71. LA BATALLA DE MAGNESIA Llanura de Magnesia, entre los ríos Sermo y Frigio, Asia Menor, Diciembre de 190 a.C. A LA ISQUIERDA DEL EJÉRCITO ROMANO Graco se percató de que parte de la caballería de su ala estaba retirándose en dirección al otro extremo del ejército romano. —No lo dudó, y abandonando su posición en la vanguardia, cabalgó hasta llegar junto a Domicio a Enobarbo. —¿Qué hace el cónsul? ¡Está descompensando las fuerzas de caballería en nuestras alas! Domicio no respondía, y se mantenía inmóvil en lo alto de su caballo, observando al ejército enemigo, que con sus poderosos catafractos se había situado a menos de dos mil pasos, justo frente a ellos. —Gracco insistió. La retirada de parte de la caballería le había molestado, pero el silencio de Domicio había conseguido ponerle nervioso. —¿Qué está ocurriendo aquí, Domicio? Domicio a Enobarbo suspiró. —No lo vamos a pasar bien aquí, Graco. —Tiberio Sempronio Graco miró a un lado y a otro. Comparando las exiguas fuerzas de caballería de las que se disponía en el ala que comandaban, frente a la apabullante fortaleza y mayor número de los catafractos, no, no parecía que aquello tuviera mucho sentido. Domicio apuntó parte de la realidad. —Lucio ha situado al ejército, allí donde los ríos Hermo y Frigio se juntan más, de modo que nuestras alas están protegidas por las riberas de los ríos. Nuestro frente es más estrecho que el suyo, y así el enemigo no podrá aprovecharse tanto de esa ventaja, porque los ríos nos protegen. Graco miró hacia el río. —Eso ya lo veo, y está bien. Es una buena estrategia. —Pero eso no será suficiente para detener a los catafractos cuando carguen contra nosotros. Domicio sacudió la cabeza exasperado por la situación. —¿Qué importaba ya nada si iban a morir todos? —¡Maldita sea, Graco! ¡Por todos los dioses! ¡No estamos aquí para detener a los catafractos! Graco abrió los ojos de par en par y cerró la boca por completo. Parpadeó un par de veces. La realidad penetró en su mente como el filo de una navaja. Tiberio Sempronio Graco asintió. Tiró de las riendas y ordenó a su caballo alejarse de allí. Tiró de nuevo de las riendas y el caballo se detuvo. No sabía qué hacer. Estiró al fin de la rienda derecha y el animal giró sobre sí mismo. Lo azuzó y lo dirigió de nuevo hacia Domicio. —¿Gaugamela? —preguntó Graco a Domicio. —Algo así —respondió el aludido aliviado de compartir con su colega al menos la realidad de lo que allí ocurría. Si los dos compartían el objetivo de su misión allí, mejor para todos. Pero con menos jinetes y con peores perspectivas de supervivencia —apostilló Domicio con honestidad. —Estamos aquí para ganar tiempo para el resto del ejército —pronunció Graco, como quien pronuncia su propia sentencia de muerte. Domicio confirmó con la cabeza. No sabía cómo iba a reaccionar su colega. Podía rebelarse y acudir como un poseso al galope y enfrentarse a la autoridad del cónsul, reclamando más fuerzas en su ala, o podía aceptar la orden y acatarla con disciplina. No tenía claro qué tipo de persona era Graco. Siempre le había tenido por un hombre valiente, pero todos sabían que Graco, a fin de cuentas, era amigo de Catón y enemigo de los estipiones. Esta era la situación perfecta para cuestionar la forma de gobernar aquella guerra. —¡Sea! —dijo Graco, e hizo girar a su caballo de nuevo, y sin decir una palabra más, se alejó hacia la vanguardia, encarando con estoicismo infinito el brillo resplandeciente, casi cegador, que el sol extraía de las armaduras de los catafractos enemigos. A la izquierda del ejército se leucida. Antípatro no era el heredero real, pero eso, como todo, podía cambiar. Sólo hacía tres años de la muerte del primogénito del rey, y con su ausencia, si bien el siguiente en la línea de sucesión era Seleuco, todo era posible. Pero para que el rey decidiera cambiar el orden sucesorio, Antípatro necesitaba demostrar a su tío Antíoco III, que él era el que realmente sabía luchar, quien podría mantener bajo su gobierno los inmensos dominios que Antíoco, poco a poco, había ido recuperando para el gran imperio Seleucida, y no el impulsivo e inconsciente Seleuco. A nadie le gusta morirse pensando que todo por lo que ha luchado va a perderse en manos de un heredero débil y loco. Antípatro tenía que demostrar a su tío quién era capaz de retener los vastos dominios del imperio. Aquella batalla, estaba seguro, era una prueba que el rey había diseñado, entre otras muchas cosas, además de para asegurarse el dominio de Asia Menor y el final de la injerencia de los romanos en sus asuntos, para averiguar también quién de los dos, Seleuco, su propio hijo, o él mismo, Antípatro, su sobrino, era el más apto para sucederle. A él le había correspondido el honor de dirigir la gran carga de los carros escitas del ala izquierda. Sabía que era arriesgado, y por eso Seleuco no había intentado arrebatarle aquel puesto, aceptando quedarse con la caballería de esa misma ala, justo detrás de la infantería y los carros. Pero Antípatro, osado, atrevido, sabía también que podía tener éxito, y estaba convencido de que si arrasaba las filas del rey Eumenes, el mayor enemigo de Antíoco en aquella parte del mundo, el emperador sería muy generoso con él. Por eso Antípatro estaba dispuesto a dejarse las entrañas, si era preciso, en aquella batalla. Además, hacía unos años, Seleuco le ridiculizó en Panion. En aquella ocasión, el centro del ejército egipcio comandado por el etolio Escopas resistió la embestida de la falange siria a su mando. Pero Escopas era un gran general, y los egipcios luchaban por su tierra, combatiendo con un fervor inusual, algo que no se tuvo en cuenta desde un principio. Luego vino Seleuco con los poderosos catafractos, y arrasaron las debilitadas filas egipcias y etolias, llevándose todo el mérito, cuando fue él, Antípatro, quien había sido el que abrió el combate, viéndose obligado a poner más esfuerzo y empeño. Y ahora, nuevamente, le correspondía abrir la batalla, pero con sus más de cien carros escitas, el rey de Pérgamo sucumbiría, y ese sería el principio de su triunfo definitivo, en la corte de Antíoco. El sol empezaba su lento ascenso, y las sombras aún eran alargadas, estirándose de derecha a izquierda. Antípatro, sobrino del rey Antíoco III de Siria, tomó el casco que le ofrecía un soldado, y se lo ajustó bien, atando las correas que lo ceñían a la barbilla. A continuación, subió a la gran cuadriga protegida por largas y afiladas hoces en ambos extremos, y tirada por cuatro caballos negros que no dejaban de piafar y relinchar, nerviosos como estaban, pues detectaban la tensión de los guerreros que les gobernaban aquella mañana. «Hoy será un gran día para Siria y para todo el imperio», dijo Antípatro a los hombres que le rodeaban. Varios centenares de soldados la imitaron y se subieron a los carros, de forma que en cada uno iban de dos a tres guerreros, dependiendo del tamaño de cada cuadriga. Siempre había un conductor, y luego uno o dos arqueros, que debían abatir enemigos al tiempo que avanzaban. Luego, tras impactar contra el enemigo, si es que éste no había huido o se arrastraba herido por los mortíferos cortes de las guadañas de los laterales de cada carro, todos los guerreros descenderían, para cuerpo a cuerpo, terminar con la resistencia enemiga, mientras que su propia caballería e infantería avanzaría tras ellos para apoyarles llegado el momento. Todo estaba dispuesto. Antípatro levantó su mano derecha. No debía esperar señal alguna del rey. Las órdenes habían sido precisas. «Nada más despunte el sol, tú mismo decidirás el momento de lanzar la carga de los carros escitas». Y había ordenado Antíoco. Antípatro recordó cómo el general cartaginés, que a veces asesoraba al rey, se había mostrado reacio a un inicio como ese, y había propuesto la carga de los elefantes para abrir la batalla. Con esa carga perdió en Zama contra aquellos mismos romanos. Antípatro demostraría que el rey tenía razón. Eso le daría más puntos aún que la victoria misma. La mano derecha de Antípatro permanecía en alto. Los ojos de todos los conductores de las cuadrigas estaban fijos en ese brazo. De pronto, Antípatro lo bajó de golpe. El conductor de su carro agitó las riendas con furia y gritó a los caballos. Las bestias se pusieron en marcha, primero al paso, enseguida al trote, y al minuto al galope. Antípatro se asió con fuerza al lateral del carro para no caer por la enorme velocidad y los pequeños baches de la llanura de Magnesia. A su alrededor, decenas de carros cargaban junto a él. Antípatro desenvainó su espada. ¡Por Siria! ¡Por el rey! ¡Por Antíoco tercero! ¡Basileus megas! ¡Señor del mundo! ¡Por Apolo! ¡A la carga! ¡Por todos los dioses! ¡A la carga! Y su voz rasgó el amanecer de aquella mañana de diciembre de ciento noventa antes de Cristo. A la derecha romana y de Pérgamo. Eumenes, rey de Pérgamo, tenía puesto el casco incluso antes de la salida del sol. Optó por acudir a la primera línea de combate. No se trataba de cometer una locura ni de poner en peligro su vida sin sentido. Se trataba de que la primera línea de combate no debía retroceder en ningún caso. Y Eumenes sabía que su presencia allí era la mejor garantía de que nadie se atreviera a retroceder un paso. Eumenes paseaba de un lado a otro de la vanguardia examinando a los hombres y deteniéndose allí donde le parecía que algún arquero no tenía el arma a punto o suficientes flechas para detener lo que debía llegar en cualquier momento. Eumenes sabía que le había tocado enfrentarse contra los carros escitas y una gran caballería mezcla de diferentes pueblos del inmenso imperio Seleucida. Sabía que además de los carros escitas, detrás vendría una caballería pesada de galogriegos y una infantería compuesta por capadocios, tarentinos exiliados por los romanos, carios, filicios, neocretes, trales, písidas, pánfilos, licios, curtios y elimeos. Pero lo más peligroso era el ataque inicial de los carros. Había que detenerlos a toda costa. Eumenes recordaba el consejo de Lucio Cornelio Escipión de la noche anterior cuando debatieron sobre el plan de ataque al entrar él en la gran tienda del praetorium del campamento romano. Cuando lancen los carros, deberá resistir sin ceder un paso. El ala derecha de nuestro ejército no puede ceder. Si retrocedes, Eumenes, todo se vendrá abajo. Nosotros nos ocuparemos con las legiones del centro, de la falange y de los elefantes. Tu misión es detener a los carros y destrozar las líneas enemigas de caballería e infantería que le siguen. Eumenes. Y Lucio, al pronunciar su nombre, le miró directamente a los ojos. Consigue la victoria en esa ala. Y Asia Menor será tuya. Era una gran recompensa que bien merecía el riesgo, pero también sabía el rey de Pérgamo que la tarea asignada era tremenda. Eumenes hizo que repartieran más dardos en una sección donde los arqueros apenas tenían cinco flechas cada uno. Su mente, mientras, seguía rememorando la conversación con el general romano. —¿Podrás con los carros estitas, rey Eumenes? Y había preguntado Lucio Cornelio. —Podré, cónsul. ¿Pero podréis vosotros con los elefantes? Nos ocuparemos de ellos, como hicimos en Zama. Eumenes asintió, pero aún tenía una duda. —Y el ala izquierda podrá contra los catafractos. El ala izquierda y el centro son cosa nuestra. Tú, rey de Pérgamo, detén a los carros estitas y avanza contra la caballería y la infantería de tu extremo. Es todo cuanto te pido. —Eumenes recordó cómo asintió una vez y cómo se retiró siendo saludado con respeto por el resto de oficiales del cónsul de Roma. Ahora había llegado el momento de la verdad. El sol despuntaba al fin y en el horizonte se vislumbraba al enemigo muy cercano, a unos tres mil pasos, quizá algo menos. Los carros estitas estaban en primera línea. Uno de los carros se posicionó al frente. Era sin duda la cuádriga armada del general que iba a comandar aquella carga. No sabía bien de quién se trataba, pero si algo tenía claro Eumenes es que aquel hombre y todos sus carros iban a perecer aquella mañana. De una forma u otra. El rey de Pérgamo se situó en el centro de la primera línea de combate, observando al enemigo. El carro que estaba ligeramente avanzado empezó a moverse y tras él todos los demás. La batalla había empezado. Eumenes se introdujo los dedos de la mano derecha por debajo del casco. Le picaba la barba. Estaba nervioso. Sacó los dedos. Llevó la mano a la empuñadura de su espada. La desenvainó y la esgrimió en alto para que le vieran todos sus hombres. Aún así pensó que no sería suficiente y pidió un caballo. Lo trajeron y se subió rápido al mismo. Los arqueros estaban divididos en dos líneas de mil guerreros cada una. —¡Arqueros de Pérgamo! ¡Rodilla en tierra! —ordenó el rey. Y los dos mil arqueros pusieron una de sus rodillas en tierra. En la lejanía, una nube de polvo, justo frente a ellos, se levantaba como si de un gran gigante se tratara. —¡Por Zeus, que nadie lance una flecha hasta que yo lo ordene! ¡O lo pagará con su vida! Los oficiales repetían las órdenes del rey por toda la primera línea de combate. Además del polvo que los carrosecitas levantaban, empezó a escucharse el pavoroso estruendo de las ruedas del centenar de cuádrigas rodando a toda velocidad sobre la tierra de aquella llanura. Los arqueros engulleron saliva. Muchos sentían el sudor resbalando por la frente. Todos tenían miedo. —¡Primeros mil! ¡Tensad los arcos! ¡Tensad! ¡Pero que nadie lance aún! ¡Tensad! ¡Segundos mil! ¡Preparad el arco! —Bociferó el rey completamente absorbido ya por la furia de una batalla que se desataba y que ya nadie podría detener, hasta la destrucción de uno de los dos ejércitos. La mitad de los arqueros tomaron flechas y tensaron sus armas. La otra mitad se preparó con una flecha en la mano, pero sin ponerla aún en el arco. Los carros escitas encabezaban la mayor tormenta de polvo que se hubiera visto nunca en la región, pero el viento del este, que acariciaba el río Hermo, llevaba el polvo hacia el oeste, y no cegaba ni a los hombres de Pérgamo ni a las tropas seleucidas que avanzaban tras los carros. Sin embargo, el estruendo cada vez más horrible que producían los carros sobrecogía a los arqueros de Pérgamo. Tenían pánico a fallar. Tenían terror a que las flechas no fueran suficientes para detener a los carros y que éstos les arrollasen y les cortasen piernas, brazos, cabezas, con las afilaras guadañas que giraban a toda velocidad a medida que se aproximaban por la llanura. —¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Esperad mi orden! —repetía el rey de Pérgamo una y otra vez. Era esencial que no se perdiera ni una sola flecha de la primera andanada para que la mayoría hiciera blanco en los guerreros enemigos, o mejor aún, en los caballos que tiraban de los carros. Mil pasos, novecientos, ochocientos. —¡Apuntad al cielo! —gritó el rey. —Tenía que calcular bien. El enemigo estaba ya a tan solo setecientos pasos. Las flechas volando en elipse primero hacia el cielo, y luego cogiendo una velocidad mortal en su caída sobre el suelo, alcanzarían al enemigo cuando éste estuviera a doscientos cincuenta pasos. Pero había que estimar con precisión el espacio que los carros recorrerían mientras las flechas hurcaban el cielo. Seiscientos pasos. Quinientos cincuenta. Quinientos. —¡Ahora por Zeus! ¡Ahora! —Aulló Eúmenes, y mil arqueros arrojaron sus flechas encomendándose a Zeus y todas las deidades del Olimpo. El rey, antes de tan siquiera poder comprobar si la primera andanada llegaba a su destino, siguió dirigiendo a sus arqueros. —¡Los segundos mil! ¡Lanzad ya! ¡Lanzad! Y una segunda andanada mortal salió despedida hacia el cielo de la llanura. Entre tanto, los primeros mil arqueros ya habían preparado una segunda flecha, y estaban dispuestos para disparar de nuevo. Los carros avanzaban y avanzaban. Estaban a cuatrocientos pasos, a trescientos, a doscientos cincuenta. Las flechas empezaron a caer como una gran lluvia de muerte. Centro del ejército romano. En el centro del ejército romano, los manípulos de las legiones habían sido dispuestos de acuerdo a lo que era costumbre, con los jóvenes bélites en primera fila, a modo de infantería ligera avanzada al grueso de las tropas. Tras ellos, venían los astati, a los que se les había armado especialmente para aquella ocasión, con lanzas más largas de lo habitual. Armas que recordaban aquellas astas del pasado de las que tomaron su nombre, pero que luego habían sido sustituidas durante la larga guerra contra Aníbal por pila, más cortos, similares a los del resto de tropas. Pero en aquella mañana, por orden de Lucio, y siguiendo las directrices marcadas por su hermano, los astati habían recuperado sus antiguas largas lanzas para hacer frente así con mayor efectividad a las largas arisas de la falange enemiga. Completaban su armamento con un escudo rectangular denominado parma, y con corazas de cuero, espinilleras y un yelmo que en muchos casos aún era de bronce. Tras los astati, venían los príncipes, quienes sí iban armados con pila preparados para ser arrojados a las órdenes de los centuriones al mando. Entre sus filas, estaba Publio Hijo, quien se mantenía firme en su posición, pero quien no podía dejar de pensar que su inclusión en la infantería, era un claro castigo por su absurda escapada con Afranio y sus negativas consecuencias. Pero el muchacho, había aceptado lo que él interpretaba como una llamada de atención de su padre y su tío con disciplina, dispuesto a limpiar en el campo de batalla, el deshonor en el que había incurrido al dejarse apresar por el enemigo. Cerca de él, se encontraba el tribuno Silano, el veterano oficial que había sobrevivido a la batalla de Zama y que se había ubicado entre la línea de los príncipes y la de los manípulos del final compuestos por los experimentados Triari. Silano miraba hacia delante y hacia atrás, asegurándose de que todos los manípulos estuvieran dispuestos de forma conveniente y preparados para avanzar en cuanto se les ordenase. De cuando en cuando, miraba hacia atrás, hacia la figura del cónsul, a la espera de recibir la orden de ataque. A su derecha veía el ala izquierda del enemigo con los carros escitas al frente. A su izquierda y un poco hacia delante, tenía el manípulo de príncipe donde estaba situado el hijo de Escipión. Silano sabía que tenía la doble misión de dirigir el centro de la batalla, al tiempo que aunque nadie se lo hubiera dicho, se esperaba que protegiera a ese joven patricio. No lo consideraba un deshonor. Cayo Lelio hizo lo mismo con africanos cuando era joven y le salvó la vida, y de ahí, de la supervivencia de aquel entonces joven africanos, llegaron las mayores victorias de Roma. ¿Quién sabe lo que aquel muchacho sería capaz de hacer en el futuro? Quizá nada, quizá mucho. No. Silano no consideraba un menosprecio a su capacidad ni un favoritismo absurdo que se protegiera a alguien en particular, pero sí pensaba que era una tarea adicional, en un momento muy difícil y en un lugar muy complicado. No entendía por qué el padre y el tío del muchacho no lo habían puesto con la caballería romana, con los tribunos Graco o Aenobarbo. La falange, que constituía el centro de la formación enemiga, era el conjunto de tropas más profesional del ejército seleucida, con excepción de la caballería ajema, parte de los argiráspides y los catafractos que el rey antíoco había reunido a su alrededor en el ala derecha del ejército sirio. Combatir contra la falange central, contra aquellos guerreros comandados, según había informado a todos el propio cónsul, por minión, rodeados de decenas de elefantes enfurecidos, dirigidos por otro general sirio llamado Filipo, no iba a ser algo sencillo. Por eso Silano estaba preocupado. Su intención inicial había sido la de situar al joven Publio en retaguardia como un triar y más, pero el cónsul no había aceptado esa idea, probablemente con buen criterio, pues la inexperiencia del muchacho hacía inadmisible su inclusión entre los legionarios más experimentados. El cónsul intuía que aquello se interpretaría como un favoritismo flagrante que ahondaría en el deshonor del muchacho. Tampoco era necesario exponerlo en primera línea como Bélite o Astati. Su ubicación como príncipe era razonablemente prudente y algo que sería aceptado por todos. Silano sabía que el cónsul había estado acertado en eso, pero seguía sin entender por qué no lo habían mantenido como jinete en alguna de las alas. Claro que a él no le correspondía tomar decisiones, y el rumor de que el cónsul seguía al pie de la letra las instrucciones que le había dado su hermano hacía que nadie se cuestionara el plan de ataque. Silano se ciñó el casco. Publio Cornelio Escipión los condujo a la victoria en Zama. Si su hermano seguía un plan diseñado por el propio Africanus, alcanzarían la victoria. Otra cosa muy distinta, era quién sobreviviría a aquella jornada, pero así era la guerra. Por un fugaz instante recordó a Terebelio, Tijicio, Cayo Valerio y el resto. Silano volvió una vez más la mirada hacia atrás, y comprobó que los veteranos triari, armados con sus escudos rectangulares y unas largas picas, esperaban firmes el arranque de la batalla. Ellos deberían dar la victoria final con su experiencia. El tribuno escuchó entonces gritos y ruido que provenía del flanco derecho. Los carros escitas iniciaban la carga. —¡Bien, vamos allá! —dijo Silano, mirando a los dos centuriones que tenía más próximos, y volviendo la vista hacia su espalda, en busca de la figura del cónsul a la espera de la señal de ataque. Lucio Cornelio Escipión tenía el brazo en alto, y con un movimiento seco lo bajó de golpe. —¡Por Marte! ¡Preparaos todos, porque esto ha empezado! ¡Allá vamos por Hércules! Aulló Silano con furia, rabia y fuerza. Retaguardia romana El cónsul observó cómo los carrosecitas avanzaban por la llanura. Lanzó una mirada rápida hacia todo el frente que ofrecía el ejército enemigo. Eran más numerosos, y al distribuirlos uniformemente, el rey Antíoco había conseguido superar en extensión la línea frontal romana. Pero Lucio sabía que, tal como le había explicado su hermano, al encajonar las legiones y las caballerías romana y de Pérgamo entre los ríos Sermo y Frigio, que confluían progresivamente a espaldas del ejército romano, las tropas enemigas tenían que reducir su línea frontal, agrupándose para no caer en los ríos. Era una buena estratagema para proteger los flancos, pero sólo como punto de partida. Si Domicio, Aenobarbo y Graco por un lado, y el rey de Pérgamo por otro, no acertaban a ejecutar las misiones que cada uno tenía encomendada, los ríos no serían escollo suficiente para evitar que los enemigos les rodeasen y aniquilasen por completo. El cónsul se dirigió a Marco, el próximo slictor. «¡Ahora comprobaremos de qué es capaz el rey de Pérgamo!» Y al tiempo que pronunciaba esa frase, levantó su brazo derecho y buscó con la mirada a Silano, que se encontraba entre las líneas de Príncipe Sitriari. Bajó entonces el brazo y vio cómo su orden era ejecutada al momento por Silano. Las legiones de Roma avanzaban contra el enemigo. Ahora ya no había marcha atrás. A la derecha del ejército Seleucida Antíoco III de Siria, desde lo alto de su caballo blanco, contempló con agrado cómo su sobrino había puesto en marcha la carga de los carros estitas en el otro extremo de su gran ejército. Era la señal. El rey ya sentía satisfecho. Antíoco, Antíoco, podía ganarse aquella mañana muchas cosas, pero habría que ver cuál era el desenlace final. Un esclavo sostenía el gran yelmo del rey a la altura de sus manos. Antíoco miró a su espalda. Tras él estaba la ajema, su caballería de élite, y más atrás los argiráspides, a la espera de entrar en combate, ansiosos por demostrar a su rey por qué eran merecedores de ser considerados los mejores. Se volvió entonces hacia adelante. Ante él, las decenas de unidades catafractas, jinetes y caballos blindados por protecciones metálicas, formaban a la espera de que el rey ordenase su avance. Empanion lo reservó para el final, pero ahora, con las legiones romanas y su caballería y sus aliados de Pérgamo, no pensaba retrasar la entrada en combate de su arma más mortífera. «¡Adelante, por Apolo y todos los dioses! ¡Adelante!» ordenó el Basileus Megas. Tres mil catafractos se pusieron lentamente en marcha al paso, primero, y luego a un ligero trote, que hizo que el suelo de la llanura de magnesia empezara a vibrar a su alrededor. Era un avance lento, pues la enorme cantidad de metal que cada bestia debía transportar como protección para sí misma, además del jinete que a su vez iba completamente acorazado, hacían que el esfuerzo de cada caballo fuera improbo. Ese era el único defecto de los catafractos, su lentitud provocada por el enorme esfuerzo físico al que se veían abocados los caballos, pero por lo demás, eran indestructibles. Tras ellos trotaba el rey Antíoco, rodeado, escoltado por los mil jinetes de la ajema, más ligeros, una guardia personal para proteger al rey, pero ni por asomo tan temibles como los tres mil catafractos acorazados que les precedían, y que sin duda, aplastarían todo cuanto se les interpusiera por delante. Antíoco III sonreía, dejando ver por debajo de su yelmo reluciente y resplandeciente, una boca funesta con varios dientes partidos por el maldito proyectil que impactó en su cara durante la batalla de las Termópilas. Ahora, bajo la cegadora luz de aquel amanecer limpio de nubes, sabía que iba a vengar aquella horrible huella que las tropas romanas dejaran en su faz. Era el amanecer de su gran victoria. El sobrecogedor estruendo de los doce mil cascos de los catafractos era la más preciosa de las músicas para el oído guerrero de un rey, Antíoco, que se sentía ya cercano a reconquistar el imperio del gran Alejandro Magno. Ala izquierda romana Domicio Aenobarbo había tomado el mando de las primeras turmae de la caballería romana en el ala izquierda frente a los catafractos sirios. Tiberio Sempronio Graco se había situado justo a su espalda con el resto de la caballería. Domicio vio como los carros estitas habían lanzado el ataque inicial en el ala opuesta, pero aquella no era su preocupación. Ya se ocuparía de los carros el rey de Pérgamo y, si fuera necesario, el cónsul. Lo que retumbaba ahora en su mente era el lento pero temible avance que los catafractos habían iniciado justo delante de sus unidades de caballería. Domicio resopló con fuerza, buscando de forma instintiva en la oxigenación de sus pulmones las fuerzas adicionales necesarias que precisaba para mantener la posición ante la descomunal fuerza que se aproximaba contra ellos de forma inexorable. Los catafractos seguían avanzando despacio, al trote, pero sin detenerse. Levantaban gran cantidad de polvo, como hacían los carros estitas a los que ya había dejado de mirar. Domicio apretó los dientes. Había estado en muchas batallas, pero nunca había visto ante sus ojos un enemigo tan formidable. El sol reflejaba en todas las protecciones de los jinetes y caballos enemigos. Eran armaduras completas que los protegían de pieza a cabeza y a los caballos también. Domicio no podía rendirse, y mucho menos antes de tan siquiera entrar en combate, pero lo que descubría en sus ojos hacía desfallecer su ánimo. Buscaba como un poseso alguna pequeña debilidad en las protecciones de aquellos jinetes, pero estaban completamente cubiertos por armaduras que los hacían prácticamente indestructibles. Domicio se llevó la mano izquierda a la barba y se la pasó por la barbilla y por el cuello. Los catafractos estaban ya sólo a mil quinientos pasos. Tenía que tomar una decisión y sólo había dos caminos. O esperar allí la embestida brutal de los jinetes enemigos, o ordenar que sus propios jinetes iniciaran una carga para favorecidos por ser mucho más ligeros, conseguir una gran velocidad de ataque con la que compensar su carencia de protecciones. Neodomicio Aenobarbo, tribuno de Roma en la batalla de Magnesia, seguro de que no tenían nada que hacer, se encomendó a todos los dioses, miró a izquierda y derecha, descubrió la palidez de los rostros de los decuriones que aguardaban sus órdenes, y sin esperar un segundo más, lanzó un grito que reverberó sobre el suelo de la llanura. —¡Por Júpiter! —¡Por Roma! ¡A la carga! Y las turmae bajo su mando se lanzaron directamente al galope para embestir a los catafractos sirios, que sin alterar el paso constante de su trote, avanzaban como espíritus ajenos a cualquier cosa que sus enemigos decidiesen acometer. Los jinetes romanos, por la fuerza de sus caballos y la ausencia de protecciones pesadas en sus soldados, consiguieron alcanzar en quinientos pasos una gran velocidad de ataque. Ante cualquier otro enemigo, aquella carga dirigida por Domicio habría sido definitiva. Pero los catafractos eran de otro mundo. El choque tuvo lugar a mitad de la llanura, junto al río Frigio. Fue brutal. Decenas de jinetes romanos saltaron por los aires y una gran cantidad de caballos de las turmae rodaron por el suelo. El tribuno había calculado mal. El peso de cada catafracto era tal que pese a ser embestido con fuerza apenas si retrocedía un poco. Era cierto que algunos jinetes catafractos cayeron derribados, pero en proporción de uno a diez frente a las múltiples bajas de los romanos. La carga de Domicio a Enobarbo había sido un sonoro fracaso. Eso sí, los catafractos redujeron el trote a un lento avance al paso, para desde lo alto de sus monturas blindadas aceptar estocadas mortales a los muchos jinetes romanos que intentaban o recuperar sus caballos o defenderse de los golpes enemigos. Los jinetes romanos eran valientes y respondían a las estocadas sirias con poderosos y certeros golpes de espada, pero éstos, una y otra vez, no hacían sino que chocar contra las protecciones de los caballos o los jinetes enemigos sin apenas causar daño alguno. Por el contrario, cuando un sirio lanzaba una estocada, ésta causaba siempre una herida grave y pronto el suelo empezó a cubrirse de sangre roja romana que se acumulaba en brillantes charcos por toda el ala izquierda del ejército romano. Domicio había caído de su caballo, pero había conseguido recuperarlo y volver a montar. Al instante comprendió que prolongar aquello no tenía mucho sentido y que lo que podía hacerse ya se había ejecutado. No tenía sentido alargar la agonía y agrandar el sacrificio de sus hombres para no conseguir nada más que muertos. ¡Retirada! ¡Retirada! Gritó un par de veces y se replegó junto con varios decuriones que repetían la orden del tribuno para que a su vez el mayor número posible de jinetes romanos retrocediera con ellos. Tras ellos, los catafractos, al paso, herían y mataban por doquier sin dejar de avanzar lenta pero infatigablemente contra la reserva de la caballería romana. Domicio llegó al galope cubierto de salpicaduras de sangre y herido en un brazo junto a Graco. No resistas más de lo necesario y repliegate lo antes posible. Le dijo Domicio cadeando. No hay nada que pueda hacerse solo resistir y replegarnos hacia el campamento. Ya sabes las órdenes hay que alejarlos del campo de batalla y si hace falta tenemos que mantenerlos entretenidos hasta el final de la batalla pero la verdad es que no sé si duraremos vivos tanto tiempo. Graco asintió comprobó que el casco estuviera bien ceñido mientras veía cómo Domicio y los suyos pasaban a reagruparse justo detrás de sus turma a la vez que por delante veía cómo los catafractos entre los que apenas había habido bajas seguían avanzando recuperando el trote inicial de su carga. El suelo volvió a vibrar bajo las pezuñas de los caballos romanos y las bestias piafaban nerviosas. Los jinetes romanos hacían y tiraban de las riendas de sus animales con fuerza para que no retrocedieran atemorizados por el enorme estruendo que generaban los miles de catafractos trotando junto al río. Tiberio Sempronio Graco comprendió entonces el grado de ira que había despertado en Escipión con sus ataques en el pasado y con su trato con su hija pequeña. Lo primero fue necesario y lo segundo fortuito pero para Graco estaba claro sintiendo la tierra vibrar bajo los cascos de su atemorizado caballo que para Escipión ni lo uno era preciso ni lo segundo casual. La ira de Publio Cornelio Escipión estaba a punto de alcanzarle pero Graco se mantuvo frío gélido en medio del desastre y desenvainó la espada. Al contrario que Domicio Enobarbo Graco no ordenó una carga sino que se dirigió a sus oficiales para intentar otra estrategia diferente. ¡Mantened las posiciones por Marte! ¡Manteneos en vuestras posiciones y tomad las lanzas! Los jinetes le obedecieron y esgrimieron decenas centenares de lanzas con sus brazos derechos mientras que con el izquierdo sostenían en alto los escudos. ¡Apuntad bien jinetes de Roma pues sólo tendremos una posibilidad! Los de Curiones imitaban al tribuno y repetían sus instrucciones. Las turma de Graco se prepararon para arrojar las lanzas sobre los catafractos que seguían avanzando sin detenerse. ¡Ahora! ¡Lanzad! ¡Ahora! ¡Lanzad! Ordenó Graco y toda vez que había envainado su espada y tomado una lanza al igual que el resto de sus hombres la arrojó con furia contra el enemigo que se encontraba ya muy próximo a menos de cincuenta pasos. quinientos 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 lanzas volaron por el cielo pero los catafractos disciplinados y bien entrenados eran expertos y estaban acostumbrados a estos ardiles producto de la desesperación enemiga de modo que levantaron sus propios escudos protegiéndose de la lluvia de armas arrojadizas del enemigo al tiempo que se abrían separándose en las primeras líneas de forma que al diseminarse muchas de las lanzas cayeron sobre la tierra y de aquellas que impactaban sobre los propios catafractos muchas quedaban retenidas en los escudos sirios y sólo unas pocas alcanzaban a jinetes o bestias de las cuales más de la mitad no causaron daño alguno y sólo el resto hirió algunas decenas de catafractos que sí cayeron derribados pero las bajas ocasionadas habían sido mínimas y el grueso de los catafractos impasible prosiguió con su avance hasta alcanzar la línea de jinetes enemigos allí una vez más en el combate cuerpo a cuerpo los jinetes de Graco se veían impotentes para conseguir herir a sus enemigos que sin cejar un solo instante sin darles un solo segundo de respiro golpeaban y golpeaban con fuerza brutal rasgando cortando hiriendo y matando sin cesar aunque Graco no lo hubiera ordenado los jinetes romanos retrocedían incapaces de resistir la embestida del enemigo acorazado y poco a poco sobre charcos de sangre de sus propios compañeros la caballería romana se replegaba en una desorganizada retirada que solo se reordenó cuando el tribuno Domicio acudió con los supervivientes de la primera carga en ayuda de los jinetes de Graco la intervención de los hombres de Domicio consiguió que muchos de los jinetes de Graco que habían caído de sus monturas recuperaran sus caballos y una vez montados de nuevo sobre los animales se reinició el repliegue de forma más organizada eso sí siempre con los catafractos siguiéndoles de cerca la mayor ligereza de la caballería romana les permitía ganar terreno en la retirada para poder al fin reorganizar una nueva línea de combate ahora ya muy por detrás de las tropas de infantería romanas y cada vez más alejados del centro de la batalla estaban cayendo a decenas pero tanto Domicio como Graco sabían que de momento estaban ejecutando la misión que se les había encomendado el problema era saber si los catafractos les seguirían a medida que se retiraban y si en efecto así hacían hasta cuando podrían resistir sin ser aniquilados por completo a la derecha del ejército se leucida inmediatamente a continuación de los sangrientos catafractos cabalgaba el rey antíoco henchido de euforia su caballo rodeado por la guardia real ajema trotaba sobre cuerpos destrozados de enemigos abatidos los jinetes de su escolta se entretenían en rematar a los heridos con sus largas lanzas o pisoteándolos con los caballos a medida que seguían a su gran rey hacia la victoria final pronto habían avanzado tanto que habían desbordado el flanco de la infantería enemiga y antíoco dudó entre o bien detener el avance de los catafractos para lanzarse sobre el flanco de las legiones que había quedado desprotegido o bien continuar avanzando hasta aniquilar por completo la caballería enemiga antíoco tercero de siria sonrió de forma malévola bajo su hielmo dorado primero masacraría la caballería enemiga y luego regresaría para destrozar la infantería enemiga atacando por su retaguardia una vez que ya fuera imposible que ninguna caballería romana acudiera a su rescate por aquel flanco pues en poco tiempo no quedaría ni un solo jinete romano vivo en esa ala de la batalla adelante adelante por apolo gritó el rey de siria adelante hacia la victoria y la ajema continuó avanzando y tras ella los argiráspides siguiendo la estela de cadáveres romanos que los catafractos iban dejando a su paso retaguardia del ejército se leucida en lo alto de una colina aníbal exasperado escupió en el suelo sacudió a continuación la cabeza de un lado a otro las legiones habían empezado su avance contra la falange antíoco no había utilizado los elefantes para destrozar las primeras líneas romanas y para colmo el rey sirio se alejaba del campo de batalla en persecución de una caballería romana herida de muerte y en franca retirada no va a girar dijo Majarbal en pie junto al gran general púnico si lo hará supongo que lo hará respondió Aníbal pero seguramente lo hará tarde quiere aniquilar la caballería de la la izquierda romana por completo antes de volverse contra la retaguardia de las legiones debería dejar que la ajema terminara ese trabajo y hacer volver a los catafractos y la infantería de Argiráspides contra los triari de la retaguardia romana entonces la victoria sería suya hubo un breve silencio al fin Majarbal se atrevió a preguntar lo que todos los que estaban alrededor pues ambos estaban rodeados por el nutrido grupo de guerreros cartagineses que había acompañado a Aníbal en su destierro deseaban saber entonces van a ganar los romanos Aníbal apretó los labios un segundo y luego los separó con un chasquido no sé no lo sé Antíuco no está utilizando bien su ejército pero tiene tal superioridad numérica que todo es posible la clave está en si los catafractos regresan al centro de la batalla antes de que el combate se haya decidido Majarbal asintió todos volvieron a mirar hacia la gran llanura de Magnesia el polvo les impedía saber qué estaba ocurriendo en el ala izquierda siria donde los carrosecitas habían iniciado el ataque observaban entre tanto el repliegue de la caballería romana en la otra ala y el avance inexorable de los catafractos y el rey mientras en el centro la vanguardia de las legiones impactaba contra la temible falange celéucida y sus elefantes era una batalla total quien venciera decidiría el destino de Asia menor y de decenas de reinos centro de la vanguardia romana los bélites fueron los primeros en llegar cerca de la falange siria pero avanzando en pequeños grupos evitaron enfrentarse contra la falange en sí y en su lugar buscaban los lugares donde los generales celéucidas habían intercalado a los elefantes y contra estos lanzaban todas sus armas arrojadizas causando cierto daño entre los guerreros que gobernaban a las bestias hiriendo mortalmente a más de uno de los paquidermos y haciendo enfurecer a muchos algunos de los monstruos se adelantaron a la falange y causaron estragos entre la infantería ligera romana que huía en desbandada en muchos casos en un vano intento de salvar la vida unos eran aplastados por las propias bestias otros acribillados por los arqueros que montaban en los propios elefantes y el resto o bien alcanzaba la línea de Astati o era atravesado por lanzas enemigas sin embargo el sacrificio de los bélites obtuvo cierta recompensa pues algunos elefantes heridos y descontrolados se revolvieron contra los propios sirios arremetiendo contra algunas secciones de la falange pidoteando guerreros seleucidas y generando un gran desorden en algunos puntos retaguardia seleucida Minión y Filipo los generales sirios se pusieron de acuerdo de inmediato estaban juntos en el centro de la falange y comprendieron qué debía hacerse hay que retirar a los elefantes de lo contrario ellos mismos destrozarán la falange dijo Minión con seguridad Filipo asintió y se ocupó de que sus oficiales detuvieran a los elefantes para que sólo la falange avanzara contra las legiones de ese modo impidieron un desorden mayor y en poco tiempo todo el frontal de la gran falange siria quedó restablecido los 16.000 falangistas bajaron las arizas largas y afiladas a la vez que recomponían un compacto frente que caminaba decidido a detener la línea enemiga romana centro de la batalla primera línea romana los astati abrieron huecos entre manípulo y manípulo y por los pasillos abiertos se retiraron los bélites que habían sobrevivido al ataque de los elefantes en cuanto pasaba la infantería ligera los manípulos de astati se cerraban para formar un bloque compacto con el que enfrentarse a una rehecha falange siria que avanzaba contra ellos sin los elefantes pero con la temible destreza de infinitos años de lucha los romanos ya habían derrotado a una falange similar la macedónica de filipo quinto en cinocéfalos pero aquella formación compacta disciplinada y con las largas arisas en ristre siempre era un enemigo difícil los astati escuchaban las voces de sus centuriones animándoles a seguir avanzando hasta el impacto final contra el enemigo el choque de ambas líneas fue descomunal y las arisas algo más largas que las astas de los romanos de primera línea causaron estragos entre los legionarios la disciplina impuesta por los estipiones mantuvo la línea pero el empuje de los guerreros sirios era superior pronto los astati más inexpertos heridos en muchos casos y todos atemorizados empezaron a perder terreno los soldados sentían que su propia flaqueza parecía transmitirse al corazón de sus enemigos transformada en más vigor y fortaleza en su lucha pues cada vez empujaban los sirios con más intensidad ¡Desenvainad! ¡Desenvainad y cortad las arisas! gritaron los centuriones y algunos daban ejemplo y a riesgo de su vida se introducían entre el bosque de puntas de sarisas enemigas y a fuerza de descomunales mandobles conseguían partir algunas de las largas lanzas enemigas pero algunos sirios desenvainaban también y herían a su vez a los valientes centuriones y a muchos de los que seguían sus órdenes y mientras tanto el grueso de la falange siria seguía avanzando y los romanos no dejaban de retroceder y ceder terreno la batalla se estaba perdiendo en el centro de la llanura a la izquierda del ejército se le usida para Antípatro en medio del polvo que levantaban los propios carros en su vertiginosa carrera contra el enemigo era difícil ver lo que estaba ocurriendo a su alrededor pero mirando hacia lo alto viendo el cielo ensombrecido por una constante lluvia de flechas comprendió por qué muchos carros próximos habían perdido el control y se volcaban chocando unos contra otros su cuadriga al ir ligeramente avanzada al resto parecía adelantarse a la interminable lluvia de dardos mortíferos y de momento tanto él como el conductor estaban sin heridas pero aquello fue sólo un espejismo porque justo cuando estaban a punto de impactar contra la línea de arqueros enemigos una flecha atravesó el rostro del conductor de la cuadriga y éste quedó muerto con las riendas asidas por sus manos pero inerte doblado sobre el carro aún sin terminar de caer ¡Maldita sea! gritó Antípatro mientras pugnaba por hacerse con las riendas del carro que sin gobierno empezaba a escorarse hacia un lado por unos caballos desbocados que intentaban evitar chocar contra las líneas enemigas ¡Maldita sea! repetía Antípatro hasta que consiguió arrebatar las riendas al conductor muerto y de un empellón arrojarlo fuera del carro pero para entonces la cuadriga ya marchaba en lateral en dirección al centro de la batalla el cambio de rumbo le permitió no obstante ver el tremendo desastre en el que se había transformado la carga de los carros que estaban bajo sus órdenes decenas de ellos yacían volcados unos sobre otros y de entre los restos destrozados de las cuadrigas emergían guerreros sirios heridos que se arrastraban por una tierra cubierta de sangre de caballos y hombres mezclada en charcos densos que se extendían por todas partes la lluvia de flechas cesó y él a su vez pudo controlar a los caballos y refrenarlos un poco para que volvieran hacia el ala izquierda algunos carros escitas supervivientes a la gran masacre emergían de entre los carros destrozados y Antípatro no lo dudó un instante de inmediato situó su cuadriga al frente de los pocos carros que habían sobrevivido a la lluvia de flechas y se lanzó contra el enemigo sólo sentía ansias de apisonar a unos cuantos de aquellos malditos arqueros ya no le importaba qué fuera a ocurrir ni cuál fuera el desenlace de aquella maldita batalla sólo quería vengarse y llevarse consigo a tantos arqueros de Pérgamo como pudiera a la derecha romana y de Pérgamo Eumenes contempló con satisfacción que la mayoría de los carros escitas estaban destrozados a lo largo de la orilla del río Hermo mientras que algunos con los conductores acribillados por las flechas retornaban tirados por caballos desgobernados contra las propias filas del enemigo causando un enorme desorden entre la infantería de galogriegos capadocios neocretes carios filicios y otros aliados de Siria sin embargo el general sirio al mando de la carga de los carros había sobrevivido y reconducía su cuadriga junto con una veintena de carros más supervivientes al desastre contra la línea de arqueros el rey de Pérgamo tenía claro lo que procedía ¡Abrid pasillos! ¡Abrid pasillos! gritó Eumenes a los arqueros y estos se reagrupaban dejando amplios espacios por los que en respuesta a las órdenes de su rey emergían decenas centenares de jinetes armados con lanzas dispuestos a encarar a los carros supervivientes ¡Por Zeus caballería de Pérgamo! ¡Acabad con los carros escitas! ¡Acabad con ellos! Si la caballería hubiera tenido que hacer frente al centenar inicial de carros todo hubiera sido muy distinto pero al tratarse de detener a tan solo una veintena las cosas eran muy diferentes los jinetes de Pérgamo experimentados y apoyados por la caballería aliada romana que había acudido a reforzar esa ala arrojaban lanzas contra los conductores y arqueros supervivientes de las cuadrigas sirias abatiendo a muchos de ellos pese a todo algunos carros aún supieron zafarse de aquellos nuevos proyectiles y llegaron a cortar con sus guadañas las patas de algunos caballos de Pérgamo haciendo caer a sus jinetes mientras las bestias relinchaban por el dolor y el sufrimiento extremo la contienda en el ala derecha se producía junto al río Hermo y el desenlace era aún incierto pero Eumenes sabía que tenía las de ganar y pidió un caballo y una lanza que le fueron entregados de inmediato a lomos de su caballo buscó al general sirio que pertinaz persistía en sobrevivir dirigiendo su carro estita contra jinetes romanos y de Pérgamo causando gran cantidad de bajas tanto los romanos como los arqueros y jinetes de Pérgamo así como la propia infantería siria observaban los movimientos del rey asiático Eumenes cabalgó hasta ponerse cerca del general sirio antípatro y éste le vio el sirio tomó entonces una lanza de la que aún disponía en el carro y la lanzó contra el rey de Pérgamo pero Eumenes era ágil y evitó con un movimiento rápido el asta enemiga era entonces su turno observó que Antípatro había abandonado su escudo para dirigir con ambas manos las riendas de los caballos que no dejaban de galopar y tirar del carro con furia el rey de Pérgamo se aproximó por el lateral y justo cuando el rey y general estaban a la misma altura Eumenes con precisión y potencia lanzó su lanza Antípatro sabía lo que iba a ocurrir e instintivamente se agachó pero no lo suficiente ni en la dirección oportuna la lanza del rey de Pérgamo rasgó el aire hasta impactar sobre el esternón de su enemigo en diagonal justo a la altura de las costillas más altas que se abrieron y partieron en decenas de diminutos pedazos en el interior del tórax de Antípatro luego vino el dolor y le faltó fuerza en las manos y el sobrino del rey Antíoco soltó las riendas y los caballos que estaba refrenando un poco volvieron a galopar sin control la sangre emergía de su boca mientras se volvía contra su enemigo Antípatro aún desenvainó una espada con una extraña energía que no supo bien de dónde le vino pero nada más sacar la espada el arma cayó de su mano derecha y se quedó con el brazo en alto con una lanza que le atravesaba de parte a parte como si saludara para al instante caer del carro y dar de bruces contra el suelo de la llanura con su cara partida por el golpe Eumenes de Pérgamo no lo dudó y detuvo su caballo al momento llegaron una docena de sus jinetes para proteger al rey mientras éste desmontaba desenvainaba una vez más su espada y blandiendo el arma como una hacha dejándola caer con el filo por delante varias veces sobre el cuello del enemigo muerto cortaba la cabeza del general abatido tomó una lanza de uno de sus guerreros y ensartó con sus propias manos la cabeza de ojos abiertos y cara torcida con la lengua afuera como si se asfixiara permanentemente en la punta de un asta luego se la dio a sus jinetes los carros ya han desaparecido id ahora y por Zeus llevadle la cabeza de su general a esos malditos sirios que sepan lo que les espera uno de los oficiales tomó la lanza y la levantó con fuerza asomando la punta de la misma por la parte superior quebrada del cráneo partido del que hasta solo hacía un minuto había soñado con ser el heredero del gran imperio Seleucida retaguardia romana el cónsul de Roma examinaba ambos flancos de la batalla en el ala derecha Eumenes había detenido a los carros escitas con eficacia y pocas bajas entre sus soldados ahora quedaba por ver si era capaz de doblegar a la infantería que Seleuco el hijo del rey antíoco dirigía en aquel flanco se alegró de haber reforzado con más turma en las fuerzas de Pérgamo Eumenes tenía que conseguir destrozar a los sirios en esa ala o todo se vendría abajo por su parte Tomicio y Graco habían alejado de momento a los catafractos y combatían muy por detrás del ejército romano próximos al río Frigio ¿cuánto tiempo más podrían resistir? habían arrastrado también al propio rey sirio y sus fuerzas de élite todos estaban cumpliendo su cometido bien y aún así la victoria se antojaba muy compleja el centro había repelido a los elefantes con la intervención de los bélites pero eso sí a costa de numerosas bajas y ahora los astati no se bastaban para retener a la falange siria y si había algo que no se podía ceder en una batalla era el centro Lucio Cornelio Estipión miró hacia donde se encontraba Silano quien a su vez estaba mirando hacia el lugar desde el que observaba Lucio Cornelio el cónsul de Roma sabía que el tribuno esperaba su orden Lucio levantó el brazo mirándole y miró también hacia los buquinatores y tubiquines para asegurarse de que las cornetas trasladarían las nuevas instrucciones con eficacia a cada rincón de los manípulos de príncipes era el momento de relevar a los astati mantendría a los triari en la reserva pero los príncipes debían entrar ya en combate o todo podría perderse Lucio bajó su brazo y vio como Silano asentía en la distancia los príncipes se pusieron en marcha Lucio suspiró allí iba su joven sobrino camino de su fin o de la gloria en aquella batalla no habría margen para retiradas parciales era todo o nada muerte o victoria a la izquierda Seleucida Seleuco vio como una docena de jinetes de pérgamo exhibían la cabeza de Antípatro clavada sobre un asta ante una rabiosa infantería siria que miraba la mueca mortal del general abatido Antípatro con una mezcla de vergüenza y de temor por lo que había ocurrido Seleuco no estaba tan preocupado la disputa por saber quién sería el heredero del trono de Antíoco había quedado decidida en aquel mismo instante y eso era bueno desaparecido Antípatro su padre ya no tendría duda alguna en designarle heredero de Siria y de todos los territorios Seleucidas desde el El Esponto hasta la India las cosas al menos para él marchaban bien en aquella batalla eso sí ahora debía él mismo detener el avance de la caballería del rey de Pérgamo que junto con las turmaes romanas se lanzaba en ese mismo instante contra ellos Seleuco puso al frente a sus propios catafractos también protegidos por armaduras parciales que no obstante dejaban espacios sin cubrir tanto en los jinetes como en los caballos esto por otro lado les hacía algo más ligeros pero también más vulnerables que los pesados catafractos que su padre había seleccionado para combatir con él en el otro extremo de la batalla y tras ellos Seleuco disponía de más jinetes galogriegos y de centenares de guerreros de infantería ligera de todos los confines del imperio pero no eran sirios y no combatirían ni con la misma dedicación ni habían tenido el mismo adiestramiento profesional y esmerado de las tropas sirias que se entrenaban en Apamea era una fuerza poderosa en su número pero de poca seguridad si el enemigo se mostraba encarnizado pero Seleuco no tenía tiempo para cambiar la disposición de las tropas en el escenario de aquella batalla y se confió a la superioridad numérica que le otorgaban las fuerzas militares de las que disponía Seleuco en cualquier caso no era hombre de mucho pensar por Apolo y todos los dioses a la carga y los catafractos disciplinados le siguieron pero el arranque fue tardío y llegaron al brutal choque que tuvo lugar en la llanura más próxima a las filas seleucidas con menor empuje pues que la caballería de Pérgamo y ya fuera porque los de Pérgamo sabían que o ganaban aquella batalla o su reino desaparecía de la faz de la tierra o porque en efecto los catafractos de Seleuco combatían sin saber bien qué eran pues llevaban protecciones que los hacían menos ágiles pero no suficientes como para hacerlos inmunes el caso es que los jinetes sirios caían por todas partes y Seleuco veía con impotencia como sus mejores hombres empezaban a retroceder ante el arrojo casi bestial de los jinetes de Pérgamo así en previsión del desastre Seleuco abandonó la vanguardia y se situó en la retaguardia justo detrás de la infantería mercenaria que debía defender aquel flanco del ejército los catafractos ligeros y los jinetes galogriegos que les apoyaban cedían terreno y al final sin general desgobernados y aturdidos se batieron en retirada alejándose del campo de batalla y dispersándose por los alrededores de la llanura de magnesia en muchos casos cruzaban el río para convertirse en desertores y fugitivos de un rey que intuían iba a ser derrotado y es que para un mercenario siempre era mejor salvar la vida y ser desertor de un derrotado que épico héroe muerto de un vencido pues los que eran derrotados con frecuencia no tenían ni los medios ni la energía para apresar juzgar y ejecutar a sus desertores ese era normalmente un lujo de los vencedores el centro de la batalla vanguardia romana Silano aullaba mientras iba de un extremo a otro de los manípulos que se incorporaban a la vanguardia por Júpiter hasta el día atrás príncipes al frente príncipes al frente el propio tribuno buscó una posición adecuada en el centro de la línea de los príncipes estratégicamente próximo al joven Publio y avanzó con los nuevos manípulos hasta la mismísima primera línea no era momento de quedarse a medias sabía que los legionarios dudaban al ver cómo Bélites y Astati habían perdido terreno pese a su arrojo el tribuno estaba convencido de que cuando todos vieran que él mismo se situaba en vanguardia nadie retrocedería no al menos sin antes morir Silano llegó a la primera línea y se encontró con las pertinaces arisas apuntando afiladas y mortíferas contra los gaznaces de sus hombres pila en alto gritó el tribuno y todos los centuriones repitieron su orden miles de legionarios tomaron uno de sus dos pila con el brazo derecho y aguardaron la orden de sus superiores ahora malditos ahora por todos los dioses espetó Silano mientras él mismo lanzaba su pilum contra los guerreros sirios con una fuerza descomunal el arma del tribuno voló por el aire en un trayecto corto pues el enemigo estaba a tan solo unos pasos uno de los sirios percibió que aquella lanza iba contra él de modo que alzó su escudo para protegerse pero la potencia del lanzamiento del veterano tribuno así como su precisión estaban muy por encima de la media y el pilum atravesó el escudo del soldado sirio hiriéndole no mortalmente pero sí cegando venas y arterias de su brazo y hombro dejándolo malherido y lo más importante haciéndole inservible para la primera línea de la falange siria no todos los pila del resto de príncipes resultaron tan lesivos como el del tribuno pero sí que se crearon bastantes bajas entre el enemigo que permitieron al menos detener su avance mientras se reorganizaban para sustituir a los guerreros abatidos en concreto el pilum de Publio hijo se clavó en el homoplato de un enemigo el muchacho intentaba limpiar con furia en la lucha el deshonor de su reciente apresamiento y hasta el momento estaba cumpliendo con dignidad Silano le miraba de reojo y veía que el joven no rehuía la primera línea y que estaba atento a las órdenes de los centuriones el tribuno quería poder tener cosas buenas que contar al gran general africanos si es que salían con vida de todo aquello segundo pilum en ristre ordenó Silano y así con la segunda arma avanzando por delante de ellos a modo de improvisada lanza se produjo el choque entre los príncipes y la aparentemente indestructible falange siria Silano sabría que de nuevo aquello no sería suficiente necesitaban a los triari con sus largas lanzas y su experiencia y arrojo brutal para contener a aquellos malditos sirios una vez más las arisas causaron estragos y aunque de nuevo se dio la orden de usar las espadas para cortar las lanzas enemigas muchos cayeron heridos o muertos Silano miró hacia donde se encontraba el joven Publio y no pudo o no supo encontrarlo en pie ¡Maldita sea! ¡Por todos los dioses! exclamó y se dirigió hacia el lugar donde lo había visto luchando por última vez el manípulo en esa sección del frente se había desordenado el centurión al mando yacía sobre el suelo atravesado por una larga zariza su muerte no obstante no había sido en vano los príncipes de aquel manípulo habían abierto una brecha en la falange por la que se habían adentrado algunos entre los que vio a Publio hijo conseguir una brecha era una gran conquista cuando se luchaba contra una falange pero era también un riesgo pues si la brecha no era lo suficientemente grande o si no se disponía de los suficientes hombres para mantenerla abierta podía convertirse en una trampa mortal para los que cruzaban la línea enemiga pues si los sirios conseguían cerrar de nuevo la falange los que habían cruzado al otro lado quedarían rodeados por el enemigo sin posibilidad de recibir ayuda y sin duda alguna morirían ensartados por decenas de guerreros sirios Silano miró hacia atrás en aquel sector no había casi Bélites o Aztatis supervivientes ya que era uno de los puntos donde un elefante había causado muchas víctimas en el primer choque al inicio de la batalla y los triari estaban demasiado retrasados sólo había unos segundos para decidir qué hacer la falange se estaba recomponiendo y Publio Cornelio Escipión hijo estaba al otro lado ¡Malditos sean por todos los dioses! ¡Por Hércules por Júpiter ¡Malditos sean todos los sirios del mundo! exclamó Silano y se arrojó allí donde se había abierto la pequeña brecha cruzó la línea de la falange que estaba reorganizándose y al instante se encontró en medio del pequeño grupo de príncipes que valientes pero locos habían penetrado en la línea enemiga ¡Retroceded! ¡Retroceded ¡Todos ya! gritó el tribuno los legionarios le miraron doblemente sorprendidos primero por verle y segundo por la orden estaban convencidos de que romper la línea era una gran victoria el tribuno comprendió el nivel de inexperiencia con el que tenía que tratar allí en medio del campo de batalla rodeados como estaban de miles de sirios ansiosos por restablecer la falange y acabar con todos ellos ¡La brecha es demasiado pequeña! ¡La están recomponiendo! ¡Hay que retroceder y hay que hacerlo ya! ¡Malditos! ¡Retroceded y los mataré yo mismo! Los legionarios miraron hacia sus espaldas y vieron cómo casi no había compañeros sino sólo sirios que estaban retomando zarisas del suelo posicionándose en la falange sin tan siquiera hacer caso de que ellos estuvieran al otro lado Los sirios sabían que los galogriegos de la retaguardia acabarían con aquel pequeño grupo de legionarios que habían cruzado la falange y en efecto decenas de guerreros enemigos rodearon en un momento al reducido grupo de príncipes y al veterano tribuno Silano pero el experimentado oficial había combatido en Zama y Magnesia si bien era un gran combate al menos por el momento todavía no era Zama y no pensaba morir allí rodeado por aquellos odiosos galogriegos mientras los sirios volvían a cerrar la falange Silano remetió con furia contra los sirios que estaban recuperando Sarisas y abatió a dos antes de que los guerreros seleucidas pudieran responder por detrás no obstante venían los galogriegos frescos descansados y ansiosos por entrar en combate eran mercenarios del rey antíoco y querían justificar su paga matando a unos cuantos romanos que habían sido capaces de abrir una brecha en la falange del rey ¡Cubridme la espalda! gritó Silano y el joven Publio y una docena de legionarios se volvieron contra los galogriegos para permitir al tribuno que siguiera su lucha personal contra los sirios media docena de soldados seleucidas dejaron de recuperar Sarisas y desenvainaron sus espadas para luchar contra el tribuno Silano sonrió odiaba a las pérfidas Sarisas ¡Con la espada! ¡Perfecto! les espetó entre dientes casi como si les escupiera dos sirios se aproximaron a un tiempo cada uno por un lado diferente Silano rápido esgrimió su espada con destreza e hirió al que venía por la derecha se agachó para evitar el golpe que venía del soldado sirio de la izquierda y de regreso de su giro completo le pinchó en una pierna el soldado enemigo se dobló pero Silano sabía que aún no lo podía rematar porque tenía al enemigo del otro lado solo herido y en efecto por ahí regresaba el sirio pero estaba torpe porque le salía sangre por la boca Silano le hundió la espada una vez más en el pecho y acabó con él pero el que estaba herido al otro costado se recuperaba aunque cojeando al tiempo que venían otros dos sirios por el frente Silano extrajo la espada del pecho del seleucida de su lado derecho y la blandió con fuerza para detener los golpes de los que venían de frente mientras arrojaba el escudo y con su mano izquierda desenvainaba su pugio y lo clavaba en el cuello del sirio que cojeando aún quería batirse contra él el tribuno se arrodilló y dio una voltereta en el suelo que aprovechó para recuperar el escudo y zafarse de los sirios que habían venido por el frente y a la vez quedó situado tras ellos se puso de rodillas y protegiéndose con el escudo de los golpes de dos sirios más que se incorporaban a la lucha aceptó dos cortes en las piernas de los otros dos guerreros que ahora quedaban heridos se alzó empujando con furia porque uno de los enemigos se había arrojado contra su escudo para tumbarle pero Silano se alzó y lo lanzó bestialmente a unos pasos de distancia quedaban los heridos que volvían por atrás y otro sirio más que le miraba de frente pero ya más cauto en acometer a aquel tremendo enemigo romano al que nadie parecía poder abatir unos pasos más allá los legionarios mantenían una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo con los galogriegos en las que caían heridos o muertos por ambas partes el joven Publio había herido a dos soldados y también había recibido un corte en el muslo izquierdo la herida no obstante era superficial y podía seguir combatiendo con fuerza pero era imposible no ir perdiendo terreno el joven Publio se volvió y vio como el tribuno había terminado con varios sirios como otros dos cojeaban pero que todavía había dos más uno más próximo a Silano y otro más alejado que estaban dispuestos al combate el muchacho no lo dudó había comprendido que no podían permanecer allí más tiempo y que el tribuno necesitaba ayuda para abrir paso para retornar a las legiones al otro lado de la falange Publio hijo se lanzó entonces como un jabato contra los dos guerreros que cojeaban y les asestó dos golpes mortales en el cuello cortándoles a ambos la vena yugular ambos cayeron de bruces Silano vio el ataque con el rabillo del ojo y suspiró algo aliviado era el momento los otros le tenían miedo ahora todos seguidme por Hércules seguidme y Silano sin mirar atrás porque más no podía hacerse se arrojó contra la falange aún no recompuesta del todo porque habían faltado los guerreros que se habían entretenido en luchar contra el tribuno y se abrió paso a empellones empujando con su escudo para sorprender a los sirios de la falange porque éstos no esperaban que quedara ya ningún superviviente de aquellos legionarios que habían cruzado la línea el joven Publio y seis legionarios más siguieron al tribuno con rapidez y en lo que para ellos fueron los instantes más largos de toda su vida lograron escapar de las líneas enemigas y retornar al abrigo de la vanguardia de las legiones de Roma los príncipes de la primera línea romana nada más reconocer el uniforme y la figura del tribuno abrieron un pasillo por el que Silano Publio y el resto pudieron pasar para unos pasos por detrás de la primera línea de combate detenerse y recuperar algo el aliento aún estaban todos doblados con los brazos apoyados sobre los muslos jadeando cuando Silano se dirigió a ellos enfurecido por todos los dioses ¿qué creéis que es esto? ¿creéis que vosotros solos vais a ganar esta batalla? ¡Maldita sea! y se aclaró la garganta escupió en el suelo ¡agua! ¡necesito agua por Hércules! aulló mientras se quitaba el casco un segundo un aguador llegó con un odre de agua y un cazo para servir un poco para el tribuno pero Silano tomó el odre se echó agua por la cabeza la sacudió como un lobo al salir de un río y le dio a Morro un buen trago luego pasó el odre a los demás empezando por Publio y algo más calmado volvió a hablarles pero habéis combatido bien estáis todos locos empezando por ti Publio Cornelio Estipión pero combatís con coraje ahora sólo falta que sigáis las órdenes tomaos un descanso y regresad a la línea de combate en un minuto y vieron como el tribuno se ponía el casco de nuevo se lo ajustaba con saña volvía a escupir y caminaba hacia la vanguardia que volvía a ceder terreno contra la falange siria a ver por qué cedéis terreno le oyeron como huyaba al resto de príncipes que tengo yo para combatir legionarios o nenas y los príncipes se hacían a un lado para permitir que el tribuno llegara hasta la primera línea desenvainara de nuevo su espada y partiera una de las alargadas lanzas enemigas evitando con habilidad que el asta enemiga le hiriera en el cuello malditas zarizas a la izquierda romana domicio y draco habían reagrupado junto al río frigio a los jinetes supervivientes a la terrible serie de fatídicos encuentros contra los catafractos de antíoco la caballería acorazada del rey de siria lo arrasaba todo desde la distancia esperando una nueva embestida del enemigo que muy bien podía ser la última la que terminara con todos ellos los dos oficiales veían como los catafractos pasaban por encima de los jinetes heridos de las turmas romanas que se arrastraban por el suelo ensangrentado en un intento inútil por escapar de la máquina mortal en la que antíoco había sabido convertir su caballería pesada hay que retirarse ya por completo quizá hacia el campamento y esperar que nos sigan propuso domicio pero si hacemos eso es muy posible que el rey sirio decida dejarnos y lanzarse contra la retaguardia de nuestro ejército nuestra misión es la de entretener a los catafractos el máximo tiempo posible tomicio le miró admirado graco enemigo político de escipión estaba dispuesto a poner en peligro su vida más allá aún de lo que habían hecho más allá de lo razonable por seguir un plan de su gran oponente en roma graco miraba a un lado y a otro a sus espaldas estaba el río frigio no muy profundo pero difícil de badear y muy embarrado en toda su margen izquierda justo la orilla en la que se encontraban por delante avanzaban hacia ellos al paso los indestructibles catafractos graco miró a domicio y leyó sus pensamientos escipión es mi enemigo político pero las batallas no se ganan si dejamos que se mezclen con asuntos personales publio cornelio escipión es un gran general sobre un campo de batalla y el plan que ha diseñado es bueno otra cosa es la política y el bien del estado pero ahora no estamos ante el senado sino ante los catafractos de Asia tenemos que seguir con el plan y mantener a los catafractos aquí domicio asintió inspiró y exhaló un profundo suspiro lo que propones es una devotio sentenció domicio ajustándose de nuevo el casco que se había quitado durante un momento para rascarse la cabeza y sentir el aire en sus sienes quizá por última vez en su vida una devotio era el sacrificio supremo que puede hacer un general morir luchando para mantener una posición salvar el honor e ir así al infierno con la gloria de haber entregado la vida propia al servicio del estado graco negó con la cabeza no respondió con rotundidad y vio que domicio se sorprendía los catafractos seguían avanzando no había mucho tiempo para explicaciones tendría que ser rápido no domicio respeto una devotio en lo que representa pero nuestro suicidio sería demasiado breve y en consecuencia demasiado inútil al menos si hemos de morir no debe ser cargando contra el enemigo es poético pero no reportará beneficio a la batalla no duraremos ni un minuto no el río y señaló a sus espaldas la margen izquierda del río frigio repregémonos al borde del agua les presentaremos batalla de nuevo allí sobre el barro neo domicio a enobarbo miró el río vio el barrizal de la orilla observó el constante pero muy pesado avance de los catafractos volvió a mirar a graco y asintió admirado quizá que ello pudiera funcionar a la derecha del ejército seleucida el rey antíoco cabalgaba complacido a lomos de su caballo negro la suerte estaba echada para la caballería romana de toda aquella ala del ejército enemigo los veía reagrupándose como niños asustados junto al río frigio sus catafractos avanzaban decididos desafiantes imparables contra lo que sería la última resistencia de aquella caballería romana que había osado plantarles batalla por apolo vamos a darles un baño a esos romanos vociferó el rey y sus oficiales y muchos de los jinetes de su guardia real la ajema rieron la gracia del monarca con carcajadas grandes sonoras seguras a la izquierda romana reagrupamiento de la caballería junto al río frigio domicio y graco se separaron para comandar desde los dos extremos a los trescientos jinetes que aún sobrevivían en aquel perdido extremo de la gran batalla que se estaba librando en la llanura de magnesia domicio observaba a los catafractos aproximándose hacia sus posiciones y miró a graco este último hizo un gesto con la cabeza y domicio al tiempo que graco dio la orden de hacer que los caballos retrocedieran más aún hacia el río hacia atrás por todos los dioses haced que los caballos retrocedan y los jinetes algo confundidos obedecían estaban agotados de combatir contra un enemigo casi inmortal que no dejaba de acosarlos desconocían qué podía estar pasando en el corazón de la batalla más aún todos temían que si las cosas iban igual de mal que en la llanura pronto no quedaría ninguno de ellos con vida pero pese a todo mantenían la disciplina porque sólo en ella estaban seguros podía haber esperanza tiraron de las riendas con fuerza y con habilidad prendida en largas sesiones de adiestramiento militar hacían que los animales obedecieran y siguieran retrocediendo hasta que cada caballo veía cómo se hundían sus pezuñas en el empapado fango de la orilla del río frigio más más hay que retroceder más insistía Graco desde el otro extremo de la formación de la caballería romana hay que meter a los caballos en el agua y en poco tiempo todos los jinetes consiguieron que las bestias se introdujeran marchando hacia atrás hasta tener las patas en medio del agua y sentir los propios caballeros de Roma el agua empapando sus pies hasta casi la rodilla el fluir del río allí era tranquilo y la corriente no era peligrosa pero sin duda no sería fácil combatir desde aquella posición no tenían claro lo que los tribunos al mando buscaban con aquella maniobra desesperada los catafractos se encontraban a tan solo cien pasos uno de sus oficiales desenvainó la espada y centenares de jinetes enemigos cubiertos de pesadas armaduras imitaron el gesto fue como si un cuchillo gigante destrozara la mañana ya teñida de sangre romana era la última señal antes de la derrota total los catafractos se encontraban a tan solo setenta sesenta cincuenta pasos empezaba el barro a cuarenta los caballos de los catafractos sentían como sus pezuñas se hundían en el barro treinta pasos de pronto muchas bestias sirias se quedaban como clavadas los caballos eran incapaces de avanzar más pues el enorme peso de las armaduras propias y de los jinetes blindados que transportaban era tal que les hacía imposible moverse en medio del fango de la orilla del río ahora por Júpiter por la victoria por Roma gritó Tiberio Sempronio Graco y los trescientos jinetes se lanzaron contra los catafractos mucho más numerosos y mejor pertrechados que ellos pero completamente varados clavados en el suelo de la ribera del río de forma que los jinetes romanos se acercaban golpeaban y se alejaban sin que los catafractos pudieran mover sus caballos para buscarlos y responder las armaduras eran poderosas pero a fuerza de golpes algunas se quebraban y el río empezó a teñirse de sangre que ya no sólo era romana sino que también llevaba mucha sangre siria emponzoñada por pequeños trozos de metal procedente de decenas de armaduras rotas la tarea no obstante era infinita habrían abatido más de doscientos catafractos más de lo que nadie podría imaginar pero quedaban tantos tantos que todo éxito parecía quedar en nada eso sí la batalla del ala izquierda del ejército romano seguía en pie seguía perdiéndose pero seguía combatiéndose y los catafractos en vez de girar y lanzarse sobre la infantería romana permanecían allí sobre el barro luchando el rey antíoco cerró la boca y borró la sonrisa de sus labios los catafractos no podían combatir junto al río el monarca era soberbio pero no un estúpido así que al momento reorganizó el ataque de sus tropas que se retiren los catafractos a tierra seca mi guardia la gema de siria al combate y la caballería blindada seleucida se retiraba humillada por la estratagema de los romanos que les habían conducido a combatir allí donde su enorme peso les hacía torpes casi inútiles para ser reemplazada con rapidez por la caballería ligera de la guardia personal del rey la gema estaba compuesta por más de mil jinetes más que suficientes para terminar con el último punto de resistencia romana en aquel sector de la batalla los guardianes del rey se adentraron en el barro del río y allí ahora la igualdad en las posibilidades de lucha era la misma solo que los sirios eran muchos más cada jinete romano se veía obligado a combatir contra dos o tres jinetes enemigos al mismo tiempo y había quien con su experiencia y su arrojo salía invicto del descomunal desafío como domicio o graco pero muchos de los caballeros romanos no eran tan capaces y caían atravesados por estocadas mortales en el pecho la espalda los brazos la misma cara el cuello o en todas partes a la vez el río frigio era ya rojo por completo era solo cuestión de tiempo que no quedara ni un solo jinete de roma con vida domicio acorralado por el empuje de los jinetes de la guardia real de antíoco tercero se vio obligado a retroceder adentrándose aún más en el río llegó el momento en que su caballo como los de otros caballeros romanos que le acompañaban dejó de hacer fondo y empezó a nadar allí se detenían los jinetes de la ajema que no tenían orden de cruzar el río domicio comprendió que era la única posibilidad de escapar con vida de aquel desastre y tiró de las riendas para que el caballo nadara hacia la otra orilla sus hombres le imitaron y en poco tiempo medio centenar de jinetes romanos se encontró emergiendo con sus caballos en la ribera opuesta del río frigio por el agua flotaban los cadáveres mientras en la otra orilla algunos catafractos aún luchaban contra el barro con sus pesadas armaduras y con unos caballos agotados que apenas podían tenerse en pie por el esfuerzo de la larga carga unido al efecto de arenas movedizas de aquel fango espeso del río pero los ojos de domicio se posaron sobre tiberio sembronio graco quien acompañado aún por otro pequeño grupo de jinetes de roma continuaba luchando casi en medio del río rodeado por una maraña de caballeros del rey antíoco debía ser ese un punto algo menos profundo y por ello pese a estar casi en medio del agua los caballos parecían aún hacer pie y el combate proseguía encarnizado y brutal domicio fue testigo de cómo graco se batía como un león contra cuatro jinetes de la ajema lanzando golpes furibundos con su gladio y a la vez levantando su escudo para protegerse de los certeros mandobles del enemigo a su alrededor los jinetes romanos que le acompañaban iban cayendo uno tras otro en medio de un lago rojo dentro del agua turbia del río henchido de muerte todo parecía estar preparado para el fatal desenlace domicio estaba admirado por la resistencia de su colega en el mando y por su pertinaz lucha contra una cada vez más numerosa masa de enemigos que le rodeaban y pensó domicio en acudir él mismo junto con los pocos jinetes supervivientes al rescate del valeroso tribuno pero de pronto eran tantos los guerreros sirios que la figura de graco desapareció por un momento y cuando quizá por afecto de la corriente del río varios jinetes sirios se vieron desplazados unos pasos del lugar donde se encontraba graco sólo reapareció la silueta solitaria del caballo del tribuno pero sin rastro de tiberios en pronio graco domicio se acercó más al río y lo mismo hicieron los supervivientes de la derrotada caballería romana todos buscando con los ojos el cuerpo sin vida del tribuno caído pero no se veía nada más que cuerpos boca abajo y agua turbia en una espesa mezcla de fango y sangre que sin duda debía portar en sus entrañas el cuerpo sin vida de tiberio sempronio graco 72 la carta de graco roma diciembre de 190 antes de cristo cornelia se aseguró de que nadie pudiera molestarla en su habitación cerró la puerta con cuidado y situó una sella justo detrás no tanto porque la pequeña butaca pudiera impedir la apertura de la puerta como porque el ruido que haría al ser arrastrada la avisaría y le daría el tiempo suficiente para esconder su secreto la muchacha sacó una pequeña llave de un estante en que se arremolinaban algunos de los viejos juguetes de la infancia que aún conservaba introdujo la misma en un pequeño cofre que usaba como joyero una vez abierto sacó las alajas que poseía todas regalos de su padre y de su madre y cuando el joyero quedó vacío presionó con sus finos dedos en los laterales clavando las uñas en las paredes del joyero hasta que la parte inferior cedió se movió y pudo extraerla dejando a la vista entonces un doble fondo oculto aquel cofre había sido una adquisición personal de Cornelia en una de sus salidas al foro boario antes del suceso de los gladiadores lo compró con conocimiento de la existencia de ese doble fondo que el artesano mismo le mostró con una sonrisa de complicidad una vez descubierto el doble fondo en el interior del compartimento oculto del joyero había unas pequeñas esqueda enrolladas que Cornelia extrajo y desenrolló con cuidado al igual que ella se las había ingeniado para pese a la oposición de sus padres escribir y hacer llegar una carta a Tiberio Sempronio Graco el propio Graco le había hecho llegar sin estar muy claro como una pequeña carta de respuesta que la muchacha encontró un día junto a ese mismo joyero depositada sin duda por alguna esclava y que Cornelia conservaba con discreción desde que hiciera aquel descubrimiento eran muchas las tardes en que Cornelia sumida en la soledad propia de una patricia medio recluida en la domus de sus padres había entretenido sus sentimientos en releer una y otra vez aquella misiva del único hombre que ella conocía capaz de burlar la vigilancia a la que la tenía sometida su padre desde los acontecimientos del foro boario estimada Cornelia menor agradezco la carta que me hiciste llegar y la valoro espero que en su justa medida pues ya imagino que hacerme llegar este mensaje no habrá sido ni sencillo ni ajeno a posibles represalias en caso de ser descubierta he tardado en responder pues esperaba poder haber comunicado contigo en persona pero eso ha sido del todo imposible tu padre me tiene vetado en tu casa y en cualquier lugar donde apareces en público está rodeada y vigilada por los hombres que tu padre asigna para tu seguridad no le culpo por ello si yo tuviera una hija y considerara que una relación es inadecuada para ella seguramente procedería del mismo modo de hecho me alegro que de alguna forma lo ocurrido en el foro boario haya contribuido a que tu seguridad se vea incrementada y si la enemistad de tu padre hacia mi persona es el detonante de ese aumento en tu protección veo que al menos esa enemistad tiene algo de utilidad aunque como tú desearía que fuera posible que en el futuro cercano nuestras familias pudieran ver superadas las enormes diferencias políticas que ahora las separan veo que esto será realmente difícil la próxima campaña de Asia será larga y complicada y temo que no importa la forma en la que se desarrolle tanto tu padre como tu tío usarán lo que allí acontezca para engrandecer aún más su poder en el Senado es ahí donde no puedo dejar de compartir con Catón que hace falta un adecuado contrapeso a tu familia o el Estado mismo derivará hacia una monarquía sé que tú no compartes esta posibilidad pues tienes fe ciega en la honorabilidad y en el patriotismo de tu padre lo que te honra y lo que respeto demuestra ser una buena hija y una buena Patricia pero nadie es inmune a la vanidad vacua del éxito continuado y en esas circunstancias cualquiera puede ser seducido por la idea de querer extender ese éxito para siempre pero voy a dejar este punto porque sé que nunca nos pondremos de acuerdo en esto el objetivo fundamental de esta carta es reconocer tu esfuerzo en agradecerme el humilde servicio que te presté con el mejor de mis deseos en el foro boario ahora parto hacia la campaña de Asia y las campañas militares siempre están llenas de incertidumbre así que no sé tan siquiera si tendré de nuevo alguna oportunidad de comunicar contigo y no quería dejar pasar esta ocasión sin decirte que gracias a tu carta sé que si caigo en combate no me llevaré conmigo el odio de todos los estipiones algo que nunca he deseado ni buscado aunque mis acciones puedan haber contribuido a generar ese sentimiento prometo intentar regresar con vida de Asia y buscar la manera de que con el tiempo nuestras familias por el bien de Roma puedan reconciliarse quizá así puede que un día tú y yo podamos hablar con sosiego de todo aquello que queramos incluso si como preveo no estemos de acuerdo en casi nada Tiberio Sempronio Graco Tribuno de Roma Cornelia plegó de nuevo la carta con cuidado la introdujo en el compartimiento secreto de su joyero y luego cerró el pequeño cofre y cerró a su vez los ojos así estaba tan lejos se sentía sola tenía miedo su padre a quien amaba pero a quien se negaba a obedecer y Graco un hombre que la cautivaba al tiempo que la repelía habían marchado juntos a una guerra y los dos hombres se odiaban entre sí era imposible que de Asia surgiera nada bueno 73 el final de la batalla llanura de magnesia Asia menor diciembre de 190 a.C. a la derecha romana y de Pérgamo repelida la carga de los carros estitas y desbaratada la caballería enemiga Eumenes decidió que era el momento de hacer avanzar a su propia infantería a la que situó por delante de su caballería y ordenó cargar contra la confusa maraña de guerreros capadocios curtios elimeos trales carios ciclicios neocretes y tarentinos el rey de Pérgamo observó que Seleuco había ordenado adelantar a cuatro mil písidas pánfilos y licios reconocibles por su caetra o escudo en forma circular Eumenes ordenó de nuevo que sus arqueros y honderos lanzaran varias andanadas contra los písidas pánfilos y licios a sabiendas de que sus pequeños escudos circulares no eran suficiente protección para una persistente lluvia de dardos y así fue tras una decena de andanadas el rey pudo ver cómo se creaba el desconcierto entre las filas de los guerreros con caetra que caían heridos o muertos por centenares ahora ordenó Eumenes y su infantería avanzó contra la desorganizada vanguardia Seleucida tras ellos iban los arqueros que no dejaban de arrojar flechas siempre por encima de sus propias filas alcanzando a galogriegos carios elimeos curtios y otros guerreros que aguardaban su momento para intervenir en la batalla pero que tras recibir la lluvia de proyectiles ya no lo haría nunca y con los muertos y heridos el desánimo se apoderaba de todos los guerreros del flanco izquierdo del ejército Seleucida de este modo cuando la infantería de Pérgamo impactó contra los písidas pánfilos y licios supervivientes de primera línea no tardaron ni unos minutos en crear la desbandada general de todos estos guerreros a continuación los neocretes trales y el resto de guerreros del ala izquierda del ejército Seleucida presentaron un frente más duro pero Eumenes sabía que contaba ahora con la ventaja de la superioridad en caballería de forma que ordenó a sus jinetes que cabalgaran junto a él desoblando el flanco de los mercenarios Seleucidas aprovechando el hecho de que el río Ermo justo en aquel punto se abría alejándose de la batalla y permitiendo a sus jinetes desoblar a la infantería enemiga con soltura Eumenes consideró por un instante que alguno de los generales romanos que dirigían aquel ejército sabía muy bien cómo elegir el lugar para una batalla y aunque nunca lo diría en voz alta le estaba muy agradecido a la izquierda del ejército Seleucida Seleuco nada más ver cómo la caballería de Pérgamo empezaba a desbordarles por el flanco y conocedor de que ya no disponía ni de catafractos ni de jinetes alguno con el que detener aquel ataque decidió organizar una retirada lo más organizada posible hacia el centro del campo de batalla defendiendo el flanco en su repliegue para evitar que la falange fuera sorprendida pero eso sí cediendo todo el terreno al enemigo llamó a uno de los hombres de su guardia y le dio instrucciones precisas ve donde se encuentran Minión y Filipo y diles que la caballería enemiga viene por este flanco diles 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 que espero sus instrucciones cómo le costó pronunciar aquellas últimas palabras tanto que no quiso quedarse a saber qué decidían Minión y Filipo Seleuco hizo girar a su caballo y seguido de unos pocos jinetes se desvaneció en la profundidad de un imperio que se derrumbaba el centro de la batalla falange siria el mensajero de Seleuco acababa de comunicar con Minión y Filipo los dos generales se miraron sin saber bien qué decir aunque ambos pensaban lo mismo rodeados por el fragor de aquella batalla con las legiones romanas resistiendo la embestida de la falange y con el flanco izquierdo en franca retirada la rabia se había apoderado de ellos Minión dio unos pasos para alejarse del mensajero Filipo le siguió el hijo del rey Jesús empezó Minión con desesperación pero aún dudando sin atreverse a terminar la frase un inútil concluyó Filipo Minión le miró y suspiró con alivio aquella frase era traición pero la habían dicho entre los dos Minión se sintió entonces más seguro ¿qué hacemos? le preguntó Filipo hemos de proteger el flanco que hemos perdido eso está claro empezó Minión animado al ver que su colega asentía pero no podemos fiarnos mucho ya de los hombres de Seleuco y los elefantes están nerviosos la falange es de lo único que me fío ahora mismo yo replegaría la falange por las alas y haría tres frentes uno frontal y dos laterales con la falange que si las cosas van a peor podemos transformar en un cuadrado completo en el centro situaremos a los hombres de Seleuco que servirán de refuerzo donde la falange ceda y los elefantes también en el centro hasta que se tranquilicen si resistimos lo suficiente y creo que podemos hacerlo el rey no tardará en regresar con los catafractos y atacará a los romanos por la retaguardia ese será el momento de lanzar los elefantes y a los hombres de Seleuco contra las legiones eso haría yo si resistimos aún se puede ganar esta batalla Filippo Filippo cabeceó afirmativamente mientras miraba al suelo había escuchado con atención es lo mejor sí confirmó con palabras se lo comunicaré al mensajero y organizaré los elefantes en el centro de acuerdo yo me ocuparé del repliegue de la falange centro de la batalla vanguardia romana los príncipes daban señales de agotamiento y Silano veía que por el momento el cónsul no pensaba hacer entrar en combate a los triari así que hizo lo único que estaba en su mano ordenar que de nuevo los astati y los velites supervivientes sustituyeran a los legionarios de primera línea de combate eso permitió que Publio hijo con los compañeros de su manípulo se retirara a beber y descansar un poco hasta su nuevo turno de lucha Silano de pronto se quedó perplejo era como si los astati y los velites en su reincorporación tras el descanso empujaran la falange hacia atrás especialmente en las alas el veterano tribuno frunció el ceño luego hizo una mueca de escepticismo mezclado con satisfacción contenida el hijo de Publio pasó a su lado en busca del aguador Silano no pudo contenerse tenía que compartir con alguien sus pensamientos y nadie mejor que el hijo del gran africanus muchacho ahora sí que se parece esto a Zama tu padre es un dios no sé cómo lo ha conseguido pero es un dios es como Zama de momento nadie nos ha atacado por los flancos y ellos por el contrario repliegan sus tropas no sé cómo lo ha hecho pero no me importa tu padre enfermo vale más que todos los ejércitos de Asia juntos vamos allá muchacho vamos a rematar lo que queda del ejército sirio hay que devolverle su sucia jugada de la brecha de antes ataca con odio muchacho pero muévete con cabeza sígueme y Silano acortó el descanso de los príncipes para que estos se concentraran en atacar por las alas de la falange que aparentemente se retiraba las oportunidades en una batalla debían aprovecharse retaguardia romana pero Silano en el centro de la batalla no tenía la posibilidad de ver con perspectiva completa las maniobras del enemigo lucio cornelio estipión muy concentrado estudiaba los movimientos de repliegue de la falange no es una retirada dijo marco el próximo slictor intuyendo que el cónsul buscaba una opinión no no lo parece dijo el cónsul a un algo ensimismado pero se repliegan y eso es bueno para nosotros subirá la moral de los legionarios cierto mi general pero pero preguntó el cónsul sin volverse mi general deben estar agotados en primera línea quiero decir creo yo es mi opinión solo mi general lucio asintió sonrió y puso su mano sobre el hombro de marco para demostrarle que le parecía bien su comentario lleva razón marco lleva razón es nuestro turno que las trompas anuncien que los triari entran en combate es hora de que las arisas de la falange se batan con un enemigo a su altura es nuestro turno y lucio cornelio estipión se puso el casco se lo fiñó bien se aseguró de tener la espada en su vaina fuertemente ajustada por un cinturón y mientras las trompas transmitían las órdenes descendió de su caballo para a pie ponerse al frente de los triari quería dirigir personalmente lo que debía ser el ataque final siempre y cuando los catafractos no regresaran había pensado mantener a los triari en reserva por si eso ocurría pero había que arriesgarse era el momento del todo o nada si los catafractos regresaban demasiado pronto sería una derrota pero si se retrasaban si se retrasaban llegarían demasiado tarde para ayudar a la falange lucio cornelio desenfundó su espada y mientras avanzaba hacia el corazón de la batalla hizo girar su arma en su mano 360 grados dibujando un gran invisible pero perfecto círculo en el aire que todos los oficiales que le rodeaban supieron interpretar con certeza un cónsul de la familia de los estipiones entraba en combate retaguardia del ejército se leucida una colina pero que hacen esos estúpidos aullaba Aníbal exasperado estaba fuera de sí los elefantes en la retaguardia no valen para nada que esperan para lanzarlos contra el enemigo les van a rodear Majarbal les van a rodear y los muy inútiles se van a dejar envolver y comer como fruta madura el general miraba a su leal oficial como quien busca que le digan que no es cierto lo que está viendo Majarbal no sabía qué responder no quiero ver más apostilló Aníbal no quiero ver más y se dio la vuelta puso los brazos en jarras y negaba con la cabeza sin parar no podía creer lo que acababa de presenciar entonces de pronto se volvió de nuevo hacia la batalla y lanzó una última pregunta y los catafractos por Baal alguien vea esos malditos catafractos alguien vea al rey Antíoco y todos los hombres del general cartaginés oteaban el horizonte más allá de la batalla medio cerrando los ojos para protegerse del sol que empezaba a caer pero nadie vislumbraba nada el rey se había alejado en persecución de la caballería romana siguiendo el curso del río Frigio y unas colinas impedían saber qué estaba ocurriendo en aquella zona más allá de la llanura de Magnesia primera línea de combate romana Lucio organizó la sustitución de los Bélites príncipes y Astati que había estado comandando Silano por los experimentados Triari en poco tiempo los legionarios más veteranos quedaron enfrentados a las temibles Arizas pero los romanos a su vez empuñaban largas astas especialmente diseñadas para enfrentarse a la falange siria y en las expertas manos de los Triari hacían que el enfrentamiento estuviera nivelado sólo que los Triari entraban frescos en la batalla mientras que los sirios llevaban ya largas horas de combate Lucio se movía justo por detrás de la primera línea de ataque custodiado por los lectores en todo momento estaba satisfecho por la rápida maniobra envolvente pero quería más y rápido los catafractos podrían regresar en cualquier momento tenía claro que la caballería romana habría sido arrasada y tenían que resolver el desenlace de la batalla allí mismo lo antes posible ¿dónde está Eumenes? preguntó el general allí mi cónsul respondió Marco señalando a unos 200 pasos de distancia donde se veía al rey de Pérgamo sobre su caballo dirigiendo a sus tropas a las que había detenido para dejar paso a los Triari Lucio se encaminó hacia el rey a toda velocidad y en unos instantes estuvo junto a él el de Pérgamo no descabalgó para hablar con el cónsul Lucio percibió la arrogancia pero no era lugar ni momento para sentirse ofendido sobre todo por alguien que estaba combatiendo bien para Roma he dejado que los Triari se adelanten pero mis hombres quieren seguir combatiendo queremos a todos esos sirios muertos ya mismo Lucio asintió había mucho orgullo y algo de petulancia en aquel rey pero nuevamente lo dejó pasar lleva tu infantería a la retaguardia siria eso les forzará a cerrarse en un cuadrado mis hombres con sus astas les rodearán en primera línea frontal y en los laterales del cuadrado pero sin atacar sin atacar el rey parecía nervioso agitó las riendas y su caballo piafó escucha no atacaremos hasta que tus arqueros inunden el centro del cuadrado con todas las flechas de las que dispongáis y más que os daremos los elefantes están en el centro si los acribillamos a flechas y jabalinas se pondrán nerviosos y crearán el caos en el interior de la formación siria entonces atacaremos todos entonces será el fin de Antíoco el rey de Pérgamo no parecía estar plenamente satisfecho prefería un ataque en toda regla en ese momento temía que el regreso de los catafractos lo desbaratara todo Lucio se engulló el orgullo y se acercó más al rey hasta sentir el calor que el caballo del monarca desprendía por todos sus poros es idea de mi hermano de Publio Cornelio Escipión es lo mejor créeme el rey de Pérgamo clavó sus ojos negros en el cónsul de Roma idea del que llamáis africanus así es creía que estaba enfermo y lo está pero en caso de que ocurriera lo que está pasando ese era su plan el rey se quedó atónito y desmontó del caballo la bestia bien adiestrada no se movió del lugar pese a que el rey soltó las riendas y las dejó sueltas africanus había previsto que pudiera ocurrir todo esto lucio asintió eumenes rey de Pérgamo empezó a comprender por qué Roma era tan poderosa que podía permitirse combatir contra ejércitos tan imponentes como el de Antíoco tan lejos de sus fronteras si africanus predijo todo esto mejor será que sigamos su consejo y dio media vuelta volvió a montar y se dirigió al cónsul una vez más mientras tomaba las riendas del caballo haremos lo que dices pero también enviaré a doscientos jinetes a cubrir nuestra retaguardia lucio asintió tampoco parecía aquella una mala idea centro del ejército seleucida los elefantes seguían nerviosos Filipo gritaba a los adiestradores de las enormes bestias para que los tranquilizaran pero sin duda sus aullidos no ayudaban demasiado pero lo peor no era el fragor de la batalla que los rodeaba sino la lluvia de flechas que se inició justo en ese instante Filipo protegido por los escudos de varios de sus hombres se salvó de las primeras andanadas pero los dardos no dejaban de caer y en una de tantas una flecha se clavó en su hombro ¡Por Apolo! gimió y cayó de rodillas dos hombres le seguían protegiendo con los escudos ¿dónde está Minión? preguntó el general mientras las flechas seguían cayendo Filipo se sacudió a un soldado que intentaba ayudarle ¡Por todos los dioses! ¡Decidle a Minión que ataque o acabarán con todos nosotros! En ese momento una andanada de jabalinas lanzadas por encima de la falange terminó con la vida de los dos soldados que le protegían un elefante rugió e histérico por el dolor se arrojó enfurecido contra los soldados selímeos y curtios que le rodeaban pisoteando piernas cabezas y costillas humanas a medida que avanzaba contra la retaguardia de la falange El general Filipo herido manando sangre roja espesa por su espalda se levantó al ver que más elefantes reaccionaban de la misma forma El desastre era completo Primera línea de combate romana Los Triaria guardaban la orden de avanzar en bloque contra la falange pero de momento se limitaban a mantener la posición Tras ellos miles de arqueros disparaban flechas sin cesar y los príncipes Astati y Bélites arrojaban jabalinas sin parar Era un bombardeo continuo que encontraba escasa réplica de un enemigo que parecía tener serios problemas detrás de las filas de la falange De repente justo frente a la posición del cónsul un elefante emergió arrollando a los soldados sirios a los que sorprendió por la retaguardia La gigantesca bestia pisoteó a dos falangistas y envistió a media docena con sus colmillos mientras se retorcía por su propio dolor pues tenía la piel cubierta de flechas y lanzas y corría despavorido en la ingenuidad irracional de pensar que corriendo escaparía al sufrimiento mortal causado por las flechas y las lanzas clavadas por todo su cuerpo —¡A los elefantes! ¡Acribillad a los elefantes a medida que rompan la falange! Ordenó Lucio y los legionarios dejaron de arrojar las lanzas por encima de la falange y se concentraron en apuntar a las testuces brutales de los paquidermos que emergían por uno y otro punto de una falange que se descomponía por momentos Los animales que llegaban ya heridos de muerte apenas podían resistir mucho más y entre los nuevos pila arrojados por los astati príncipes y bélites junto con las largas picas que los triari clavaban en su vientre se doblaban y caían de lado eso sí aplastando a todo el que encontraran allí donde se desplomaban y arrastrando en su caída a todos los arqueros y guerreros sirios que montaban sobre ellos —¡Ahora! ¡Contra la falange! Aulló con furia Lucio y Silano y Eumenes desde los diferentes flancos de la batalla reforzaron la señal de ataque con sus propios gritos Los triari avanzaron ahora contra una falange desordenada y con múltiples brechas provocadas por la estampida alocada de los elefantes moribundos de forma que la resistencia siria era endeble y los falangistas perdían terreno sin casi poder oponerse a los experimentados triari quienes tras clavar todas sus largas picas en los cuerpos de sus enemigos desenvainaban las espadas para cortar las últimas zarizas que quedaban aún alzadas contra ellos como un recuerdo vago del poder que sólo hacía unos minutos había exhibido aún el ejército de Antíoco y las quebraban e iniciaban el combate cuerpo a cuerpo contra unos guerreros heridos desarbolados y sin moral ni generales que los gobernaran ya pues Filipo había sucumbido bajo uno de los grandes elefantes y Minión a su vez se arrastraba herido de muerte por media docena de flechas clavadas en su espalda la masacre sistemática y minuciosa del ejército sirio empezó con la parsimonia con la que Roma ejecutaba los lentos desenlaces de sus grandes batallas los triari abrían la marcha y tras ellos el resto de legionarios del ejército consular y los guerreros de Pérgamo remataban a los moribundos con saña tomándose especialmente los hombres de Eumenes tiempo adicional en torturar a algunos heridos que representaban el poder que los había oprimido durante decenios y que había estado a punto de aniquilarlos las tornas habían cambiado y era ahora su turno de disponer del poder y los soldados de Pérgamo estaban disfrutando siendo los ejecutores del final del dominio hegemónico del hasta entonces todopoderoso antíoco tercero de Siria eso se acababa era el momento de que Pérgamo gobernara Asia Menor retaguardia seleucida una colina Aníbal suspiraba eso era todo cuanto podía hacer Estipión contaba con que un estúpido dirigiera a los sirios y así ha sido espero que al menos no piense que los dirigía yo eso me dolería más que el destierro Majerbal respondió con seguridad estoy seguro de que Publio Cornelio Estipión y su hermano tendrán muy claro quién ha gobernado al ejército seleucida es posible y Aníbal se encogió de hombros Magnecia era ya el pasado descendió de la colina pensando en cómo organizar su futuro considerando en si acaso aún tenía futuro en un mundo ahora sí abocado a ser gobernado por Roma por muchos años 74 el regreso del gran rey Magnecia Asia Menor diciembre de 190 antes de Cristo Antíoco agitaba sus brazos intentando insuflar energía a sus catafractos pero los caballos estaban exhaustos por el largo combate y la gran distancia que habían recorrido en persecución de la caballería romana el rey sabía que sus jinetes blindados habían prácticamente aniquilado a los caballeros romanos de esa ala y ahora lo esencial era regresar cuanto antes al corazón de la batalla para cargar contra la desprotegida retaguardia romana pero los catafractos sólo podían retornar al paso el rey exasperado decidió adelantarse y afuzando su caballo negro se lanzó a un trote que al momento transformó en un raudo galope tras él como una flecha partieron los jinetes reales de la ajema la infantería de apoyo también incrementó su marcha a un paso ligero que le permitía al menos marchar por delante de los propios catafractos hemos de superar esas colinas se repetía entre dientes antíoco a sí mismo una y otra vez a medida que se alejaba del río frigio y se distanciaba seguido por la ajema del ralentizado avance de los catafractos al cabo de un rato que se le hizo eterno no podía entender que se hubieran alejado tanto del campo de batalla consiguió su objetivo pero el espectáculo que vio al ascender por las colinas no era el que había esperado el ejército romano ya no estaba allí cerca sino que había cruzado toda la llanura y combatía contra una extraña maraña de guerreros confusa y sin formación en donde debía encontrarse lo que era su magnífico ejército imperial si miraba hacia la derecha en el horizonte se vislumbraban decenas de carrosecitas volcados y un mar de cadáveres que atestiguaban que la carga de antípatro había devenido en un auténtico fiasco y no se veía muestra ninguna de la caballería de Seleuco o de su numerosa infantería y para colmo de desgracias ¿dónde estaba la falange y los elefantes que dirigían Filipo y Minión? ¿Dónde? ¿Dónde está mi ejército? Dicen que acertó a decir el gran rey según narraron los oficiales de la ajema años después cuando ya no prestaban servicio al rey y el imperio languidecía ante la emergente potencia de Pérgamo Rodas y otros estados aliados de Roma ¿dónde está mi ejército? repitió la pregunta con más fuerza ¿dónde está mi ejército? gritó desesperado incrédulo antíoco tercero de Siria emperador de todos los reinos seleucidad con lágrimas en los ojos ¿dónde está mi ejército? pero sus preguntas se perdieron en la brisa de un viento que soplaba desde el sur y que parecía llevárselo todo consigo 75 el retorno desde el río Frigio Magnesia Asia Menor diciembre de 190 antes de Cristo después de la gran batalla Graco emergió nadando río abajo cubierto de sangre y barro arrastrándose medio ahogado y con heridas por piernas brazos y pecho pues la coraza estaba partida allí junto a la ribera del río perdió el conocimiento y quedó boca arriba respirando sin pensar en nada entre muerto y vivo herido dejando que la sangre de su cuerpo se vertiera por completo al río Frigio o bien que sus heridas cicatrizaran de forma natural al cabo de un tiempo que Graco mismo no podía calcular abrió los ojos se sentó en el borde del río y jadeó hasta recuperar el aliento miró a su alrededor hasta situarse no sabía ni siquiera en qué lado del río se encontraba ni por cuánto tiempo había estado buceando medio asfixiado a ciegas y luego allí echado tumbado como un cocodrilo egipcio al sol se palpó las heridas numerosos cortes y una herida en el pecho pero nada parecía necesariamente mortal se levantó y escrutó el horizonte no había sido tanto el espacio recorrido en su huida a nado a unos mil pasos se veían cadáveres de sus antiguos compañeros se encontraba en el lado del río donde había tenido lugar la lucha contra los catafractos primero y luego contra la ajema no había nadie cerca el sol era más débil estaba descendiendo había empezado la tarde se escuchaba el fragor lejano de un enorme combate la batalla aún no había terminado no sabía qué había ocurrido en el centro del ejército donde combatían las legiones romanas ni sabía nada de qué habría ocurrido con los carros escitas y el resto de enemigos de la otra ala Tiberio Sempronio Graco se levantó y maltrecho empezó a caminar hacia la batalla era un soldado de Roma y estaba vivo o eso parecía si el combate continuaba su obligación era reincorporarse al ejército consular Tiberio Sempronio Graco cruzó casi a rastras las colinas que le separaban del gran campo de batalla le dolían las heridas todo el cuerpo y estaba muy débil se detuvo y sin alzar la vista apenas detectó una roca solitaria al pie de la última colina era un buen sitio para sentarse y descansar no sabía si caminaba hacia la muerte o hacia la victoria tras ver lo sucedido con la caballería que comandaba su mente veía como más probable lo primero que lo segundo pero no perdía la esperanza quería seguir caminando pero no tenía suficientes fuerzas pensó en que tampoco había prisa no estaba en situación de ayudar a nadie si se vencía lo conseguirían sin su ayuda si se estaba perdiendo él no estaba en condiciones de ayudar solo sería un torpe herido molestando en las maniobras del ejército era mejor quedarse allí y esperar aquellas colinas estaban a medio camino entre el campamento y el frente de batalla quien regresara de la batalla victorioso o vencido pasaría por ese lugar o muy próximo a esa roca discurrió una hora sin que nada ocurriera más allá de que el fragor de la batalla se iba reduciendo progresivamente al tiempo que las sombras del atardecer se alargaban espectacularmente hasta que su propia silueta sentada en la roca pareciera un gigante encogido por el dolor y la derrota al fin empezaron a aparecer los primeros legionarios de Roma de regreso al campamento eran príncipes y astati jóvenes en su mayoría cubiertos de sangre pero por sus risas y sus cánticos no era tanto sangre suya la que empapaba sus cascos grebas y cotas de malla como sangre del enemigo además venían cargados de todo tipo de lanzas espadas puñales corazas y hasta sacos con comida era el tipo de regreso que protagonizaban unas legiones victoriosas tiberio sempronio graco no pudo evitar una sonrisa legionarios legionarios exclamó el tribuno herido los astati enseguida desenvainaron los gladios pero los príncipes algo más veteranos reconocieron de inmediato el uniforme y el penacho especial del casco del tribuno y se interpusieron entre los jóvenes legionarios inexpertos y el alto oficial herido soy tiberio tiberio sempronio graco dijo aunque cada palabra le costaba pronunciar sobremanera hemos vencido un signifier que portaba el estandarte junto con un montón de armas que había arrebatado a soldados sirios muertos fue el primero en responder una gran victoria tribuna y volviéndose hacia atrás vociferó lo que su sentido común le dictaba llamada al médico una victoria graco no parecía muy convencido y eso que el porte de aquellos legionarios no indicaba otra cosa pero tal había sido el desastre en su ala que cualquier cosa distinta a la más absoluta de las derrotas se le antojaba difícil por no decir imposible de creer una victoria total tribuno reiteró el porta estandartes agachándose junto a graco y ofreciéndole un cazo con un poco de agua que había vertido un aguador el tribuno aceptó el agua sintiendo con la cabeza bebió sin dejar de mirar al signifier el porta estandartes cabeceaba arriba y abajo en un esfuerzo por intentar persuadir al tribuno de que lo que le contaban era cierto una victoria dijo al fin graco algo más convencido como aceptando ya la realidad que le rodeaba por todas partes pues no hacían más que llegar más y más legionarios del frente contentos felices algunos heridos pero con la cabeza alta orgullosos de lo que habían conseguido muchos de ellos se arremolinaban allí mismo junto a la roca o donde se habían detenido los primeros astati y príncipes curiosos ávidos en saber qué había allí tan importante que hacía que sus compañeros detuvieran la marcha llegó entonces el grueso de la tropa con los triari al frente y justo entre ellos marchaba a pie lucio cornelio escipión cónsul de roma acompañado por silano y ambos escoltados por los doce lectores consulares el rey de pérgamo se había quedado en la llanura con la misión de asegurarse de que antíoco no intentaba ningún tipo de ataque sorpresa con las exiguas tropas que le quedaban el cónsul no quería dejar ningún cabo suelto y quería evitar a toda costa que una tan magnífica victoria pudiera verse empañada por algún episodio negativo y en cualquier caso los de pérgamo eran los que más ganas tenían de seguir rematando heridos sirios en eso andaba ocupada la mente de lucio cornelio escipión cuando observó cómo las tropas habían roto la formación y se arracimaban en torno a un hombre herido al pie de las colinas el cónsul se desvió y los lectores le abrieron camino con rapidez tampoco era tarea difícil pues los legionarios agradecidos al general que los había conducido a la victoria se apartaban con rapidez respetuosos con el cónsul que les gobernaba en aquellas tierras extranjeras y que también había sido capaz de sustituir al todopoderoso africanos silano acompañaba a lucio cornelio y fue precisamente el veterano tribuno el que vislumbró primero de quien se trataba es graco exclamó asombrado por castor y pollux es graco mi general lucio lucio había dejado en retaguardia a domicio a enobarbo y los pocos supervivientes que habían regresado del ala izquierda domicio le había descrito personalmente la estratagema de graco en el río y cómo se hundieron los pesados catafractos en el lodo del río frigio pero también le había asegurado que graco el hombre de catón en aquel ejército había caído y que con toda seguridad habría sido masacrado por los jinetes de la ajema siria ahora de pronto graco emergía ante ellos herido sí cubierto de sangre pero sentado sobre una roca respirando hablando con los legionarios que volvían del frente vivo lucio se situó frente a graco para sorpresa del cónsul y de todos los presentes tiberio sembronio graco herido débil ensangrentado y sudoroso apoyó su mano derecha sobre la roca y se puso en pie tiberio sembronio sembronio graco mi cónsul mis hombres cayeron en combate quizá algunos hayan sobrevivido con domicio a enobarbo no lo sé hicimos lo que pudimos mi general y luego como quien apostilla con ironía añadió una última frase una frase que pese al esfuerzo pronunció con sumo placer espero que hayamos alargado el combate en el ala izquierda lo suficiente cónsul de roma lucio le miró sin ocultar admiración en su rostro pero sin perder la distancia que había entre ambos pues no sólo el rango sino sobre todo la enemistad entre las dos familias por el apoyo de los empronios a catón hacía de aquel un momento complejo estaban rodeados de legionarios y graco aunque enemigo político había combatido con gran valentía has seguido las órdenes con escrupulosidad tiberio sempronio graco has cumplido bien y te has hecho acreedor de recibir torques a enobarbo sobrevivió también añadió lucio en voz alta y clara intentando reducir el impacto de la presencia de graco vivo allí entre ellos y consiguió traer consigo algunos hombres con él era lo más que podía decir para limitar un poco el éxito de graco por sobrevivir a los catafractos y le puso la mano sobre el hombro derecho y luego dio media vuelta solicitando que atilio el mejor médico de las legiones viera de inmediato al tribuno herido lucio partió de aquel lugar seguido por silano y escoltado por los lectores en su cabeza sólo había sitio para un pensamiento su hermano Publio lo había planificado todo a la perfección y lo había previsto todo con minuciosidad casi divina la capacidad de Eumenes para contrarrestar el empuje de los carros escitas y de la infantería y la caballería de Seleuco en el ala derecha la fortaleza de las legiones ante la falange siria la forma de combatir contra los elefantes si éstos no se posicionaban en primera línea y lo más importante cómo alejar a los catafractos pesados del escenario central de la batalla todo lo había calculado Publio a la perfección todo menos que Tiberio Sempronio Graco una vez más contra todo pronóstico al igual que ocurriera cuando fue enviado a negociar con Filipo de Macedonia sobreviviera y no sólo eso sino que retornara a las legiones de Asia ahora después de la batalla y muy pronto al gran triunfo en Roma revestido del esplendor del esplendor de los héroes Publio había querido derrotar a Antíoco y a la vez propiciar la muerte de Graco por motivos personales por motivos políticos o por ambas causas y el resultado era que sí se había conseguido la derrota del rey sirio pero que Graco regresaba a Roma mucho más poderoso de lo que había salido los estipiones habían conseguido mucho con aquella victoria pero Catón el maldito Catón también y eso pesaría en el futuro lo peor de todo pensaba Lucio lo peor de todo es que se lo he de contar a Publio 76 Corakesium Corakesium costa occidental de Asia Menor Enero de 189 antes de Cristo Corakesium era un enclave portuario al abrigo de un gran promontorio rocoso que se adentraba en el mar generando en su entorno una bahía natural donde las naves quedaban protegidas de la furia de los dioses tras el desastre de Magnesia y ante la negativa del rey Antíoco de volver a recibirle en audiencia Aníbal se había dirigido a aquella ciudad refugio de los piratas de la región hay que abandonar Asia y pronto le había dicho Aníbal a Majerbal tras la derrota de Magnesia Antíoco tarde o temprano cederá a los romanos y no solo les cederá territorios sino que también nos entregará nos usará como moneda de cambio cuando le venga bien pero ¿a dónde podemos ir? preguntó Majerbal visiblemente preocupado pues las opciones tras la victoria de Roma en Asia Menor se reducían notablemente aún hay enemigos de Roma Majerbal muchos y cuanto más crezca su poder más enemigos surgirán pero de momento hasta que encontremos un rey que se atreva a acogernos Corrakesium es el destino más próximo y más seguro Corrakesium es un bastión de los piratas precisamente Majerbal sin gobierno aunque formalmente pertenezca al imperio de Antíoco hace años que son los piratas los que realmente rigen el destino de esa ciudad iremos a Corrakesium y envío un mensaje a Antioquía para que nuestros hombres traigan a Emilce cuanto antes la saquemos de allí mejor las murallas de la ciudad se extendían por todo el promontorio rocoso que se internaba en el mar la bahía estaba repleta de naves de toda condición y origen pues muchas eran fruto de la piratería misma se veían barcos mercantes romanos rodios egipcios macedonios y hasta cartagineses todos apresados por los piratas la visión de estos últimos dolió particularmente a Aníbal y sus hombres todos sabían que en otro tiempo cuando Cartago poseía una poderosa flota militar nadie ningún pirata se habría atrevido a atacar a mercantes púnicos los buques cartagineses allí varados eran sólo una muestra más de la debilidad de su cartago natal pero la visión de los mismos también reavivó en el ánimo de Aníbal Majerbal y el centenar de hombres fieles que les acompañaban el deseo de seguir luchando por poder recuperar la gloria de tiempos pasados ahora todo parecía perdido pero Aníbal seguía vivo y mientras Aníbal viviera todos los del grupo tenían la esperanza de revertir el curso casi incontrolable de la historia en el corazón de la bahía en un muelle donde se reunían decenas de capitanes piratas del Egeo y el Elesponto se presentó Aníbal Majerbal había hecho su trabajo primero consiguió que una docena de veteranos viajara a Antioquía y regresara hasta alcanzar Corakesium escoltando a Imilce en pocos días y por otro lado el oficial de confianza de Aníbal había acordado una cita con uno de los piratas más poderosos de la región nada más llegar el pirata se separó del resto y condujo a Aníbal y Majerbal a una pequeña casa que se levantaba junto al muelle los veteranos púnicos se quedaron en el puerto custodiando las posesiones del general entre las que destacaba el pesado cargamento de estatuas del que para sorpresa de Majerbal Aníbal nunca se desprendía y protegiendo a Imilce y a algunas otras mujeres de diversa condición y origen que acompañaban al grupo de desterrados unos piratas con ojos codiciosos miraban las pertenencias del general púnico y otros con lujuria en su mirada estudiaban el cuerpo de Imilce y del resto de mujeres pero ni los unos ni los otros se atrevían a atacar a unos hombres que habían estado en mil batallas y que podían ser capaces por sí solos si las cosas se ponían malas de tomar por la fuerza la bahía no era mejor dejar tranquilos a aquellos guerreros que parecían pertenecer a otro mundo a otro tiempo y seguir viviendo del robo y el saqueo de barcos sin protección gobernados por gentes honestas poco dadas a la violencia y en consecuencia fáciles de doblegar atrapar y luego vender como esclavos en la pequeña casa el capitán pirata estaba llegando a un acuerdo con Aníbal un barco con tripulación que os conduzca a todos a un puerto seguro es posible se puede conseguir si hay dinero hay dinero respondió Aníbal seco pero será un barco sin casi tripulación mis hombres me bastan para gobernar una nave solo embarcarán el mínimo necesario de tus hombres solo los que hagan falta para que la nave regrese a Corakesium si esos hombres me causan problemas los echaré por la borda y me quedaré con el barco el pirata se hizo hacia atrás reclinándose en su asiento no estaba satisfecho con la propuesta y quien me dice que no harás eso de todas formas te lo dice Aníbal que no es un pirata y además te pagaré con suficiente oro para que esa sea la menor de tus preocupaciones yo me preocuparía porque los romanos no decidan hacerse con esta ciudad ahora que las tropas de Antíocos se retiran más allá de las montañas del Tauro los romanos nunca regirán el destino en Asia Menor respondió el pirata con la seguridad de la soberbia Aníbal sonrió ojalá tengas razón capitán ¿qué hay del barco? necesito ver el oro Aníbal no se inmutó se metió ambas manos bajo su capa militar y extrajo dos tres cuatro bolsas de piel que arrojó sobre la mesa que quedaba entre ambos interlocutores el pirata abrió una bolsa y vertió el contenido el ruido inconfundible de decenas de monedas de oro salpicó la estancia y de cada pared retornaba el sonido metálico del dinero tendrás un cofre repleto con las mismas monedas ¿es suficiente? preguntó Aníbal el pirata iba abriendo bolsa tras bolsa obteniendo con cada una el mismo resultado que con la primera es suficiente dijo ¿dónde ha de ir el barco? Aníbal sonrió de nuevo eso ya se lo diré en alta mar a tus hombres mis hombres si vuelven me dirán dónde has ido qué ganas con ocultarlo para cuando tus hombres regresen si es que son capaces de sobrevivir a las tormentas y a otros piratas como tú yo ya me habré alejado del lugar donde nos hayan desembarcado gano tiempo ¿quién me asegura que no vas a traicionarme y entregarme a alguno de mis enemigos? el capitán permaneció en silencio un minuto luego sonrió y por fin soltó una sonora carcajada ¡que traigan vino! respetó el capitán a una mujer que se encontraba a su espalda hoy ya hemos reunido Botín para varias semanas Aníbal bebió con rapidez una copa de vino y luego salió de la casa en dirección al muelle Majarbal le seguía de cerca en cuanto el barco esté preparado zarparemos dijo el general este es un lugar peligroso Majarbal dudó en preguntar pero al final se decidió ¿a dónde iremos? Aníbal seguía andando despacio no quería transmitir a los piratas de la ciudad que se encontraba nervioso y respondió en voz baja iremos a Creta a la parte más lejana a la región suroccidental de Creta es otro refugio de piratas la zona oriental y el centro en particular los argnosos están bajo el control de Rodas que son aliados de Roma pero el occidente era la base de la flota de Navis de Esparta sí pero Navis cayó hace unos años sí Majarbal pero nadie se ha hecho aún con el control de los puertos de esa región de Creta Roma ha tenido que concentrar su flota en el Egeo y olvidarse de los piratas de Navis además es un territorio muy montañoso y ahora Majarbal lo que necesitamos es escondernos desde allí mandaré mensajeros a diferentes reinos en busca de un lugar mejor de un lugar desde el que podamos volver a poner nerviosos a Roma tengo algunas ideas especialmente en Asia ¿y por qué no acudimos a ese sitio ya directamente sin pasar por Creta? porque hay que dar un tiempo para ver cómo se alinea cada reino unos van a tomar partido por Roma sobre todo Pérgamo y Rodas y estos reinos se verán favorecidos por grandes cesiones territoriales ante la obligada retirada de Antíoco por presión de las legiones pero eso como toda reorganización territorial creará reyes que se sentirán afrentados maltratados por Roma entre estos últimos encontraremos nuestros aliados futuros pero hay que esconderse y esperar Majarbal esconderse y esperar esta guerra no ha terminado aún libro sexto el juicio de Estipión año 189-184 antes de Cristo años 565-570 desde la fundación de Roma Bubus Medicamentum Simorbum Metues Sanis Datos Alis Micas 3 Folia Leaureatria Porri Fibras 3 Ulpiquis Picastria Alis Picastria Turis Granatria Herbae Sabinae Plantas 3 Ruta Foliatria Witi Salvae Caules 3 Fabulos Alvos 3 Carbones Wivos 3 Winnie Sextarium 3 Remedio para bueyes Si crees que un buey puede caer enfermo hay que dar a los bueyes antes de que enfermen el siguiente remedio 3 granos de sal 3 hojas de laurel 3 hojas de puerros 3 cabezas de ajo común 3 cabezas de ajo grande 3 granos de incienso 3 plantas de hierbas sabinas 3 hojas de ruda 3 tallos de cepa blanca 3 judías blancas 3 carbones calientes y 3 medidas de vino Marco Porcio Catón Guerrera Rústica 70-73-70 Alteram Manufert Lapidem Panem Ostentat Altera Con una mano muestra el pan y en la otra lleva una piedra Plauto Aulularia 195 77 Memorias de Publio Cornelio Escipión Africanus Libro VI Son muchas las palabras que se agolpan en mi mente cuando pienso en Marco Porcio Catón Pero estas memorias escritas ya en el destierro y desde mi derrota política en Roma quiero que sean objetivas no solo fruto de mi rencor o de mi rabia Quiero ser justo con Catón Después de haber superado los primeros meses de ignominia en este exilio humillante para mí y para toda mi familia y después de meditarlo mucho y tras haber presenciado la insistencia de Catón en su eterna lucha contra todo lo que no se ajusta a la visión que él tiene de la más rancia tradición de Roma he concluido que el ataque de Catón contra mí aunque sustentado y espoleado por un resquemor personal por su parte contra mi persona en su origen intrínseco no es puramente personal Catón cree en la justicia de sus acciones y cree en ello por completo Eso es lo que lo hace tan temible Ha sembrado el temor por Roma contra mí en el sentido de que yo podía ambicionar permanecer en el consulado de forma permanente o de convertirme en dictador o rey porque yo creo que lo que yo pienso es la única forma adecuada de desarrollar el futuro de Roma Esa misma megalomanía que él ve en mí no es sino una sombra de su propia intransigencia Es solo reflejo de su propia creencia ciega en que lo que él piensa es lo único adecuado para Roma Es cierto que nuestras desavenencias políticas se tradujeron en enfrentamientos personales sobre todo en su etapa de coaestor de mis legiones en Sicilia y África Pero su odio contra mí está envuelto en la gélida capa de quien considera que eliminar no solo derrotar sino exterminar al enemigo es una justicia en sí misma Si examino sus acciones en otros ámbitos es fácil ver que conmigo no se ha comportado de forma diferente a como lo ha hecho con otros que se le han enfrentado Basta ver cómo actuó en sus campañas en Hispania Allí donde yo había llegado a acuerdos con muchos de los jefes de las tribus íberes y celtas él solo llevó la guerra y la destrucción Un camino que ha quebrado la política de alianzas que mi padre y mi tío iniciaran en el comienzo de nuestra llegada a Hispania y que sin lugar a dudas hará que Hispania sea un territorio hostil a Roma durante décadas quizás siglos Alguna vez he comentado en privado con algunos amigos que han venido a visitarme al Eterno esta sensación mía sobre Catón y ha habido quien ha aceptado esta nueva perspectiva sobre sus acciones que su enfrentamiento contra mí solo es parte de su ataque a todo lo que se le opone pero ha habido otros que se han reafirmado en que sus acciones son una pura venganza personal instigada por el fallecido Fabio Máximo y que si se ha quebrantado la política de alianzas en Hispania fue más por hacer lo opuesto a lo que yo había iniciado años antes que por el beneficio que eso pudiera reportar a Roma es posible que sea así no creo que nunca pueda averiguar cuál ha sido su auténtica motivación para atacarme sin descanso todos estos años solo sé que he perdido los que hemos ganado muchas veces los que conocemos el sabor dulce de la victoria sabemos detectar con claridad el amargo rebusto seco de la derrota completa nadie se ha atrevido a decirlo en voz alta pero sé que algunos piensan que si hubiera permitido a Cayo Valerio matar a Catón aquella noche mientras cenábamos en Siracusa quizá todo hubiera sido muy distinto en aquel momento no lo juzgué aceptable ni necesario es sorprendente lo que puede uno equivocarse en esta vida hubo un momento en el que pensé que estaba fuera del alcance de las maquinaciones de Catón en eso llevaba el razón tras mi triunfo celebrado en Roma pensaba que estaba por encima de ellos de Catón y los suyos pero no lo pensaba con la idea de imponerme a ellos sino con la paz que otorga el sentirse a salvo de los enemigos y no hay mayor error que infravalorar la capacidad de reacción del contrario es algo que nunca me permití en el campo de batalla pero que descuidé en el ámbito de la política de Roma Catón quebraba alianzas que yo creaba en el extranjero con otros pueblos desorganizando parte de mis conquistas y yo mientras cegado por estos movimientos de mi implacable enemigo era incapaz de ver cómo el propio Catón trababa a su vez nuevas alianzas para dejarme solo desprotegido y vulnerable en el corazón mismo de Roma en el Senado además Catón he de admitirlo posee una característica que compensa su quizá menor inteligencia en comparación con mi gran enemigo del pasado Fabio Máximo Catón es la persona más tenaz que existe en Roma puedes derrotarle en infinidad de ocasiones pero si no le destruyes esperará y esperará con una paciencia letal y cuando menos lo imaginas devuelve todos los golpes con una frialdad y una crudeza que te hielan el espíritu así es Catón así se enfrentó conmigo es posible también que el desasosiego en mi entorno familiar tampoco contribuyera a defenderme de los ataques del censor de Roma la relación con Emilia se había deteriorado aún más al traerme a Arete desde Asia mi hijo se mantenía distante convencido de que una vez más me había defraudado y yo no supe hacerle entender que no debía sentirse así nos alejamos el uno del otro sin casi darnos cuenta con mi hija mayor casada hablaba poco nos veíamos poco y la pequeña Cornelia enterada de lo que ordené hacer en magnesia con respecto a Graco me rehuía supongo que en este estado de cosas es normal que me refugiara en Arete debo revisar estas anotaciones y eliminar algunas cosas no quiero que Emilia pueda verse aún más herida por estas memorias ella no tiene culpa de mis debilidades lo que está claro es que si le hubiera hecho más caso quizá hubiera podido resolver el enfrentamiento con Catón y evitar sus terribles consecuencias eso es lo que realmente quiero decir pero debo ir por partes la lucha política contra Catón tras la campaña de Asia tuvo varias fases y en algunas vencí el pueblo siempre estuvo a mi favor pero Roma es mucho más compleja que saber manejar al pueblo Catón ha tenido la habilidad de saber manejar con destreza todos los entresijos del gobierno de Roma todas las instituciones comprendió que sólo un ataque combinado desde diversas instituciones a la vez podía derribarme como estratega aún analizo con admiración su táctica política como ciudadano de Roma en el exilio veo con profundo temor su victoria como individuo vivo con tristeza la traición de Roma entera referiré ahora los acontecimientos por orden cronológico y no dejaré de comentar los sucesos que me llegaron sobre Aníbal aunque sobre él volveré en el último libro de estas memorias con más profundidad su propia vida y la forma en que esa vida suya afectó a la mía y a la de toda mi familia así lo merece pero volvamos a los triunfantes días tras la victoria sobre Antíoco 78 La vida privada de Publio Elea Asia Menor Enero de 189 antes de Cristo Publio escuchaba con pasión el relato de su hermano estaba sentado en su lecho en aquella habitación de la casa en la que se había alojado en Elea cubierto con un par de mantas y sudando pero la fiebre bajaba y ya fuera porque la enfermedad remitiera o porque la narración de la victoria de Magnesia le daba energía el caso es que Publio se encontraba muy mejorado frente a él su hermano Lucio sentado en una sella proseguía con su relato todo salió hermano tal y como pronosticaste Antíoco no hizo caso a Aníbal en nada de eso podemos estar bien seguros ni se usaron los elefantes como vanguardia de ataque en bloque ni suplieron aprovechar la superioridad de su caballería si sobre todo eso último confirmó Publio Aníbal nunca desaprovechó la caballería en ninguna batalla es seguro que Magnesia no le hicieron caso en nada para fortuna nuestra entonces todo son buenas noticias no es así pero Lucio dudó y tardó un instante antes de dar respuesta a la pregunta de su hermano bueno hay algunas cosas que no han salido exactamente como pensamos Publio no preguntó sino que se limitó a mantener su mirada fija en su hermano Lucio había omitido hasta ese momento pues quería asegurarse de que su hermano estuviera en condiciones de recibir todas las noticias las buenas y las no tan buenas lo acontecido con Graco pero decidió que ya era momento de transmitir a Publio aquel punto con precisión Graco ha sobrevivido y ante la cara de incredulidad de Publio Lucio se sintió en la obligación de aportar algunos detalles más no me preguntes cómo hermano pero sobrevivió Aeno Barbo asegura que mantuvo la posición con firmeza y quizá eso no sea lo peor sino que su resistencia contra los catafractos le ha convertido en una especie de héroe entre los legionarios de la expedición a Asia Graco regresa con mucho prestigio de esa campaña Graco regresa más poderoso de lo que vino concluyó Lucio con cierta pesadumbre no importa replicó Publio con seguridad puede que regrese más fuerte pero nosotros retornamos a Roma directos hacia otro gran triunfo Lucio eso no nos lo puede negar el Senado no después de poner en fuga a todo el ejército de Antíoco Graco será más poderoso que antes pero tú y yo hermano tú y yo somos ahora intocables y había un destello especial un fulgor vívido e intenso en las pupilas de Publio que impregnó de orgullo y fuerza a Lucio supongo que tienes razón hermano pocas familias han aportado tantas victorias y conquistas a Roma exacto Lucio exacto desde ahora estamos por encima de todos Graco no importa nada quizá Asia haya valido para que comprenda que no deseo verle próximo a mi hija nunca más Lucio asintió sí imagino que eso lo tendrá claro y el muchacho inquirió Publio al tiempo que se quitaba una manta de encima como quien hace la pregunta distraído como si la respuesta no fuera algo vital para él Silano asegura que luchó con bravura aunque se internó con unos pocos locos más allá de la falange enemiga por una brecha y tuvo que ir el propio Silano a sacarlo pero fue valiente Lucio lamentó nada más pronunciar aquellas frases la torpe forma en la que se había expresado parecía que el muchacho hubiera sido un loco y eso era lo último que quería dar a entender a su hermano sobre el joven Publio pero ya era tarde para enmiendas demasiado alocado siempre decía Publio con un rostro serio y los labios apretados mientras hacía una breve pausa en su comentario a la actuación de su hijo en aquella campaña primero se deja atrapar por el enemigo y luego vuelve a ponerse en peligro en medio del combate Lucio el muchacho me ha decepcionado profundamente en esta campaña me ha decepcionado una pausa más larga acompañada del silencio del propio Lucio hasta que Publio aventuró sus últimas palabras de valoración sobre la actuación de su hijo en el combate si no hubiera sido hijo mío Aníbal a los sirios le habrían matado y Silano tampoco se habría arriesgado para salvarle si no fuera mi hijo estaría muerto ya dos veces y suspiró y negaba con la cabeza profundamente apesadumbrado Lucio pensó en contraargumentar que a él mismo al gran africanos le salvó la vida Lelio en el pasado junto al río Tesino pero pensó que era mejor no entrar en una discusión con su hermano convaleciente ya habría tiempo durante el regreso para hablar del joven Publio en ese momento incómodo para los dos entró la joven Arete con paños limpios humedecidos con agua fresca para limpiar al general pero la muchacha al ver que el general no estaba solo dio media vuelta para volver a salir de la tienda no, no te vayas ordenó Publio con firmeza y la esclava se dio la vuelta de nuevo y se situó junto al lecho del general se arrodilló y empezó a pasarle paños limpios por los brazos mientras los dos hombres seguían hablando bueno eso es todo hermano continuaba Lucio me he anticipado las lesiones pero pronto llegarán aquí a Elea y podremos organizar el regreso lo más rápido que sea posible las negociaciones de paz con Antíoco ya están en marcha no dudo que aceptará la retirada de lo que le queda de ejército más allá del Tauro como muestra de su nueva actitud nos ha enviado ya un pequeño cofre con 500 talentos de oro como anticipo de los futuros pagos de indemnización por los gastos de esta guerra decía mientras veía la forma en la que aquella joven esclava pasaba con suavidad especial aquellos paños por los brazos desnudos de su hermano aquello no era limpiar aquello eran caricias y a Lucio aunque no fuera hombre intuitivo en las relaciones entre hombres y mujeres le resultó evidente que entre su hermano Publio y aquella joven y muy hermosa esclava había algo mucho más intenso que un fugaz de baneo o desahogo y con pericia intuyó que aquello se iba a alargar en el futuro y que no traería paz ni sosiego a la casa de los escipiones Emilia no viviría con alegría la prolongación de aquella relación pero Lucio se cuidó mucho de decir nada sobre el asunto la vida privada de su hermano le pertenecía a él y solo a él eso sí Lucio se levantó prefería ausentarse y no ser testigo de lo que ocurría allí no quería tener cosas que ocultara Emilia cuando ella como hacía siempre preguntara sobre todo lo acontecido en aquella larga campaña Publio al ver la mirada de su hermano entendió también el desagrado de Lucio hacia aquella relación pero se conformó con el silencio y la discreción con la que la recibía no pedía más Publio le respondió antes de que se fuera y le dejara a solas con Arete esos quinientos talentos nos los quedaremos nosotros los considero parte del botín de la batalla no un pago de guerra nos los hemos ganado a pulso hermano Lucio asintió sin pensar en que aquella decisión pudiera tener consecuencia alguna no después de una victoria tan abrumadora y que tantos beneficios reportaba a Roma así que saludó a Publio llevándose la mano derecha al pecho y salió de la estancia Publio se quedó en compañía de la hermosa Arete con Emilia sin duda todo sería más difícil que con su hermano pero daba igual después de una victoria como aquella se consideraba con derecho a disfrutar de los placeres de la vida más allá de los sentimientos pensaba equivocadamente que con aquel último gran triunfo podría evitar la amargura del remordimiento la vanidad se divierte así nos engaña nos ciega 79 la victoria de Pérgamo Pérgamo Asia Menor febrero de 189 antes de Cristo Eumenes II de Pérgamo ascendía por la avenida que conducía a la gran acrópolis de la capital de su emergente reino habían venido mercaderes soldados embajadas prestamistas mujeres de vida disipada ciudadanos admirados y ciudadanos en busca de fortuna desde todos los rincones de los dominios bajo control de Pérgamo desde los puertos pesquerías y grandes olivares y viñedos al sur del monte Ida la misma zona de donde el ejército conseguía los mejores caballos hasta de las minas de oro y plata de las regiones próximas y de las ciudades griegas de la costa o desde las poblaciones del valle del Caico y es que todo el mundo quería ver entrar al gran rey Eumenes II victorioso en la inmensa acrópolis de Pérgamo todos intuían que el mundo cambiaba y cambiaba para transformar a aquella gran ciudad que los gobernaba en el centro de poder y de comercio de toda Asia Menor eso significaba mucho dinero fluyendo por aquella emergente ciudad y eso sin duda atraía a todos los que habían acudido aquella mañana los vencedores tienen muchos amigos los vencidos ninguno Pérgamo había sido construida a imagen y semejanza de Alejandría pero extendida por la ladera de una montaña sobre la que se erigía la gran acrópolis en lugar de edificada sobre el delta de un gran río por la ladera del monte estaban los templos los inmensos mercados las viviendas de los ciudadanos más poderosos y los grandes edificios públicos los visitantes que llegaban a Pérgamo por primera vez no podían evitar sorprenderse por el gran número de estatuas y bajorrelieves que decoraban todas las calles de la ciudad Eumenes II quiso disfrutar de su entrada lo máximo posible y que ésta a su vez impresionara a todos de un modo impactante así que se detuvo un momento en el ágora de la ladera de la montaña dando tiempo para que se concentraran allí todos los presos y estandartes que quería exhibir en su desfile ante el pueblo cruzó entonces las murallas antiguas de Atalo I y avanzó con la cabeza erguida y orgullosa sobre su caballo blanco entre el santuario de Hera y el gimnasio y siguió rodeando la acrópolis amurallada desfilando junto al templo de Deméter ascendió y entró al fin en la gran fortificación de lo alto de la montaña y realizó un largo recorrido por el interior de la acrópolis que lo condujo por la biblioteca el inmenso templo de Atenea y las gradas del gran teatro hasta detenerse frente a un altar levantado en tiempos antiguos en honor al dios supremo Zeus allí desmontó y elevó sus plegarias a Zeus al tiempo que hacía numerosas ofrendas y sacrificios de animales fue una celebración breve pero intensa al terminar Eumenes se quedó mirando aquel viejo altar es pequeño dijo tendremos que construir uno mucho más grande para celebrar las futuras victorias Pérgamo tiene que poseer el mayor de los altares en honor a Zeus del mundo entero lo construiremos y un fulgor resplandecía en su mirada mientras se volvía hacia sus oficiales y consejeros que lo acompañaban en todo momento pero antes tendremos que conquistar el norte quiero las costas de Bitinia quiero el costo comercio con el Ponto Euxino a través de Pérgamo se distribuirán las riquezas de los países que rodean el Ponto Euxino y para ello tenemos que terminar con la rebeldía de Bitinia ese es nuestro objetivo próximo luego y se volvió hacia el altar luego habrá tiempo para un nuevo altar y nuevas celebraciones y se alejó del lugar caminando con decisión en dirección a su palacio quería mapas quería un recuento de los soldados y jinetes y barcos de los que disponía y quería un plan de ataque contra Bitinia ya Teumenes no era hombre de grandes pausas necesitaba acción 80 El triunfo de Lucio Roma mayo de 189 antes de Cristo Catón alegó enfermedad para no asistir al desfile triunfal de Lucio Cornelio Estipión pero hasta su villa a las afueras de Roma llegaron gritos de la algarabía en la que se había sumido la ciudad que se le hicieron insoportables y que le obligaron a encerrarse en el austero tablinium de su casa y como forma de olvidar el desagradable presente se concentró en iniciar la redacción de un tratado sobre el cultivo y la ganadería no tenía aún decidido si haría un volumen extenso sobre el tema o sólo un breve resumen de sus conocimientos eso en ese momento era secundario lo importante era ocupar el tiempo con algo que le alejara del nuevo triunfo de los estipiones así pasó la mañana de re rústica era el título apropiado su esposa hizo que le enviaran algo de comer pero él no tenía ánimo para otro alimento que no fuera la rabia y una fría y meditada ansia de detener el imparable ascenso de los estipiones por el bien de Roma por el bien del Estado por el bien del mundo entero caminaban hacia una tiranía irrefrenable al final del día en la hora duodécima un esclavo entró con unas tablillas en la mano Catón había pedido a Spurino que anotara en un mensaje lo que los estipiones habían exhibido ante el influenciable pueblo de Roma no quería autoflagelarse leer aquella información era para tomar la medida adecuada del enemigo al que se enfrentaban las noticias eran peores que la más horrible de sus pesadillas querido Marco los estipiones han hecho gala de todo su poder y de toda su aparente magnanimidad para con el pueblo y no han escatimado en nada el triunfo ha superado incluso el del propio Pubio Cornelio a su vuelta de África y no contentos con eso Lucio Cornelio a imitación de su hermano se hace llamar ahora con un sobrenombre si Africanus es el título que se arrogó Publio Cornelio su hermano Lucio se hace ahora llamar Asiaticus y así lo han aclamado por las calles de Roma pero dejo de aburrirte con mis valoraciones las cifras hablan por sí solas los estipiones han desfilado con 224 enseñas militares 134 representaciones de ciudades 1.231 colmillos de marfil 234 coronas de oro 137.420 libras de plata 224.000 tetragmas áticas 321.060 cistóforos 140.000 filipos de oro 1423 libras de vasos de plata todos cincelados y 1023 libras de vasos de oro también desfilaron delante del carro 32 generales del rey prefectos y altos dignatarios se le dieron 25 denarios a cada soldado el doble a los centuriones y el triple a los jinetes después del triunfo se duplicó la paga militar y la ración de trigo y el mensaje de espurino seguía y seguía pero catón decidió dejar de leer el enemigo había regresado con una fuerza formidable eso era evidente pero no era menos cierto que graco también se había fortalecido y era leal a la causa de terminar con el cada vez más incontestable poder de los estipiones la tarea era colosal pero su determinación también marco porcio catón cerró los ojos e inspiró aire lentamente 81 el oro de casio alejandría junio de 189 antes de cristo las noticias de la derrota absoluta de los ejércitos del rey antíoco de siria contra las legiones romanas alivió en gran medida el desolado corazón de netiquerti la madre de jepri perdía al fin de vista una de sus mayores preocupaciones el rey sirio retrocedía y se retiraba de muchas regiones y egipto aunque en un estado deplorable recuperaba su autonomía los embajadores y representantes sirios abandonaban a toda prisa la corte del faraón ya no habría un levantamiento general contra siria al que pudiera sumarse su pequeño jepri contra un todopoderoso antíoco sí la lejana batalla de magnesia había traído algo de paz al corazón de muchas egipcias que la vivieron como un pequeño gran desquite que devolvía con rabia y dolor el sufrimiento que el propio antíoco les había causado años atrás al llevarse del mundo a tantos maridos y padres e hijos en la maldita masacre de panión pero magnesia no resolvía otros problemas que acuciaban a netiquerti terminados los fastos de la gran boda real entre Ptolomeo V Epífanes y la reina Cleopatra I las arcas del faraón ya no daban para mantener empleados a tantos sirvientes y muchos entre ellos netiquerti tuvieron que salir de palacio para volver a servir en otras casas de altos funcionarios del estado oficiales del ejército o grandes comerciantes lamentablemente para netiquerti el egipto tolemaico había entrado en un proceso de crisis económica imparable agravado por una creciente desintegración política el sur estaba en armas con grandes regiones en rebeldía que se negaban a reconocer la autoridad de la monarquía tolemaica estas sublevaciones habían quebrado el comercio con el alto egipto y habían interrumpido por completo la importación de oro del sur y lo mismo con cualquier otro producto proveniente de Nubia o Somalilandia el faraón había emitido varios edictos reduciendo impuestos al ejército a los sacerdotes y al pueblo en general para aliviar la situación económica además de promulgar una amnistía parcial con la que buscaba congraciarse así con muchos de sus enemigos pero no eran medidas suficientes ni para apaciguar el país ni para detener la crisis económica y social eran demasiados años de funcionarios amasando grandes cantidades de dinero a fuerza de impuestos excesivos demasiado tiempo coaccionando a muchas familias para que sus hijos se alistaran en la marina o en el ejército la gente había perdido la esperanza en Egipto y se abandonaban cultivos y diques y canales se despoblaban los pueblos y la tierra fértil se reducía el comercio de caravanas había estado detenido durante años o en manos sirias dentro del gran imperio seleucida que ahora a su vez también se desmoronaba el faraón y sus válidos habían planificado una política económica basada en la autarquía y eso como consecuencia al establecer aranceles comerciales a los productos importados había reducido aún más el comercio el resultado es que había menos ingresos para todos y los mercaderes importantes o los funcionarios tenían menos dinero y podían permitirse menos lujos y menos sirvientes llegó un momento en que Neticerti ya no encontraba trabajo y entonces sin dinero con un niño pequeño que no hacía más que crecer recio y fuerte pero con apetito Neticerti se encontró sin forma con la que procurarle el sustento pensó en cosas horribles pensó en repajarse y vender su cuerpo ya había tenido que entregarlo en el pasado pero ni siquiera los hombres parecían querer o poder gastar mucho dinero en satisfacer sus apetitos carnales o eso había oído Neticerti esas dudas añadidas a lo abominable que se le hacía semejante trabajo la condujeron a que finalmente engullera todo su orgullo y como hiciera una noche lejana para enviar una carta volviera a cruzar la ciudad de Alejandría esta vez a la luz del sol para dirigirse a la casa del mercader Casio una vez en la puerta golpeó pero no con la decisión del pasado sino con golpes suaves como quien llama con el deseo de no recibir respuesta como quien sólo llama a una puerta para sentir que ha cumplido con una misma la puerta no obstante se abrió y Neticerti con una mezcla de tristeza y esperanza entró una vez más en la casa de Casio al menos esta vez has venido de día respondió el mercader romano cuando hizo aparición en el atrio supongo que debo estarte agradecido de que en esta ocasión no hayas considerado necesario interrumpir mi descanso Neticerti sabía que no estaba en situación de responder al sarcasmo con comentarios impertinentes he decidido aceptar el dinero que me envían desde Roma y de pronto dudó súbitamente se dio cuenta de que era muy posible que ese dinero ya no se enviara más y que lo más probable era que el propio Casio se hubiera gastado ya todo el que se había estado enviando durante todo aquel tiempo Casio la miró de arriba a abajo debía tener ya unos 30 años pero aún se la veía hermosa no entendía nada de lo que ocurría con relación a aquella mujer pero estaba claro que tenía amigos muy poderosos en Roma y Casio era hombre cauto él no tomaba partido ni por los escipiones ni por Cató ni los suyos pero procuraba mantenerse bien con todos para un comerciante era lo mejor y Casio algo extraño en su profesión pese a ser mujeriego bebedor libertino para muchos en Roma y un poco avaro era sin embargo honesto en sus transacciones por eso le eligió Lelio para gestionar el dinero que enviaba así Casio después de muchos años de espera para hacer lo que iba a hacer se dirigió al tablinium y por primera vez en todo aquel tiempo sacó un pequeño cofre y lo puso frente a Nettikerti en una pequeña mesa junto a ella sacó una llave y abrió el cofre y lo dejó abierto con la llave al lado en la mesa Nettikerti se acercó y miró en el interior estaba lleno de monedas de oro ¿haces? ¿talentos? está todo lo que se te ha estado enviando explicaba Casio mientras se sentaba y se divertía viendo las pupilas de la egipcia dilatarse al contemplar aquel tesoro que advertía Cayo Lelio que no recogías ese dinero pero él ha seguido enviándolo cada año y me ordenó que lo guardara y así he hecho siempre decía que al final vendrías a por él está claro que te conoce bien aquellas últimas palabras hirieron de forma especial a Nettikerti y a punto estuvo de cambiar de idea y salir de allí sin coger ni una moneda pero la sensatez primó sobre sus sentimientos y recordó que tenía un pequeño de apenas diez años al que no tenía nada que darle para comer ella podía aceptar la idea de morirse de hambre por no coger ni una moneda de aquel dinero de Lelio pero no podía ver cómo su hijo corría la misma suerte por culpa de su orgullo con los hijos el orgullo propio se diluye se agachó y cogió un puñado de monedas cogeré solo un poco de momento dijo Nettikerti no vivo en un lugar seguro para tener tanto dinero conmigo puede seguir guardando el resto Cassio la miró algo perplejo aquel comentario era muy lúcido llevo años custodiándolo no me importa guardarlo más tiempo y por mí puedes estar tranquila Roma sigue importando grano de Egipto y me va bien no necesito robarte Nettikerti nunca había pensado en eso quizá aquel hombre se quedara con algo pero eso si ocurría no le importaba con lo que había cogido tenía para salir adelante unos meses quizá más de un año entre tanto podría pensar qué hacer con el resto gracias dijo Nettikerti que los dioses romanos te sean propicios y protejan tus negocios y dio media vuelta y se marchó Cassio se quedó a solas en el atrio entre sorprendido y agradecido por aquellas palabras de la mujer egipcia a qué comerciante no le gusta escuchar buenos deseos para su negocio se levantó despacio cerró el cofre y le echó la llave luego tomó el cofre y lo llevó de vuelta al tablinium donde abrió un cofre mucho más grande y con grandes y complejas cerraduras de hierro y lo introdujo en su interior y luego cerró todos los cerrojos con la meticulosidad del mercader 82 El hijo de Lelio Roma Enero de 188 a.C. Lelio llevaba horas esperando en el atrio de su casa los gritos de su mujer habían sonado extraños en su cabeza no era la primera vez que oía a una mujer aullar de dolor al dar a luz pero en aquella ocasión los aláridos habían sido peculiares como una congoja ahogada como si a su joven esposa le costara sacudirse el sufrimiento del momento Lelio sacudió la cabeza y lo achacó todo a que era la primera vez que oía a una mujer en esa situación cuando lo que venía al mundo era un hijo o una hija suya sí seguramente eso era lo que lo alteraba todo de pronto se hizo el silencio completo y la matrona salió de la habitación de su esposa con el cuerpo diminuto de un recién nacido es un niño dijo la mujer y entregó al bebé con un rostro amargo y triste del que Lelio embargado por la emoción del momento no se percató no durante unos instantes en los que sostenía al crío en brazos y pronunciaba alto y claro que reconocía a aquel hijo como suyo y lo aceptaba en la familia fue al devolver al recién nacido combinando el cariño y la torpeza de un padre primerizo que no sabe cómo sostener entre sus brazos el pequeño cuerpo de un bebé cuando comprendió que algo raro pasaba la matrona tomaba de nuevo al niño en su regazo y lo cubría con mimo con una manta de lana pero todo sin sonrisas ni alegría ¿qué ocurre? preguntó Lelio con la decisión de quien ha comandado legiones y espera recibir una mala noticia sobre el enemigo la matrona no retuvo la información que tenía que aportar no tenía sentido hacerlo el niño está sano y fuerte pero tu esposa ha sangrado demasiado no ha podido con el parto tu esposa ha muerto Cayo Lelio se sentó despacio sobre una sella que había junto a una de las paredes del atrio justo al lado del altar de los dioses lares y penates de la domus su mujer había fallecido no es que hubiera estado enamorado de su joven esposa romana todo había sido un matrimonio de conveniencia promovido por Publio pero la muchacha se había mostrado siempre dispuesta a agradarle en público y en privado y él había intentado hacer lo propio Lelio sabía que la joven había sentido orgullo el día en que él fue elegido cónsul de Roma y había compartido con valentía y lealtad las jornadas complicadas de sus enfrentamientos en el senado contra Catón luego vino el embarazo y fue entonces Lelio el que se sentía agradecido hacia ella y de pronto su esposa ya no estaba era un vacío extraño frío y seco el que quedaba y Lelio se sintió poseído por una gran tristeza y solo la matrona se retiraba del atrio y el niño lloraba Lelio reaccionó con rapidez tendrá hambre dijo el veterano oficial de las legiones de Roma levantándose de la sella la matrona se volvió con el niño y le miró con una mezcla de admiración y respeto pocos hombres en aquella situación se acordaban de que el niño más allá de la pérdida y la pena debía ser alimentado he mandado buscar una esclava aquí o en alguna casa próxima que haya dado a luz hace poco y que pueda hacer de ama de cría del niño respondió la matrona a la espera de que el pater familias confirmara la orden eso está bien dijo Lelio volviendo a sentarse en esta casa no pero en casa de mis suegros me consta que hace poco alguna esclava ha dado a luz eso recuerdo de una cena allí con los padres de mi esposa hace unos días la matrona asintió acudiremos allí entonces y lo arreglaré todo rápido Lelio afirmó un par de veces con la cabeza el niño seguía llorando la matrona desapareció del atrio y Lelio se quedó a solas durante un momento hasta que vio salir a un esclavo por el vestíbulo el tiempo pareció detenerse el niño lloraba y lloraba era un llanto que rasgaba las entrañas Cayo Lelio se levantó entonces y entró en la pequeña habitación junto a la cocina donde la matrona intentaba sin éxito calmar al niño dame el niño le espetó Lelio nervioso la matrona dudaba aquel padre acababa de perder a su esposa y parecía fuera de sí pero era el padre y un todopoderoso general de Roma la matrona alargó los brazos con el recién nacido en sus manos Cayo Lelio tomó al niño y lo abrazó con sumo cuidado llevándolo junto a su fuerte pecho y allí de pie en aquella pequeña habitación se quedó con él durante la larga y lenta vigilia sin que en ningún momento el niño dejara de llorar Lelio sintió que sus propios ojos se humedecían pero se controló y evitó las lágrimas y se mantuvo allí como una roca sosteniendo al bebé esperando hasta que el esclavo que había salido en busca de un ama de cría regresó con una joven esclava tras la esclava entró Asilio Glabrion Lelio entregó el niño a la joven esclava y salió de la habitación con Asilio Glabrion los dos hombres no intercambiaron palabras se quedaron sentados el uno frente al otro compartiendo el dolor el niño dejó de llorar Lelio miraba al suelo en silencio 83 un fugitivo en Creta Creta verano de 188 a.C. La selección de Creta por parte de Aníbal se mostró como una decisión acertada tal y como había predicho Aníbal Majarbal y sus hombres vieron que si bien la costa oriental con cnosos a la cabeza estaba bajo el gobierno de Rodas el centro de la isla y en especial la costa suroccidental estaba sin un claro régimen de control cada ciudad luchaba por mantenerse viva y muchos habitantes se dedicaban con descaro a la piratería siguiendo las enseñanzas de la antigua flota espartana de Navis desarbolada por Roma la ciudad del Tiber más tarde o más temprano tendría que dedicarse a resolver el problema de la piratería en la región pero los romanos tenían ahora tantos frentes y tantas fronteras a las que atender que el asunto de Creta era algo menor y menos aún si la mayor parte de la isla con la consiguiente explotación de sus recursos estaba gestionada por Rodas un estado amigo de Roma también al igual que había intuido Aníbal el reparto que Roma hizo de los territorios arrebatados a Antíoco en Asia Menor favoreció sobre todo al rey Eumenes de Pérgamo y a Rodas en detrimento de otros reyes de la zona en los que pronto prendió la llama del rencor contra las legiones de la lejana república itálica todo acontecía para admiración de Majerbal y Milce y todos los veteranos púnicos según lo previsto por Aníbal todo esto es con excepción de la enfermedad de Milce la esposa íbera de Aníbal empezó a sentirse mal poco después de desembarcar en la isla y pese a que Aníbal no dudó en hacer venir a los mejores médicos griegos de la isla nadie pudo hacer nada para detener el avance de una enfermedad que mantenía a la mujer sudando entre terribles fiebres sin apenas poder abandonar el lecho ni para acearse Aníbal compró a dos esclavas egipcias que cuidaban de Milce con esmero por miedo a su nuevo señor y con atención pues su ama enferma y Milce se mostraba siempre agradecida de las atenciones recibidas tampoco era posible trasladar a Milce pues en su actual estado de debilidad todos los médicos desaconsejaban cualquier viaje Aníbal parecía disponer ya de un plan para dejar Creta pero la enfermedad de su esposa le retenía en la isla el general estaba irritable y se enfurecía por cualquier cosa no departía con los hombres que le acompañaban desde hacía días y sólo Majarbal se atrevía a consultarle de cuando en cuando sobre los asuntos necesarios para mantener al grupo bien aprovisionado mientras permanecían en su refugio de Creta el dinero se terminaba y eso preocupaba y mucho a Majarbal pero era un tema que evitaba mencionar durante un tiempo surtió efecto la estratagema de Aníbal que hizo que llevaran unas ánforas repletas de pesado plomo a uno de los templos locales y que pusieran una fuerte guardia de treinta hombres con la intención de que todos los habitantes de la región incluidos mercaderes campesinos y piratas pensaran que Aníbal aún tenía una importante fortuna de esa forma durante varios meses pagando poco y comprando mucho acrédito Majarbal había conseguido todos los suministros necesarios pero ahora los acreedores se acumulaban y reclamaban que los cartagineses echasen mano de su tesoro y pagaran todas las deudas contraídas Majarbal esperaba que el inminente fatal desenlace desaparecida ya toda posibilidad de recuperación de Emilce hiciera que Aníbal recuperara su habitual compostura y sería entonces cuando Majarbal mencionaría el tema del dinero Majarbal sabía que en su estado habitual de frío raciocinio Aníbal podía afrontar cualquier dificultad pero en su presente condición todo parecía imposible el veterano oficial salió así por enésima vez de la caza que Aníbal había adquirido en la costa cretense próximos a una pequeña población al sur de las montañas blancas sin mencionar aquel espinoso tema era una gran villa de uno de los antiguos mercaderes favorecidos por el comercio con Esparta que como tantos otros había huido a la propia Esparta o muerto en la guerra contra Roma Aníbal por deseo de Emilce había recuperado el antiguo esplendor de la villa y el agua fluía por las dos fuentes de un jardín donde se habían replantado higueras vides olivos y algarrobos y en donde se habían situado a la vista de todos las diferentes estatuas de los dioses púnicos e íberos que Aníbal se había empeñado en transportar por medio mundo Majarbal no comprendía bien a qué venía aquel fervor religioso de Aníbal algo desconocido en el pasado pero pensaba que quizá la edad y la larga sucesión de fracasos habían incrementado en el gran general la dependencia que todos sentimos en un momento u otro de nuestras vidas de los dioses que rigen a su capricho nuestros destinos mortales Majarbal cruzó entre las representaciones en cerámica y barro de Melcar Titanit y desapareció tras la puerta del muro que rodeaba la villa y que custodiaban cuatro de los guerreros del grupo cartagines ¿cómo está la reina? preguntó uno de los soldados púnicos a Majarbal los cartagineses de Aníbal siempre se referían a Emilce como la reina por respeto y en alusión a su condición de princesa del perdido reino de Cástulo en Iberia la mujer con su discreción y lealtad plena al general se había ganado el respeto de todos los guerreros cartagineses de aquel eterno destierro y sentían un gran pesar por su enfermedad y por el sufrimiento que esta situación generaba en el propio Aníbal Majarbal sacudió la cabeza sin decir nada y se alejó del lugar los guerreros púnicos se quedaron allí quietos vigilantes compartiendo su tristeza mientras el sol del atardecer se ocultaba por la bahía que se vislumbraba en el horizonte marino enrojecido y melancólico en el interior de la casa Aníbal permanecía sentado junto al lecho de su esposa las esclavas interpretando con inteligencia una mirada del general habían salido de la habitación Aníbal hablaba en esa voz baja con la que uno se dirige a alguien que sabe que lleva mucho tiempo sufriendo siento no haberte dado una vida mejor empezó Aníbal y Milce no respondía pero tenía los ojos abiertos y parpadeaba de cuando en cuando el sudor caía por su frente en pequeñas gotas que se deshacían por sus mejillas desgastadas por la fiebre de aquella larga enfermedad la voz de su marido era un susurro que parecía venir de lejos pero que sentía que aún la ataba a la vida siento no haberte dado una vida mejor te arrebaté de tus padres y luego te abandoné y cuando me acompañas es en un viaje sin retorno posible en una larga serie de derrotas y fracasos debí haberte dejado en Iberia y hoy sería reina en tu tierra y no una exiliada sin patria en compañía de un fugitivo perseguido por todos y Milce volvió ligeramente la cabeza hacia su marido y esbozó una tenue sonrisa si no me hubiera casado contigo ahora estaría muerta en mi querida Iberia o sería la esclava de alguno de los generales romanos que asolan mi país no he tenido mucha más fortuna que cualquier otra de las princesas de Iberia he sido la esposa del mejor general del mundo un hombre temido y respetado por todos que me ha honrado con su respeto y su afecto y a quien ni siquiera he podido dar un hijo Aníbal pensó que llevaba parte de razón pero recordó sus devaneos en Italia con la meretriz de Arpi y guardó silencio no era momento para confesiones de un pasado perdido era inútil y absurdo añadir más sufrimiento a quien estaba a punto de morir es cierto respondió Aníbal que cuando me casé contigo lo hice porque necesitaba una alianza política con el reino de tu padre pero siempre me gustaste desde el primer día desde el primer día eras tan hermosa tan inocente y tan fuerte recuerdo aún tu cara de felicidad cuando te regalé aquella yegua por todos los dioses parece que aquello fuera hace siglos en otra vida su esposa le cogió de la mano era otra vida otro mundo dijo ella y recuerdo aquella yegua me acompañó cuando me dejaste a cargo de Giscón era hermoso montarla al amanecer antes de que los hombres de Giscón se despertaran era el momento más feliz del día cuando huimos de Iberia la abandonamos en el sur acababa de tener un potrillo tan negro azabache puro como ella misma me pregunto qué habrá sido de ese caballo Aníbal sonrió con dulzura con un poco de suerte igual sirve de montura algún íbero enemigo de Roma y le lleva sobre sus lomos mientras dirige una campaña contra las legiones que envían una tras otra contra sus ciudades fortificadas y Milce soltó la mano de su marido y volvió a girar la cabeza mirando hacia el techo de la habitación ojalá ese sea su destino me ha dado algo bonito en lo que pensar quería mucho a esa yegua y ese potrillo no desesperes empezó entonces Aníbal quien sabe quizá aún podamos rehacernos y regresemos a Iberia tengo dos ideas diferentes una posibilidad de retornar a Iberia y levantar toda la región en armas contra Roma sé que los íberos y los celtas de la región están muy descontentos y hay alzamientos continuos pero les falta un líder esa es una posibilidad volver allí pero las rutas marinas hasta Iberia están controladas por los romanos y la travesía puede ser demasiado arriesgada pero si eso te hiciera feliz podríamos intentarlo te lo debo debería poder devolverte tu patria reconquistar al menos para ti tu ciudad y recuperar tu pueblo la otra posibilidad es regresar a Asia tengo alguna propuesta de un rey de la región el viaje es más seguro pero tengo menos confianza en la lealtad de ese rey ¿qué piensas Imilde? ¿te gustaría regresar a tu ciudad? Aníbal había hablado sin mirar a su esposa embebido como estaba en sus sueños casi irrealizables de oponerse aún al creciente y casi ilimitado poder de la todopoderosa Roma por eso se quedó estático sin respirar cuando posó sus ojos sobre la mirada vacía de su esposa Aníbal no tardó ni un instante en comprender que su esposa ya no estaba con él sintió entonces un dolor agudo infinito como si le clavaran una espada atravesándole el pecho y sintió pena y rencor de no haber podido ofrecer a su esposa una muerte más digna entre su pueblo o entre un pueblo que la quisiera y la respetara y que la reconociera como una auténtica reina íbera Aníbal posó su mano derecha cubierta de anillos consulares romanos y con suavidad cerró los ojos de Imilce para siempre luego se levantó despacio y salió de la habitación en el atrio de la casa estaban las dos esclavas sentadas en unos taburetes las muchachas se levantaron de inmediato al ver al general y por su triste semblante donde se intuía una amargura contenida como la que no habían visto nunca antes supieron enseguida lo que había ocurrido Aníbal les habló en griego limpiad a mi esposa y vestidla con sus mejores ropas quiero que esté lista para mañana a esta misma hora y miró al cielo del atardecer sí esta hora será buena para el funeral Aníbal salió de la casa y se adentró en el jardín anochecía sobre Creta y anochecía sobre sus sentimientos se sentía impotente por no haber podido hacer nada más para rescatar a Imilce de la muerte sentía que por primera vez en muchísimo tiempo las lágrimas querían emerger en sus ojos pero de pronto vio que los centinelas abrían la puerta y vio la silueta de Majarbal que regresaba había intuido su leal oficial lo que acababa de ocurrir Majarbal cruzó la verja con la pesadumbre de quien ha tomado una decisión realmente penosa pero que no puede esperar más no había dinero para pagar a los acreedores por todos los productos que estaban consumiendo carne pescado huevos que son verduras fruta harina pan ropa armas nuevas y una larga e interminable retahila de víveres y utensilios que habían obtenido los últimos días a crédito de los mercaderes locales y en algún caso como el de las armas de alguno de los capitanes piratas que atracaban con regularidad en las proximidades de su refugio había evitado mencionar el asunto por el delicado estado de salud en el que se encontraba Imilce pero no se había alejado ni cien pasos de la villa de Aníbal cuando le abordaron en aquel maldito atardecer una decena de mercaderes preguntando cuándo iban a cobrar por los alimentos suministrados la última semana de modo que Majarbal engulló saliva y retornó a la villa para explicarle al general cómo estaban las cosas habían amenazado con dejar de proporcionar víveres podían arrebatarlos por la fuerza a los mercaderes pero eso cambiaría completamente su situación tranquila en la isla y los piratas tenían muchos amigos entre los comerciantes si no pagaban todo podía complicarse Majarbal se sorprendió al encontrarse al propio Aníbal de cara en medio del jardín la faz del general no dejaba lugar a dudas sobre lo que había pasado y de nuevo Majarbal no supo ya qué hacer los acreedores esperaban a la puerta de la villa pero el general no estaba ahora para tratar de asuntos tan mundanos ha muerto Majarbal ha muerto dijo Aníbal en voz baja casi un susurro en la noche lo siento mi general lo siento mucho Aníbal asintió ni tan siquiera fui capaz de serle fiel su matrimonio conmigo conllevó la destrucción de su tierra y luego mi propia patria la obligó a sufrir un segundo destierro no le he proporcionado nada de lo que merecía ahora estaba pensando en regresar a Iberia pero ya hasta eso carece de sentido Majarbal Aníbal cayó y Majarbal decidió que lo mejor que podía hacer era permanecer junto al general compartiendo aquel silencio henchido de dolor y desgracia los acreedores tendrían que seguir esperando lo mínimo que podemos hacer continuó Aníbal es ofrecerle un funeral a la altura de una reina Ibera Majarbal eso es lo mínimo que podemos hacer ¿no crees? supongo que sí mi general sí eso haremos y Aníbal le puso la mano sobre el hombro hemos de construir una gran pira funeraria Majarbal necesitamos una gran cantidad de leña y antorchas y quiero plañideras quiero a todo el pueblo de la bahía aquí llorando por la pérdida de Imilce y os quiero a todos limpios con el mejor uniforme a todos aquí y celebraremos un banquete en honor de Imilce y beberemos a su salud comida y bebida en abundancia hoy ha muerto una gran reina y todo el mundo ha de saberlo le daré a su muerte un poco de lo que no he sido capaz de darle en vida ve Majarbal organízalo todo y por val no escatines en gatos usa tanto dinero como haga falta ¿entiendes Majarbal? la pregunta final de Aníbal no era superflua el general estaba sorprendido de la falta de reacción de Majarbal y por la ausencia de diligencia por su parte para cumplir las órdenes encomendadas el oficial seguía frente a Aníbal con la boca entreabierta sin decir nada inmóvil maldito sea Majarbal no me has oído ¿a qué esperas para organizarlo todo? Imilce ha muerto ha muerto Majarbal tardó un segundo en responder fue el segundo más largo de toda su vida no tenemos dinero mi general se acabó la semana pasada no tenemos nada lo siento mi general quise advertir sobre esto antes pero la enfermedad de la reina pero Majarbal cayó al ver que Aníbal alzaba su mano derecha en clara señal de que no deseaba oír más sobre aquel asunto el general dio media vuelta y se alejó varios pasos hasta detenerse en la zona del jardín donde se levantaban las estatuas de los dioses púnicos e íberos que habían transportado por medio mundo era como si el general buscara inspiración una salida alguna solución al abrigo de los dioses pero Majarbal sabía que no había nada que hacer sino escapar en alguna noche ocultos en la oscuridad dejando allí sólo vergüenza y humillación y por descontado sin poder realizar ningún funeral de la forma en la que Aníbal había soñado eso o apoderarse por la fuerza de la bahía y entrar en una guerra suicida contra los piratas de Creta todo estaba perdido y Majarbal imaginaba qué enorme decepción y qué tremenda furia debía embargar a un tiempo al general de generales esterrado viudo arruinado sin hijos fugitivo sin gloria ni recursos ni ejército sumido en el olvido de sus compatriotas y rodeado por el odio de sus enemigos romanos que cada vez hacían el cerco sobre él más y más cerrado Aníbal se situó entonces justo frente a la estatua del dios supremo Baal y parecía que rezaba pero de pronto desenvainó su poderosa espada y arremetió con ella contra las representaciones de cerámica y arcilla de Baal Tanit Melkart y los dioses púnicos e íberos y contra todas y cada una de aquellas imágenes desató su furia contenida durante días semanas meses años destrozando con golpes certeros cada uno de aquellos dioses cortando las cabezas de cada imagen y partiéndolas por el costado dejando a su alrededor un enjambre de destrucción y rencor como nunca antes había contemplado Majarbal por lo que aquellos golpes representaban el veterano oficial que todo lo observaba no era hombre religioso y siempre se había mostrado estéptico a la obligación de cargar con aquellas representaciones por todos los países en los que habían estado pero de ahí a destrozar las imágenes de los dioses en un claro acto sacrílego había un enorme espacio que él nunca se habría atrevido a dar pero él claro no era Aníbal y aún así fue entonces cuando Majarbal creyó comprender el grado de desesperación absoluta en que se había hundido Aníbal pero lo peor estaba por llegar Aníbal se dio la vuelta y retornó frente a Majarbal quien estupefacto ante la reciente exhibición de rencor que el general acababa de hacer le contemplaba con ojos aún perplejos y el ánimo abatido he dicho Majarbal que quiero un funeral como el de una reina ve y organízalo todo tal y como te he dicho compra también un barco y como te he ordenado no repares en gastos mañana al anochecer celebraremos el funeral y el banquete y antes del amanecer zarparemos Aníbal había hablado con un sosiego frío que helaba la sangre y nada más terminar se dio media vuelta cruzó por entre las estatuas destrozadas y entró en la casa Majarbal ya no estaba solas en el jardín los hombres que custodiaban la puerta se habían acercado al escuchar los golpes de la espada de su general contra las imágenes de los dioses Majarbal levantó la mano y los guerreros se detuvieron a su espalda Majarbal estaba convencido de que Aníbal había perdido la razón por completo no le culpaba cualquiera llevado a las extremas circunstancias en las que se encontraban terminaría así pero el caso es que para él que no se había entregado aún a los brazos de la locura no había dinero para nada ¿qué quería Aníbal? ¿que robara? ¿que arrebatara a los mercaderes y campesinos de la región todo cuanto necesitaban? eso podría hacerse pero ¿cómo conseguir un barco por la fuerza? los únicos barcos que realmente merecían la pena para poder hacer una navegación larga como la que sin duda tendrían que emprender eran de los piratas y éstos no iban a dejarse arrebatar un barco con facilidad y por otro lado ¿a qué venía esa absurda insistencia de Aníbal en que no reparara en gastos? pero la locura no conoce el sentido de sus palabras y dice frases que no se pueden entender Majarbal sacudió la cabeza y sin saber bien por qué avanzó unos pasos hacia la casa hasta encontrarse en medio de las estatuas destrozadas por el general pensaba que lo mejor era volver a hablar con Aníbal quizá esperar un poco a que se calmara y entonces si se encontraba más sosegado el general quizá entendiera la realidad de la situación Majarbal miró al cielo estaba nublado y aunque era noche de luna llena las nubes impedían que el astro iluminara con su habitual potencia Majarbal se pasó la palma de la mano derecha por la barba no sabía qué hacer si el general había perdido la razón era él quien debería tomar las decisiones por el bien de todos por bien del propio Aníbal entonces ocurrió un fenómeno extraño las nubes abrieron un hueco y la luna vertió toda su luz con vigor sobre el suelo del jardín Majarbal sintió que algo brillaba a su alrededor y escuchó suspiros de admiración provenientes de los guerreros que estaban a sus espaldas Majarbal bajó entonces la mirada y observó el suelo cubierto de trozos partidos de las imágenes de los dioses de cada pedazo roto emergían brillantes relucientes decenas centenares miles de monedas de oro y plata aquellas malditas estatuas que habían llevado durante todo aquel destierro estaban repletas de monedas de oro y plata oro y plata suficiente para todo lo que Aníbal había ordenado y para guardar aún una imponente cantidad de reserva Majarbal negaba con la cabeza sin dar crédito a lo que veía estaba contento infinitamente feliz no por el dinero sino por lo que aquello suponía Aníbal ni tan siquiera en medio del más mortífero de los sufrimientos perdía la razón sus órdenes obedecían a la auténtica realidad de las circunstancias que sólo él conocía por completo tenían dinero suficiente para todo lo que debía hacerse en honor de Emilce para satisfacer todas las deudas contraídas para reabastecerse de los mismos mercaderes a los que pagarían y para reemprender de nuevo la marcha en busca de otro destino en un nuevo barco Majarbal comprendió que aún sumido en una terrible pena por la pérdida de su esposa Aníbal no se daba por vencido aún habrían de venir nuevos combates Roma hacía bien en no bajar la guardia aquel no era un hombre como el resto no no lo era recoged todo ese oro y plata y ponedlo en sacos o en cofres ordenó Majarbal a dos de los sentinelas y luego se dirigió al resto tú toma un puñado de este oro y paga los mercaderes de la puerta tú toma otro puñado y vea por leña la reina ha muerto y hemos de organizar un gran banquete y una gran pira funeraria tú lo mismo coge dinero y encárgate de la comida y la bebida y tú ven conmigo hemos de comprar un barco y hemos de comprarlo ya en la bahía hay varios barcos piratas atracados respondió el último centinela perfecto replicó a su vez Majarbal uno de esos barcos nos valdrá recogeremos al resto de los hombres de camino a la bahía para negociar con los piratas es mejor que seamos un buen grupo vamos rápido todos en marcha tenemos mucho que hacer y poco tiempo para hacerlo y que nadie moleste al general hasta el amanecer todos se pusieron manos a la obra Majarbal se volvió un instante hacia la casa Aníbal se había sentado en el umbral solo bajo la luz de la luna a solas con su dolor 84 los puerros de Catón Roma julio de 187 antes de Cristo habían pasado ya tres años desde la incontestable victoria de los estipiones sobre Antíoco Marco Porcio Catón consideró que había esperado lo suficiente era el momento de poner en marcha toda su estrategia para debilitar y destrozar a los cada vez más poderosos estipiones durante los últimos años todos ellos y todos sus amigos se habían mostrado como completamente intocables pero era hora de empezar a hostigarles de nuevo había muchos senadores temerosos del poder omnímodo de los estipiones la envidia y el miedo de estos senadores eran su mejor aliado antes de Magnesia durante la campaña de Asia Catón supo aprovechar su prestigio ganado en Hispania y las Termópilas para atacar con éxito a varios amigos de Publio Cornelio Escipión consiguió que se le negara el triunfo a Minucio Termo por su victoria sobre los ligures calumnió y dañó profundamente la carrera política de Asilio Glabrión al acusarle de apoderarse indebidamente de parte del botín tras la batalla de las Termópilas y sólo Cayo Lelio en su año consular fue capaz de impedir que acabara con la vida pública de Emilio Reguilo pero después de tres años Catón había reemprendido los ataques al círculo de los estipiones una vez más había acusado a un amigo de la agencia Cornelia de apropiarse incorrectamente de parte del botín tras la campaña contra los etolios que se habían vuelto a rebelar en esta ocasión Fulvio Novilior fue el que recibió los ataques pero para Catón estos sólo eran las escaramuzas previas a la gran batalla y el momento del gran combate estaba maduro Catón con su botín de Hispania había adquirido gran parte de los terrenos contiguos a la gran villa del fallecido Fabio Máximo en ese espacio había edificado una casa y levantado huertos y cultivos de todo tipo en particular de viñedos y olivares pero se veían también higueras algarrobos y otros árboles frutales que lo enchían todo de una rica vegetación y que permitían que en cada estación del año quien contemplara aquellos campos se admirara siempre por la exuberante riqueza de la hacienda Graco había oído hablar de la creciente afición de Catón por la vida en el campo y cómo a cada momento el veterano senador no dudaba en alabar las virtudes y ventajas de la vida en la campiña frente a lo que él denominaba la tumultuosa vida de la ciudad Graco cruzó así los cultivos meditando sobre hasta qué punto llevaba razón Catón en ese planteamiento Tiberio Sempronio Graco iba acompañado por los dos Petilios Quinto Petilio y Petilio Espurino Catón les había convocado a su recién edificada villa para tratar de Escipión y los sucesos acontecidos en el Senado en las semanas pasadas sin duda Catón buscaba en su nueva villa discreción para un encuentro con sus más fieles seguidores Graco no se sentía cómodo en medio de aquella eterna disputa entre Catón y los Escipiones y menos aún después de los intercambios de cartas con Cornelia y a sabiendas de cómo su asistencia a esas reuniones había provocado la ira de Escipión hasta el punto de exponer su vida a una muerte segura en varias ocasiones durante la pasada campaña de Asia Graco se sentía en medio de aquel combate y estaba cansado pero seguía compartiendo con Catón la esencia de sus principios nadie está por encima del Estado ni siquiera el mejor de sus generales pues cuando eso ocurra el Estado al menos tal y como ellos concebían la República desaparecería sería el retorno de la monarquía y una monarquía implicaría un retroceso en el tiempo el fin de las libertades de los ciudadanos libres de Roma el fin también del poder de su familia y del resto de familias senatoriales el fin en suma de una estructura que había conducido satisfactoriamente a Roma a convertirse en el centro del mundo si querían preservar ese rango para Roma Roma debía defenderse de quien quisiera cambiar el sistema de gobierno del Estado en eso estaba de acuerdo Graco con Catón sus métodos no obstante sus hirientes ataques contra Escipión en el Senado rayando la tergiversación de los hechos acaecidos en Asia iban en muchas ocasiones contra su naturaleza pero no era menos cierto que para combatir a alguien que está dispuesto a revertir las estructuras del Estado hay que hacerlo con gran furia y determinación o de lo contrario un simple gesto del enemigo abatir apoyado por un pueblo que en gran medida se alineaba con él valdría para borrarlos a todos del Senado primero luego de Roma y por fin del mundo ya hemos llegado dijo Spurino Graco alzó la vista del suelo ante ellos estaba una modesta construcción de ladrillo vigilada por un par de esclavos que custodiaban la puerta de acceso las ventanas eran pequeñas y aunque se veía que era un edificio de gran extensión en su base horizontal sólo era de una planta los esclavos abrieron la puerta y los tres entraron en un pequeño vestíbulo en el que se les ofreció agua para lavarse y quitarse el polvo del camino a continuación se les invitó a pasar guiados por otro esclavo joven a un muy amplio atrio en el que destacaban dos grandes higueras que repartían su fragancia y frescor por todo el atrio catón se levantó de una pequeña sella y se dirigió a ellos con toda la calidez de la que su natural disposición era capaz que nunca era mucha pero al menos era un tono conciliador muy diferente al que habitualmente empleaba en el senado cuando lanzaba uno de sus furibundos ataques contra algún senador que consideraba corrupto bien bien que bien que ya estáis aquí espero que hayáis disfrutado del paseo hay quien prefiere ascender hasta aquí en una cuadriga pero creo que andando es como se aprecia la tranquilidad del campo ¿no pensáis igual? nadie pensaba igual pero todos convinieron en que las colinas donde su anfitrión había establecido su villa eran fértiles y agradables de visitar bien bien eso pienso yo eso pienso por todos los dioses ahora sentaos sentaos y hablemos hablemos de las cosas que realmente importan luego si queréis os enseñaré toda la hacienda varios esclavos trajeron algunas cellae más y dispusieron algo de uva aceitunas y unos higos en una mesa que situaron en el centro también apareció su esposa por un breve instante pero una mirada despreciativa de su marido hizo que ésta diera media vuelta y desapareciera por donde había venido las esposas son necesarias para dar hijos a Roma dijo Catón con sequedad pero no deben interferir cuando se va a hablar de política de todos era conocida la animadversión de Catón contra las mujeres de modo que nadie dijo nada y todos menos Graco se limitaron a sentir Catón se excusó entonces por no disponer aún de triclinia y de todo el mobiliario necesario para hacer la residencia realmente habitable pero estaba seguro de que la discreción era necesaria en aquella reunión y la villa ofrecía esa seguridad frente a cualquier otro lugar en la ciudad mi mujer anda ahora comprando todos los muebles que necesitamos que es de lo que debe ocuparse y pronto esto parecerá un hogar realmente acogedor pero de momento esto es lo que puedo ofreceros mi esposa la verdad como toda mujer carece de la virtud de la diligencia y por eso vamos retrasados con lo de los muebles pero todos hemos ido somos militares y estamos acostumbrados a la vida frugal ¿no es así? aquí sí asintieron todos los petilios tomaron algo de uva Graco se limitó a beber agua seguía incómodo lo bueno era que sabía que Catón no divagaría por mucho tiempo y que pronto iría al grano así fue Graco empezó Marco Porcio Catón veo que tus heridas de la guerra de Asia en tus brazos y piernas ya han cicatrizado en tu piel hace mucho tiempo y me alegro de ello pero quizá no sea el momento de olvidar las ofensas del pasado sino el momento de cobrarse en su justa medida una venganza que además contribuye a preservar el estado Graco dejó el vaso de agua sobre la mesa las heridas son de guerra no hay ofensa clara sobre ellas aunque ciertamente se me podría haber avisado con algo de tiempo sobre el asunto de los catafractos eso es cierto Catón casi sonrió Graco siempre tan tan generoso para con los enemigos sea en cualquier caso por todos los dioses ha llegado el momento de pasar a la acción me consta que el descontento entre muchas familias es cada vez mayor por la aparente desfachatez con la que los escipiones se mueven por Roma sin tan siquiera haber rendido cuentas claras de su última campaña en Asia ha llegado el momento de aprovechar esta corriente y hacer que esas cuentas se rindan de una vez ha llegado el momento de apuntar alto ¿alto? ¿cómo de alto exactamente? preguntó Petilio Espurino sin dejar de masticar uva negra Catón agradeció la pregunta pero prefirió mirar a otro lado y evitarse el espectáculo de las encías entintadas de granate de su colega Marco Porcio Catón dejó que pasara un instante para acrecentar el impacto de su anuncio es hora de que acusemos formalmente a Lucio Cornelio Estipión y que éste dé con sus huesos en el tulianum Spurino dejó de masticar Quinto Petilio tiró el plato de uva del que estaba cogiendo nuevas piezas y Draco lentamente estiró su brazo derecho tomó el vaso de agua una vez más y lo vació de un trago largo dejó entonces el vaso sobre la mesa y se dirigió con decisión a su anfitrión pero no está demostrado que los estipiones hayan malversado en la campaña de Asia Catón suspiró esperaba algunas reticencias entre sus colegas y en efecto allí estaban las dudas tenía que persuadir primero por completo a su grupo de fieles si luego quería conseguir el apoyo del senado y las asambleas para atacar a los estipiones con unas mínimas garantías de éxito no se trata querido amigo de lo que hayan hecho o dejado de hacer los estipiones ese es un error de base se trata de lo que pueden hacer de lo que nos pueden hacer con cada campaña con cada guerra los estipiones se hacen más y más fuertes y el pueblo les adora más Fabio Máximo condenostado a Inco luchó contra esa acumulación de poder contra esa creciente popularidad entre la plebe y sin embargo no consiguió detenerlos nosotros debemos perseverar en ese esfuerzo de nuestro gran maestro o hacemos de contrapeso o los estipiones gobernarán Roma solos para ellos siempre cada día que me levanto con cada amanecer amigos míos veo más y más claro que eso ellos o nosotros y Catón lo repitió con énfasis o ellos o nosotros Graco no se arredró y replicó con rapidez ¿y Roma? ¿dónde queda Roma? Catón le lanzó una mirada desafiante que Graco mantuvo sin bajar los ojos el veterano senador de Tusculum relajó entonces las facciones del rostro y retornó a su tono más conciliador no era el momento de enfrentarse a Graco aún no Máximo habría estado orgulloso de él eso le dio seguridad a Catón en su réplica creo querido amigo Tiberio Sempronio Graco que estás cansado por eso no tomo en cuenta tus palabras Roma ya lo sabes lo sabéis todos es lo único que me mueve lo único que me importa la diferencia es que Escipión quiere Roma para él y su familia nosotros queremos preservar la Roma de nuestros antepasados para todos los ciudadanos libres de la ciudad Quinto Petilio y Petilio Espurino asintieron con rotundidad Graco retomó la palabra pero con más tiento es cierto que estoy cansado pero entonces ¿por qué no acusar ya directamente a africanos? Graco vio la cara de sorpresa de los Petilios y consideró que parecía necesario explicarse si todos estamos de acuerdo en que el origen del peligro para el Estado está en Publio Cornelio Escipión y no tanto en su hermano o en sus amigos ¿por qué seguir con esta larga serie de ataques y acusaciones? A Catón le gustó la renovada decisión de Graco pero estaba claro que iba de un extremo a otro era demasiado impulsivo eso no obstante era una cualidad si se sabía controlar Catón respondió con la rotundidad del sabio porque al acusar y desbaratar así los logros políticos de los familiares y amigos de Publio Cornelio conseguimos debilitar su posición en general a una higuera alta y fuerte no se la derriba de un solo golpe sino que hay que dar muchos hachazos hasta que se consigue que el árbol caiga a plomo sobre la tierra pero caerá mi querido amigo Publio Cornelio Escipión caerá puedes estar seguro de ello hay que saberme medir los tiempos valoro tu decisión Graco pero permite que sea mi experiencia en política la que nos guíe en este complicado trayecto Graco no dijo más Catón tampoco decidió alargar la conversación y cambió de tema por completo venid ahora y os enseñaré las nuevas plantas que estoy cultivando esa tierra es fértil y se consiguen maravillas con solo un poco de esfuerzo y atención los petilios no tenían ningún interés por la afición agrícola de Catón pero Graco si sentía curiosidad por saber más del hombre que les dirigía en una lucha el asedio a la familia de los escipiones que se le antojaba la campaña más difícil que podía emprenderse en aquel momento Graco había oído que Catón estaba escribiendo incluso un detallado manual sobre agricultura así Marco Porcio Catón lo sacó del atrio y les hizo caminar por entre los vericuetos de las humildes casas de los esclavos de la finca para conducirlos hasta un gran huerto donde el austero senador empezó a enseñarles con deleite sincero gran cantidad de cultivos cuando pensaban que la visita había terminado Catón les llevó hasta uno de los establos olía a animal de forma intensa a oveja a buey a cerdo pero había otro olor aún más fuerte que hizo que los tres arrugaran la nariz por gasto y Pollux exclamó Spurino incapaz de reprimirse aquí tengo a los cerdos y otros animales y también a los bueyes los bueyes mejores y los más sanos de Roma la clave del éxito de mi producción agrícola explicaba Catón imperturbable Graco se dio cuenta de que el veterano senador de tan acostumbrado como debía estar apenas percibía aquellos olores que los envolvían y aquí añadió entrando en una estancia contigo al establo tengo mi pequeño gran secreto y nada más entrar se hizo a un lado para que sus invitados pudieran admirar su magna obra la estancia estaba repleta de estantes y en todos ellos había todo tipo de frascos con hierbas aromáticas y plantas medicinales sobre todo en las estanterías superiores mientras que en las inferiores se acumulaban ajos cebollas y otros tubérculos y el origen del gran olor que los tenía a los tres algo mareados una enorme montaña de puerros que se erigía enérgica y dominante en el centro del establo puerros amigos míos sí por Hércules Catón hablaba exultante Graco no lo había visto así desde no recordaba cuándo estaba claro que aquella villa y el cuidado de las tierras y a lo que se veía también de los animales de la granja era la gran pasión privada de Catón los puerros son lo mejor para los bueyes continuaba Catón sin mirar a nadie sus ojos fijos en las plantas amontonadas su mente absorta en su discurso si un buey empieza a estar enfermo haces una mezcla de puerros con bueno con algunas otras cosas es mi secreto y con vino se lo das al buey sano y no enferma y si se lo administras al buey enfermo es pesana de inmediato y al día siguiente a trabajar de ese modo los tengo en los campos a todas horas y la producción aumenta una enormidad mientras que en las haciendas próximas las cosechas a veces se echan a perder por falta de animales de labor que se encuentran débiles o enfermos eso aquí no ocurre al cabo de media hora de mostrar más cultivos más establos y grandes almacenes de grano aceite y vino Catón pareció estar satisfecho y permitió a sus invitados que partieran graco y los petilios se encaminaban hacia la salida de la finca un par de esclavos armados que escoltaban a la comitiva de senadores abrían el grupo luego seguía graco y a continuación ambos petilios uno a cada lado de Catón el anfitrión de aquella reunión Spurino ralentizó la marcha para dejar que graco se adelantara una decena de pasos y cuando juzgó que la distancia era suficiente se dirigió a Catón en voz baja a veces tengo la impresión que el joven graco flaquea Quinto Petilio asintió con la cabeza confirmando las dudas de su colega Catón detuvo la marcha un instante los petilios le imitaron Catón comprendió que no era prudente quedarse tan retrasados o graco empezaría a sospechar y reemprendió la marcha al tiempo que negaba con la cabeza no graco es de los nuestros y lo será hasta el final pero Catón leyó de soslayo la duda en el rostro de sus dos fieles seguidores y comprendió que aquellas palabras no serían suficientes para tranquilizarles me ocuparé personalmente de que no dude más sentenció y ambos petilios sonrieron levemente mejor así apostilló Espurino con las espaldas cubiertas se ataca mejor al enemigo noble Catón ¿qué tienes en mente? ¿enviarlo de nuevo a una misión militar a oriente o quizá mejor aún a Hispania? Catón miraba hacia el suelo y hablaba entre dientes eso es cosa mía digamos que las dudas de Tiberius en pronio graco se diluirán para siempre y con esa frase ambigua los dejó a ambos dio media vuelta y sin despedirse ni de ellos ni del propio graco ascendió por el camino de regreso a su casa de campo los petilios se quedaron detenidos en mitad del camino contemplando confusos como aquel hombre que les dirigía se alejaba con aire taciturno ensimismado rumiando algo en lo que se alegraba no tener que participar de forma directa ¿nos deja Catón? la voz de Graco le sorprendió por la espalda eso parece dijo Espurino con tono cordial y añadió algo trivial con naturalidad lo que no nos dejará nunca es este olor a puerros y los dos petilios se echaron a reír algo nerviosos Tiberius en pronio Graco asintió y sonrió en un intento por compartir la broma no le parecía algo tan gracioso pero no advirtió nada extraño en el comportamiento de sus colegas en el senado y sí Espurino llevaba razón aquel maldito olor le perseguiría toda la tarde hasta que llegara a casa y pudiera darse un buen baño Catón regresó a los almacenes donde se acumulaban los puerros y examinó con detalle cada estante cada pequeño montón de hierbas acumulado en cada una de las paredes de aquel enorme herbolario tenía que escribir sus remedios para el ganado empezando por la receta para curar los bueyes debía incluir todo esto en su tratado sobre agricultura sí definitivamente sería un volumen extenso más debía escribir varios manuales sobre el conocimiento que poseía del campo de la cultura de la vida política del derecho de moral una colección de tratados que podría emplear para educar a sus hijos futuros sin necesidad de recurrir a las palabras de ningún otro hombre así evitaría influencias perniciosas en sus vástagos de autores griegos o prohelénicos sí eso debía hacer 85 el destino de Antíoco Ecbatana 13 de julio de 187 antes de Cristo Antíoco estaba furioso su imperio se descomponía en mil pedazos Armenia y Bitinia se habían declarado independientes y Roma reconocía esos reinos y enviaba mensajeros a los traidores usurpadores de su poder imperial que osaban hacerse llamar reyes y Pérgamo extendía todo su dominio sobre Asia Menor Egipto no tenía fuerzas para recuperar mucho terreno en el sur pero en cualquier momento se podía levantar una ciudad o una región entera del modo más insospechado y lo peor de todo no tenía dinero con que pagar a las tropas a ese escuálido ejército que le había seguido en su largo y lento repliegue hacia oriente hacia territorios donde pensaba que su poder era más reconocido en Antioquía había dejado a su cobarde hijo Seleuco con la misión de mantener la frontera del norte mientras él tenía planeado reforzar su ejército negociando de nuevo con los reyes de la India allí podría conseguir nuevos elefantes y más recursos con los que retornar hacia Occidente fortalecido para rehacer su imperio pero para esa negociación necesitaba oro había subido los impuestos en todas las regiones pero muchos recaudadores no regresaban o bien porque no habían conseguido todo el dinero que Antíoco esperaba o bien porque el pueblo harto de impuestos desorbitados se había alzado contra ellos y los había arrojado de sus ciudades Antíoco no disponía de suficientes soldados para proteger a todos sus recaudadores y vivía en un horrible círculo sin fin sin dinero no había más soldados y sin más soldados era imposible conseguir más oro se habían detenido en Ecbatana en medio de la montañosa región de Hamadán habiendo dejado ya a los ríos Tigris y Eufrates a varios días de viaje el rey de Siria agotado desmontó de su caballo y se sentó al pie del gran león de piedra una enorme estatua que decían había sido tallada en los tiempos de Alejandro Magno aunque muchos aseguraban que aquella gigantesca imagen estaba allí hacía mucho más tiempo Antíoco miró al suelo se había situado a la sombra de la gran estatua para protegerse del sol abrasador de aquel verano tórrido necesitamos oro dijo en voz baja pero el oro no llegaba fue entonces cuando tuvo lo que él interpretó como un momento de iluminación una epifanía perfecta el oro de los templos eso es si no quieren pagar con dinero cogeremos el oro de los templos de todas las ciudades y con eso negociaré con la India y reconstruiré mi ejército y mi poder y volveremos contra Roma el rey hablaba ensimismado como ajeno a todo lo que ocurría a su alrededor uno de los oficiales que estaba más próximo y que había escuchado lo que decía el rey negaba con la cabeza pero sin atreverse a decir nada Antíoco no tenía duda alguna ya sobre lo que debía hacerse y se dirigió a todos sus oficiales reunidos junto al gran león de piedra de Ecbatana id a los templos y confiscad todo el oro decir que es para su rey para su imperio decir que es para Antíoco tercero los oficiales dudaron pero muchos pensaron al fin que con el oro confiscado llegarían por fin las pagas atrasadas y los soldados estarían contentos y eso era lo que más les preocupaba tampoco calcularon bien nadie preveía las consecuencias de aquella acción los oficiales crearon varias docenas de pequeñas patrullas con la misión de ir de templo en templo confiscando todo el oro y la plata y cualquier otro objeto de valor que pudiera encontrarse al principio el pueblo callaba pero poco a poco con la paciencia con la que se forja la tormenta en el cielo mientras las nubes se acumulan y oscurecen el sol el pueblo de Ecbatana empezó a seguir a las patrullas de soldados primero solo hubo gritos pero pronto se arrojaron las primeras piedras el rey estaba despojando a sus dioses a sus creencias a sus esperanzas era el oro de sus oraciones de sus plegarias lo que aquel emperador derrotado estaba cogiendo llevándose robando algunas patrullas de guerreros seleucidas respondieron desenfundando sus espadas y cuando un tumulto de gente se abalanzó sobre ellos los soldados mataron a varios hombres a alguna mujer y a un niño los ciudadanos de Ecbatana se replegaron pero la noticia del niño muerto corrió por todas las esquinas de la ciudad como la peste se propaga cuando las ratas emergen del subsuelo los ciudadanos de Ecbatana no estaban dispuestos a permitir que el rey antíoco cometiera aquel sacrilegio de forma impune si se tenía que morir se moriría sin saber bien cómo las puertas de la ciudad se cerraron antíoco tercero y un tercio de su ejército quedaron en el interior de la ciudad en el exterior el resto de soldados no entendía bien qué pasaba de pronto la ciudad pareció incendiarse y las llamas surgían por todas partes los soldados del exterior intentaron entonces abrir las puertas pero los ciudadanos de Ecbatana les arrojaron piedras rocas lanzas y hasta aceite que habían empezado a hervir de forma improvisada en las casas próximas a las murallas en el centro de la ciudad antíoco feliz a la parca inconsciente a lo que estaba ocurriendo veía la gran montaña de oro que habían conseguido sus hombres salir de templo en templo había plata también y numerosas gemas y estatuas y collares y joyas y brazaletes rodeado por su guardia personal de espaldas a la gran avenida que confluía en aquella plaza no vio la muchedumbre de gente que marchaba contra sus soldados asustados nerviosos confusos fue un combate cruel inmisericorde bestial los soldados de antíoco nunca habían encontrado tanto odio tanta rabia sus oponentes no eran guerreros profesionales pero luchaban con la locura que da la rabia absoluta fue cuestión de unas horas hubo centenares muertos por ambos bandos más entre el pueblo pero estos eran mucho más numerosos hasta que los soldados arrojaron las armas y el pueblo dejó de matar morder arañar y mutilar a los que aún resistían se llegó a un pacto con varios oficiales los soldados supervivientes conservaron la vida pese a los miles de muertos de ciudadanos de Ecbatana a cambio de entregarles a quien había originado aquella locura antíoco tercero de Siria Basileus Megas quien una vez fuera el hombre más poderoso de Oriente fue arrastrado por los pies desnudado escupido y su cuerpo fue lapidado y despedazado hasta que de él no quedó ni un trozo de carne con el que alimentara a los perros 86 por 500 talentos Roma julio de 187 antes de Cristo Publio Emilia Publio y Cornelia Menor estaban a punto de tomar la cena cuando Cayo Lelio se presentó sin previo aviso aquello no era frecuente pero tampoco nada que alarmara a nadie Lelio era como un familiar más y tenía la bendición de Publio para presentarse en aquella domus siempre que lo desease por eso en cuanto Emilia oyó la voz rotunda del veterano ex consul saludando a su marido que se había levantado para ver quien llegaba a tan inoportuna hora se limitó a ordenar a una esclava que trajeran una mesa más que debían situar frente al lectus medius justo a la derecha de su marido el lugar reservado a los invitados especialmente apreciados por la familia esta esclava era una íbera de mediana edad que servía en la familia desde los tiempos de las campañas en Hispania Arete no atendía en el atrio sino que Emilia con la quiescencia de su marido la había confinado a la cocina de donde apenas salía Emilia sabía que tenía que transigir con la infidelidad de su marido o encararse con él y generar un escándalo esas eran sus opciones Emilia como buena matrona romana era alérgica a los escándalos al menos la esclava griega amante de su marido había aceptado aquel confinamiento y llevaba con discreción la relación con su esposo era lo mínimo que Emilia tácitamente exigía y ese mínimo lo cumplían tanto su marido como Arete otra cosa eran los sentimientos rotos la estrecha intimidad que antaño uniera a Emilia y a Publio se había quebrado quedaba no obstante un cierto respeto del uno hacia el otro en función de lo que cada uno representaba sobre esa base discurría el devenir diario de su matrimonio no era ya una base tan sólida ni amorosa como la que les uniera en el pasado pero era razonablemente estable fría distante no exenta de tensiones pero tozudamente resistente a deshacerse del todo Cayo Lelio apareció escoltado por Publio en el atrio y tanto Publio hijo como la pequeña Cornelia le saludaron con amplias sonrisas Emilia le dirigió la palabra con calidez una interrupción en nuestra cena por una visita de Cayo Lelio siempre es una buena noticia gracias señora gracias siempre se me recibe tan bien aquí que por qué no venir con frecuencia respondió Lelio mientras Publio le dirigía hacia el triclinium que dos esclavos estaban situando a la derecha del suyo más a menudo tendrías que venir apostilló Publio al tiempo que ambos hombres se reclinaban en sus respectivos lechos dispuestos a compartir la cena que los esclavos estaban sirviendo no nos has visitado desde las últimas Calendae Lelio se limitó a sonreír y a tomar una copa de vino que se le ofrecía por parte de un esclavo la copa fue especialmente bienvenida no por lo que todos pensaban el hecho conocido de que Lelio disfrutaba con el buen vino sino porque el veterano ex cónsul necesitaba pensar y no tenía ganas de hablar pese a que eso mismo había venido Publio buen conocedor de su amigo no tardó en percatarse de que algo no iba bien pues Lelio bebía comía y no hablaba cuando Lelio siempre se había mostrado hábil para combinar las tres actividades pese a que eso supusiera enseñar a todos algo o mucho de lo que estaba comiendo o bebiendo a la vez que abría su boca para hablar por eso el silencio prolongado de Lelio incitó la pregunta del anfitrión de la casa me consta mi buen callo Lelio que tienes buen apetito y que siempre aprecias una copa de vino pero tu silencio me resulta extraño y no dudo que algún motivo hay que te impulsa a mostrarte poco comunicativo cuando te encuentras rodeado solo por amigos Lelio pareció sonrojarse ligeramente pero aquello pasó mientras dejaba su copa sobre la mesa y terminaba de masticar el trozo de jabalí en salsa que se había llevado a la boca el que fuera lugarteniente de Escipión en Hispania y África asintió despacio supongo que son muchos años juntos como para ocultar nada a mi viejo amigo dijo Lelio en voz baja más como un suspiro que como una frase supones bien Lelio insistió Publio con cordialidad pero sin prever nada sombrío en el horizonte su esposa Emilia sin embargo sí que mostraba un marcado ceño entre los ojos Lelio era muy hablador su silencio sólo podía ser presagio de algún problema y considerando que Lelio no era hombre que se abrumara ante pequeñeces el problema que tendrían que afrontar debía de ser importante Lelio miró al suelo luego a Publio que le observaba relajado y por fin a Emilia y comprendió que sólo ella estaba preparada para las noticias que tenía que compartir con los amigos de aquella casa los tribunos de la plebe han planteado una consulta al senado dijo Lelio con rapidez ¿Spurino y Quinto Petilio? preguntó Publio hijo pues Publio padre se limitó a cambiar su semblante transformando su relajada faz en un rostro cargado de tensión contenida para todos los reunidos en aquel atrio Spurino y Quinto Petilio eran dos marionetas al servicio de Catón Emilia observaba a su marido y se percató de que Publio ya había adquirido una perspectiva clara de las posibles consecuencias de aquel anuncio de Lelio ¿Qué consulta? Espetó Publio padre con sequedad no por despecho hacia su amigo que era sólo un fiel mensajero sino hacia la desagradable situación que iba a darse en poco tiempo ante el Senado si como imaginaba aquella maniobra estaba instigada por el maldito e insufrible Catón Cayo Lelio tragó saliva la consulta está relacionada con los 500 talentos que Antíoco anticipó como pago por los gastos y daños ocasionados por la guerra de Asia y expió aire con fuerza ya estaba dicho luego añadió más palabras pero con más control sobre sí mismo pues lo importante ya había salido de su interior no se habla de otra cosa en el foro todos están seguros de que es Catón el que anda detrás de esto está buscando una vez más ensuciar el nombre de los estipiones eso es todo tampoco hay que darle más importancia Lelio intentaba tranquilizar a su amigo seguro como estaba de que en el pecho de Publio no crecía ahora otro sentimiento que el de la ira esos 500 talentos los usamos como nos vino en gana a Lelio y tú lo sabes ese anticipo era parte del botín de guerra por supuesto por supuesto confirmaba Lelio asintiendo de forma ostensible casi exagerada pero todos sabemos que lo que buscan los tribunos de la plebe continuó Publio con la voz vibrante cargada de indignación es hacer creer a todos que esos malditos 500 talentos pertenecían al Estado sin duda alguna eso es lo que subyace en esa consulta pero os pertenecían a Lucio y a ti padre como botín de la batalla interpuso Publio hijo sí hijo sí pero todo puede torcerse todo y especialmente si quienes hablan son ese detestable espurino instruido por el miserable decatón pero padre es una costumbre reconocida que los generales victoriosos dispongan de los primeros pagos de indemnización como parte del botín sí hijo mío pero no está escrito en ninguna ley y si vamos a la ley escrita los pagos de indemnización pertenecen al Estado y a Lucio y a mí a Publio Cornelio Estipión querrán juzgarnos en base a la ley escrita y no tanto por lo que es práctica habitual es la misma estrategia que siguió hace unos años con Glabrión tras la batalla de las Termópilas y se levantó y se situó en medio de todos con los brazos en jarras inspirando y expirando aire con rapidez y profundidad Lelio se volvió hacia Emilia y la mujer interpretó como siempre de modo certero el significado de aquel gesto del amigo de su marido una apelación a que interviniera Publio empezó Emilia con voz serena por todos los dioses Catón sólo está usando a los tribunos para provocarte sólo busca ponernos nerviosos con insidias es como dices está haciendo lo mismo como que hizo en el pasado al acusar a otros amigos nuestros cuando no había pruebas de nada Publio asintió estaba de espaldas a su mujer pero asentía mientras ella hablaba lo sé lo sé respondió al fin pero por Júpiter ese miserable ha conseguido su objetivo esos 500 talentos nos traerán problemas en el Senado nunca pensé en ello yo he ingresado más dinero que nadie en las arcas del Estado y sin embargo el Estado ingrato será el que me pida cuentas a mí y sacudía la cabeza de un lado a otro Emilia comprendió que Catón estaba logrando su objetivo hacer que su marido nervioso e indignado acudiera al Senado a defenderse de un puro infundio pero que tergiversado podía ponerlo en una situación incómoda ante las decenas de senadores envidiosos de su poder y su gloria Emilia comprendió en un instante cuál debía ser la forma adecuada para responder a aquella provocación Publio no debes ir al Senado mañana pronunció Emilia con rotundidad las miradas de todos se volvieron hacia ella no no debes ir el solo hecho de acudir hará ver a todos que das importancia a esa pregunta estúpida deja que vaya Lucio y que él explique la situación eso será más que suficiente si te das por aludido solo le seguirás el juego a Catón y todos pensarán que hay más en esa acusación de lo que en realidad hay no debes ir esposo mío no debes ir al Senado Publio negó con la cabeza un par de veces y volvió a sentarse en su triclinium nadie cenaba ya no puedo dejar solo a mi hermano todos saben que en Asia dirigíamos los dos las tropas y que tomábamos la mayoría de las decisiones de forma conjunta si no voy pensarán que no le respaldo nadie pensará eso por Castor y Pollux replicó Emilia con rapidez cómo va a atreverse nadie a pensar semejante estupidez no hay hermanos más unidos que tú y Lucio Lucio se basta para defenderse de las insidias de los tribunos no acudas mañana al Senado o Catón buscará el modo de lanzar todo el Senado en tu contra tu indignación hará que no puedas controlar tus palabras y aunque respondas con verdades como la que has mencionado antes que eres tú el que más dinero ha ingresado en el Estado eso no hará sino incrementar la envidia de los que buscan nuestra perdición Publio te lo ruego deja que sea Lucio el que defienda a la familia mañana pero Publio seguía negando con la cabeza Emilia se sintió obligada a hacer un último esfuerzo Lucio supo desenvolverse en magnesia mañana sabrá hacerlo igual de bien en magnesia yo estaba enfermo qué excusa he de presentar a mi hermano que tengo miedo de Catón yo miedo Emilia bajó la mirada y cayó nadie más se atrevió a decir nada el pater familias de la casa de los estipiones se levantó y sin decir nada sin tan siquiera saludar a Lelio se levantó cruzó las cortinas del tablinium y desapareció del atrio un silencio incómodo permaneció entre todos los comensales de aquella cena interrumpida por Lelio siento siento haber sido portador de estas noticias pero pensé que era mejor que Publio que todos estuvierais al corriente antes de la sesión de mañana en el senado y pensaste bien calló Lelio le respondió Emilia con calidez y agradecimiento y Lucio envié a un esclavo desde el foro mismo a su casa para que estuviera al corriente bien hecho bien hecho no tardará en venir aquí igual que tú para consultar a su hermano Lelio asintió y luego aproximó su rostro al de Emilia que habló en voz tan baja que ni tan siquiera Publio hijo o Cornelia menor pudieron entender lo que musitó yo también creo que es mejor que Publio no vaya mañana al senado lo sé murmuró Emilia como respuesta Lelio siguió cuchicheando una vez más pero nada ni nadie podrá detener a Publio irá mañana y mañana se enfrentará con Catón son muchos años esperando este momento los dos llevan mucho tiempo esperando sí admitió Emilia pero Catón está preparado y Publio no hemos de ganar tiempo o Publio llevado por los nervios dirá o hará algo que dispondrá muchos senadores en su contra cómo podemos evitar que Publio acuda al senado Emilia permaneció en silencio ponderando la pregunta de Lelio hasta que al fin murmuró una última respuesta antes de despedir a Lelio yo ya no tengo ascendente sobre mi marido para influir sobre su voluntad pero creo que alguien puede aún influir sobre él y Lelio confundido miró hacia Publio hijo y la pequeña Cornelia Emilia suspiró y se sintió feliz de ver que Lelio malinterpretara el sentido exacto de sus palabras no sería ella quien le corrigiera 87 el último gran viaje de Aníbal Ponto Eucino Mar Negro verano de 187 antes de Cristo cruzaron el Lelesponto en una peligrosa navegación nocturna la prioridad era evitar los cada vez más numerosos barcos romanos y de Pérgamo que controlaban el Egeo en general y aquel estrecho paso en particular que era la puerta hacia el gran mar interior del Ponto Eucino aquel ya no era un mar griego sino un mar de Roma de Pérgamo y eso sí infestado de piratas pero si había algo a lo que Aníbal no temía en aquellos momentos era a los piratas y es que él mismo era ya casi un pirata un fugitivo sin patria obligado a vivir en un permanente destierro sin reino condenado a subsistir gracias al oro y plata que extrajo de Cartago y que poco a poco iba consumiéndose agotándose como su propia existencia pero Aníbal no se sentía pese a todas las penalidades sufridas vencido persistía en él un anhelo de libertad un pálpito de furia latente que le mantenía a él y a todos los que le seguían aún con fuerzas seguro de sí mismo allí en pie en la proa de aquel barco cretense navegando hacia el Ponto Eucino cruzaremos todo este mar de un extremo a otro Majarbal dijo Aníbal mirando un horizonte donde el alba empezaba a despuntar muchos eran los reinos que el Ponto Eucino bañaba con sus aguas y Majarbal como siempre atento a los comentarios de su general estaba confuso sobre el destino final de aquel viaje ¿a dónde vamos mi general? Aníbal se volvió un momento hacia Majarbal y luego volvió a encarar el viento del norte contra el que los remeros tenían que luchar para avanzar en aquella larga travesía el general había mantenido en secreto el nombre del reino hacia el que navegaban no quería que ninguno de sus veteranos en un descuido absurdo tras varias copas de vino en cualquier taberna de cualquiera de las bahías en las que habían atracado para aprovisionarse pudiera dar pista a nadie sobre la ruta que seguían pero ya estaban cerca del final del viaje vamos a Armenia Majarbal ¿Armenia? Majarbal no parecía muy convencido y no era para menos Armenia era parte del imperio Seleucida y tras el desastre de la batalla de Magnesia era impensable que el rey Antíoco III volviera a acogerles nada importaba que aquella derrota fuera culpa del propio rey y de sus generales que no hicieron nunca caso de los sabios consejos de Aníbal pero el propio Aníbal le habló para tranquilizarle No te preocupes Majarbal sé lo que estás pensando Armenia ya no está bajo el dominio de Antíoco Aníbal hablaba mirando al mar hacia un horizonte cada vez más azul donde los primeros rayos del sol despuntaban iluminándolo todo como si trajeran una nueva esperanza a aquellos que ya lo tienen todo perdido He hablado con muchos de los piratas de Creta mientras estuvimos allí en las largas noches de insomnio mientras Imil Selangui decía Muchos de los átrapas del imperio Seleucida se han revelado contra Antíoco tras la derrota de Magnesia El ejército de Siria está descompuesto y el rey tiene que pagar enormes cantidades de dinero a Roma en concepto de indemnización por la guerra De hecho no está claro si Antíoco sigue vivo o ha muerto en Oriente Los piratas están atentos a todo esto porque sueñan con capturar alguna de las naves cargadas de oro que tendrán que partir de Siria hacia Roma con los pagos por la guerra Es algo parecido a lo que se nos exigió a nosotros tras la derrota de Zama Solo que Antíoco ha intentado conseguir el dinero incrementando los impuestos de los pequeños reinos que tenía sometidos y han sido varios los que se han revelado contra él aprovechando su debilidad y así evitando tener que pagar las cantidades de oro y plata y grano que Antíoco ha exigido para sí mismo y para Roma Y la propia Roma como no podía ser de otra forma ha amparado y reconocido esos nuevos territorios Armenia se ha constituido en uno de esos nuevos reinos independientes bajo el gobierno de Artaxias Recuerdo Artaxias respondió Majarbal creo que le vimos alguna vez en Antioquía y en Magnesia ¿no fue el propio Antíoco el que le puso en el gobierno de Armenia? Aníbal volvió de nuevo a mirar a Majarbal Así es dijo sonriendo recuerdo con precisión que estaba a favor de mi plan de ataque en Magnesia Lo que he averiguado hace poco es que Artaxias se ha tomado muy en serio su cargo hasta el punto de autoproclamarse rey y declararse independiente y ajeno a las exigencias de la debilitada Siria Ahora está construyendo nuevas fortificaciones por toda Armenia Se está preparando para una posible guerra que tendrá lugar cuando Antíoco o quien gobierne Siria y los restos de su imperio recomponga el ejército Artaxias valorará nuestros servicios Es ambicioso pero no imbécil Sabrá ver que le podemos ser útiles Y se dio la vuelta de nuevo hacia el mar hacia donde señaló con el dedo extendiendo su brazo derecho Navegaremos ahora hacia el este a lo largo de la costa de Bitinia primero Luego el ponto Pasaremos por delante de Amisos y seguiremos hasta superar el valle del río Licos Majerbal la sentía mientras miraba hacia la costa al sur donde señalaba Aníbal Pero el valle del Licos es ya Armenia ¿Podríamos desembarcar allí? Comentó Majerbal mientras se esforzaba en recordar los mapas que había visto de aquella región durante su estancia en Antioquía Aníbal negó con la cabeza No Armenia se ha dividido en dos El valle del Licos es la Armenia menor que ha quedado bajo el gobierno de Zariadres de quien no me fío tanto y la gran Armenia que es la que gobierna Artaxias es más segura Esta se extiende desde el valle del río Fasis hasta los lagos de Urmia y Van Fondearemos en la desembocadura del Fasis en un puerto que lleva el mismo nombre que el río Allí contactaremos con las tropas de Artaxias y nos daremos a conocer Majerbal afirmó un par de veces con la cabeza El general parecía una vez más tenerlo todo bien planeado Los dos hombres compañeros de mil batallas y hermanados en el destierro se quedaron mirando la costa norte de todos aquellos reinos asiáticos que se habían rebelado contra Siria Eran la muestra inequívoca de que el imperio de Antíoco se desvanecía como un sueño como las cenizas que desparrama el polvo tras una larga noche de hoguera 88 Las caricias de Arete Roma Julio de 187 antes de Cristo Emilia escuchaba atenta La casa estaba en una calma tensa Los esclavos se habían recogido en la cocina Cornelia Menor y Publio Hijo dormían en sus habitaciones y sólo se escuchaba el murmullo de la conversación entre Publio y su hermano Lucio en el tablinum Tenían mucho de qué hablar Como era previsible Lucio había venido en busca de consejo y su hermano le había recibido con los brazos abiertos asegurándole nada más entrar confirmando el temor de Emilia que él mismo le acompañaría al Senado a la mañana siguiente Fue en ese momento cuando Lelio se despidió de ellos y cuando la propia Emilia se retiró a su dormitorio Ella sabía que su marido estaba resentido con ella por su oposición a acudir al Senado y sabía que Publio no dormiría con ella aquella noche como tantas otras desde que retornara de Asia Nada era ya lo mismo entre ellos Muchas cosas muchos sentimientos se habían roto pero quedaba la familia y había que preservarla de los ataques de Catón que sólo buscaba la destrucción completa de los estipiones y los Emilio Paulos y para salvar a la familia Emilia estaba dispuesta a todo así que no lo dudó Las voces lejanas de su esposo y su cuñado le llegaban como un murmullo distante que resultaba incomprensible pero que le indicaba que ambos permanecían en el tablinum Emilia Tercia se levantó despacio y se sentó en la cama lo había meditado bien salió de la cama pero no se calzó las sandalias y así con los pies desnudos sobre el frío suelo de piedra se deslizó por el atrio sin ser vista por su esposo y su hermano que permanecían ocultos tras la pesada cortina del tablinum Emilia alcanzó la puerta que daba acceso a las dependencias de los esclavos pasó por delante de varias habitaciones hasta llegar a la cocina justo al final de la casa esta estaba ligeramente excavada en el suelo de forma que el fuego de su chimenea pudiera usarse como horno desde el que se proyectaba el calor necesario para actuar de calefacción del resto de la casa al filtrarse por la red de conductos subterráneos que partían desde la cocina hacia el resto de dependencias de la domus Emilia descendió las escaleras con tanto sigilo que se situó en medio de la estancia sin ser advertida por sus esclavos dos mujeres mayores cortaban verduras en una esquina la Ertes el atriense estaba limpiando un pollo recién sacrificado con destreza y Arete junto al fuego al abrigo del calor y de la luz cosía una túnica desgarrada de Cornelia menor Emilia se detuvo junto a la chimenea su sombra alargada proyectada por el fuego vibrante del lar llamó la atención de la Ertes que sorprendido se revolvió cuchillo en mano contra la aparición de alguien que no esperaba al identificar a la esposa del amo el atriense avergonzado y asustado por haber esgrimido un cuchillo contra su ama dejó el utensilio de cocina sobre la mesa y se quedó quieto fijos sus ojos en el suelo Emilia miró a su alrededor a las dos mujeres mayores y a la Ertes y todos al verla allí frente a Arete comprendieron la orden sin necesidad de que el ama despegara los labios los tres subieron la escalera y dejaron a la esposa y a la amante del amo de la casa a solas junto al fuego de la chimenea de la cocina nadie se sorprendió más tarde o más temprano la ira de la señora de la casa tenía que descender hasta la cocina Arete dejó de coser y se levantó despacio en señal de respeto pero Emilia azó su mano izquierda haciendo el gesto que la invitaba a volver a sentarse Arete tomó de nuevo asiento en su pequeña sella y permaneció en silencio mirando al suelo Emilia se volvió hacia las llamas del fuego temblaban como sobrecogidas por el fragor del calor que ellas mismas generaban mi marido te buscará esta noche como tantas otras noches dijo Emilia Arete no sabía bien qué responder desde que el amo la trajera a aquella casa desde Asia nunca había hablado con su esposa imaginaba el rencor y la rabia que debía sentir aquella mujer hacia ella y procuraba no alimentar aquel odio siendo lo más discreta posible y procurando evitar al ama en todo momento tampoco alardeaba Arete ante el resto de esclavos de la especial relación que mantenía con el amo pero no podía negarse a satisfacer las ansias del señor de la casa ahora ante las palabras del ama Arete no sabía bien qué decir así que guardó silencio asustada Emilia agradeció que la muchacha que la muchacha permaneciera callada si había algo a lo que no había venido era a discutir o hablar tan siquiera con la amante extranjera de su esposo no era otro el objetivo de aquella visita pero la entendería bien aquella muchacha me entiendes bien cuando te hablo preguntó Emilia en latín volviéndose hacia la esclava si mi señora Arete llevaba suficiente tiempo en Roma y su natural predisposición a integrarse en el entorno que la rodeaba había hecho que aprendiera aquella lengua extraña con rapidez Emilia asintió un par de veces como para autoconvencerse una vez más de que iba a hacer lo correcto mi marido quiere acudir mañana al senado ¿me entiendes? Arete asintió bien y continuó Emilia de pronto como un torrente pues no debía hacerlo mi esposo no debe acudir mañana al senado he intentado persuadirlo pero le costaba rebajarse a admitir la pérdida de influencia sobre su esposo y más ante su joven e impertinentemente hermosa amante y es que Arete a la luz de aquel fuego estaba tan radiante que a Emilia se la revolvían las entrañas pues era consciente de que esa luz que iluminaba la bella fate Arete era la misma que descubría con impasible nitidez cada una de las arrugas de su propio rostro he intentado persuadirlo te digo pero no he podido como él vendrá a ti esta noche eres tú quien debe convencerle de que no vaya al cenado mañana Arete abrió la boca y la volvió a cerrar nunca había intentado persuadir al amo de nada ella se limitaba a dejarse hacer y a mostrarse cariñosa y dulce con el amo no sabría ni por dónde empezar ni qué hacer ni qué decir lo entiendo mi señora pero pero no sé cómo voy a poder hacer eso que me ordena Emilia la interrumpió con furia pero conteniendo el volumen de su voz para que nadie la oyera más allá de las paredes de la cocina haz lo que sea que hagas todas las noches con él pero convence a mi marido de que no vaya al cenado mañana o todo el rencor que vengo almacenando en mi pecho contra ti te juro por todos los dioses que lo descargaré contra tu frágil persona el primer día que me sea posible y tanto tú como yo sabemos que mi marido está enfermo y que más tarde o más temprano te quedarás aquí sola y sin su protección a mi merced Arete abrió los ojos de par en par unos malditos ojos hermosos que irritaban aún más a Emilia y eso que la mirada no es desafiante sino de miedo Emilia inspiraba y expiraba aire con intensidad esperaba allí en pie descalza tensa la respuesta de una maldita esclava lo intentaré pero no sé si podré conseguirlo respondió Arete con un fino hilo de voz por Castor y Pollux esclava eres mucho más hermosa de lo que imaginas dispones de armas que yo ya he perdido hace tiempo si no eres capaz tú de convencer a mi marido nadie lo hará y si acude mañana al cenado Emilia se detuvo que podía entender aquella mujer de la política de Roma le matarán preguntó Arete con ingenuidad le matarán con palabras que es una muerte aún peor porque te dejan vivo para que presencias tu propia caída eso harán sus enemigos es una trampa y él no lo ve no lo ve y Emilia se volvió hacia el fuego para ocultar las lágrimas de impotencia que emergían de sus ojos y que fluían cálidas por sus mejillas ajadas por el tiempo Arete se levantó despacio juro a mi ama que haré todo lo que pueda para que el amo no vaya mañana al cenado Emilia enjugó con rapidez las tibias lágrimas con la manga de su túnica y dando la espalda a Arete dio media vuelta y ascendió por las escaleras sin decir nada ya se había rebajado mucho más de lo que había pensado como para encima dar gracias a aquella insufrible y hermosa esclava griega Publio entró en la habitación de Arete justo al empezar la segunda vigilia bien entrada la noche cuando ya todo el mundo dormía acababa de despedir a su hermano tras asegurarle que él mismo le acompañaría a la sesión del senado del día siguiente y que estaría junto a él para apoyarle en todo no le había dicho nada sobre los temores de Emilia seguía considerándolos exagerados y hasta ingratos él debía estar junto a su hermano como siempre había sido en su familia era cierto que aquello no era más que una consulta de los tribunos de la plebe pero su no asistencia podría ser malinterpretada por todos como si se alejara de su hermano y eso sin duda lo aprovecharía Catón para lanzarse sobre Lucio con todos sus secuaces y humillarle ante el resto de senadores y si le era posible incluso promover una acusación formal por malversación de fondos del estado contra él por la campaña de Asia y eso no iba a ocurrir él no iba a permitir que eso ocurriera Publio estaba seguro de que su sola presencia en el senado sería suficiente para acallar las críticas y hacer que todos fueran muy cautos con las palabras que se pronunciaran Areté yacía aparentemente dormida bajo una manta de lana en su lecho la esclava disponía de una habitación para sí sola con una pequeña ventana elevada que permanecía abierta durante las cálidas noches de verano para mantener una ventilación adecuada los esclavos solían dormir juntos en dos o tres habitaciones pero Areté tenía un estatus especial en la casa de Publio Cornelio Escipión de ese modo el amo podía acudir a visitarla en cualquier momento y disfrutar de la muchacha y sus placeres en la discreción de aquella habitación Publio como Emilia había intuido no tenía ganas de acudir aquella noche al dormitorio conyugal para encarar de nuevo los reproches y las dudas de su esposa tampoco era aquella la primera noche que no iba a su dormitorio y Emilia estaba acostumbrada a esas intermitentes ausencias nocturnas Publio evitó pensar en el dolor que aquello podría producir en su esposa y para ello se sentó en una pequeña sella frente al lecho de su amante y deleitarse así contemplando las sensuales curvas que la manta sugería bajo su suave tejido Areté como un felino de sueño ligero abrió los ojos despacio al ver a su amo frente a ella no dijo nada y se limitó a sonreír Publio se sintió especialmente agradecido por aquella sonrisa eso era lo que le encandilaba de aquella muchacha él podía conseguir cientos de mujeres hermosas si lo deseaba en la gran casa de la lena de Roma en cualquier otro prostíbulo de lujo o comprando cualquier otra esclava complaciente pero Areté desde un principio pareció mostrarse a gusto estando con él quizá fuera un sentimiento fingido pero en cualquier caso era tan agradable en medio de aquella noche de tensión y preocupación encontrarse con una mujer tan hermosa y al menos en apariencia tan feliz de ser visitada por él que Publio decidió abandonarse a esa mezcla de placeres físicos y sentimentales que suponía yacer con Areté la muchacha salió de la cama y se arrodilló ante él aún con la fina manta de lana cubriendo su piel a modo de capa que partiendo del cuello se deslizaba por su espalda ante un tirón que su amo hizo del tejido que cubría su cuerpo la muchacha no dudó en sin levantarse del suelo deshacerse de la manta y quedar desnuda arrodillada ante su amo Areté se ocupó entonces de acariciar las piernas de su señor mientras éste se levantaba y se desvestía cuando el amo quedó desnudo la joven se centró en acariciar primero con sus pequeñas manos las grandes y fuertes manos de su señor y luego con dulces besos de su boca entreabierta Areté hundió su rostro en el regazo de aquel hombre que la protegía la poseía y ella estaba segura la amaba pasaron pronto al lecho y en la cama la muchacha se afanó en proporcionar todo el placer del que era capaz a su amo y dueño la mente de Publio se vaciaba de preocupaciones durante unos intensos minutos mientras que por el contrario la cabeza de la muchacha bullía por dentro en un principio había pensado en negarse a yacer con el amo para de esa forma chantajearle y conseguir que no fuera al día siguiente al senado pero enseguida desechó la idea por absurda era una esclava y no podía negarse a yacer con su amo podía eso sí mostrarse menos complaciente menos deseosa de hacer el amor con él pero también abandonó esa idea no Areté comprendió que el camino debía ser diferente primero complacería a su señor tanto o más que cualquier otra noche luego aprovechando la calma de su amo intentaría influir en él más tarde al amanecer la noche pasó casi como por ensalmo por la pequeña ventana entraba sólo un leve resplandor que anunciaba la llegada de la hora prima pero que no obstante era suficiente para despertar a Areté a su lado yacía su amo dormido y relajado la noche había sido intensa en juegos amorosos el amo se había mostrado más necesitado de caricias que de sexo y ella había sido generosa con las primeras y complaciente en lo segundo su señor estaba sin duda nervioso Areté le contemplaba mientras el amo abría los ojos había llegado el momento de intervenir la joven se levantó y se puso a respirar agitada en una esquina sentada sobre la sella de la habitación cubierta por su túnica arropándose con los brazos como si tuviera frío o miedo o todo a la vez ¿qué te ocurre mujer? preguntó Publio mientras se incorporaba en la cama y buscaba su ropa para vestirse Areté al principio no articuló palabra el amo insistió con vehemencia ya levantado y poniéndose su túnica pensando en que o bien iba a su dormitorio para ponerse la toga viril o bien hacía que otro esclavo se la trajera hasta allí para así evitar a Emilia ¿qué te ocurre? habla no tengo tiempo para tonterías esta mañana no es nada mi señor es solo un mal sueño ¿un mal sueño? ¿eso te asusta tanto? estate tranquila que en esta casa nunca te pasará nada malo Areté asintió pero en su faz permanecía la preocupación como observó que el amo no tenía tiempo para largas conversaciones fue directamente al grano mi temor no es por mí sino por mi señor Publio cerró la puerta que acababa de abrir y no llamó a la triense como había decidido ¿por mí? sí mi señor Areté habló con rapidez como para sacudirse el propio miedo con el que hablaba he soñado que si el amo acude al senado esta mañana algo terrible le ocurrirá mis sueños suelen cumplirse mi señor es mejor que el amo no acuda al senado Publio transformó la relajada expresión de su cara en un ritus tenso y despreciativo había pasado la noche con Areté precisamente para evitar este tipo de discusión absurda con su propia esposa y ahora su amante esclava le venía con los mismos miedos eso es una tontería y cuando has tenido tus sueños premonitorios antes Areté se dio cuenta de su fallo pero procuró corregirlo lo mejor que pudo de la única forma en la que se corrige una mentira con otra aún mayor siempre mi amo pero como nunca eran sobre el amo nunca lo había comentado antes Publio la miraba con desconfianza en su cabeza emergían los enemigos que le acechaban y el recuerdo de pasadas traiciones de esclavas aparentemente fieles a él o a sus mejores amigos venía a su mente como un caballo desbocado Areté había hablado con alguien y estaba intentando convencerle para que no acudiera al senado el recurso del sueño era demasiado burdo Areté no necesitaba esperar la respuesta de su amo para saber que había fracasado por completo lo que no esperaba era haber despertado además viejos temores del pasado ¿con quién has hablado esclavar? la utilización de la palabra esclava y el tono casi gélido de su amo advirtieron a Areté de que no era momento de rodeos pero al mismo tiempo no quería traicionar tampoco a su señora no sabía qué decir el silencio no pareció suficiente para su señor por Júpiter habla esclava ¿quién ha hablado contigo para pedirte que me persuadieras de no ir al senado? Areté abandonó la sella y se acurrucó en una esquina nunca había visto así a su amo el señor siempre se había mostrado delicado suave amable con ella ni siquiera le había gritado ni una sola vez y tampoco la llamaba esclava sin duda su amo debía tener enemigos poderosos y algo había dicho ella inapropiado pero no sabía qué podía haber sido ni cómo enmendar el error sin delatar a su ama algo que tampoco deseaba hacer pues eso sólo incrementaría aún más el rencor de la señora hacia ella y eso era un asunto que ya la preocupaba bastante como para hacer algo que lo empeorara pero el amo se acercaba enfadado preguntando ya sin gritar pues controlaba la voz para no llamar la atención del resto de la casa la furia creciente estaba marcada en cada facción del rostro de su señor ¿quién ha hablado contigo? dime ¿has sido Catón o alguno de sus secuaces? dime ¿has sido Catón? ¿has sido Catón? Areté se acurrucaba aún más y casi como un acto reflejo cogió en su mano derecha la pequeña imagen del dios Eshmún que su padre le regalara antes de abandonar Sidón quizá el ama tuviera razón y ese Catón del que hablaba el amo fuera un enemigo terrible y estuviera dispuesto a hacerle daño al señor ¿pero qué decir? una bofetada en medio de su rostro la hizo caer al suelo derribada sorprendida aterrada nunca antes le había pegado el amo ha sido la señora mi amo ha sido la señora mi amo y retornó a la esquina para ahogar sus sollozos con su rostro vuelto hacia la pared aterrorizada esperando recibir nuevos golpes mientras volvía a cerrar los ojos y a aferrarse a su pequeña imagen del dios Eshmún de pronto Areté sintió un tirón brutal en su cuello y la imagen del dios desapareció de su mano al alzar la vista Areté vio que su amo había arrancado el colgante de su cuello rompiendo de un tirón el fino cordel de cuero ¿qué es esto? preguntó Publio mientras sostenía con una mano la imagen del dios con una serpiente y al tiempo mantenía la otra mano en alto dispuesto a bofetear de nuevo a Areté la joven esclava lloraba mientras respondía es sólo la imagen de mi dios del dios Eshmún es mi dios sólo mi dios me lo dio mi padre me lo dio mi padre es todo lo que me queda de él es sólo mi dios una vez le recé a él para que el amo se recuperase es sólo mi dios un dios que cura Publio Cornelio Escipión bajó la mano con la que había estado a punto de abofetear a Areté por segunda vez se quedó en pie mirando la palma abierta nunca hasta entonces había golpeado a una mujer miró la imagen de aquel dios extranjero y despacio se acercó a la muchacha y le devolvió el colgante Areté lo cogió en sus manos y enterró a Eshmún entre sus dedos nerviosos y regó la imagen con sus lágrimas mientras el príncep Senatus el hombre más poderoso de Roma también el que más enemigos había acumulado en su vida militar y política se sentaba sobre el lecho de sábanas revueltas de la habitación de Areté era su propia esposa la que había hablado con la muchacha y él la había golpeado los sollozos de la joven esclava medio ahogados se esparcían por la habitación en la que había yacido con ella y en la que había recibido todas sus caricias y besos Publio sacudió la cabeza en silencio ¿qué le estaba pasando? traicionaba a su mujer y maltrataba a su amante ¿en qué se estaba convirtiendo? ¿qué sería lo siguiente? también había perdido la confianza de su hija pequeña y su hijo apenas hablaba con él lejano siempre distante lo único bueno de todo aquello es que no había ningún sueño premonitorio las mujeres no deberíais inmiscuiros en política quizá eso sea lo único en lo que esté de acuerdo con Catón dijo Publio mirando al suelo hablando a sí mismo se levantó despacio y salió de la habitación Arete se levantó y aún algo temblorosa se echó sobre la cama se acurrucó y continuó llorando en silencio no se trataba sólo del golpe del hombre de quien dependía eso le preocupaba sin duda pero no tanto como el hecho de que acababa de traicionar al ama eso no podía traerle nada bueno la puerta se entreabrió y la silueta de otro hombre corpulento se dibujó con la tenue luz que llegaba del pasillo Arete reconoció la figura de la Aertes y no sintió miedo sabía que gustaba a aquel hombre como a cualquier otro pero era alguien que se había mostrado considerado con ella y que no la miraba con envidia o con lujuria desmedida como hacía el resto de esclavos de la casa ¿estás bien? preguntó la Aertes en voz baja sí estoy bien el atrien se asintió y sin decir más salió de la habitación y cerró la puerta despacio Arete se dio cuenta entonces de que era la primera vez que un hombre le hacía esa pregunta desde que era niña y su padre le preguntaba aquello cada noche antes de acostarla Arete hizo un nudo a los extremos cortados del cordel de cuero y rehecho el hilo del que pendía el colgante de Eshmun volvió a ponerse alrededor del cuello la imagen de su dios Emilia vio a su esposo salir de la habitación de Arete desde el fondo del pasillo oculta tras la cortina que daba acceso al atrio había oído también como Arete tras un golpe seco confesaba que era ella la que la había inducido a intentar detenerle pero aquella traición de la esclava no era lo que le preocupaba enseguida por un pasillo que acortaba el camino sin pasar por el atrio Emilia se metió en el dormitorio en espera de que Publio llegara se acostó y se tapó con las sábanas no dijo nada mientras su esposo entraba se hacía con la toga que debía ponerse para el senado y salía con rapidez de la habitación en cualquier otra ocasión ella misma le habría ayudado a ponerse bien la toga pero en aquellas circunstancias sabía que su marido estaría más cómodo con la ayuda y la compañía de la Aertes Emilia sabía que Aretes había fracasado por dentro sintió una confusa mezcla de sentimientos fracaso y satisfacción entrelazados fruto del temor de verle partir hacia el senado junto con la inevitable alegría de saber que donde ella no triunfó tampoco lo conseguía la irritante hermosura de Aretes era aquella una muy pequeña victoria pero una victoria al fin que la recompensaba de tanta traición su marido acudía al senado por puro convencimiento porque estaba persuadido de que debía respaldar a su hermano aquel era un noble sentimiento quizá no era tan horrible constatar que su marido aún conservaba algo de nobleza en su corazón la lástima era que esa misma nobleza era de la que Catón se estaba aprovechando para atacarle en público quizá al final no pasara nada y todo aquello fuera sólo una visión distorsionada y exagerada por parte suya los dioses decidirían Emilia se levantó lo conveniente en cualquier caso sería hacer un buen sacrificio a los dioses lares y penates de la casa y rogar a ellos y al resto de dioses por la protección de su esposo de su hermano de toda su familia 89 la pregunta de Spurino Roma julio de 187 antes de Cristo estaba todo el mundo el senado bullía como pocas veces antes a muchos les venía a la memoria las no tan lejanas tumultuosas sesiones durante la larga guerra contra Aníbal cuando se debatió sobre el destino de las legiones quinta y sexta tras la batalla de Canae o cuando Fabio Máximo y Publio Cornelio Estipión se enfrentaron sobre la forma adecuada de conducir la guerra contra Cartago todos presentían que la nueva sesión podría alcanzar un grado de tensión similar sólo había una diferencia importante aquel día todos los bancos estaban llenos no había huecos en las gradas de la curia hostilia durante la guerra de Cartago muchos senadores caían muertos y la curia llegó a estar medio vacía por la ausencia de los patres conscripti caídos en el frente pero desde entonces en medio de la emergente opulencia de la victoriosa Roma todos los senadores abatidos habían sido reemplazados por hombres de confianza de cada una de las dos facciones dominantes en el Senado unos proclives a Publio Cornelio Estipión y su familia donde primero familiares como los Nácica y amigos como los Emilio Paulos tenían una presencia preponderante con Publio Cornelio Nácica Lucio Emilio o Emilio Reguilo junto con Cayo Lelio Asilio Glabrión Domicio Aenobarbo Marco Fulvio Novilior Minucio Termo Publio Aelio Helio Peto Ocneo Manlio Bulzón que completaban el nutrido grupo de fieles a los estipiones ante cualquier ataque de la facción opuesta muchos de ellos habían sufrido en sus propias carnes las maniobras mortíferas de Catón y tenían claro que se alinearían con Estipión pasara lo que pasara frente a ellos Marco Porcio Catón junto al veterano Lucio Valerio Flaco y Espurino había maniobrado para incorporar a las entrañas del Senado a muchos fieles a la vieja causa que antaño liderara Fabio Máximo y que ahora encabezaba el veterano Catón con osadía para arrinconar a los estipiones e impedir que se hicieran con el control absoluto del Estado junto a estos fieles a Catón la familia Sempronia dirigida por el heroico y muy respetado Tiberio Sempronio Graco emergía como un clan con cierto grado de independencia pero que con claridad durante los últimos años se decantaba cada vez con más intensidad a favor de los postulados de Marco Porcio Catón así la familia Sempronia inclinaba la balanza claramente del lado de los que buscaban derribar a Publio Cornelio Estipión de su posición privilegiada de Príncep Senatus por ser el senador más veterano de todos los presentes además de ser el más valorado por un pueblo que no olvidaba al menos de momento que en los peores tiempos de la lucha contra Aníbal fue él y nadie más que él quien surgió de entre todos los generales de Roma para conducirles a una victoria que todos daban ya por imposible en un atril al fondo de la gran sala en el centro del espacio entre las gradas de la curia el senador asignado como presidente de aquella sesión se afanaba en aclararse la garganta haciendo el máximo ruido posible en un vano intento porque los murmullos cesaran y de esa forma poder dar comienzo al debate el presidente en coordinación con el pretor urbano y otras autoridades de Roma había solicitado que excepcionalmente hubiera legionarios armados custodiando el senado en previsión de lo que pudiera ocurrir pese a que ello contraviniera la costumbre de no admitir hombres armados en el pomerium en el corazón sagrado de la ciudad a su derecha en sendas se y escurules estaban los dos cónsules del momento y no habían querido faltar a aquel encuentro ellos técnicamente eran los hombres más fuertes del estado aquel año gracias a su reciente elección como magistrados supremos del gobierno del estado y sin embargo ambos eran conscientes de que los dos poderes auténticos en liza aquella mañana Publio Cornelio Escipión y Marco Porcio Catón eran en realidad los hombres que regían con mano de hierro los destinos de Roma y al mismo tiempo todos interpretaban que tal era el poder de africanos que el todopoderoso Catón sólo se había atrevido a instigar una pregunta incómoda para los estipiones promovida desde fuera del senado lanzada por los tribunos de la plebe por hechos relacionados directamente sólo con el hermano del intocable Publio Cornelio así a la izquierda del presidente sentados en selláe normales de acuerdo con la modestia que se esperaba del cargo público de tribuno de la plebe estaban los dos tribunos de ese año leales los dos a Catón hasta la médula Quinto Petilio y Espurino a la espera de que el presidente pusiera orden y así poder presentar su pregunta diseñada en una villa muy próxima a Roma rodeados de las plantaciones de vides y olivos de Catón y para disgusto de Espurino también rodeados de unos almacenes repletos de malolientes puerros a Espurino el más veterano de los dos tribunos y quien por ello estaba encargado de formular la pregunta directamente al senado cuando se le concediera la palabra le parecía que el olor a puerro aún no se le había ido de la toga viril que lucía pero sabía que aquel olor del que se impregnaba su ropa siempre que iban a la villa de Catón era tan sólo un muy pequeño pago que debía asumir por estar conducidos por el más agudo de todos ellos en aquel enfrentamiento sin parangón en el pasado pues nunca antes un senador de Roma había alcanzado el poder y el prestigio de africanos y nunca antes había llegado el momento de intentar detener el ascenso imparable de un senador como aquel de uno de ellos que no obstante podía conducirlos hacia el inexorable retorno de la odiada monarquía ¡Atención! ¡Por todos los dioses! ¡Atención! empezó a decir el presidente elevando el tono de su voz con gran potencia por encima de los interminables murmullos de los senadores ¡Cuad bonum felix quesit populo romano quiritium referimos ad vos patres conscripti! ¡Referimos a vosotros padres conscriptos cuál es el bien y la dicha para el pueblo romano de los quirites! aulló para hacerse oír al fin al introducir la fórmula que marcaba la apertura de la sesión las conversaciones se detuvieron y así pudo continuar presentando el asunto que los había reunido aquella mañana ¡El Senado ha sido convocado hoy con motivo de una pregunta que los tribunos de la plebe haciendo uso de la potestad que las leyes de Roma les confiere desean plantear a uno de los miembros del Senado por ello de forma extraordinaria pero de acuerdo una vez más con las leyes de Roma cederé el uso de la palabra al tribuno de la plebe más veterano para que plantee con toda libertad su consulta al Senado luego permitiré que quien lo desee entre nosotros dé respuesta o respuestas si es que hay diferentes opiniones al tribuno por supuesto es de esperar que quien sea directamente interpelado por el tribuno responda a la cuestión que se plantee y el presidente de la sesión cayó y se sentó en un asiento que había justo detrás de su estrado el tribuno espurino se levantó despacio y dando un par de pasos se situó en el centro de la gran sala de la curia hostilia se aclaró se aclaró la voz una vez carraspeando con fuerza y al momento empezó a hablar doy gracias al presidente y doy gracias a todos los patres conscripti aquí congregados y doy gracias por encima de todo a los dioses de Roma por haber hecho entender al senado de la ciudad que el asunto que aquí nos trae es de vital importancia lo que vuestra presencia al completo llenando cada uno de los rincones de esta venerable sala no hace sino subrayar por todo ello pese a mis dudas me siento algo más confiado en que esta sesión contribuya a esclarecer hechos acontecidos en la pasada guerra contra el rey antíoco de Siria y aquí se giró por primera vez y lanzó una rápida mirada a los bancos donde Publio y Lucio se encontraban en primera fila acompañados de Lucio Emilio y Cayo Lelio y otros senadores amigos como esperaba Spurino no encontró miradas amigables en ese sector así que como para infundirse ánimos se volvió hacia el lado opuesto de la sala donde Marco Porcio Catón que se había esforzado en que Tiberio Sempronio Graco se sentara a su derecha de modo que no hubiera dudas ante el resto de la alianza que les unía aquel día se había acomodado a la espera de ver de qué modo recibían los escipiones la pregunta del tribuno Spurino continuó mirando a Catón mientras hablaba pues sentía que necesitaba el apoyo de los leves asentimientos de cabeza del veterano enemigo de los escipiones para mantenerse firme en su discurso sea entonces referiré primero brevemente los hechos y acto seguido formularé mi pregunta en el año 564 ab urbe condita el senador lucio cornelio escipión aquí presente en calidad de magistrado consular cum imperio dirigió la guerra contra antíoco donde nuestras legiones salieron como no podía ser de otra forma victoriosas ante las desorganizadas tropas del entonces rey de Siria guerra en la que acontecieron sucesos extraños como el apresamiento y posterior liberación del sobrino del cónsul sin que sepamos exactamente qué se negoció para conseguir esa liberación aquí los murmullos emergieron de entre las filas de los senadores que rodeaban a los escipiones pero espurino no había llegado al meollo del asunto que le había traído aquella mañana al senado y sólo quería calentar el ambiente un poco de forma que rápidamente siguió hablando elevando la voz para hacerse oír con claridad por encima de aquel murmullo pero no ese es el tema que me ocupa hoy sino que hoy me trae hasta los patres conscripti de Roma una pregunta que intenta aclarar la situación de las cuentas del estado justo después de la victoria sobre Antíoco y es que es de todo sabido se exigió al rey derrotado una serie de pagos en concepto de indemnización por los gastos que la guerra había ocasionado a las arcas de Roma y si bien es cierto y algunos de estos pagos se ingresaron de forma efectiva en las arcas del estado no está tan claro qué ha ocurrido con alguna de las cantidades que el rey sirio entregó al cónsul lucio cornelio en concreto los murmullos crecien de nuevo y espurino mirando al presidente en busca de apoyo seguía hablando superponiendo su voz al murmullo y las increpaciones del presidente exigiendo silencio en concreto en concreto a la magistratura que represento es decir al pueblo de Roma le gustaría saber qué ha pasado con el primer pago de quinientos talentos de oro que el rey antíoco entregó al cónsul en concepto de indemnización de guerra eso y no otra cosa es lo que desearía que el ex cónsul respondiera con precisión y claridad ante el resto de patres conscripti de Roma y con esas últimas palabras el tribuno dio tres pasos hacia atrás y se sentó de nuevo en su asiento eso sí siempre recorriendo con su mirada a todos los senadores empezando por su derecha donde se encontraba un satisfecho catón y terminando por su izquierda donde un lucio cornelio escipión serio con los labios apretados le miraba a su vez con rabia contenida espurino estaba contento sin duda a ninguno de los dos estipiones se les habían escapado las indirectas sobre la superioridad de las tropas romanas y su insistencia en que la victoria era algo cantado hasta cierto punto de tanto pensarlo el propio espurino estaba ya convencido de que así había sido y si por él hubiera sido espurino aún habría insistido más en ese punto de no ser porque catón le había advertido que graco había combatido allí y que era innecesario enfatizar más la cuestión de la posible superioridad del ejército romano de magnesia eso sí el mismísimo catón fue el que le había sugerido que mencionara el suceso del secuestro y posterior liberación del hijo del publio cornelio justo antes de la batalla de magnesia en el otro extremo de la sala lucio cornelio por fin se volvió a un lado y susurró algo en el oído de su hermano publio negó con la cabeza y le respondió como citando cada palabra tenían una estrategia para defenderse y en ella estaba que lucio no interviniera seguiremos según lo que pensamos anoche dejaremos a lucio emilio que intervenga ahora emilio paulo estaba algo más frío con los escipiones en los últimos meses especialmente con publio el hecho de que publio cornelio mantuviera aquella relación humillante con una esclava que había traído de grecia hacía daño a su hermana pero emilia no lo mencionaba y todo se llevaba con discreción de forma que lucio emilio había decidido no intervenir en un asunto privado a no ser que su hermana se lo pidiera expresamente en todos los matrimonios que perduraban había épocas mejores y peores y en cualquier caso ahora estaban en juego asuntos públicos donde la alianza estratégica entre los escipiones y los emilio paulos aseguraba una posición dominante en roma para ambas familias eso era lo esencial esa mañana más allá de los asuntos privados lucio cornelio estipión a regañadientes pero siguiendo el consejo de publio permaneció sentado y observó cómo se levantaba el cuñado de su hermano y cómo éste solicitaba al presidente que se le concediera la palabra el presidente así lo hizo pero antes le recordó que su intervención debía circunscribirse al asunto planteado por el tribuno de la plebe así será presidente confirmó lucio emilio paulo y evitando mirar a espurino como si le pareciera una presencia extraña en aquella sala se dirigió al resto de senadores con voz potente y clara patres conscripti de roma se ha mencionado en la curia hoy el nombre de uno de los más insignes cónsules de roma lucio cornelio escipión alguien que ha extendido los dominios de roma y la influencia de este mismo senado más allá del esponto más allá de lo que cualquiera de nuestros antepasados pudo ni tan siquiera soñar lucio cornelio escipión condujo una campaña ejemplar y lo hizo de forma brillante superando la dura prueba de tener que combatir en territorio hostil justo allí donde nuestros enemigos son más numerosos primero tuvo que cruzar la siempre insegura Grecia y negociar con habilidad el paso de nuestras tropas por tierras de Macedonia para terminar combatiendo en el corazón de Asia contra un ejército que casi le doblaba en número y todo ello lo hizo con éxito consiguiendo una impresionante victoria que engrandeció los recursos de las arcas del estado de forma admirable y aquí no me refiero a 500 talentos una cantidad insignificante sino a miles y miles de libras de oro y plata casi incontables que se trajeron hasta aquí gracias a los esfuerzos de lucio cornelio escipión eso es lo que yo sé y eso es lo que todos debemos tener siempre muy presente lucio cornelio escipión como su hermano publio cornelio escipión no han hecho otra cosa sino engrandecer el poder de roma cada día de su vida y muy en particular en cada batalla en la que con gran riesgo de sus vidas han participado exhibiendo un gran valor y unas insuperables dotes para el mando y la estrategia militar lucio cornelio escipión sí yo repito ese nombre y cada vez que lo hago sólo siento orgullo de ser conciudadano de alguien que sólo me produce admiración y respeto eso y nada más es de lo que yo pienso que puede hablarse en el senado cada vez que se menciona su nombre y lucio emilio paulo se sentó entre las voces de aprobación del nutrido grupo de senadores amigos de los estipiones en el otro extremo de la sala marco porcio catón era ahora quien se movía algo incómodo y miraba a espurino a la espera de que éste reaccionara no hizo falta mucho empeño para que el tribuno de la plebe se alzara de nuevo y con la venia del presidente retomara su posición en el centro de la gran sala del senado de roma todo eso que nos ha contado el senador lucio emilio paulo es sabido y aceptado y no he entrado yo a cuestionar estos asuntos pero mi pregunta muy precisa permanece en esta sala sin obtener respuesta y la ley me protege me ampara en este punto y la ley misma exige que se me satisfaga con una respuesta clara ¿dónde están los quinientos talentos de oro que el rey antíoco de siria entregó a lucio cornelio estipión como primer pago en concepto de indemnización por los gastos de la guerra de asia varios senadores de la facción de los estipiones se alzaron de sus asientos e increparon al tribuno que permanecía en el centro de la sala desafiante repito repito y levantó la voz aún más para hacerse oír por encima del griterío general ¿dónde están esos quinientos talentos de oro que pertenecen a Roma? el presidente se levantó en su estrado silencio senadores silencio patres conscripti silencio por castor y pollux silencio todos las voces fueron callando muy poco a poco y al fin el presidente pudo hablar con cierto sosiego la pregunta la formula el tribuno de la plebe pero me corresponde a mí evaluar en calidad de presidente si ha sido respondida o no y a mi parecer no ha sido satisfecha y debo rogar que el senado dé respuesta a la misma para que el tribuno de la plebe encuentre la respuesta que exige de acuerdo con las funciones que las leyes de Roma le otorgan y exijo a quienes más saben de este asunto que respondan concluyó el presidente mirando hacia el grupo de los escipiones y sus amigos fue entonces Cayo Lelio el que se alzó tenía asignado por los escipiones el segundo turno en la respuesta si es que se llegaba a eso y parecía que así era todos me conocéis he participado en innumerables campañas en todos los confines del mundo siempre al servicio de Roma y aunque he estado en muchas ocasiones al servicio de los escipiones también lo he hecho al servicio de otros generales y si hay algo que tengo claro es que tras una victoria legítima el general tiene derecho por las costumbres de nuestros antepasados a disponer del botín de guerra y distribuirlo entre sus oficiales y legionarios como considere mejor así ha sido siempre y no veo qué sentido tiene plantearse ahora qué ocurrió o dejó de ocurrir con una pequeña suma entregada a las legiones victoriosas de Asia justo tras la batalla de magnesia es que han cambiado ahora las costumbres es que lo que hacían nuestros antepasados era inapropiado es que el tribunado de la plebe ha de decirnos ahora a los senadores de Roma qué debemos hacer con el botín tras una batalla gloriosa para todos y que a todos al fin y al cabo trajo riquezas incluido al pueblo de Roma especialmente para el pueblo de Roma y tras esa intervención breve pero intensa Cayo Lelio se sentó entre el reconocimiento de los senadores amigos de Escipión y los Emilio Paulos Lelio no era un gran orador eso lo sabían todos pero su experiencia militar era indiscutible incluso por sus enemigos y la batería de preguntas con la que había concluido su sucinta intervención había estado bien mencionar a los antepasados siempre era eficaz pues removía las conciencias incluso de los más obtusos se veía que Lelio había adquirido mayor destreza en el senado tras sus enfrentamientos con Catón durante el año de su consulado justo mientras los Escipiones combatían en Asia precisamente Catón miró hacia Espurino una vez más el tribuno apretó los labios carraspeó y engulló la saliva sucia llevándose a sus entrañas algo más de rencor que le sirvió para como un resorte volver a alzarse y situarse de nuevo en el centro de la sala costumbre sí es que los generales victoriosos se queden con el botín de una campaña pero los pagos en concepto de indemnización al estado por los gastos ocasionados por la guerra eso eso queridos patres conscripti eso es dinero del estado dinero dinero del pueblo de Roma dinero de todos y yo insisto en que quiero saber dónde están los 500 talentos del primer pago de una extraña campaña donde se permitió huir a un rey que curiosamente había tenido hasta unos días antes de la batalla secuestrado al hijo del hermano del cónsul es una campaña extraña con sucesos extraños y en la que las cuentas no están claras y ya es hora de que se rindan esas cuentas los murmullos y algún improperio subido de tono emergieron de nuevo entre las filas de los senadores proclives a favorecer a los estipiones y ya es hora repito y lo gritaré si es necesario que se aclaren las cuentas de esa campaña porque si se ha hurtado dinero al estado es un delito y nadie los murmullos se transformaron en un torrente incontrolado de insultos e imprecaciones de senadores amigos de los estipiones que se alzaban enfurecidos blandiendo sus puños en alto contra el tribuno de la plebe que no obstante obstinado persistía en permanecer con el uso de la palabra vociferando ya no sus argumentos sino sus exigencias es hora por Hércules es hora de saber qué pasó en Asia es hora de saber dónde está ese dinero y es hora de saber si Lucio Cornelio Escipión se ha quedado con dinero que no es suyo Gallo Lelio no resistió más y se levantó de su asiento y dio tres pasos hacia el centro de la sala Emilio Paulo y dos senadores amigos más le detuvieron antes de que se acercara más al tribuno que se quedó quieto aguardando un golpe sabía que un acto así sólo traería más problemas a los escipiones Espurino estaba exultante se estaba cobrando con intereses viendo el revoltijo en el que había sumido a los senadores amigos de los escipiones el desprecio y la humillación recibidas por el jefe del clan a su llegada victoriosa de África hacía años de eso pero la venganza cuanto más fría más dulce El presidente llamó a los legionarios que custodiaban las puertas de la curia hostilia y ordenó que rodearan al tribuno de la plebe para protegerlo de cualquier otro posible intento de agresión No sería extraño que hubiera puñales escondidos entre los presentes y la sesión había alcanzado cotas de tensión desconocidas El presidente miró entonces al príncep Senatus buscando encontrar en la faz de Publio Cornelio Estipión muestras de querer al menos intentar controlar a sus partidarios pero sólo encontró a un senador con una expresión gélida en el rostro que no dejaba de mirar fijamente hacia el otro extremo de la sala El presidente se volvió entonces hacia el punto donde Estipión tenía clavados sus ojos y descubrió a Marco Porcio Catón cómodamente reclinado en su banco esbozando un gesto completamente inusual en él una amplia sonrisa Publio se volvió hacia su hermano ¿Has traído las cuentas? Sí aquí están respondió Lucio señalando unas tablillas de cerámica que tenía justo debajo del asiento pero no creo que sea buena idea dámelas dijo Publio con sequedad esto ha llegado demasiado lejos y vamos a pararlo ahora mismo Spurino es una marioneta en manos de Catón y es estúpido hablar a través de intermediarios ¿Quieren que rindamos cuentas? Hagámoslo y tomó de las dubitativas manos de su hermano las tres tablillas de cerámica pesadas y repletas de números que resumían la contabilidad de la campaña de Asia Lucio no pensaba que fuera buena idea hacerlas públicas los 500 talentos como todo el mundo sabía se los habían quedado como parte del botín pero habían ingresado miles y miles de libras de plata y oro y miles de talentos más que recibieron con posterioridad del rey antíoco era discutible haberse apropiado de aquella maldita cantidad de 500 talentos pero como bien había dicho Lelio era una costumbre arraigada en las legiones de Roma aunque no estuviera escrita en ningún sitio y era mezquino reclamar ese dinero a quienes tanto habían ingresado en las arcas del estado pero sus enemigos engrandecían actos discutibles pequeños en un intento de transformarlos a los ojos a los ojos de todos en una malversación general de fondos quizá su hermano quería hacer ver a todos con las cuentas en la mano que Roma salió ganando enormemente con aquella campaña independientemente de a dónde hubieran ido a parar aquellos malditos 500 talentos pero en todo caso la noche anterior nunca hablaron de exhibir las cuentas en público Publio se estaba dejando llevar por un impulso Publio Cornelio Escipión se levantó de su asiento y al instante como cuando comandaba las legiones de Roma y se ponía al frente del ejército todos los senadores que le apoyaban callaron por completo y tomaron de nuevo sus asientos en las gradas de la curia hostilia Spurino al verlo levantarse y avanzar hacia él pese a estar rodeado por una veintena de legionarios armados dio varios pasos hacia atrás hasta sentarse en la sella al fondo de la sala junto a la presidencia los legionarios le acompañaron y quedaron frente a ambos tribunos de la plebe dejando el espacio central de la curia libre mientras rogaban a los dioses que el senador africanos no se acercara más a ellos muchos no sabrían qué hacer tenían que defender a los tribunos de la plebe pero ninguno se atrevía a desenfundar su espada contra el mejor de los generales de Roma Publio para alivio de los soldados ni tan siquiera se dignó mirar espurino y a su improvisada y confusa escolta armada sino que cruzó el espacio central de la gran sala del senado hasta quedar en pie a tan solo dos pasos de Catón de quien eso sí consiguió borrar la impertinente sonrisa que había exhibido durante el altercado que había tenido lugar ¿queréis que rindamos cuentas de la campaña de Asia? dijo Publio con potente voz mirando a la cara a todos y cada uno de los senadores que envolvían a Marco Porcio Catón decidme ¿queréis que rindamos cuentas de la campaña de Asia? por Júpiter Óptimo Máximo y todos los dioses ¿es eso lo que queréis? al fin algunos de los senadores interpelados por la furiosa mirada de Publio Cornelio Estipión empezaron a sentir aún dubitativos aún incluso con algo de miedo en las entrañas sea pues aquí tenéis las malditas cuentas de la campaña de Asia en estas tres tablillas que rellenamos concienzudamente junto con el cuaestor de aquel ejército consular aquí están cada una de las tres malditas tablas y no había terminado la frase cuando arrojó las tres tablillas a los pies de un sorprendido Marco Porcio Catón haciendo que cada tabla se partiera estallando y haciéndose añicos repartiéndose las pequeñas porciones a los pies de los senadores enemigos de los estipiones el mismísimo Catón y hasta Tiberio Sempronio Graco en un acto instintivo levantaron sus sandalias del suelo para evitar ser golpeados por los pequeños pedazos de unas tablillas que habían quedado descompuestas ya para siempre hechas mil pedazos ahí tenéis las cuentas de Asia apostilló Publio Cornelio Escipión con rotundidad arrodillaos y leedlas si queréis para mí esta sesión del senado ha terminado aquí lo único que se busca es acusarme a mí y a mi hermano con infundio sin fundamento solo buscáis ensuciar el buen nombre de mi familia cuando es la familia que más ha entregado a Roma en plata en oro en esclavos en territorios conquistados y todo ello pagándolo mi familia con la sangre de mis antepasados muchos de ellos muertos en el campo de batalla por Roma y ahora quienes se quieren arrogar el poder decisorio de Roma nos quieren eliminar y aquí se detuvo un instante y miró a su alrededor era el momento clave ahora iba a darle la vuelta al ataque de Catón y ahora iba a contraatacar él me hacéis una pregunta que es una pura infamia os responderé yo pero no solo de lo que me preguntáis sino de toda mi vida y de toda la vida de mi hermano y os responderé en público exijo demando y se fue acercando poco a poco a los tribunos de la plebe hasta que dara solo un paso de espurino con dos tensos soldados entre ellos reclamo un judicium populi para mí y para mi hermano se levantó entonces una enorme ola de murmullos entre los senadores en sus asientos los seguidores de Publio su hermano Cayo Lelio Lucio Emilio asentían y sonreían satisfechos y perplejos al ver cómo Publio pasaba de defenderse a atacar con la ley en la mano la misma ley que Catón se empeñaba en usar con subterfugios contra ellos sí exijo un judicium populi ante los comicios centuriados y se lo pido a los tribunos de la plebe que tienen la obligación de ampararme y promover dicho juicio sé que los tribunos no tienen el ius agendi cum populi y que no pueden convocar a los comicios centuriados pero pueden pedirlo a los cónsules actuales Emilio Lépido y Cayo Flaminio y si los tribunos de la plebe no promueven este juicio y si los cónsules actuales no acceden a convocar a los comicios si este juicio público que demando no se lleva a cabo todo el pueblo de Roma sabrá no que no he querido contestar a una pregunta no lo que sabrá es que no se me deja defenderme en público ante todos para ser juzgado por todos por todo lo que mi familia mi hermano y yo hemos hecho por Roma yudicium populi repitió y levantó la voz y alzó los brazos y lo reiteró gritando con fuerza hasta que todos los senadores que le apoyaban se levantaron también y en pie gritaban unidos en una sola y aplastante voz yudicium populi yudicium populi yudicium populi el presidente se levantó e intentó hacerse escuchar por encima del griterío que provenía de las filas de los seguidores de Publio Cornelio Estipión pero era un esfuerzo vano e inútil ante la tremenda algarabía varios de los legionarios de las legiones urbanae apostados a las puertas del edificio de la curia hostilia entraron confundidos pensando que la peor de las batallas se había desatado entre los senadores pero al comprobar que sólo se trataba de gritos y que el presidente les indicaba que salieran de la sala retrocedieron y dejaron a los senadores de Roma a solas para que dirimieran sus diferencias en el interior sólo permanecieron los soldados que protegían a los tribunos de la plebe por su parte Publio Cornelio Estipión sin esperar respuesta de nadie ni de los tribunos de la plebe ni de los cónsules saludidos ni de Catón sin mirar atrás con el aplomo de quien resistió en el pasado la acometida de los más poderosos ejércitos enemigos sin aguardar a que el presidente corroborara su decisión de dar por finalizada aquella sesión algo que éste no había hecho de forma oficial se dirigió a la gran puerta de la curia y por ella desvaneció su figura seguida por su hermano Lucio y por Emilio Paulo Cayo Lelio y una veintena más de sus más fieles amigos que cruzaron entre el medio centenar de sorprendidos y cada vez más confundidos legionarios que no dudaron en hacerse a un lado y abrir un amplio pasillo para dejar que el príncep Senatus el mejor general de Roma pasara tranquilo y sin ser molestado junto a sus seguidores en el Senado quedaron aún varias docenas de senadores amigos de los estipiones pero que dudaban y no se atrevían a salir sin que el presidente levantara la sesión de forma efectiva y por supuesto todo el grueso de los senadores fieles a la causa de Marco Porcio Catón nadie sabía bien qué hacer el presidente estaba perplejo era a él y no a un senador cualquiera a quien le correspondía decidir cuándo se daba por terminada una sesión ni siquiera el príncep Senatus podía hacer tal cosa los privilegios de Publio Cornelio Estipión como príncep Senatus eran muchos entre ellos y quizá el más importante el derecho de poder intervenir en cualquier momento en cualquier reunión del Senado pero no le competía dar término a una sesión tenía derecho a pedir un Iudicium Populi si se sentía acosado por otros senadores pero no podía dar término a una sesión del Senado eso no todos se miraban entre sí y al final como Catón esperaba las miradas incluidas las de Espurino y Quinto Petilio y los cónsules de aquel año y la del propio presidente de la sesión empezaron a centrarse en su persona Catón esperó sin prisas el tiempo que consideró suficiente hasta que en medio del silencio más absoluto con un presidente que aún no se había repuesto de la espantada de los escipiones y con los tribunos clavados en sus asientos decidió levantarse despacio mirar a todos los senadores para de pronto arrodillarse ante todos como si de un mendigo muerto de hambre se tratara y empezar a recoger con sus manos los diminutos pedazos de cerámica de las tablillas con las ya irrecuperables cuentas de la campaña de Asia y como si de mendrugos de pan se tratara los fue acumulando siempre de rodillas en la mano izquierda para por fin alzarse despacio y pasear sus ojos por las gradas donde los senadores perplejos no dejaban de observarle atónitos mudos expectantes Catón sabía que Publio había puesto en marcha algo que ya ni él mismo podría detener un Iudicium Populi y no tenía nada claro que fuera a ser capaz de conseguir que los estipiones fueran condenados cuando era el pueblo el que actuaría de tribunal sí Catón estaba seguro de haber perdido una batalla pero a fin de cuentas todas las batallas debían lucharse y ya se vería en su momento ahora le quedaba no obstante intentar dejar una impronta una marca imborrable que permaneciera indeleble en la mente de los senadores que le apoyaban y en la de los senadores que aún estaban dudando indecisos era el momento de subrayar la soberbia de Escipión el momento de acrecentar el miedo a que Publio se proclamara rey atropellando los derechos de los allí presentes no quedaba más no era mucho en ese momento y de poco valdría en el Iudicium Populi pero Catón ya pensaba en sembrar para más largo tiempo más allá de aquel maldito juicio público al que Escipión los había abocado a todos yo ya me he arrodillado y recogido las cuentas lo que ha quedado de ellas lo que se ha dignado ofrecernos Escipión he obedecido a ese hombre al que todos tanto admiráis la cuestión es ahora Patres et conscripti cuando vais a arrodillaros vosotros también y cayó un momento dejando que sus palabras penetraran en los oídos de los presentes e hicieran mella en el orgullo que todo senador de Roma alberga en lo más profundo de su ser cuando Patres et conscripti vais a tardar en arrodillaros ante la todopoderosa familia de los Escipiones y añadió con un tono entre jocoso y triste yo ya lo he hecho no es doloroso es es volvió a crear una larga espera en la que todos abrían cada vez más los ojos y los oídos y hasta dejaron de respirar casi sin saberlo es simplemente humillante pero nada más hubo un tiempo en el que en Roma todos se arrodillaban ante un rey se trata sólo de volver a ese tiempo nada más es sencillo pero cuánto tardaréis vosotros en arrodillaros y levantó la mano izquierda con los trozos de cerámica de las tablas y a medida que la levantaba dejaba escapar entre los pliegues de los dedos arenilla de barro y pequeños pedazos que resonaban como gigantescas rocas al chocar contra el suelo en medio del más solemne de los silencios así rinde cuentas Publio Cornelio Estipión haciendo añicos las tablas de la campaña de Asia cuánto esperaréis antes de reaccionar quizá ya sea tarde y muy pronto todos seamos despedazados igual que estas tablas quizá mañana mismo nos convirtamos todos en añicos diminutos en pequeñas teselas de lo que un día fuimos senadores de Roma no ya solo seremos esto pequeños guijarros triturados por el poder omnipotente de Publio y esperó un segundo ¡Cornelio! y aguardó un segundo más al tiempo que dejaba caer los últimos pedazos de las destrozadas tablas sobre el suelo del senado Escipión y el cognomen del príncep Senatus retumbó como una sentencia de muerte solo faltaba decidir quién debía ser el sentenciado ellos o el que llamaban mejor general de Roma Catón tomó de nuevo asiento con parsimonia no había prisa sabía que aquella sesión que Publio había dado por terminada era una semilla que más tarde o más temprano germinaría si se la regaba con esmero y paciencia y si había algo que Catón tenía era paciencia 90 la victoria de Publio Roma julio de 187 antes de Cristo Publio entró en su casa exultante desde el senado hasta las mismísimas puertas de su domus había caminado entre los vítores de júbilo de sus amigos senadores y al correr la noticia de que había solicitado un judicium populi a estos se habían sumado centenares de personas que se arremolinaban a su alrededor para expresarle su apoyo Publio sabía que eran muchos los ciudadanos que estaban hartos de las insidias de Catón contra él y toda su familia pero al ver a todo aquel gentío a su alrededor felicitándole y animándole con tanta efusividad Publio Cornelio Escipión comprendió que su idea de exigir un judicium populi había sido una jugada maestra que ni tan siquiera el ya fallecido quinto Fabio Máximo hubiera podido superar Estaba claro que Catón al lado de su mentor era tan solo un aprendiz Publio sabía que él no era ni mucho menos el político más hábil que había tenido Roma y sin embargo en una sola sesión del Senado acababa de hacer tambalear toda la estrategia de Catón para derribarle Sí estaba exultante feliz no cabía en sí vino vino para todos espetó con cierto despecho a su mujer nada más entrar en casa y no le dijo más Emilia sabía que su marido estaba profundamente dolido con ella por haberle intentado retener aquella mañana y más aún por intentar hacerlo a través de Arete una mañana que a lo que se veía se había tornado en victoria absoluta sólo había que ver las risas abrazos y palmadas que se daban en la espalda a unos a otros todos los amigos de su marido Emilia dio las instrucciones pertinentes a los esclavos y pronto el vino empezó a ser repartido entre los numerosos invitados Cayo Lelio advirtió la confusión de Emilia y aunque con una copa de vino en la mano se acercó a la esposa de su gran amigo y le resumió todo lo ocurrido en el Senado Ha estado soberbio impresionante apostillaba Lelio al terminar su explicación tendrías que haber visto la cara de Catón cuando Publio les arrojó las tablas de las cuentas de la campaña de Asia y más aún cuando exigió el Judicium Populi Ha estado brillante a Lelio le lloraban los ojos mientras repetía esa misma palabra una y otra vez brillante por Hércules brillante un juicio público repitió para sí misma Emilia el pueblo adoraba a su esposo la idea era buena su marido había sido hábil y sin embargo su intuición le decía que aquello era sólo el principio de algo de lo que no acertaba a ver el final Catón no se detendría porque la sentencia de un Judicium Populi no fuera de su agrado cualquier otro sí pero Catón no pero allí todo el mundo estaba feliz y Publio antes tan unido a ella era casi un extraño con el que apenas compartía un lecho y ni siquiera todas las noches Emilia dio media vuelta y se retiró a su habitación por el pasillo llegaba el ruido de la tremenda algarabía que los amigos de su marido creaban mientras las copas de vino se escanciaban por una decena de esclavos Emilia miró al suelo ojalá la felicidad fuera el sentimiento adecuado para aquel día y sobre todo para el futuro 91 Judicium Populi primer día Roma 17 de octubre de 187 a.C. año 567 desde la fundación de la ciudad hora sexta era el día señalado para el juicio público de Publio y Lucio Cornelio Estipión más de 10.000 personas se habían congregado en la gran plaza del Comitium de Roma y en el foro la gente se apiñaba desde el templo de Vesta hacia el oeste y el norte en un vano intento por encontrar espacio en la completamente atestada plaza frente a los Rostra pero en el Comitium ya no cabía ni un alma los prestamistas de las Taberna Ewéteres y los charcuteros de las Taberna Enovae habían cerrado todos sus puestos de cambio de moneda y de venta de carne por miedo a que en el tumulto los ladrones aprovecharan para robarle su mercancía o su dinero y seguía viniendo gente desde el norte por el Arquiletum y desde el sur por el Aquimelium el Vicus Tuscus y el Clibus Victoriae llegó la hora sexta el mediodía y al fin el pregonero pronunció con fuerza los nombres de los acusados ante la muchedumbre de personas que se arracimaban en la gran plaza Lucio Cornelio Escipión Publio Cornelio Escipión sin embargo nadie respondió a la llamada justo bajo los rostra los seis inmensos espolones de las naves que los romanos apresaron en el año 338 a.C. tras el triunfo de Maenius sobre los Antietes desde donde los oradores se dirigían al pueblo reunido en la gran explanada del Comitium se encontraban sentados y a la espera de la llegada de los acusados el presidente de aquel juicio el tribuno de la plebe Spurino y junto a él el otro tribuno Quinto Petilio y sentados detrás de ellos se podía ver la cara de rasgos afilados y el cuerpo enjuto puro nervio de Marco Porcio Catón rodeado de sus más fieles seguidores Tiberio Sempronio Graco había optado por una posición más discreta algo más retrasado pero claramente ubicado entre los senadores que apoyaban la política acusatoria de Catón y Espurino contra los Escipiones Los cónsules de aquel año Emilio Lépido y Cayo Flaminio también habían acudido aquella mañana al Comitium al igual que el Pretor Peregrino y el Pretor Urbano y todos los ediles de la ciudad en funciones durante aquel periodo Cornelio Cetego Postumio Albino Furio Lusco o Sempronio Bleso En suma todas las autoridades de Roma querían estar presentes nadie quería perderse aquel juicio sólo estaban ausentes los pretores y promagistrados que por obligación militar debían mantenerse en sus puestos en las diferentes provincias vigilando las fronteras del creciente poder de Roma de esa forma los presentes en el Comitium sabían que podían dirimir sus diferencias internas en la seguridad de que la ciudad y sus dominios estaban perfectamente controlados otra cosa era la seguridad dentro de las mismas murallas de Roma se estaba juzgando a dos de los hombres más populares de la ciudad y Catón veía con ojos nerviosos como los legionarios de las legiones Urbanae habían llegado demasiado tarde al Comitium y sus accesos según la información que le habían proporcionado había tal tumulto de personas que los legionarios no habían podido llegar hasta el final del Arquiletum y la mayoría se había tenido que quedar concentrada en la Puerta Carmenta y la Puerta Fontus estaba claro que todo el espacio del Comitium la explanada entre el edificio de la Curia y los Rostra y el Cenaculum estaba completamente en manos del pueblo el mismo pueblo que debía juzgar a los acusados Catón ya tenía pocas esperanzas en aquel Judicium Populi pero con la ausencia de las legiones Urbanae aún menos el pregonero repitió por tercera vez el nombre de los acusados sólo la ausencia de los mismos podía traer un rayo de esperanza para Catón la incomparecencia podría tener consecuencias legales muy duras para los estipiones pero la tibia luz que creía encontrar Catón se desvaneció de inmediato ¡Lucio Cornelio Estipión! ¡Publio Cornelio Estipión! dijo el pregonero y de pronto entre grandes aclamaciones del pueblo por un estrecho pasillo que se abría a su paso las figuras erguidas fuertes y decididas de los dos acusados avanzaban con seguridad hacia el centro de la gran explanada se situaron justo frente al pregonero al lado de los tribunos de la plebe y tomaron asiento por indicación de Espurino en una sellae que se habían dispuesto para ambos frente a sus acusadores los dos hermanos no dijeron nada tomaron asiento y esperaron al abrigo de familiares y amigos a que Espurino empezara su discurso Lelio Emilio Paulo y toda una pleya de decenadores y clientes de toda condición se abigarraban junto a los dos escipiones conformando un bastión de irreductibles dispuestos a defender a los acusados contra cualquier tropelía que pudieran intentar los tribunos de la plebe manipulados por Catón sabían que el pueblo en su gran mayoría estaba con ellos y se sentían seguros Catón por su parte era consciente de aquella realidad y tenía claro que aquel día sólo podía callar y observar esa mañana averiguarían todos hasta qué punto el pueblo le era fiel a Publio Cornelio Escipión las miradas de Catón y de Publio se cruzaron unos instantes ninguno de los dos se dio en aquel pulso silencioso había movimiento entre los ediles de Roma y la silueta de uno de ellos se interpuso interrumpiendo la confrontación de miradas por un instante cuando el edil se sentó por fin Catón que había mantenido sus ojos clavados en la misma dirección descubrió a su oponente hablando con su hermano de forma animada no parecían nada preocupados Catón bajó al fin la mirada todo aquello era una tremenda equivocación pero ya estaba en marcha suspiró no quedaba ya nada más que seguir con ello Espurino se levantó y se situó en el centro del comitium pero más próximo a lo rostra que a la curia y empezó su discurso se cita aquí a todo el pueblo de Roma para dirimir si los acusados Lucio Cornelio Escipión y Publio Cornelio Escipión han hecho un uso indebido de su poder para apropiarse de dinero procedente de la campaña de Asia dinero que el rey Antíoco había pagado a Roma como indemnización por la guerra que él provocó contra nosotros Lucio y Publio se miraron entre sí y sonrieron pues al igual que todos sus seguidores se daban cuenta de que Espurino ante el pueblo reunido en el comitium evitaba mencionar la irrisoria cantidad los 500 talentos objeto del inicio de aquellas acusaciones y es que sabían que todo el pueblo era buen conocedor de las enormes sumas que ambos hermanos habían traído a Roma esa era la primera de las manipulaciones de Espurino pero ambos estaban convencidos de que vendrían muchas más antes de que terminara de hablar en efecto el tribuno de la plebe continuó su parlamento retrotrayéndose al pasado para traer a la memoria viejas acusaciones ya juzgadas y acumularlas en su feroz ataque contra los estipiones y es que debemos recordar todos continuaba Espurino que ya en el pasado Publio Cornelio Escipión se ha visto envuelto en situaciones de abuso de poder que lo mínimo que pueden calificarse es de escandalosas me refiero a su ilegal actuación en Locri donde intervino con legiones que no estaban asignadas a terreno itálico en una ciudad amiga de Roma donde puso como gobernador de la ciudad al nefasto pleminio cuyas actuaciones conocidas por todos sumieron a la ciudad en el horror más absoluto no contento con ello Publio Cornelio Escipión junto con su hermano vivió durante meses rodeado de escritores artistas y malas amistades de toda condición en Siracusa en lugar de concentrarse en preparar a las tropas para la defensa de Roma dilatando su desembarco en África de modo que el número de víctimas que Aníbal causaba en Italia creció de forma innecesaria se escuchaban murmullos y algunos gritos despectivos hacia el tribuno pero Espurino prosiguió con contundencia y debemos recordar al fin que uno de los dos acusados nuevamente Publio Cornelio Escipión llegó a ser aclamado como rey por los íberos no hace mucho tiempo es posible que quien ha escuchado ese título para dirigirse a su persona se haya acostumbrado tanto a él que desea hacer realidad lo que sería traición a Roma erigirse en un nuevo rey y en consecuencia pero aquí los gritos de muchos de los presentes en la gran plaza pública de Roma hicieron imposible que Espurino continuara con sus acusaciones hasta que pasaron al menos un par de minutos y se restableció una mínima calma entre la multitud congregada en el comitium Espurino no obstante testarudo o tenaz según se mire retomó su discurso justo donde había sido interrumpido y repitió su pregunta desde el principio es posible que quien ha sido aclamado como rey se crea ya rey de todos y en consecuencia se crea con el derecho de apropiarse de las indemnizaciones de guerra que pertenecen a los ciudadanos de Roma y más aún más aún insisto que se pactó entre los escipiones y el rey antíoco de Siria para que Publio Cornelio Escipión recuperara sano y salvo a su hijo y de nuevo un torrente de bramidos e insultos descargó con vehemencia sobre la impasible figura del acusador un tribuno de la plebe que impertérrito permaneció firme sin dejarse intimidar por la multitud que pronunciaba todo tipo de juramentos contra él y su familia al cabo de unos minutos se redujo el clamor y Espurino aprovechó el pequeño receso en el que el gentío parecía estar reuniendo fuerzas para volver a proferir insultos contra su persona para hacerse oír una vez más con fuerza y proseguir con su discurso de eso pues se acusa a los dos escipiones aquí presentes de malversación de fondos y de pactar con un enemigo de Roma para conseguir beneficios particulares sin tener en cuenta el bien superior del estado la gente volvía a gritar sin embargo Espurino que era consciente de que había llegado hasta donde podía llegarse en aquellas circunstancias poco propicias para sus propósitos incluso quizá hubiera ido ya más allá de lo razonable decidió terminar su parlamento de forma conciliadora como quien aparentemente se retira ante un enemigo superior pero que sin duda permanece emboscado a la espera del mínimo descuido de su víctima ambos acusados han solicitado un judicium populi para defenderse y como Roma es generosa en sus leyes y firme en cumplirlas incluso con quien más quizá esté haciendo por terminar con las mismas leyes que le amparan pero no seré yo quien cuestione la aplicación de las leyes de Roma estos acusados tienen ahora el derecho el privilegio de hablar y defenderse si es que es posible defenderse ante tamaños despropósitos pero tienen ese derecho y ese derecho les reconozco que hablen ahora los acusados o quienquiera de entre sus amigos que desee defenderlos y que se atreva a negar lo que aquí he dicho y Espurino cayó volvió sobre sus pasos y se sentó junto a Quinto Petilio Espurino sintió una palmada seca sobre su hombro derecho he aceptado bien le dijo Catón al tiempo que retiraba su mano de la espalda del tribuno y Catón así lo pensaba Espurino en las circunstancias en las que se encontraban había hablado bien pero estaba seguro de que la respuesta demagógica de los estipiones y de los partidarios de los estipiones ante una audiencia entregada podría revertir todos los argumentos expresados ¿quién hablaría primero? ¿Lucio o Publio? eso Catón estaba seguro era determinante si lo hacía Publio es que estaban completamente seguros de su victoria si era Lucio o cualquier otro de sus correligionarios es que aún había margen para derrotarles Hora séptima como ocurriera en la última sesión del Senado no fue ninguno de los acusados el primero en intervenir por la defensa sino uno de sus más fieles apoyos Cayo Lelio fue quien abrió el turno de réplica quien como ya hiciera en el Senado expuso una gran serie de razones en defensa de la inconmensurable contribución de los estipiones a la vida pública de Roma en general y en particular a las arcas del Estado tras sus victoriosas campañas en todos los confines del mundo en Hispania África o Asia a esta argumentación defensiva respondió primero Espurino y luego el segundo tribuno Quinto Petilio enfatizando de nuevo la ausencia de respuestas precisas a las preguntas planteadas a partir de ahí el debate se dilató en el tiempo enquistándose en una interminable sucesión de réplicas y contrarréplicas donde Násica Lucio Emilio Paulo de nuevo Lelio y otros defensores de los estipiones reiteraban argumentos conocidos por todos los senadores pero que Catón comprendió que no buscaban sino subrayar ante el pueblo reunido allí la enorme dimensión de las pasadas contribuciones de los estipiones en el pasado reciente de forma que las acusaciones por tremendas que éstas fueran circunscritas en el contexto de los servicios prestados por los acusados quedaban reducidas y más fácilmente perdonables ante un pueblo siempre deseoso de tener héroes en los que verse reflejado hora undécima Catón para su sorpresa veía que el debate no daba un vencedor claro pues si bien los senadores amigos de los estipiones defendían bien la causa de estos últimos Spurino parecía haber acertado con su pertinaz repetición de las acusaciones específicas malversación y querer proclamarse rey había fundamento para la primera y no para la segunda pero eso era secundario pues el público congregado en el comitium permanecía allí en silencio escuchando de forma atenta todo lo que se decía sin por el momento dar muestras claras de decantarse por unos o por otros Publio no había intervenido Catón estaba seguro de que el príncep Senatus se reservaba para el final pero no entendía bien por qué si hubiera intervenido a mitad o al principio del debate ya todo aquello podría haberse terminado Catón estaba seguro de que el pueblo se decantaría a su favor ¿qué pretendía estipión retrasando tanto su intervención? al fin en efecto el propio Publio Cornelio estipión se levantó de su asiento y dio comienzo a su parlamento y empezó sonriendo tan pequeñas tan pobres son las acusaciones que tienen contra mí y contra mi hermano que el tribuno de la plebe ha tenido que retrotraerse al pasado a sucesos ya juzgados y resueltos por cierto siempre de forma favorable hacia mi persona y a la de mi hermano hasta allí ha tenido que retroceder el tribuno para poder acumular un conjunto de acusaciones que pudieran dar cierta entidad a esta absurda nueva acusación Spurino se levantó como un resorte e hizo ademán de hablar pero Publio sin mirarle se limitó a levantar su mano izquierda mientras miraba fijamente hacia el pueblo congregado en el comitium yo he escuchado en silencio al tribuno de la plebe durante largas y aburridas horas risas entre parte del público y ahora exijo el derecho que la ley me otorga de hablar sin ser interrumpido para hacer frente a cada una de las acusaciones expuestas y de poder hacerlo durante todo el tiempo que estime necesario aquí Publio dejó de sonreír y transformó su faz en un rostro serio y concentrado mirando al presidente del juicio que cabeceó a modo de asentimiento Escipión continuó hablando son graves muy graves las acusaciones que se me imputan pero todas ellas especialmente las más graves como ya he dicho son del pasado las acusaciones del presente son menores luego también me referiré a ellas pero ya que es hasta el pasado hasta donde el tribuno ha decidido llevar este juicio hablaré entonces del pasado con precisión y no con las ambigüedades y tergiversaciones con las que se ha descrito mi larga lista de servicios prestados al Estado Vayamos pues hasta Hispania una Hispania que conquisté para Roma con sólo dos legiones cuando los enemigos poseían el triple de fuerzas una Hispania hasta donde tuve que desplazarme sin tan siquiera el título de magistrado consular porque la ley y lo respeto no lo permitía pero sin embargo nadie se atrevía a acudir a la temida Hispania como cónsul donde nuestras tropas habían sido masacradas y donde la sangre de mi familia de mi padre y de mi tío había sido vertida en defensa de Roma agradezco que al menos el tribuno haya dejado fuera de su larga serie de acusaciones a mi padre y a mi tío al menos ellos sólo se retorcerán en sus tumbas por la forma en que algunas de las autoridades de la ciudad tratan a sus hijos y sobrinos y verán espero que con algo de alegría que ellos al menos quedan ya fuera del alcance de las maquinaciones de los enemigos de nuestra familia siempre he llorado y lamentado infinitamente la pérdida de mi padre y de mi tío hoy sin embargo es el primer día en el que me regocijo en que estén muertos y aquí Publio Cornelio Estipión hizo una larga pausa dramática en la que se empapó del completo silencio que había conseguido crear entre la multitud en especial al recordar la heroica muerte de su padre y su tío ¡sí! me alegro de que estén muertos para que no tengan que pasar por la vergüenza de ver cómo Roma es capaz de llevar a juicio a dos de los generales que más dinero más esclavos y más poder han traído a la propia Roma sí me alegro mucho de que hoy mi padre y mi tío estén muertos quizás sólo por eso merezca para mí la pena este juicio por fin ya podré vivir sin lamentar tanto su muerte y miró al cielo mientras continuaba hablando no volváis vuestros ojos hacia Roma nobles progenitores no lo hagáis al menos mientras dure este vergonzoso juicio mantener en la memoria la Roma en la que crecisteis la Roma noble de nuestros antepasados y cerrad vuestros ojos hasta que este judicium populi haya terminado y volvió a callar unos instantes Catón apretaba los dientes Escipión era un demagogo aún más peligroso de lo que nunca había imaginado más aún se estaba convirtiendo en un histrión embebido en su soberbia y seguro de su victoria Catón sabía que Publio iba a ganar ese juicio público pero su actuación sólo le hacía ver con claridad la absoluta necesidad de que habría de volver a arremeter contra él lo antes posible pero dejemos a mi familia a un lado reemprendió si Publio el discurso con fuerza como alejando de su lado el dolor que le producían sus familiares caídos en combate Hispania sí sea en Hispania conquisté Cartago Nova inexpugnable para todos y sin embargo yo la conquisté en seis días ¡seis días por Hércules! ¡en seis días y sin que nadie me abriera las puertas de la ciudad! Muchos de los presentes sobre todo los más veteranos entendieron enseguida que aquello era una comparación con la forma en que Fabio Máximo mentor de Catón había conseguido reconquistar la traidora Tarento ¡seis días en los que mis hombres por puro valor consiguieron conquistar sus murallas! ¡sé que luego por el contrario ante nuestro admirado Catón! y se volvió a mirarle directamente todos estaban pendientes de aquel cruce de miradas de odios de destinos pues toda Roma sabía que aquel juicio era sólo un pulso entre aquellos dos hombres y las dos formas diferentes que cada uno tenía de ver el crecimiento y el fortalecimiento de Roma Escipión abriendo la ciudad al mundo y Catón aferrándose a las tradiciones más conservadoras ¡ante nuestro admirado Catón! repitió elevando la voz para hacerse oír por encima de los murmullos de sus enemigos ¡no se levantaban ya murallas que conquistar en Hispania! pues los íberos las destruían en cuanto se acercaba a él algo de lo que él se atribuye todo el mérito pero me pregunto yo ¿a quién tenían miedo los íberos? ¿a Catón o a las legiones romanas? pues sin duda aún recordaban que yo con sólo dos legiones masacré las fuerzas cartaginesas que me triplicaban en número y que todos aquellos íberos que se aliaron con los cartagineses acabaron muertos bajo las sandalias de mis soldados en Hispania se teme a Roma y se la temen no por Catón quien en cuanto encontró una sola ciudad que mantuvo sus murallas una ciudad llamada Numancia no dudó en pactar entonces y hacer retroceder a nuestras legiones la alusión a Numancia sentó especialmente mal entre los partidarios de Catón que se revolvieron contra Escipión con más amenazas e insultos pero la enérgica voz de Escipión parecía poder con todos ellos y a pleno pulmón conseguía hacerse escuchar por todo el pueblo congregado en el Comitium ¡No! ¡No os engañéis ninguno! ¡En Hispania se teme a Roma no por Catón sino por mi padre por mi tío y por mí mismo! ¡En Hispania se teme y sobre todo se respeta a Roma por los Escipiones! y dejó de mirar a Catón y se volvió hacia el pueblo con los brazos abiertos y el pueblo en masa le aclamó y le vitoreó delante de sus acusadores de los magistrados de aquel año de los pretores y de los senadores amigos de Catón que nerviosos se movían en sus asientos cada vez más incómodos disgustados incluso algo temerosos pero Escipión volvió a mirar hacia el cielo en el que todos veían una señal indudable de que estaba recordando de nuevo a su padre y a su tío y retomó la palabra para continuar refiriendo el resto de sus éxitos en Hispania describiendo la espectacular toma de la colina de Baécula y la brutal batalla de Ilipa Catón con el brillo especial en los ojos de quien acaba de comprender la estrategia del enemigo se dirigió entonces en voz baja a Espurino no mira al cielo en honor a su padre o a su tío Espurino se volvió hacia Catón con la frente arrugada entonces ¿por qué mira al cielo? Catón suspiró al tiempo que sacudía la cabeza mira al sol ¿al sol? preguntó Espurino sin entender todavía Catón se contuvo estaba rodeado de inútiles así sería difícil doblegar a Escipión respondió y luego inhaló aire con profundidad Escipión está alargando su discurso deliberadamente quiere conservar el uso de la palabra hasta la caída del sol por fin Espurino pareció comprender entonces según la ley tendremos que posponer el juicio un día bueno dos ya que la ley estipula que debemos dejar un día de margen entre una sesión y la siguiente y entonces y entonces estaremos en el aniversario de la victoria de Zama concluyó Catón mirando al suelo Estipión ajeno a la conversación entre Espurino y Catón seguía centrado en su objetivo el sol caía ya por el horizonte y las sombras que las columnas del cenáculum y las graecostasis proyectaban sobre el suelo del comitium eran cada vez más alargadas Publio se sintió seguro aún tenía mucho que decir y quedaba ya poco tiempo para hablar pero dejemos Hispania a la que abandoné perfectamente conquistada y pacificada por una compleja red de pactos con los íberos de la región que otros han desbaratado para intentar imponer Roma en aquella inmensa región sólo por las armas algo que sin duda Roma podrá hacer pero que por ese camino lo que podíamos haber conseguido en tan sólo unos años de negociación y sólo algún enfrentamiento se tendrá que conseguir ahora batalla a batalla guerra a guerra en una interminable serie de conflictos bélicos que desangrarán la juventud de Roma pero sea ese es el camino que ha elegido Catón y muchos de los que le han seguido en el gobierno de Hispania pero divago estrategia equivocada creo yo para pacificar Hispania no se juzga aquí volvamos a las insidias lanzadas contra mí por el tribuno de la plebe una vez más se me vuelve a acusar de mi supuesta vida disipada en Siracusa por todos los dioses si el senado me dio las legiones quinta y sexta unas legiones malditas para todos y yo las transformé en dos máquinas de guerra que arrasaron en África ya me gustaría a mí que todos los que llevan una vida disipada en Roma combatiesen como aquellas legiones entonces Hispania sería nuestra en dos días y África y Egipto y Asia y el mundo entero y la gente estalló a reír todos eran conscientes de que había muchos en Roma que no vivían precisamente vidas modelo en lo referente a la austeridad y al autocontrol Publio estaba exultante tenía al pueblo en un puño más aún Publio estaba disfrutando se me acusa de mala vida en Siracusa y conseguí salir de allí con dos excelentes legiones y además esta ya es una acusación inaceptable pues el propio senado ya envió en su momento una embajada a evaluar lo que ocurría en Siracusa y ellos mismos aprobaron todas mis acciones el público asentía Publio decidió pasar por alto el asunto siempre complejo y delicado de Locri un posible error político aunque fue un éxito militar pero siempre difícil de explicar y justificar y lo esencial era que el sol estaba rayando ya el horizonte queda entonces el asunto de los 500 talentos de Antíoco reinició Sipulio su parlamento 500 talentos yo que traje más de 100.000 libras de plata o mi hermano que trajo una cantidad aún mayor además de centenares de colmillos de marfil y miles y miles de tetragmas cistóforos y filipos de oro y qué sé yo cuántos innumerables objetos más de oro y plata a nosotros a nosotros se nos acusa de escatimar dinero al Estado a nosotros a nosotros que somos los que más hemos contribuido a las arcas de Roma a nosotros se nos acusa de robar a Roma se nos acusa a nosotros a Lucio mi hermano y a mí mismo de enriquecernos con la guerra y pregunto yo y se volvió decidido hacia Spurino que instintivamente reclinó su espalda hacia atrás de forma defensiva pregunto yo ciudadanos de Roma pregunto yo patres conscripti pregunto a todos a los magistrados aquí presentes a los pretores a los censores a todos cuantos han venido aquí a ver este judicium populi pregunto yo ¿cuánto dinero ha traído Spurino a Roma? y cayó y primero hubo un silencio y de pronto carcajadas entre los seguidores de Escipión carcajadas que pronto se extendieron por todo el comitium y es que Spurino aún no había sido ni pretor ni cónsul y no había participado en ninguna campaña militar de forma destacada de forma que nunca había traído nada de plata u oro a Roma ni esclavos ni anexionado territorios ni nada que se le pareciera la comparación entre acusador y acusado resultaba cuanto menos grotesca las carcajadas de la muchedumbre recordaron a Catón las mismas carcajadas con las que se rieron de él en Siracusa los oficiales de Escipión una vez más volvían a reírse de él y ahora del pobre estúpido de Spurino pero la vida era larga y sí una vez más estaba perdiendo aquella batalla la diferencia era que una vez más Escipión caería víctima de su único error no aniquilar al enemigo cuando puede y ahora en esa misma plaza podría pero no lo haría como no lo hizo con los íberos como no lo hizo con Aníbal y como no lo hizo con Antíoco la solución estaba en ser más tenaz que los íberos que Aníbal y que Antíoco juntos en esas meditaciones estaba concentrado Catón cuando vio a Spurino levantarse tomar la palabra y hacer lo único que se podía hacer en aquellas penosas circunstancias el sol ha caído en el horizonte según las leyes de Roma el proceso debe interrumpirse y proseguir pasado mañana tras la preceptiva jornada de pausa Publio Cornelio Escipión le miró con la condescendencia de quien observa al enemigo abatido herido y huyendo no respondió nada no hacía falta el silencio era su mayor desprecio el general más poderoso de Roma invicto dio media vuelta y rodeado por su hermano Lelio Emilio Paulo y todos sus familiares y amigos salieron de la plaza del comitium entre los vítores y aclamaciones de un pueblo entregado en dos días en dos días terminaría con aquella farsa y pondría fin para siempre a las constantes insidias de Catón y sus secuaces y sonrió para sí en una sola cosa estaba de acuerdo con el maldito Catón era cierto que cada vez se sentía más seguro en Roma noventa y dos una nueva ciudad en los confines del mundo Armenia 187 a.C. Aníbal había estado acertado tanto en su información como en su análisis y el recién proclamado rey de Armenia Artaxias I le recibió con los brazos abiertos hasta el punto de confiarle una sobresaliente misión en el corazón del joven nuevo reino no sólo te acepto como consejero le respondió un entusiasmado Artaxias a su llegada al puerto de Fasis sino que te voy a encomendar el trabajo más importante que deseo acometer en este nuevo periodo Aníbal rodeado por Majarbal y un pequeño grupo de veteranos cartagineses que le habían acompañado a la recepción real le miró interesado Aníbal prosiguió el rey Armenia necesita una nueva capital una nueva ciudad fuerte poderosa moderna y situada en el centro del país mira aquí y sobre una gran mesa donde se encontraba extendido un plano de Armenia y los reinos circundantes Artaxias señaló un punto aquí junto al río Araxes próximos al lago Sevan este es el emplazamiento perfecto justo en el centro de todos mis dominios un amplio y fértil valle con agua en abundancia en el corazón del reino aquí necesito esa nueva ciudad y allí trasladaré a todos los habitantes de Ervandashat la actual capital tu misión será supervisar la construcción de esta nueva capital en especial todas sus defensas sus murallas sus torres fosos todo aquello todo aquello que consideres necesario para proteger a Artaxata así llamaremos a la nueva ciudad Aníbal aceptó el encargo por varias razones primero por necesidad buscaba asilo y eso conllevaba colaborar en cualquier misión que se le encomendara y segundo recibió aquel proyecto del nuevo rey con ilusión después de tantos años pensando solo en destruir al enemigo a las interminables legiones de Roma era un proyecto emocionante verse embarcado en la colosal empresa de levantar de la nada una nueva y poderosa ciudad así siguiendo el curso del río Fasis que transcurría caudaloso y seguro en paralelo a las nevadas cumbres del Cáucaso Aníbal y sus veteranos avanzaron durante varios días hasta llegar a las proximidades del lago Seban para entonces virar hacia el suroeste y seguir cabalgando hasta cruzarse con el enorme valle del río Araxes Aníbal no era hombre que se impresionara fácilmente pero lo que allí encontraron hizo que todos los expedicionarios abrieran bien los ojos y hasta que se los frotaran un par de veces todo el valle fértil tal y como lo había descrito el rey bullía de vida varios campamentos y poblados de tiendas se extendían por toda la planicie dejando un gigantesco espacio en el centro donde millares de obreros se afanaban levantando unas enormes murallas de varias decenas de estadios de perímetro y en cuyo centro protegidos por aquellos emergentes muros otros tantos millares de obreros construían una docena de gigantescos edificios de piedra Artaxata dijo con orgullo uno de los guías que el rey Artaxias había puesto al frente de la expedición para asegurarse de que su nuevo consejero y sus hombres llegaran sin dilación al corazón del reino donde su nueva capital estaba siendo construida a toda velocidad aquellos fueron días felices para Aníbal al menos dentro de sus circunstancias pues el trabajo diario hizo que las turbulencias y los fantasmas del pasado se alejaran de su mente durante varios meses se acostaba temprano justo después de haber compartido una buena cena junto a una gran hoguera con Majarbal y sus hombres para antes del alba levantarse y desplazarse a la zona de construcción de las murallas sólo la ausencia de Emilce seguía mordiéndole en las entrañas y Aníbal buscaba ocupar sus pensamientos con trabajo y más trabajo en un intento por mitigar el sufrimiento de la soledad y el destierro así un día asesoraba a los arquitectos reales sobre la mejor ubicación de las torres de defensa y las puertas de entrada a la ciudad aconsejó el uso de piedra y argamasa en lugar de adobe y se aseguró de que junto a cada torre y a cada puerta se construyeran caballerizas para que cada sección del muro dispusiera de diferentes guarniciones de soldados repartidas de forma equilibrada de modo que ayudaran a preservar todo el perímetro con seguridad con guerreros siempre dispuestos a defender cada sector del muro otros días se adentraba por entre las nuevas calles y una vez más intervenía con frecuencia para evitar que las principales avenidas fueran demasiado estrechas la experiencia le había enseñado que una buena ciudad para una adecuada defensa necesita de amplios espacios por donde las tropas puedan desplazarse con rapidez de un punto a otro para acudir raudas a aquellos lugares donde su presencia fuera más necesaria insistió en que se evitaran al máximo las construcciones de madera y que cuando se levantaran se separaran lo suficiente unas de otras para evitar que el fuego enemigo pudiera convertir toda la ciudad en pasto de las llamas en pocos minutos e insistió no con demasiado éxito en la necesidad de distribuir agua por toda la ciudad desde el río para que tanto la ciudad como los soldados pudieran disponer de agua en cualquier lugar de la nueva capital en todo momento aunque aquí ya no se siguió su consejo por la enorme complejidad que significaba levantar esa red de conducción de aguas pero pese a todo Aníbal estaba satisfecho Artaxata emergía de la nada impresionante poderosa casi inexpugnable y ciertamente algo vanidosa en medio del valle del río Araxes pronto vendría el rey Artaxias de visita y el general Púnico no dudaba en que la misión encomendada se estaba cumpliendo de forma satisfactoria la primavera tal y como estaba programada trajo al nuevo rey de Armenia hasta su capital Artaxias llegó cansado y sucio había estado luchando cerca de las costas del océano Ircanio con algunas tropas enviadas desde Siria por Seleuco el hijo de Antíoco recientemente fallecido soldados que se habían unido a rebeldes en las costas de Media el rey Artaxias había salido victorioso y las fronteras de Armenia al igual que su independencia se mantenían intactas pero Aníbal nada más ver la faz de Artaxias que le recordó el mismo semblante serio que viera tras el funesto debate con los consejeros de Antíoco previo a la batalla de Magnesia comprendió que algo había cambiado en el reino algo que sin duda afectaba a su presencia y a su derecho de asilo Artaxias y Aníbal se reunieron al anochecer en la gran tienda real el rey aún no quería entrar en la ciudad y cobijarse en el casi terminado palacio real deseaba compartir la inauguración de su capital con decenas de miles de ciudadanos a los que haría venir de Esterbandashat Aníbal llegó a la puerta acompañado por Majarbal y media docena de sus hombres pero los centinelas armenios sólo permitieron que pasara al interior de la tienda el general Púnico no os preocupéis esperadme aquí dijo Aníbal a un nervioso Majarbal y al resto de sus hombres que se resistían a dejar solo al general Aníbal entró y escoltado por dos guardias armenios cruzó por un largo pasillo plagado de pieles de carnero león y oso hasta llegar a una amplia sala donde el rey junto con varios consejeros compartía mesa con abundante comida y bebida había también música danzarinas hermosas vestidas apenas con gasas de seda y una docena de esclavas sirviendo bebida con profusión entre todos los comensales el rey se había lavado y relajado y tenía el rostro más tranquilo pero la mirada tensa que le dirigió nada más verle confirmó a Aníbal que había malas noticias para él sólo entonces se dio cuenta Aníbal de que anhelante como había estado por olvidar el pasado reciente no se había preocupado como en Creta o en otras etapas de su periplo en mantener las frecuentes conversaciones con los mercaderes de todo el mundo que por allí pasaban para mantenerse bien informados sobre los cambios del mundo ahora esos cambios le amenazaban y él no tenía toda la información necesaria para reaccionar se hacía viejo Artaxias primero de Armenia dio un par de fuertes palmadas y la música cesó las bailarinas como perseguidas por los espíritus del inframundo salieron despavoridas de la sala y todos los consejeros se levantaron se inclinaron ante su rey y se esfumaron por el mismo pasillo y con ello se marcharon también todas las esclavas al instante Aníbal y el rey de Armenia quedaron a solas Aníbal esperó en silencio en pie frente al monarca Artaxias le indicó con la mano que tomara asiento frente a él el general cartaginés aceptó y aguardó mientras Artaxias apuraba su copa de vino debes marcharte Aníbal dijo el rey al fin mientras depositaba el cáliz vacío sobre una mesa repleta de restos de comida el cartaginés iba a responder pero el rey se anticipó y prosiguió hablando me has servido bien si es eso lo que vas a decirme no soy ni un idiota ni un desagradecido comprendo que tras años de servicio al estúpido de Antíoco hayas llegado a la conclusión de que todos en Asia son soberbios e inútiles pero espero que sepas ver la diferencia entre ese rey loco y perdido y mi propia forma de gobernar he visto poco solo un poco de Artaxata pero lo que he visto ya me hace comprender que has hecho un excelente trabajo la capital de Armenia es sin duda una de las ciudades mejor protegidas de Asia de eso no me cabe duda alguna igual que me consta que eso es en gran medida gracias a tu intervención sé que cuando se nos ataque cuando alguna vez si ocurre tengamos que refugiarnos entre sus murallas sé que deberemos mucha de la seguridad de esos momentos a tus esfuerzos pero Aníbal pese a todo eso debes marcharte Seleuco el hijo de Antíoco que intenta recuperar control sobre los territorios que su padre perdió ya me ha atacado y volverá a hacerlo esta vez solo ha enviado un pequeño contingente de tropas y he podido detenerlos en la frontera pero sé que enviará más Seleuco es un león herido herido por Roma que ahora se revuelve contra todos sus vecinos contra todos los que antaño fuimos súbditos del imperio de su padre quizá esclavos y yo solo no podré defenderme necesito un aliado fuerte poderoso un amigo al que Seleuco tema y Seleuco solo teme a Roma aquí el rey cayó para permitir que su interlocutor digiriera la información Aníbal veía que Artaxias quería seguir el camino fácil la misma senda que había elegido Pérgamo aliarse con Roma para siempre era la mejor forma de mantener a Seleuco al nuevo rey de Siria debilitado y sin capacidad de revolverse una vez más contra los nuevos reinos independientes dame hombres déjame tus soldados respondió Aníbal con una decisión que sorprendió al propio Artaxias déjame comandar tu ejército y yo te defenderé de Seleuco si hay alguien que conoce bien lo que queda de ejército en Siria soy yo y te aseguro que sé cómo luchar lo de Magnesia no fue culpa mía y tú lo sabes bien pero aquí el rey le interrumpió con una amplia sonrisa en su rostro no es necesario que me expliques lo que pasó en Magnesia ya sabes que yo estuve allí antes de la batalla y sabes lo que pensaba entonces sé que sólo la soberbia de Antíoco y las disputas entre sus generales por heredar su imperio fueron la causa de nuestra derrota pero el problema no es ese tú como yo sabes que Antíoco salvó de Magnesia los catafractos y pronto su hijo los lanzará contra los reinos que se le han revelado y le quedan unidades importantes de combate quizá no lo suficiente como para emprender una guerra a gran escala contra Roma y sus legiones pero más que suficiente para someter a enemigos pequeños como Armenia ¿me pides tropas? ¿un ejército? me encantaría poder ofrecerte algo parecido entonces quizá no me corrijo entonces seguro que te mantendría a mi lado como general en jefe pero apenas puedo reunir unos pocos miles de hombres y muy pocos son buenos jinetes ni un general como tú podría resistir eternamente el empuje de un rencoroso seleuco esa resistencia sólo haría que enervar aún más al joven rey de Siria y su venganza final sobre mi reino sería aún más dura no ese es un camino muy inseguro especialmente cuando aliarse con Roma es mucho más sencillo y requiere mucho menos esfuerzo en hombres y dinero por mi parte y yo Aníbal y eso tú mejor que nadie lo tendrás que respetar soy un hombre práctico no Aníbal a partir de ahora mi general será Roma ya he enviado una embajada desde Fasis a ese efecto y ya he recibido respuesta positiva de su senado otra embajada ha partido desde Roma ya hacia Antioquía para informar a Celeuco de que Armenia es independiente y aliada de Roma Aníbal comprendió que la decisión era más que definitiva estás cambiando un amo por otro Artaxias antes servías a Antíoco y ahora serás un esclavo más de Roma Artaxias no se sintió ofendido y volvió a sonreír es muy posible pero este nuevo amo está mucho más lejos y es menos exigente en cuanto a impuestos y dádivas lo prefiero Aníbal pensó en decir que Roma era menos exigente ahora pero que tiempo al tiempo sin embargo aquella discusión no le llevaba a ningún sitio decías mi rey continuó el cartaginés exiliado que no eras desagradecido Artaxias vio que Aníbal daba por zanjado el asunto era el momento de pagar por sus servicios eso he dicho sí me has servido bien y en consecuencia te pagaré bien con abundante oro y plata que estoy seguro te será de gran utilidad en tu nuevo viaje el oro siempre abre caminos donde parece que todo estaba cerrado Aníbal asintió pero no dijo nada el rey había esperado alguna palabra de agradecimiento porque aunque era justo pagarle bien también podría expulsarlo como a un perro aquel cartaginés era hombre de gran orgullo Artaxias respiró despacio un par de veces en cualquier caso aquel general se había ganado el derecho a ser orgulloso con su esfuerzo en la guerra en muchas guerras también te ofrezco escolta hasta el puerto de Fasis prosiguió el rey de Armenia y allí tendrás a tu disposición una nave para que te conduzca a donde tú decidas esa es una posibilidad Aníbal le miró entregado hay otro camino mis hombres te pueden conducir hacia la frontera del este y puedes buscar suerte en el lejano oriente la India dijo Aníbal pero en voz baja aquella era una ruta totalmente desconocida y un pueblo del que apenas sabía nada quizá allí pudiera ser más apreciado o tener posibilidades de subsistencia al servicio de algunos de los emperadores indios Artaxias quebró sus pensamientos con palabras claro que mi consejo sería que fueras de regreso hacia occidente a hacia menor me consta que en Bitinia el rey Prusias te recibirá con los brazos abiertos Aníbal meditó sobre el consejo de Artaxias el reino de Bitinia pugnaba igual que Armenia por mantener su independencia pero el enemigo primordial de Bitinia no era Celeuco quien tras la derrota de Magnesia poco influía ya en Asia Menor no el enemigo del rey Prusias sería el emergente poder de Pérgamo la ciudad más beneficiada por la victoria romana de Magnesia desde Pérgamo el rey Eumenes II quería gobernar toda Asia Menor y sólo unos pocos estados se resistían entre ellos Bitinia Artaxias siguió explicando el motivo de su consejo complementando las ideas del propio Aníbal el rey Prusias lucha contra Pérgamo y Pérgamo es aliado de Roma Bitinia es uno de los pocos reinos cercanos que estarán dispuestos a contar con tus servicios pues de cualquier modo mientras no se rindan se ven obligados a luchar contra un aliado de Roma que es lo mismo que luchar contra Roma Aníbal Aníbal la sintió una vez más la propuesta del rey de Armenia era razonable y la oferta de dinero escolta y un barco teniendo en cuenta que no era más que un exiliado de guerra generosa creo que el rey de Armenia ha hablado sabiamente respondió Aníbal con tono sereno seguiré tu consejo y agradezco tu generosidad para con mi persona y mis veteranos saldré al amanecer a no ser que dispongas algo diferente y en pocos días estaré fuera lejos de Armenia al amanecer está bien Aníbal se levantó se inclinó ante el rey e iba a dar media vuelta cuando Artaxia se dirigió a él una vez más me queda una pregunta Aníbal permaneció en pie ante el rey atento Artaxia planteó su cuestión ¿crees que Armenia mi reino tiene alguna posibilidad de resistir contra el enemigo? valoro tu opinión has disputado muchas batallas y dirigido guerras enteras tienes más experiencia que yo me interesa lo que digas y me gustaría que fuera sincero Aníbal meditó cuál debía ser el sentido de su réplica con tiento por un lado no podía evitar sentirse halagado porque el propio rey reconociera su superioridad en el terreno militar al menos por otro lado sinceramente no estaba convencido de la viabilidad de aquel reino Armenia estaba rodeada de enemigos poderosos que ansiaban aquellos valles fértiles a las puertas del Cáucaso entre el Ponto y el Océano Ircanio y lo peor de todo es que por el sur no había fronteras naturales claras no Armenia no lo tendría fácil nunca y en aquellos momentos con un nuevo rey sirio rencoroso y ávido por reconquistar aunque tan sólo fueran pequeñas piezas del gran viejo mosaico del desmoronado imperio de su padre aún menos claro que decir la verdad a un rey temeroso de sus enemigos ¿podría acaso poner en peligro el cobro del oro y la plata y el apoyo de la escolta y el navío para poder llegar a Bitinia? Armenia será un gran reino y el rey Artaxias será recordado por las futuras generaciones de armenios de eso estoy seguro dijo Aníbal con rotundidad Artaxias le miró y sonrió algo más relajado el general púnico volvió a inclinarse dio media vuelta y marchó por el pasillo de acceso al exterior en la gran tienda real levantada junto a la nueva capital del reino Artaxias primero se quedó a solas ponderando algo dubitativo si aquel extranjero había dicho realmente lo que pensaba ¿o no? 93 Iudicium Populi Segundo día Roma 19 de octubre de 187 a.C. En el segundo día del juicio contra los estipiones pasó algo que parecía de todo punto imposible aún había más gentío congregado en el Comitium y en todas las calles adyacentes si en el primer día la muchedumbre se había extendido hasta el templo de Vesta punto ya bien alejado y sin ninguna visibilidad sobre lo que ocurría en el Comitium más al noroeste el segundo día de juicio había gente arracimada por todo el foro hasta bien pasar a la casa de las Vestales y llegar incluso a las puertas del mismísimo templo de Júpiter Stator a la entrada de la nova vía eso por el sur pues en el norte de la ciudad el gentío que había venido por la vía Flaminia era tal que varias patrullas de triunviros y legionarios de las legiones Urbanae habían tenido que detener a muchos de los que querían entrar en la ciudad al pie de las murallas de Roma en la Porta Fontus y en la Porta Carmenta y es que se juzgaba a Publio Cornelio Escipión a alguien que no sólo salvó a Roma de la constante y permanente sangría a la que les tenía sometidos sino a alguien que había rescatado de ese mismo furor y horror de la guerra a decenas de miles de ciudadanos de las ciudades próximas a Roma y no tan próximas también además el preceptivo día de descanso había permitido que simpatizantes de los Escipiones llegaran a Roma desde los más diversos puntos de Italia especialmente desde las ciudades aliadas más cercanas como Alba Fulcens Teanum Glusium o Crotona y no sólo eso sino que ese día además había dado tiempo a que quienes habían empezado su camino hacia la capital ya durante el primer día de juicio partiendo desde lugares algo más alejados pudieran llegar hasta la misma Roma para apoyar a quien les había llevado hasta la gloria del triunfo desde la más profunda miseria del abandono y el destierro muchos de ellos eran veteranos de las legiones hispanas de Escipión y de las legiones quinta y sexta de África que venían desde Etruria en el norte desde ciudades como Arrentium o Sena Gálica pero también desde el sur de Beneventum Capua o Nola muchos de ellos disponían de tierras que ahora disfrutaban como propietarios en las diferentes colonias romanas de Italia algo que hasta el propio Catón en el pasado favoreció fomentó y permitió porque al entregar estos terrenos a los veteranos de Escipión conseguía alejar de Roma a ciudadanos que siempre votarían y respaldarían al príncep Senatus ahora muchos de ellos estaban allí la estrategia de Publio era más eficaz de lo que podría haberse pensado en un principio Escipión no buscaba simplemente ganar el Judicium Populi algo que podría haber conseguido ya el primer día no Catón veía ahora con claridad que lo que Escipión quería era humillarle total y completamente en público Catón lo observaba todo con creciente perplejidad pero siempre tomando buena nota de cada detalle para poder aprender para el futuro Si hacía dos días las legiones Urbanae habían estado lentas a la hora de tomar posiciones para controlar el orden público en esta segunda jornada del proceso el pretor urbano había estado más atento y competente y la presencia militar en el Comitium y en todas las calles aledañas era mucho más numerosa Sin embargo los refuerzos por así decirlo para los Escipiones que estaban entrando por muchas de las puertas de Roma eran incontenibles según le habían informado en la Porta Capena hasta donde Catón se había acercado para ver con sus propios ojos aquel mar de gentes que se acercaban a Roma a defender a su ídolo sagrado al general de generales Allí mismo se veía media docena de cadáveres de los unos y los otros pues varios centenares de veteranos de Escipión habían arremetido contra los legionarios y se habían abierto paso a golpes primero y a lo que se ve con derramamiento de sangre después Estaba claro que en esta nueva jornada aún sería más imposible que en la anterior tan siquiera pensar en que el pueblo pudiera aceptar alguna sentencia que no fuera otra sino una absoluta y total exculpación de los acusados de todos los cargos imputados Catón se dirigió entonces al comitium y ocupó su espacio en el centro de la gran plaza próximo a donde deberían volver a situarse los acusados de pronto un griterío se extendió por toda la explanada Catón se dio la vuelta y vio llegar a los Escipiones aún más resueltos y convencidos de su victoria durante la primera jornada del proceso no era para menos el pregonero iba a convocar a los acusados pero Publio Cornelio se saltó esa parte de la tradición y se situó en el centro de la plaza mirando a los rostra con tal intensidad que el pregonero no se atrevió ni a musitar una sílaba para Catón estaba claro quién mandaba allí quién controlaba los tiempos de aquella farsa de Iudicium Populi y estaba claro quién iba a salir indemne de todo aquello Publio tomó la palabra de inmediato como el general que sabe que un ataque de madrugada antes de que el enemigo haya tenido tiempo no ya de posicionarse sino incluso de desayunar era la mejor forma de acabar con la oposición del modo más expeditivo y enérgico soy Publio Cornelio Escipión dos veces cónsul de Roma y ahora príncep senatus en el cónclave que reúne a los patres conscripti de la ciudad y señaló al edificio de la curia hostilia se me acusa de malversar fondos del estado se me acusa de negociar con el enemigo para quedarme con dinero que pertenece según dicen a Roma y se me acusa de pactar con el rey antíoco de Asia un acuerdo de paz en el que se contemplaba la liberación de mi hijo apresado por el enemigo se me acusa de cargos que podrían comportar traición al estado y cayó un instante el efecto de sus palabras fue poderoso al presentar los cargos finales de la acusación los que quedaron sin respuesta a la primera jornada de forma tan comprimida y severa el silencio se apoderó de la muchedumbre Publio sabía que magnificar la acusación para luego hacerla añicos en su respuesta causaría aún más furor entre las masas del pueblo atestadas de simpatizantes a su causa a su familia repletas de viejos veteranos de las campañas gloriosas del pasado vayamos con lo que yo creo que es lo más grave se me acusa de querer salvar a mi hijo preso del enemigo y pregunto yo ¿quién de entre los presentes no buscaría alguna forma de negociar con el rey enemigo para encontrar una forma mediante la que salvar de la muerte a tu propio hijo y más aún cuando este es el único hijo varón insisto ¿quién de los presentes no haría algo así? y Publio sabía que si esperaba serían muchos los que iban a proclamarse en voz alta como ciudadanos que así lo harían y fue rápido para evitar esa interrupción quería esa idea en la mente de los que le escuchaban pero no quería de momento una interrupción todos sé que todos los presentes buscarían alguna forma de negociar siempre procurando no menoscabar la lealtad a Roma sea es lógico lo entiendo pero os diré lo que yo hice actué de la única forma que podía hacer actué como senador de Roma actué como asesor del cónsul de Roma y no como padre me sobrepuse a todo el dolor que suponía anticipar la segura muerte de mi hijo y lo hice porque como representante de Roma no puede uno mostrarse débil sujeto a chantajes del enemigo y así cuando Antíoco me propuso pactar para liberar a mi hijo yo le respondí sangrando por dentro en mis entrañas con un dolor que no acierto a describir le respondí que un senador de Roma no negocia bajo presión le dije que debía liberar a mi hijo por respeto a lo que mi cargo representaba pero no pacté con él aquí Publio con rapidez pasó por alto su propuesta a Antíoco de perdonarle la vida si era derrotado si antes liberaba a su hijo todo no podía decirse y no dejaba de ser cierto que se había negado a aceptar el resto de condiciones que proponía el rey de Siria entre ellas una humillante retirada de las tropas de Roma ante el pueblo y en medio del más tumultuoso Iuricium Populi era mejor no atender a matices me negué y lloré amargamente esa noche como no lo había hecho en toda mi vida y como me quiere pagar Roma ahora aquel sacrificio como quiere ahora Roma pagarme el hecho de que antepusiera a Roma misma a la seguridad de mi único hijo varón con las más terribles acusaciones ¿es eso en lo que Roma se ha convertido ahora? ¿es así como Roma pretende recompensar a los magnos sacrificios de sus generales? ¿es ese el modo en que queremos que los nuevos generales de Roma crean que se verán recompensados en el futuro? ¡No! ¡No por todos los dioses! ¡No! ¡No! ¡Roma no es así! y un desbordante tropel de voces incontenibles resonó en la atestada plaza del Comitium negando que Roma fuera a recompensar de ese modo a sus generales a esos generales que anteponían a Roma a cualquier otra cosa o persona que les fuera apreciada Publio se paseó casi petulante por delante de Catón Espurino Quinto Petilio Lucio Valerio Flaco Graco y el grupo de senadores que promovían las acusaciones de las que se estaba defendiendo cuando el griterío empezó a remitir retomó la palabra Antíoco III de Siria liberó a mi hijo pero lo hizo por respeto a mi dignidad de representante de Roma nunca a cambio de nada pero queda por fin la acusación de los quinientos talentos y cayó de nuevo unos segundos durante los que introdujo sus manos en el complejo entramado de pliegues de su impoluta toga viril blanca y de ella extrajo con las dos manos varias decenas de monedas de oro Catón comprendió entonces por qué le había parecido que Publio estaba más gordo ahí van cien talentos ahí otros tantos trescientos continuó hablando mientras arrojaba por el suelo las monedas de oro con la efigie del derrotado rey de Siria cuatrocientos y quinientos y quinientos las monedas quedaron desperdigadas a los pies de sus enemigos algunos no podían dejar de mirarlas con la lujuria del avaricioso pero la mayoría apretaba los labios y se contenía ante aquella demagógica exhibición de poder ahí están dijo casi en voz baja mirando a Catón y lo repitió varias veces elevando la voz y dirigiéndose a toda la muchedumbre del pueblo de Roma ahí están ahí están los malditos quinientos talentos ¿los queréis? y volvió a mirar a sus acusadores pues recogedlos y ponedlos con los otros miles y miles de libras de oro y plata que mi hermano y yo hemos traído a Roma mientras dejábamos nuestra sangre y la de nuestros familiares y amigos en campos de batalla en todos los confines del mundo para hacer de esta ciudad la más temida y más poderosa de todo el mundo ahí tenéis los malditos quinientos talentos ¿creéis que a mí me importan algo quinientos talentos? ¿queréis acaso más dinero? ahí está el que me lleváis reclamando largo tiempo con insidias y acusaciones miserables fruto de vuestra envidia ahí está el maldito dinero yo no necesito el dinero cuando tengo al pueblo de Roma conmigo y abrió los brazos y los estiró hacia la masa que le escuchaba ¿quién necesita dinero cuando tiene consigo toda la fuerza y el respeto y el amor de todo el pueblo el pueblo de Roma? y de pronto bajó los brazos y furibundo se dirigió espurino y acatón y les habló al tiempo que se aproximaba como un león a punto de atacar un pueblo al que yo y solo yo he salvado un pueblo por quien yo con mis oficiales y mis legionarios me enfrenté en Zama a la mayor carga de elefantes nunca antes conocida y mis oficiales y mis legionarios y yo mismo resistimos aquella embestida como soldados de Roma y luego resistimos a la infantería enemiga y a las nuevas levas de africanos y cartagineses y a la caballería púnica y nos batimos al fin cuerpo a cuerpo contra los invencibles veteranos de Aníbal y allí mismo tal día como hoy hace catorce años vi morir a mis mejores hombres uno a uno en la batalla más colosal que nunca se haya luchado y que yo dirigí por y para Roma para la misma Roma que está aquí juzgándome y por fin lanzo al pueblo una última pregunta ¿qué quiere Roma? juzgarme o liberarme ¿qué quiere Roma? ¿condenarme o premiarme? ¿qué quiere al fin Roma? encarcelarme o celebrar conmigo en el templo de Júpiter capitolino la mayor victoria que nunca jamás haya disfrutado esta ciudad cárcel o victoria 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 vayamos al templo de Júpiter todos con Estipión al capitolio por Roma por Estipión y para perplejidad absoluta de los cónsules los pretores y senadores allí reunidos para sorpresa de Espurino y Quinto Petilio para asombro de todos los funcionarios del estado encargados de reflejar en actas todo lo que estaba acaeciendo en aquel proceso todos estupefactos vieron cómo Publio Cornelio Estipión acompañado de su hermano familiares y amigos abandonaba el espacio del comitium acordonado por los legionarios para celebrar el judicium Populi y sin esperar a escuchar sentencia alguna se alejaban los dos aclamados una vez más por todo el pueblo de Roma en dirección al monte Capitolio donde a las puertas del mismo por orden del propio Publio se acumulaba una veintena de grandes bueyes blancos que había hecho traer exproceso para aquella jornada para celebrar en medio del inmenso clamor popular su total y absoluta victoria sobre el ejército de Aníbal aquel ejército que durante años aterrorizó a todos los que ahora le vitoreaban y a quienes liberó del constante horror de los ataques del general cartaginés Marco Porcio Catón fue testigo de cómo la plaza quedó prácticamente vacía allí quedaron sólo un centenar de legionarios confundidos desperdigados por un semidesierto comitium junto con los pretores cónsules y la playa de decenadores que se mantenían fieles a la postura de Catón de que aquel hombre se estaba transformando en un incontrolable poder que debía de un modo u otro ser sometido Catón sabía que había perdido pero sabía también que el juicio desde un punto de vista técnico había quedado inconcluso aquel sin duda no era el día indicado para tecnicismos jurídicos pero el tiempo todo lo enfría y la pasión del pueblo igual que se calentaba rápido también se enfriaba rápido llegaría el día en que aquel juicio debería llegar a término eso sí sería conveniente buscar otro formato otros acusadores otro tribunal quizás se tuviera que cambiar alguna ley era trabajo arduo sólo propio de gente con perseverancia infinita como la suya Marco Porcio Catón se levantó con lentitud estudiada de su asiento y se dirigió a los aún petrificados magistrados pretores tribunos y senadores ayer acusó espurino a Publio Cornelio Escipión de creerse rey hoy os digo yo que no se lo cree hoy os digo yo que Publio Cornelio Escipión es rey de Roma y vosotros amigos míos todos yo incluido somos sus vasallos los tiempos de la monarquía han regresado tiempos en los que ni tan siquiera se concluyen los juicios vienen tiempos oscuros patres et conscripti la cuestión es cuánto más estáis dispuestos a aguantar y se recogió la toga que le colgaba y emprendió el camino de regreso a su villa en el campo a las afueras de la tumultuosa Roma 94 la última batalla de Aníbal costa de Asia menor verano de 186 antes de Cristo Aníbal miraba desde la cubierta de su desvencijada nave capitana hacia el horizonte donde confluían el cielo y el mar en una difusa línea envuelta en la bruma y el rumor de las olas miró luego hacia ambos lados la flota de Bitinia bajo su mando por orden del último rey que le había dado cobijo en su huida de las legiones de Roma el soberbio y ambicioso Prusias navegaba en un silencio premonitorio de lo que sin duda debía ser una nueva gran derrota el gran general de Cartago así se presentó Aníbal hacía ya meses ante el grueso rey Prusias tras su viaje desde Armenia Prusias le miró de arriba a abajo Aníbal aún conservaba un porte magnífico pese a sus 63 años pero el pelo agrizado de su barba y su cabellera hacían complicado entender por qué la todopoderosa Roma parecía aún sobrecogerse por la existencia todavía en libertad de aquel viejo Prusias más joven más fuerte más ignorante le miró con cierto desdén antes de responder a la petición de asilo que Aníbal le había manifestado alrededor de ambos todos los súbditos de Prusias guardaban un contenido silencio entre divertidos y confundidos preguntándose si aquel anciano era en realidad el Aníbal que a punto había estado de doblegar a Roma el Aníbal que conquistara Hispania e Italia el mismo Aníbal que sirviera al poderoso Antíoco me pides protección contra Roma cuando Roma es el mayor poder que existe ahora en el mundo empezó Prusias desde su trono real recubierto de oro y plata darte darte esa protección sólo me puede acarrear problemas Aníbal expiró aire despacio sabía que se medía ante alguien muy inferior a él pero no podía permitirse ya ni orgullo ni menosprecio derrotado y muerto Antíoco no quedaba ningún poder que pudiera medirse contra Roma sólo le restaba la posibilidad de buscar un lugar lo suficientemente remoto y olvidado por todos como para poder descansar en paz los últimos años de su vida Prusias era un mequetrefe pero hasta los más pequeños tienen derecho a algo cuando se les pide un favor el rey Prusias respondió Aníbal con una voz grave y serena que cautivó a todos por su aplomo tiene derecho a recibir algo a cambio de acogerme en su corte y miró hacia Majarbal y un par de sus hombres a los que se les había permitido acceder al salón del trono Majarbal comprendió el mensaje avanzó un par de pasos hasta quedar a la altura de Aníbal y volcó el contenido de un saco grande de trigo sobre el suelo por las ventanas de la gran sala real entraba la luz del sol en forma de grandes haces uno de los cuales cayó de pleno sobre el contenido vertido del saco el resplandor de las monedas de oro iluminó toda la estancia y entre los asistentes emergió un murmullo de asombro el propio rey Prusias se levantó sin ocultar su admiración miles de talentos de oro a tus pies rey Prusias dijo Aníbal con cierto aire de indiferencia como si estuviera acostumbrado a regalar semejantes sumas a diario y habrán miles más si permites que mis hombres y yo nos establezcamos en tu reino durante al menos un par de años el rey Prusias retomó su posición al trono y se atusó con una ruda mano su barba negra y no muy limpia apretaba los labios Aníbal comprendió que el rey de Bitinia no estaba acostumbrado a pensar debía ser paciente echaba de menos la agudeza de Artaxias eso es mucho oro no lo niego retomó así al fin la palabra el monarca pero ni todo ese oro sería suficiente para aplacar la ira de Roma o para pagar un ejército lo suficientemente importante como para poder defendernos de la furia de sus lecciones aquí se detuvo un momento y un brillo codicioso encendió la mirada del rey Aníbal sonrió para sus adentros por otro lado que impide que tome yo ahora todo este oro y todo el que puedas tener y que luego te arroje de mis tierras de pronto el murmullo que había envuelto la conversación se desvaneció Aníbal escuchó como decenas de filos de espadas de los soldados de Prusia se desenfundaban despacio pero el veterano general púnico no hizo ademán de llevar su mano a su propia arma un gesto que en todo caso habría conducido a un suicidio seguro en su lugar hizo que la sonrisa de su interior aflorara en su rostro de forma clara y ostentosa sería una lástima que mataras al único general que aún puede salvarte de una derrota y una muerte implacables rey Prusias las palabras surtieron el efecto deseado y el monarca miró raudo a ambos lados las espadas se enfundaron de nuevo los ojos del rey le miraban con intensidad intrigado nervioso todos sabemos que Eumenes no tardará en lanzar al ejército de Pérgamo hacia el norte reinició así su discurso Aníbal y todos sabemos que si bien Pérgamo no es Roma sí que es más poderoso que las tropas de Bitinia en particular su flota Eumenes estará quieto espetó Prusias alzándose de nuevo de su trono Aníbal le interrumpió al tiempo que negaba con la cabeza no rey Prusias Pérgamo atacará y tu esperanza tu esperanza de que Roma intervenga es absurda pues quien es Eumenes un gran aliado de Roma un aliado cuyo poder crece a la sombra del senado de Roma una sombra que pronto oscurecerá los amaneceres libres de Bitinia y tú andas preocupado por darme o no asilo a mí a mí que podría guiar a tu ejército hacia una victoria como he hecho en tantas otras ocasiones y con esto cayó hizo una señal a Majarbal y éste empezó a recoger las monedas de oro y reintroducirlas en el saco ayudado por los dos guerreros africanos que le acompañaban los soldados de Bitinia miraban nerviosos hacia las monedas de oro pero no se atrevían a intervenir mientras observaban cómo su rey sentado ya sobre su trono apretaba una vez más los dientes ¿Puedo realmente derrotar a Eumenes? inquirió al fin el monarca sí dijo Aníbal Eumenes te derrotó en Magnesia eso lo sabemos también aquí en Bitinia comandaba sus tropas y en el ala en la que él luchó doblegaron a las tropas sirias de Antíoco a quien tú aconsejabas ¿Por qué ahora había de ser diferente? ¿Por qué ahora Aníbal iba a derrotar a quien ya le ha derrotado? Porque en Magnesia el rey Antíoco no me hizo caso sino que siguió los consejos de aquellos que le rodeaban y no hacían más que halagarle y porque entonces Eumenes tenía a las legiones de Roma a su lado y ahora combate solo si me haces caso un Eumenes sin apoyo militar romano será derrotado por mí tú mantendrás tu trono y yo solo pido poder vivir con sosiego el resto de mis días échame de aquí róbame si quieres y no durarás en ese trono desde el que me hablas más de tres meses la flota de Pérgamo pronto partirá hacia las playas de Bitinia el rey Prusias habría hecho matar a cualquiera otro que le hubiera hablado con el tono autoritario de Aníbal pero por un lado la firmeza en el rostro de aquel general púnico y por otro el saber que lo que decía podía ser muy cierto impedían que su acostumbrada ira se desatara de forma incontrolada de acuerdo general africano dijo Prusias de acuerdo entonces por mis dioses que habrás de servirme bien o haré que te despellejen vivo y me da igual quien haya sido en el pasado eres un anciano pese a tu porte y al aplomo de tus palabras la verdad no me parece suficiente arma para detener a un menes pero estoy dispuesto a concederte una única oportunidad esta es mi decisión tomaré el contenido de ese saco de monedas de oro y de otros dos como él aquí se paró un instante Aníbal asintió el rey prosiguió con sus palabras tres sacos de oro como pago a acogeros en mi reino y luego tú tomarás mi flota la entrenarás y la prepararás y cuando Eumenes navegue hacia el norte saldrás a su encuentro si eres derrotado y sobrevives yo mismo te atravesaré con mi espada o no mejor aún te cubriré de cadenas y te regalaré a Roma a la que pediré que a cambio interceda por mí ante el avance de Pérgamo pero si vences si vences te prometo que nadie te molestará jamás en mi reino y que aquí podrás permanecer tanto tiempo como desees sin necesidad de que pagues con más oro tu estancia en mis tierras esa es mi decisión Aníbal afirmó con la cabeza una sola vez Prusias lo aceptó como suficiente prueba de aceptación junto con los dos sacos adicionales de oro que los hombres del general africano trajeron al cabo de un rato no hubo tiempo para comidas ni celebraciones pues Aníbal pidió ser conducido de inmediato al puerto de la ciudad para poder ver la flota del rey de Prusias fue allí donde Aníbal Bajarbal y el pequeño grupo de veteranos que aún le seguía desde Cartago comprendieron que todo estaba perdido los barcos del ejército de Bitinia eran escasos y en su mayoría necesitaban reparación Aníbal trepó por una estrecha pasarela a la que se suponía que debía ejercer de nave capitana el suelo estaba sucio las maderas carcomidas en muchos lugares y el olor a pescado podrido anunciaba a que se había dedicado el buque en los últimos años y confirmaba el poco interés de los marineros por mantener aquel navío con dignidad Aníbal se pasó la mano izquierda por la barba mientras escrutaba con su ojo sano las tres docenas de barcos varados en el puerto Bajarbal miraba con el mismo desánimo en su rostro tras ellos un oficial del ejército de Bitinia les acompañaba por orden del rey Prusias ¿están todos igual? le preguntó Aníbal me temo que sí respondió el oficial con un tono débil que denotaba la vergüenza que sentía su rey lo gastaba todo en banquetes mientras que un cada vez más débil ejército debía mantener las fronteras de un reino acechado por el poderoso Eumenes de Pérgamo para aquel oficial aquel general extranjero tal y como había vaticinado en la corte real tenía razón era sólo cuestión de tiempo que Bitinia cayera en manos del invasor Aníbal por su parte inspiraba y exhalaba el aire con profundidad el frescor del mar ese aroma intenso de agua salada le hacía bien estaba cansado de huir lo sensato era dejar aquella región y adentrarse más hacia oriente quizá la India allí estaría suficientemente lejos de Roma era una idea que volvía de forma intermitente a su mente su espíritu no obstante se revelaba contra esa pretensión Eumenes iba a atacar Bitinia y Eumenes era aliado de Roma Aníbal se sabía ya demasiado débil y escaso de recursos como para poder atacar Roma de nuevo pero quizá aún pudiera morder con fuerza a uno de sus vasallos eso siempre le produciría algo de placer se apoyó en la baranda del barco y ésta se vino abajo Majarbal rápido de reflejos asió por la cintura a su general y así evitó que cayera al agua Aníbal se recompuso en un instante y Majarbal se separó de inmediato Eumenes no tiene por qué molestarse en atacar la flota de Bitinia dijo Aníbal sacudiéndose alguna astilla perdida de su larga capa de campaña le bastaría con esperar a que estos barcos se hundan solos los soldados africanos detectaron en el tono rudo de su general que Aníbal estaba enfurecido por haber perdido el equilibrio por haber necesitado de ayuda para no caer al mar por no tener con qué luchar no era un comentario de broma nadie rió el general descendió del barco y paseó por el puerto seguido de cerca por sus hombres y el oficial del rey Prusias los muelles estaban cubiertos de polvo hacía semanas que no llovía en la costa sur de la propóntide el sol del mediodía empezaba a resultar torrido de pronto una especie de cuerda medio enrollada en el suelo justo frente al general pareció cobrar vida y salir disparada en busca de refugio entre una montaña de cántaros de barro vacíos apilada junto a uno de los almacenes del puerto serpientes aclaró el oficial del rey Prusias eso es lo único que tenemos aquí en abundancia serpientes venenosas y mortales un incordio que se acrecienta con esta larga sequía bajan de las montañas al puerto en busca de comida pescado podrido desechos lo que sea yo no metería la mano en uno de esos cántaros ni por todo el oro del mundo Aníbal se detuvo y con él el resto de la comitiva el general púnico se quedó mirando la enorme pila de cántaros de barro en donde la serpiente se había escondido la flota era insuficiente y en pésimo estado el armamento escaso y los oficiales de Bitini estaban desorientados acometer un enfrentamiento naval contra la bien organizada flota de Pérgamo era un suicidio Aníbal miró hacia el mar miró hacia las montañas un combate imposible o a huir de nuevo miró al suelo Majarbal se retiró un par de pasos junto al resto de soldados púnicos y por inercia el oficial de Prusias hizo lo mismo Aníbal puso los brazos en jarras mientras seguía mirando a las montañas los africanos conocían ese gesto en su general estaba a punto de tomar una decisión el oficial del rey de Bitinia no entendía qué sentido tenía mirar hacia las montañas cuando lo que se preparaba era una batalla naval Aníbal seguía escrutando desde la proa de la nave capitana la brumosa línea del horizonte marino al mirar alrededor de una larga lengua de tierra que se adentraba en el mar las dos flotas se encontraron frente a frente tanto los barcos de Bitinia como los de Pérgamo detuvieron sus remos y plegaron las velas Aníbal aprovechó la ocasión para enviar a un grupo de marineros con un mensaje para el rey de Pérgamo Majarbal se acercó por la espalda y le preguntó al general con un tono que ponía de manifiesto su confusión no pensé que fuéramos a negociar dijo el veterano lugarteniente Aníbal sonrió y respondió sin volverse sin dejar de mirar cómo indicaban los soldados de Pérgamo a los marineros del bote de mensajeros dónde debían dirigirse y no hemos venido a negociar querido Majarbal aclaró Aníbal y entonces se dio la vuelta y le miró a la cara con la amplia sonrisa trazada sobre su faz sólo quiero saber en qué barco se encuentra el rey Húmenes Majarbal asintió y sonrió también era la más vieja de las estratagemas pero no por ello dejaba de ser efectiva enviar mensajeros a negociar para simplemente saber dónde está el general en jefe del ejército o como era el caso de aquel día el almirante al mando de la flota enemiga que no era otro que el propio rey de Pérgamo el bote con los mensajeros avanzó entre varios barcos enemigos hasta detenerse junto a uno de los más grandes allí entregaron un mensaje de Aníbal escrito en griego sobre una pequeña tablilla de madera recubierta de fin acera ¿qué has escrito en la tablilla? preguntó Majarbal que se retire o hundiré su flota respondió Aníbal pero como si hablara para sí mismo Eumenes rey de Pérgamo aliado de Roma vencedor en Magnesia leyó la tablilla abriendo los ojos de par en par luego echó la cabeza hacia atrás y sus carcajadas resonaron por todo el barco los marineros de Bitinia que aguardaban la respuesta del rey enemigo embarcados en el pequeño bote con el que habían cruzado entre las poderosas embarcaciones enemigas miraban asustados a un lado y a otro no tenían claro que fueran a regresar con vida de aquella misión de pronto vieron que el mismísimo Eumenes se asomaba por el lado en el que estaban varados aguardando respuesta y les lanzaba su réplica al mensaje recibido entre los gritos y risas de sus hombres decida ese loco de Aníbal que Pérgamo ya le ha derrotado en el mar y en tierra en el pasado y que hoy vamos a terminar la tarea que Roma siempre deja sin hacer decidle a ese general extranjero que os dirige que hoy es el día de su muerte Aníbal no esperó a que le llegara la respuesta de Eumenes en cuanto el bote de mensajeros se encontró a medio camino entre una flota y otra ordenó que una decena de sus buques se lanzaran contra el barco del rey de Pérgamo la maniobra cogió por sorpresa a la flota enemiga que no esperaba una concentración de tantos barcos de Bitinia contra la nave de su rey así los de Pérgamo sólo pudieron interponerse entre cuatro de los buques que remaban hacia su rey pero el resto media docena de barcos Bitinios avanzaba contra el barco del rey Eumenes sin mayor interposición todos en ambos bandos comprendían que Aníbal buscaba descabezar la flota enemiga sin importarle cómo pudiera desarrollarse la batalla naval en el resto de frentes Eumenes de Pérgamo veía cómo su barco iba a ser rodeado por las naves al mando de Aníbal sabía que en total tenía más y mejores barcos y que éstos seguramente podrían imponerse al enemigo con facilidad pero ahora era su propia vida la que estaba en juego además de que si él el rey caía el golpe a la moral del resto de la flota sería tremendo la mente de Eumenes trabajaba con rapidez a cada momento le importaba menos el desenlace de la batalla y se preocupaba más por su seguridad personal a favor por todos los dioses remad hacia la costa aulló a sus marineros Eumenes era un general astuto había traído consigo tropas de infantería para ejecutar su plan de invasión de Bitinia y éstas habían estado avanzando por las playas de Anatolia en paralelo con la flota el barco de Eumenes mejor diseñado y mantenido que sus perseguidores de Bitinia alcanzó las arenas de Asia con tiempo suficiente para permitirle desembarcar y refugiarse entre varios miles de guerreros de Pérgamo que se concentraban en la playa para proteger a su rey Aníbal vio como su plan de acabar con el rey enemigo había fracasado y para poner las cosas aún peor mientras tanto a sus espaldas la flota de Pérgamo había maniobrado y se lanzaba contra los mal equipados barcos de Bitinia Majarbal y el resto de oficiales que rodeaban a Aníbal tragaban saliva estamos perdidos dijo el oficial en jefe de las tropas de Bitinia embarcadas en aquella flota de destartaladas naves Aníbal se dio la vuelta y le miró con seriedad el oficial cayó el general púnico apretaba sus labios mientras miraba a su alrededor en el centro de cada barco había hecho levantar una pequeña catapulta y junto a ella se apilaban decenas de cántaros de tamaño medio de no más de dos pies aparentemente poco daño podían hacer aquellos proyectiles huecos en los robustos barcos del enemigo que empiecen con el lanzamiento de cántaros ahora mismo y que apunten bien por Baal los oficiales Bitinios y los soldados africanos embarcados en la nave capitana de la flota enviada por el rey Prusias a detener el avance de los buques de Pérgamo transmitieron las órdenes con celeridad sabían que les iba la vida en ello en cada barco Bitinio se cargaban las catapultas se apuntaba con cuidado y se lanzaban los cántaros en la primera andanada la mayoría cayó sobre el mar hundiéndose como los puñetazos inofensivos de un niño pequeño cuando lucha contra un adulto sólo unos pocos cayeron sobre los barcos enemigos Aníbal había ordenado llenar de tierra los cántaros hasta la mitad lo que aumentaba un poco la potencia de aquellos improvisados proyectiles pero aún así los cántaros se hacían añicos sobre las cubiertas de las naves enemigas sin apenas causar daño alguno los marineros de la flota de Pérgamo asistían primero sorprendidos y luego con grandes risas a la inútil maniobra del enemigo Eumenes lo contemplaba todo desde la playa protegido por su ejército de tierra ¿qué lanzan? preguntó nadie supo qué responder hasta que fue el propio rey el que se respondió a sí mismo sea lo que sea no parece que nuestros barcos se hundan y lanzó una poderosa carcajada la victoria estaba cerca muy cerca y desarbolada la flota enemiga Vitimia caería como quien recoge fruta madura toda la campaña sería un auténtico paseo militar en alta mar los marineros de Pérgamo también reían mientras sus barcos se acercaban cada vez más a la flota enemiga el absurdo lanzamiento de cántaros proseguía como esa lluvia que molesta pero que no impide que sigamos con nuestros objetivos entre tanto en la flota de Vitimia todos esperaban la orden del almirante en jefe Aníbal sentía las miradas de todos clavadas en su cogote un poco más esperaremos un poco más se decía a sí mismo en voz baja ya casi los tenemos ya casi y se volvió hacia Majarbal y gritó con todas sus fuerzas ahora Parbal ahora los cántaros de las bodegas los marineros vitimios descendían entonces raudos a las bodegas de sus embarcaciones y emergían de las mismas con nuevos cántaros que transportaban con los ojos inyectados de horror los depositaban sobre la cuchara de cada catapulta apuntaban y disparaban hacia el enemigo los barcos de Pérgamo notaron que la lluvia de cántaros medio llenos de tierra se había detenido por unos instantes para ser reiniciada de nuevo no le prestaban ya mayor atención estaban tensando los arcos y preparando las flechas unos mientras el resto se apilaba en las cubiertas dispuestos al abordaje de cada nave enemiga la batalla iba a ser corta antes del mediodía estarían celebrando un festín en la playa junto a su rey fue entonces cuando llegó el horror desde las entrañas del cielo nuevos cántaros caían sobre la cubierta de las naves pero al quebrarse no salía arena de ellos sino un centenar de serpientes venenosas de cada proyectil si en una nave caían cuatro cántaros eso significaba que la cubierta se veía de pronto recorrida por cuatrocientas serpientes venenosas todas aterrorizadas y algunas heridas por el impacto que buscaban huir de no sabían dónde y que en su locura mordían a cualquier ser vivo que se les cruzara en el camino los soldados y marineros de Pérgamo al principio sólo acertaban a escuchar el grito de algunos compañeros que aullaban de dolor y que luego se retorcían en el suelo como petrificados o con convulsiones extrañas tardaron un tiempo en entender lo que estaba pasando demasiado tiempo apuntad a los pilotos a los navegantes aulló Aníbal henchido de furia y así hicieron y así los timoneles al ser mordidos por las serpientes abandonaron sus puestos y al poco rato todas las naves de la gran flota de Pérgamo navegaban descontroladas y sin rumbo llegando incluso algunas a chocar entre ellas haciéndose añicos por el impacto en otros barcos muchos optaban por lanzarse al mar para escapar del infierno de las mordeduras mortales de las serpientes en un vano intento por alcanzar una orilla que estaba demasiado lejos en medio de aquel desastre los vitimios se repartían el trabajo de forma metódica unos seguían lanzando los temibles cántaros henchidos de serpientes mientras el resto acribillaba con lanzas y flechas a los exhaustos nadadores de Pérgamo era como cazar atunes apresados en una gran red el agua empezó a empaparse de rojo y como si Baal se hubiera congraciado de nuevo con su veterano súbdito aparecieron centenares de tiburones avisados por la sangre de los heridos y los muertos los vitimios dejaron de disparar flechas al mar ya no hacía falta Aníbal se dio la vuelta buscando a Majarbal absurto como había estado en dirigirlo todo el general cartaginés no se había percatado que pese a su confusión los soldados de Pérgamo habían lanzado varias andanadas de flechas que habían surcado el aire por encima de las cubiertas de los barcos vitinios hiriendo a muchos y matando a otros tantos pero en la vorágine de la victoria aquello era un mal muy pequeño sin embargo el valor de una herida siempre es subjetivo Aníbal se volvió buscando a Majarbal y no lo vio se dio cuenta entonces de que media docena de sus hombres se arremolinaban junto al cuerpo de uno de los suyos Aníbal parpadeó un par de veces con su ojo sano comprendió que ni siquiera en esa ocasión los dioses se iban a apiadar de él y permitirle disfrutar de su última victoria Aníbal se acercó despacio al cuerpo del oficial púnico abatido por varias flechas enemigas sus hombres se alzaron y dejaron que el general solo se arrodillara frente al cuerpo de Majarbal dolía aún más por lo inesperado por lo absurdo después de tantas batallas unas flechas perdidas allí en los confines del mundo después de una victoria tan magnífica Aníbal vio que Majarbal aún respiraba tenía los ojos cerrados pero de pronto los abrió un instante y miró a su general ha sido una gran victoria dijo y volvió a cerrar los ojos pero Aníbal veía que el pecho se movía aún respiraba el médico exclamó el general mirando hacia sus hombres luego se volvió hacia su oficial caído y le habló al oído una gran victoria Majarbal y tú has de celebrarla con nosotros con todos en tierra firme al calor de una buena hoguera con vino con mujeres una gran fiesta Majarbal pero Majarbal sacudió la cabeza con lentitud con esfuerzo por primera vez mi general por primera vez no puedo cumplir una orden de de mi general por Val gritó Aníbal y sacudió el moribundo cuerpo de su oficial de su eterno segundo de su hombre de más confianza con el que había combatido en Hispania en Italia en África en Asia por Val no me puedes dejar solo no me puedes dejar solo no puedes Majarbal te lo ordeno te lo ordeno y sacudió una vez más el cuerpo inmóvil que sostenía en sus brazos la sangre de Majarbal empapaba ya la ropa de Aníbal pero Aníbal no dejaba de abrazar a su mejor oficial y hundió su rostro entre las heridas de las que no dejaba de brotar sangre aún caliente no me dejes solo no me dejes solo repetía Aníbal entre un sollozo extraño contenido que hizo que todos los hombres se alejaran llegó un médico pero ya desde la distancia el hombre vio que no había nada que hacer y nadie se atrevía a interrumpir aquel largo y fuerte abrazo con el que Aníbal mantenía fuertemente asido junto a su pecho a Majarbal no me dejes solo no me dejes solo Eumenes asistió impotente a la masacre de su flota Pérgamo no había sufrido una derrota naval similar jamás no era el fin de su poder pero sí el fin de su aventura de conquistar el reino de Bitinia con su ejército de tierra podía preservar las fronteras de Pérgamo pero no extenderlas no hasta que reconstruyera la flota y eso llevaría tiempo llevaría años estaba ofuscado por la rabia y el odio no era un loco pero desde Magnesia se había acostumbrado a vencer y aquella derrota era un plato demasiado amargo para digerir con sosiego necesitaba una satisfacción necesitaba venganza al fin uno de sus consejeros se acercó al rey y se atrevió a interrumpir su silencio ¿qué hacemos mi rey? Eumenes de Pérgamo le miró con las facciones marcadas por una furia que infundía pavor el consejero dio uno dos pasos hacia atrás todos dejaron un espacio entre ellos y el rey pero Eumenes no gritó ni volcó su ira contra sus oficiales su pensamiento había discernido el único camino a seguir llamaremos a Roma y esbozó la sonrisa del que se sabe vencedor en el largo plazo vencedor pese a estar en la derrota absoluta en aquel momento llamaremos a Roma y les diremos dónde está Aníbal eso será suficiente 95 Memorias de Publio Cornelio Escipión Africanus Libro VI Había derrotado a Catón dos veces seguidas primero en el Senado al escabullirme de sus acusaciones promoviendo el Iudicium Populi y luego durante el propio juicio al dejarme arropar por el fervor del pueblo a partir de ese día disfruté de meses de tranquilidad en Roma un sosiego esto es en la vida pública pues en mi familia la paz no había llegado Emilia seguía fría y herida por la presencia permanente de Arete mi hijo apenas hablaba conmigo y Cornelia Menor se negaba una y otra vez a aceptar cualquier matrimonio beneficioso para la familia Emilia en este asunto callaba y se negaba por omisión de su autoridad como matrona de la casa a imponerse sobre nuestra rebelde hija solo Cornelia Mayor me daba la satisfacción de haberse casado con Násica reforzando ese vínculo familiar pero la muchacha apenas venía por nuestra domos y con frecuencia sus visitas coincidían con ausencias mías en el Senado luego supe que se reunía con su hermana pequeña al principio me sentí dolido pero pronto pensé que quizá la hermana mayor fuera capaz de persuadir con su ejemplo allí donde la autoridad del pater familias no alcanzaba a doblegar aquel obstinado carácter de Cornelia Menor así las cosas me refugiaba en la vida pública asistía a todas las sesiones del Estado y en todas daba mi opinión y en todas se me escuchaba y se me respetaba o se me temía dependiendo de donde condujera uno su mirada dentro de la curia hostilia Catón callaba mucho durante esta etapa y eso me convenció una vez más prueba de mi permanente ingenuidad en política de que mi sempiterno enemigo se sentía vencido para siempre luego tras los largos debates en el Senado donde las votaciones caían con asiduidad en favor de mis propuestas o de las propuestas de mis partidarios me refugiaba en casa donde recibía a decenas centenares de clientes de la familia de los escipiones durante largas horas el atrio era entonces un hervidero de gentes de toda condición que me imploraban porque intercediera por ellos en los más variopintos asuntos comerciales públicos e incluso privados me gustaba sentirme importante me gustaba escuchar palabras repletas de alajos todos somos débiles la vanidad sin duda fue mi mayor defecto en esa etapa pero ni mi mujer ni mis hijas ni mi hijo tenían palabras amables para mí al menos no palabras sentidas pronunciadas por el corazón por el alma henchida de afecto yo había herido a Emilia menospreciado a mi hijo Publio y distanciado a Cornelia menor ahora en la clarividencia que da el tiempo veo lógica su frialdad hacia mí durante esos dos años Arete por su parte se mostraba tan complaciente en sus besos y caricias como siempre pero desde que la abofeteara aquel estúpido amanecer se había roto el vínculo especial que pudiera haber existido entre nosotros se había convertido solo en una amante servicial en ausencia de otros afectos acepté sin querer buscar más lo que Arete me ofrecía la traté bien y procuré compensarla con regalos pero era evidente que a ella el único presente que le interesaba era aquel que yo no quería entregarle la libertad sentía que en mi mundo privado tenía pocas cosas hermosas y no quería prescindir de ninguna ahora sé que vivía en un mundo de halagos de clientes interesados y de caricias de una amante obligada pero mi tremendo control sobre la vida pública de Roma me compensaba por las carencias de las que hablo por eso cuando la propia Roma se revolvió contra mí me sentí perdido sin rumbo si Roma no me quería si Roma se rebelaba contra mí si Roma me traicionaba ¿qué tenía yo? ¿qué me quedaba? como no podía ser de otra forma no estaba dispuesto a dejarme traicionar y desde dentro de mí emergía una rabia que no podía controlar no estaba dispuesto a dejarme vencer por la Roma de mis enemigos no importaba que estos me atacaran cuando más desprevenido estaba aprovechando mi ausencia de la ciudad mordiendo como perros rabiosos allí donde sabían que más daño podían hacerme sentía tal furia en mi interior que estaba dispuesto a todo a todo sin importarme las consecuencias 96 la venganza de Catón Roma diciembre de 185 antes de Cristo a finales de 185 antes de Cristo los senadores se reunían en pequeños grupos entre las columnas del cenáculum junto a la plaza del comitium un rato antes del inicio de una nueva sesión en una esquina Marco Porcio Catón rodeado por su primo Lucio Porcio Licino y por los senadores Quinto Petilio y Espurino siempre fieles a su causa hablaba en voz baja con el nuevo año pondremos en marcha la definitiva caída de Escipión anunció y no dijo más sus tres interlocutores se miraron entre sí todos compartían el temor ante la imparable popularidad de Publio Cornelio Escipión y de todo su clan pero esa misma popularidad hacía completamente impracticable un nuevo ataque contra su persona cualquier judicium populi comentó Espurino a quien aún le escocía el ridículo que protagonizó en el pasado reciente al haber actuado como acusador de Escipión está abocado al fracaso Catón sabes que tienes mi apoyo eterno pero por Castor y Pollux no es buena idea que nos pongamos una vez más en situación de que este maldito Escipión nos humille de nuevo Quinto Petilio y Lucio Porcio asintieron Catón no pareció contrariado esperaba reticencias pero llevaba dos años meditando un contraataque adecuado y lo tenía todo pensado calculado planificado sus amigos sin embargo y era lógico necesitaban saber más en el pasado cometimos varios errores importantes empezó Catón los otros senadores se acercaron si cabe aún más para empezar yo me equivoqué al atacar a Lucio en el Senado pues así posibilité que el propio Publio se implicara y promoviera un judicium populi ahí nos ganó Publio Cornelio pero eso no se repetirá actuaremos con más habilidad primero nos aseguraremos de que no haya un nuevo judicium populi y en su lugar promoveremos un nuevo proceso no tampoco eso es exacto en realidad pediremos al nuevo tribuno de la plebe que salga electo con el nuevo año que se concluya el judicium anterior que quedó sin sentencia y da igual que nos arrojara aquellas 500 monedas ahora exigiremos las cuentas de toda la campaña pero lo organizaremos de forma que no será ante el pueblo ante quien se le juzgue y ante quien se proponga la sentencia sino ante un tribunal extraordinario y guardó un segundo de silencio antes de ser más preciso eso es juzgaremos a Lucio Cornelio Escipión por malversación en su campaña de Asia pero en una causa extraordinaria por puro instinto los tres senadores que escuchaban a Catón dieron un pequeño paso hacia atrás las causas extraordinarias con tribunales especiales de magistrados consulares pretores y senadores se habían utilizado ocasionalmente en el pasado reciente pero eran siempre muy polémicas y desde luego nunca se había promovido una causa de ese tipo contra alguien tan poderoso Catón leyó con claridad las dudas reflejadas en los rostros nerviosos de sus colegas creedme por Hércules es el único camino sé que es difícil continuaba Catón como encendido eran palabras que tenía guardadas durante meses y las estaba poniendo de pronto todas juntas y en voz alta y las escuchaba y se sentía bien con ganas seguro y sabía que pronto sus colegas compartirían su forma de ver las cosas había pensado mucho más cada detalle cada pequeña pieza del nuevo complejo y definitivo ataque contra los escipiones es difícil pero puede hacerse no podemos controlar al pueblo con discursos pero podemos controlar el resto del estado lo he pensado detenidamente necesitamos controlar al menos una magistratura consular el tribunado de la plebe y la censura en el fondo el senado es más proclive a nuestra forma de ver las cosas pero le temen temen a escipión por el poder del pueblo pero si manejamos bien nuestras armas el senado votará a favor de una causa extraordinaria sobre todo si el tribuno de la plebe el representante máximo del pueblo la acepta puede hacerse y debe hacerse ah y hay algo más algo muy importante un nuevo breve silencio en el que de nuevo los tres interlocutores se aproximaron para escuchar bien la sibilante voz de Marco Porcio Catón todo esto lo haremos con rapidez en pocos días y aprovechando la ausencia de Publio Cornelio Escipión suele ausentarse en primavera cuando acude a Etruria a visitar a sus veteranos de Hispania y Zama aprovecharemos esos días para juzgar a su hermano sentenciarlo y encarcelarlo cuando Escipión regrese ya será tarde y tendrá que aceptar la autoridad del Senado y el proceso de la causa extraordinaria o enfrentarse contra todos nosotros pero para entonces tendremos a los legionarios de las legiones Urbanae apostados por toda la ciudad además aunque son muchos los que siguen a Escipión también hay multitud de ciudadanos en el pueblo de Roma que temen el regreso de la monarquía y que ven en la popularidad de Escipión un peligro mortal para el Estado si el Senado se mantiene firme el pueblo al final se dividirá serán unos días duros pero sin recursos suficientes para oponerse Publio Cornelio Escipión tendrá que someterse pasado un tiempo podremos incluso considerar juzgarle a él también por sus desplantes al Senado en el pasado Iudicium Populi y también por sus extrañas negociaciones en Asia para salvar a su hijo pero lo primero es encarcelar a su hermano además si conseguimos encarcelar a Lucio Cornelio su hermano Publio se sentirá con las manos atadas si promueve cualquier ataque contra el Estado le amenazaremos con ejecutar a su hermano conozco a Publio bien eso le desarmará a diferencia a diferencia del rey antíoco al que le faltaron agallas cuando apresó a su hijo Escipión sabe que yo soy muy capaz de dar la orden de que ejecuten a su hermano un nuevo silencio continuó al intenso parlamento de Catón una vez más fue Espurino el que intervino para aclarar varias dudas que todos compartían el plan de Catón pasaba por controlar las principales magistraturas y puestos de gobierno de Roma en las próximas elecciones pero exactamente cómo quién es en quién has pensado para el consulado en Lucio Porcio respondió Catón señalando a su primo Lucio Porcio asintió eso ya lo había hablado con Catón hasta ahí sabía él el resto era nuevo Espurino y Quinto Petilio asintieron en conformidad con la elección del candidato para el consulado el primo de Catón era del núcleo duro era de fiar y sabían que con los apoyos que tenían en el senado era factible conseguir al menos una de las dos magistraturas consulares para él y para ascensor continuó Espurino yo mismo respondió Catón con rapidez hace cinco años fueron a por mí me temían y consiguieron que Flaminino me desbancase pero ahora están confiados es posible conseguir la censura no me atacarán con tanta fiereza llevo dos años muy callado no están atentos y hay que aprovecharse sea concedió Espurino supongamos que conseguimos uno de los dos consulados y el cargo de censor que es mucho suponer pero ni Quinto ni yo podemos ocuparnos del tribunado de la plebe el pueblo nos detesta desde el maldito Judicium lo sé confirmó Catón pero tengo el candidato perfecto los tres le miraron expectantes Catón pronunció tres palabras Tiberio Sempronio Graco Spurino saltó Graco es inconstante también lleva estos dos años muy callado y no nos apoya siempre en todas las votaciones va por libre es peligroso todo eso es cierto pero no lo es menos que en el fondo de su alma alberga el más profundo rencor contra Publio Cornelio y toda su familia la Gens Cornelia y la Gens Sempronia se odian desde que el padre de Publio Cornelio compartiera consulado con uno de los sempronios y discutieran antes de la batalla de Trevia desde entonces no ha habido reconciliación posible Graco no es uno de los nuestros exactamente pero podemos hacer uso de sus rencores del pasado y Graco por encima de todo es hombre de ley el Judicium Populi quedó inconcluso y él aceptará que se promueva un nuevo proceso para concluirlo y también puede aceptar la causa extraordinaria lo ha hecho en votaciones recientes en otros casos o puede que se abstenga eso nos bastaría sea como sea es muy popular y el pueblo le votará y los estipiones tendrán que aceptarlo como tribuno de la plebe pues los últimos tribunos han sido de los suyos han de ceder algo de cuando en cuando aunque sólo sea para guardar las formas por otro lado es cierto que si llegamos a encarcelar a Lucio Cornelio estipión es posible que entonces Graco dude pero para entonces ya me ocuparé yo personalmente de que tenga las ideas claras os lo prometí en el pasado y es una promesa que pienso mantener sé que pensáis que lo había olvidado pero yo nunca olvido nada Spurino y Quinto Petilio recordaron aquella promesa que Catón realizara hacía dos años en la puerta de su gran hacienda con un Graco próximo a ellos pero ajeno a sus maquinaciones los tres senadores que escuchaban atentos querían preguntar cómo pensaba Catón asegurarse la fidelidad de Tiberio Sempronio Graco a su causa pero los tres tuvieron miedo y ninguno se atrevió a formular la pregunta en cualquier caso los tres se alegraron de no ser Graco la sesión va a empezar dijo Catón haciendo que sus compañeros volvieran del trance en el que se habían sumido meditando sobre aquellos planes ¿estáis conmigo o no? lo estamos respondieron los tres a un tiempo fue una de esas contadas ocasiones en las que los tres vieron a su colega esbozar un amago de felicidad en su faz mientras respondía y empezaba a echar a andar en dirección a la curia esta vez lo conseguiremos esta vez sí Catón con su primo Lucio Porcio a su lado primero y a continuación Quinto Petilio y Espurino cerrando el grupo se encaminó hacia el edificio del senado Espurino se alegraba de que al menos aquella vez las explicaciones habían sido lejos del maldito olor a puerros de la finca de Catón hasta el propio Catón olía a puerros en ocasiones cuando había pasado una mañana en la finca pero aquel día no y eso le pareció un buen presagio 97 El guardián del Nilo Alejandría verano de 185 antes de Cristo El enfrentamiento civil seguía en el sur de Egipto los indígenas anhelaban un Egipto nacional sin una clase gobernante griega que para muchos siempre había sido extranjera pero que se había tolerado en los tiempos de bonanza económica de los primeros faraones de la dinastía tolemaica pero todo aquello era el pasado sólo quedaban los grandes monumentos de tiempos mejores como el enorme faro de Alejandría o su magnífica biblioteca pero más allá de la capital ni se veía la luz del faro ni se entendía el interés de aquellos centenares de miles de rollos de papiro acumulados en inmensas salas de piedra junto a la desembocadura del Nilo en el campo sólo se veía el abandono del cuidado de los diques y de los cultivos los campesinos cada vez más empobrecidos más miserables acumulaban rencor y rabia contra una clase gobernante que había esquilmado las riquezas del país en guerras que habían perdido no se controlaba el comercio de las caravanas de oriente ni fluían los minerales desde el sur ni eran barcos egipcios los que surcaban el ejeo todas las colonias se habían perdido y sin embargo los impuestos pese a las últimas exenciones del faraón seguían allí cada vez más elevados asfixiando a todos se abandonaban pueblos enteros y la gente buscaba trabajo en las ciudades más grandes pero tampoco lo había entre las murallas de las grandes capitales de un reino que se desmoronaba a pedazos sin que el faraón y sus consejeros fueran capaces de detener aquella de Baclé las calles los caminos hasta el mismo Nilo se hicieron inseguros en un intento por poner freno a las bandas de malhechores que acechaban en cada esquina en cada recodo del camino y hasta entre los juncos de las cañas en las riberas del gran río el faraón había ordenado que se organizaran patrullas policiales que pusieran orden y que mantuvieran a raya a los bandidos incluso en las proximidades de Alejandría los pocos navíos de la marina militar navegaban por el río para intimidar a los bandidos pero sin adentrarse más hacia el interior río arriba se enviaban patrullas de la nueva policía del Nilo estos eran guerreros egipcios bien pagados por el estado que controlaban que el escaso comercio que aún latía en las aguas del Nilo no detuviera su pálpito por completo Netiquerti usó el oro que le había dado Casio el oro que había enviado Lelio desde Roma para sobornar a varios funcionarios del estado y conseguir un puesto para Gepri en la policía del Nilo no sabía ya qué hacer y estaba desesperada y aquella parecía una buena solución Netiquerti rezaba todas las noches a Horus y a Ves para que protegieran al joven Gepri un adolescente pero fuerte y aguerrido su madre sentía la sangre de aquel valeroso general romano fluyendo por las venas del muchacho ten mucho cuidado y que Horus te proteja siempre dijo Netiquerti y Gepri la abrazó y no dijo nada aunque en su fuero interno pensaba que su madre debería dejar de rezar al dios de los niños pues él ya era un hombre los bandidos habían reunido tres barcazas pequeñas pero de fácil manejo su objetivo era un pequeño convoy con plata que venía desde Nubia eran pocos los cargamentos con oro o plata que navegaban por el río por eso se habían juntado varias bandas para atacarlo sabían que la policía del río estaría protegiendo las barcas que transportaban la plata pero también estaban seguros de que serían pocos los soldados del río contra los que tendrían que luchar y muchos eran jóvenes y poco expertos en el combate mientras que ellos eran veteranos de las guerras del pasado algunos incluso supervivientes del desastre de Panion y todos tenían hambre la plata era un botín demasiado jugoso como para dejar pasar aquella oportunidad por eso en cuanto la luz del amanecer dibujó la silueta de las velas de dos barcas que tenían claramente identificadas porque con el último botín de grano y pescado seco habían sobornado a los funcionarios que controlaban el comercio del río en aquella región supieron que había llegado su oportunidad las barcas con la plata navegaban en paralelo algo peculiar pues lo normal era que fueran una detrás de la otra pero los bandidos no se detuvieron a pensar y se lanzaron desde la ribera con sus tres barcazas dispuestos a la lucha para abordar aquellos transportes fluviales los marineros de las barcas vieron a los bandidos acercarse remando a toda velocidad y detuvieron su marcha plegando las velas al detenerse de entre las dos barcas emergió un pequeño barco de la policía del Nilo que sin dudarlo enfiló contra los bandidos estos se sorprendieron por la estratagema utilizada por los soldados del faraón pero no se arredraron y mantuvieron sus proas en el mismo rumbo Gepri sólo había combatido durante las largas sesiones de adiestramiento nunca había empuñado una espada con la necesidad de matar para evitar que le mataran pero había llegado el momento Gepri apretó los dientes y se aseguró de llevar bien puesto el casco sus compañeros desenfundaron las espadas y él les imitó eran veinte hombres en las barcas de los bandidos se veían diez en cada una estaban en algo de inferioridad numérica pero si combatían con disciplina la victoria podía ser suya ya habían conseguido alejar a otros dos grupos de bandidos río arriba que simplemente al verles dieron media vuelta pero estos parecían más decididos habría que luchar Gepri respiraba con fuerza por primera vez habría que luchar las barcazas estaban a poca distancia ya cerró los ojos un instante y pensó en su madre y luego borró el pensamiento para centrarse en el combate ya estaban allí su barco era más alto de modo que los bandidos tendrían dificultad para abordarles pero aún así trepaban como bestias hambrientas que sienten que allí dentro hay comida las espadas empezaron a chocar unas contra otras Gepri era fuerte era joven y era rápido su espada cruzó por el pecho de dos bandidos dejándoles malheridos y con el escudo acertó a protegerse de varios golpes enemigos a su alrededor el combate estaba igualado hasta que uno de los oficiales cayó muerto y el pánico hizo presa entre el resto de soldados del faraón algunos cometieron la estupidez de arrojarse al río Gepri había visto cocodrilos con la luz del alba navegando en paralelo a las barcas de los transportes por si caía algo de los barcos lo hacían con frecuencia no el río no era una opción por eso Gepri se mantuvo luchando en el centro del barco hasta que se quedó solo rodeado por media docena de bandidos recibió entonces un golpe por la espalda y sintió que una espada no algo más pequeño un puñal quizá entraba en su homoplato partiendo las pobres protecciones de su coraza de cuero hiriéndole cayó de rodillas pero sostuvo el escudo sobre su cabeza y evitó aún dos mandobles duros y secos sin embargo sabía que todo estaba ya perdido se marchan se marchan los transportes con la plata aulló uno de los bandidos y el resto dejó de mirar al arrodillado Gepri que poco a poco caía de bruces sobre la cubierta del barco vamos a por ellos respetó con rabia otro de los bandidos y en un instante el barco de la policía del Nilo quedó desierto salvo por el cuerpo herido de Gepri boca abajo sin conocimiento mientras la nave flotaba sin rumbo hasta quedar varada próxima a la orilla cayó Lelio se despertó en medio de la noche sin saber por qué había tenido una pesadilla extraña de la que no podía recordar nada salvo una sensación de angustia que aún parecía poseerle se puso una túnica de lana gruesa y caminó por la casa había cogido su espada por si acaso tenía esa extraña sensación que había sentido decenas de veces justo antes de una batalla pero no entendía por qué entonces sin saber la razón pensó en su hijo y fue corriendo al cuarto donde dormía el niño abrió la puerta de golpe y la esclava que hacía de ama de cría y que cuidaba al pequeño Lelio se despertó de golpe asustada al ver al padre de la criatura nervioso y con una espada en la mano todo está bien preguntó el amo y la esclava afirmó un par de veces con la cabeza Lelio no parecía convencido y se acercó despacio a la cuna el pequeño descansaba plácidamente cayó Lelio confuso y con el ceño fruncido salió de la habitación y regresó al atrio la noche estaba plagada de estrellas era una velada cálida de verano y todo estaba tranquilo se oía a unos borrachos cantando de regreso a casa Lelio se sentó en un solium porque sentía la necesidad de vigilar sin saber por qué o contra quién 98 un extraño vacío Roma abril de 184 a.C. Emilia Emilia y su hija Cornelia Menor vieron cómo su padre salía de casa tras una fría despedida Emilia sabía que su marido estaba iracundo por la enésima negativa de Cornelia a contraer matrimonio con Flaminino uno de los grandes aliados de la familia con el que Publio quería estrechar lazos ¡Por todos los dioses! había exclamado Publio incrédulo por la persistente negativa de su hija Menor es el liberador de Grecia y me consta que quiere a la familia hasta incluso que te quiere como mujer de forma personal esto último lo había dicho su marido mirándola a los ojos en una clara petición de ayuda para que intercediera en favor de esa propuesta de matrimonio pero ella había callado y su silencio se había traducido en un mayor enfado de Publio que aún más enfurecido que al principio había optado por salir de la Domus sin añadir nada más sin desearles que tuvieran una buena semana mientras él se ausentaba de Roma como cada primavera para visitar a sus veteranos de las campañas de Hispania y África en Etruria las dos mujeres habían quedado a solas en el atrio reclinadas cada una sobre un triclinium diferente negándose ambas a probar bocado del excelente desayuno que repartido en varias bandejas de fruta fresca queso pan leche y pasteles de pistachos nueces avellanas y almendras estaba expuesto ante ellas en tres pequeñas mesas alguna vez tendrás que aceptar un esposo Cornelia dijo al fin la madre si no quieres a Flaminino no discutiré contigo pero sea Flaminino u otro más tarde o más temprano tienes que aceptar casarte con alguien y tendrá que ser con alguien que defienda nuestros intereses en el senado lo sé madre supongo que pronto padre me ofrecerá al propio Lelio viudo y con un hijo ya respondió Cornelia con cierto despecho no tenía nada contra Lelio pero no se veía con alguien que podía ser su abuelo tampoco le importaba la diferencia de edad cuando pensaba con ello en detalle la verdad es que no sabía qué le pasaba pero no quería casarse con nadie era quizá la única rebeldía que podía ejercer y había decidido ejercerla con obstinada perseverancia se sentía humillada por la forma en la que su padre la despreció por su intercambio de cartas con Graco y aunque tampoco pensara que sintiera nada especial por aquel hombre le dolía que su padre hubiera estado dispuesto a dejar morir en una batalla a alguien por el que ella había intercedido a veces anhelaba que la hubieran elegido de niña para servir como Vestal se le antojaba que toda una vida al servicio del fuego de Vesta era mucho más sencilla que la constante presión a la que estaba sometida para contraer matrimonio no tu padre nunca te ofrecerá a Lelio tu padre y no le critico quiere que los matrimonios de sus hijos sirvan para afianzar nuevos lazos nuevas alianzas Lelio es un aliado de por vida no sé ya a quien tendrá en mente pero solo te digo que cada año que pasa tu negativa será más insostenible como ves no le he apoyado con lo de Flaminino porque no quiero que seas infeliz pero deberías pensar en alguien que te gustara y que pudiera ser aceptado por tu padre puedo entender que no aceptes lo que te propone pero entonces tú debes ayudar con alguna alternativa estoy dispuesta a ayudarte pero debes decirme dónde debo buscar o a quién Cornelia menor agradeció las palabras que con afecto sincero le había dirigido su madre y quiso dar respuesta a su petición pero cuando miró en su interior no encontró más que un vacío extraño no había nadie en su mente que pudiera satisfacer los objetivos que su padre tenía para un matrimonio suyo se sintió aturdida y rompió a llorar su madre se acercó y se sentó junto a ella no dijo nada tampoco la abrazó pero se sentó junto a ella y junto a ella permaneció hasta que las lágrimas se secaron y por fin ambas mujeres sin demasiada gana compartieron algo de fruta y pan 99 un nuevo tribunal Roma abril de 184 antes de Cristo cuatro meses después de la conversación entre Catón y sus más fieles aliados todo ocurrió según lo que había previsto su primo Lucio Porcio consiguió una de las magistraturas consulares y el independiente Publio Claudio Púlquer la otra mientras que Graco salió elegido como tribuno de la plebe y el propio Catón consiguió la censura conseguidos esos puestos Catón empezó a maniobrar en el Senado para poner en marcha el reinicio de los juicios contra los escipiones fue en medio de una de esas sesiones cuando Cayo Lelio que intuía el alcance de las maquinaciones de Catón abandonó el edificio de la Curia antes incluso de que terminara la sesión en curso pues las hábiles maniobras de Catón no dejaban margen para el error Lelio se había levantado justo cuando Catón aprovechando su cargo de censor desde su muy reciente elección el mes anterior aún estaba en el uso de la palabra Lelio se despidió de Lucio Cornelio Escipión en voz baja voy a por Publio dijo Lelio al levantarse tu hermano debe estar informado de lo que está pasando en Roma de acuerdo confirmó Lucio sin dejar de mirar a Catón que seguía defendiendo la necesidad de una causa extraordinaria para concluir el juicio a los Escipiones rodeado por un cónclave de senadores cuya mayoría no dejaba de asentir una y otra vez Cayo Lelio fue a su casa junto al Maquelum donde tomó el mejor de sus caballos acto seguido cruzó la ciudad hacia el norte salió por la puerta Fontus y enfiló por la vía Flaminia en dirección a Etruria aunque estaban ya en primavera el día era frío pero el ejercicio de montar su caballo le mantenía sudoroso sobre el animal al atardecer la temperatura descendió aún algo más pero Lelio no detuvo su marcha más que lo absolutamente necesario en una casa de postas junto a la vía Acacia por la que viajaba desmontó unos minutos para permitir que el caballo se recuperara bebiendo agua y comiendo algo de heno pero pronto comprendió que la bestia estaba exhausta y que no podría proseguir sin pasar noche allí en la taberna todos miraban a Cayo Lelio quien vestido con uno de sus viejos uniformes militares llamaba la atención tanto por su casco rematado en un elaborado penacho su coraza sus grebas y su pesada espada como por su porte distinguido y aguerrido nadie se cruzaba en su camino Lelio pidió entonces un caballo para proseguir su viaje y que le cuidaran el suyo hasta que hiciera que alguno de sus esclavos fuera a por él el oro brilló en la penumbra de la taberna y un sirviente del dueño del establecimiento de postas proporcionó el mejor animal que tenía para aquel extraño oficial de Roma que tanta prisa tenía ¿a quién debo guardar el otro caballo? preguntó el tabernero Lelio se guardaba la bolsa con oro y se percató como varios hombres de mal aspecto le observaban con atención debería haber salido con escolta los caminos eran peligrosos pero no había habido tiempo para nada Lelio pronunció su nombre alto y claro dos hombres que bebían vino en una esquina y que miraban de soslayo a Lelio se atragantaron y el resto dejó de mirar y se dedicó a sus cosas sin decir nada Lelio sonrió para sus adentros se sintió orgulloso de que su nombre aún inspirara respeto en una mala taberna camino de Etruria no no le molestaría nadie era mejor esperar una presa menos conocida con amigos menos poderosos y con menos fama de soldado invencible Cayo Lelio cabalgó toda la noche hasta llegar a la extenuación pero así al amanecer en un horizonte brumoso y frío atirbó la silueta de la villa de Silano emplazada en el corazón de Etruria en mitad de los terrenos que otros muchos veteranos de Zama habían conseguido a través de las gestiones que Publio Cornelio Escipión hizo junto con la colaboración de Flaminino todos los años por esas fechas Publio salía de Roma y pasaba unos días en compañía de algunos de sus viejos oficiales era un tiempo de recuerdos y nostalgia que le ayudaba a sobrellevar el constante desprecio que detectaba entre muchos de los senadores afines a Catón o la frialdad del ambiente familiar de los últimos años había un par de guardias medio dormidos a la puerta de una cerca que circundaban la hacienda abrid paso soy Cayo Lelio y he de ver a Silano y a Publio Cornelio Escipión si es que está aquí los vigilantes conocían a Lelio de otras visitas y no dudaron en abrir la cerca para facilitarle el paso el general está aquí sí por todos los dioses pasa algo preguntó uno de los sentinelas pero Lelio no se detuvo a dar explicaciones azuzó a su caballo y echó a galopar en dirección a la pequeña casa que se levantaba en el centro de la finca Lelio aporreó la puerta con tal fuerza que se oyó un crujido en una de las bisagras de bronce al instante dos esclavos pertrechados con palos y antorchas aparecieron por un costado el amo y sus invitados están durmiendo dijo uno de ellos pero no pudo continuar porque Lelio le espetó un grito instándole a abrir la puerta o morir al instante el esclavo retrocedió sin saber qué hacer y claramente temiendo por su vida pero la diosa fortuna se apiadó de él y la puerta se abrió desde dentro el propio Silano emergió de dentro rodeado por varios esclavos y algunos veteranos armados aunque todos estaban a medio vestir ¿qué ocurre? Lelio ¿qué es esto? por Hércules si vienes cubierto de polvo ¿qué ha pasado? ¿está el general? Silano asintió y en ese momento se escuchó la voz de Publio Cornelio Escipión por Júpiter Silano en tu casa no hay quien duerma dijo con buen sentido del humor Publio pero al ver la faz agotada y seria de Lelio en el umbral el mismo frunció el ceño y repitió la pregunta de Silano ¿qué ha pasado Lelio? por fin Cayo Lelio dio todas las explicaciones de forma precisa Catón ha aprovechado la sesión del Senado en la que estabas ausente para promover una causa extraordinaria contra Lucio tu hermano aduciendo que el Iudicium Populi de hace dos años nunca concluyó ha instado a que el tribunal no sea el pueblo sino un tribunal con los cónsules el pretor urbano y varios senadores la mayoría de entre sus seguidores la acusación es ahora por malversación general en toda la campaña salía antes de que se hiciera la votación para ganar tiempo pero todo apuntaba a que iba a aceptarse la propuesta Graco como tribuno de la plebe estaba de acuerdo en que se concluyera el juicio Lelio se detuvo un instante para inspirar aire y apoyó su brazo en el dintel de la puerta los años hacían mella en él y estaba sin aliento he cabalgado toda la noche cambié de caballo a mitad de camino creo que es mejor que vuelvas a Roma lo antes posible Publio se retiró hacia atrás y Silano cogió a Lelio por los hombros pues parecía que iba a desmayarse por el esfuerzo realizado en un momento estaban todos reunidos en el atrio de la casa de Silano Publio hablaba en voz alta todos escuchaban Lelio sentado en un triclinium bebía agua día y medio y tardaremos al menos otro tanto en regresar eso le da Catón tres días puede haber hecho el juicio en tres días Silano respondió lo que todos sabían pero alguien tenía que decirlo de modo que quedara explícito en un juicio normal no pero en una causa extraordinaria todo es posible cierto cierto respondió Publio mirándole y luego miró a Lelio y si Catón vio a Lelio salir de la curia ya sabe a dónde venía lo quiere hacer todo aprovechando mi ausencia seguramente el juicio estará celebrándose ahora mismo he de partir de inmediato y sin decir nada Publio Cornelio Escipión se levantó y salió al exterior de la casa y se encaminó a los establos en busca de su cuadriga pero entonces pensó que en caballo iría más rápido tras él salieron todos Silano necesito un caballo dijo Publio lo necesitamos todos mi general respondió Silano y entonces se dirigió a los esclavos rápido sacad todos los caballos partimos ahora mismo los mismos centinelas medio dormidos que seguían vigilando la cerca que circundaba la hacienda de Silano apenas tuvieron tiempo de abrir la cancela para permitir que una docena de hombres al galope encabezada por el propio Publio Cornelio Estipión su amo y el recién llegado Cayo Lelio cruzaran la puerta a toda velocidad en dirección al sur en dirección a Roma Silano rápido de reflejos había ordenado a sus esclavos que informaran al resto de veteranos de la situación así a medida que cabalgaban hacia Roma decenas de nuevos jinetes se unían a la comitiva que con la mirada fija en el horizonte dirigía Publio sin hablar sin decir nada apretando los dientes y cabalgando sin parar temía lo peor y temía que estuviera ocurriendo mientras él estaba allí en Etruria tan lejos tan distante de su hermano nunca debería haber abandonado Roma nunca pero el estruendo de los caballos galopando hacía que sus palabras fueran absorbidas por el aire que los rodeaba era un día plomizo gris como el ánimo de aquel grupo de veteranos que acompañaban a su general a rescatar a su hermano de aún no estaban seguros que nunca se había condenado a nadie a muerte en una causa extraordinaria pero ahora si eran capaces de volver a juzgar a Lucio Cornelio por la misma causa que ya fue juzgado todo parecía posible como mínimo la cárcel el Tulianum pero si algo tenía decidido Publio es que su hermano no pasaría ni una sola noche en la cárcel que ayer era quien tuviera que caer no le importaban los triunviros ni las legiones urbanae ni la autoridad del senado o la de los tribunos de la plebe si tanto le acusaba Catón de no respetar las autoridades de Roma quizá había llegado el momento de que sus actos estuvieran en consonancia con las acusaciones que sufría desde hacía ya tantos años de pronto al girar un recodo del camino el pequeño grupo de jinetes se encontró con otro grupo aún más numeroso de veteranos que se habían reunido al recibir el mensaje de los esclavos de Silano saludaron con la mano en el pecho a su general y se unieron al grupo y así en cada recodo en cada esquina en cada pequeña población por la que pasaban decenas y decenas de nuevos jinetes viejos guerreros de las campañas de Hispania África y hasta alguno de la de Asia seguían uniéndose y engrandeciendo al grupo y es que Publio había luchado en tantas guerras que eran innumerables los veteranos desperdigados por toda la región que le debían todo lo que eran las tierras que disfrutaban y por encima de todo el honor con el que eran vistos por todos los itálicos y romanos con los que hablaban o comerciaban le debían la vida que tenían y ahora su general les necesitaba a ninguno de aquellos hombres le importaba un ápice si Lucio Cornelio era o no culpable ellos sólo sabían que Roma estuvo al punto de la desintegración ante Aníbal y que su general salvó Roma con las campañas de Hispania y África ellos sólo sabían que cuando el rey de Asia se conjuró para invadir Occidente con un ejército de cien mil hombres una vez más su general junto con su hermano detuvieron al temido Antíoco y una vez más al propio Aníbal y todo eso con tan sólo dos legiones no necesitaban más pruebas y no les importaban ni los quinientos talentos de Antíoco ni si el general negoció o no para liberar a su hijo ni cómo se gestionaran los fondos públicos con los que se financió aquella campaña ellos sólo sabían de guerra y de Roma y estaban todos persuadidos de que Publio Cornelio Escipión había sido era el mejor general de Roma el de más honor el más valiente y más generoso para con sus hombres si el hermano del general era humillado o encarcelado y el general les necesitaba allí estaban ellos todos hasta quinientos jinetes se sumaron a aquel improvisado ejército que al mando de Publio Cornelio descendía por Etruria camino de Roma no podían hacer como había hecho Lelio al venir de Roma y cambiar todos de caballo de modo que Publio como buen general hizo lo único que era sensato detuvo a todos los jinetes al anochecer e hizo que acamparan al raso próximos a un riachuelo descansaremos un poco dijo Publio a Lelio y Silano en la cuarta vigilia antes del amanecer reemprenderemos la marcha todos asintieron fue una pausa breve se condujo a los caballos al río próximo para que abrevaran y se les dio eno que consiguieron de las granjas vecinas no llevaban oro suficiente para pagar todo aquello pero nadie se atrevió a negar eno a Publio Cornelio Escipión el general como en los tiempos de campaña del pasado paseó entre las hogueras de aquel improvisado campamento acompañado de Lelio y Silano que se tome nota de las granjas que nos han dado víveres y eno que se tome nota de todo quiero que se les pague bien cuando terminemos con todo esto tal y como había propuesto el general antes del amanecer y a la luz de un centenar de antorchas los jinetes de Etruria los veteranos de guerra de Escipión reemprendieron la marcha hacia Roma apenas habían reiniciado el camino cuando apareció con la primera luz del amanecer un jinete solitario que galopaba en dirección norte hacia ellos al verlos el caballero se detuvo y esperó a que los jinetes que venían en dirección opuesta le rodearan ¿dónde está Publio Cornelio Escipión? preguntó el jinete que venía de Roma yo soy respondió Publio con decisión avanzándose al resto habla si tienes algo que decirme el jinete miró fijamente solo un instante al gran general y de inmediato bajó la mirada al tiempo que recitaba su mensaje ensayado durante las horas de viaje desde la ciudad me envía Lucio Emilio Paulo han después de tanto pensar ahora no le salían las palabras que había elegido contiento han condenado a Lucio Cornelio Escipión el nuevo tribunal ha dictado sentencia tiene que ir a prisión mi general todos miraron a Publio Escipión hizo que su caballo se aproximara aún más al del mensajero para prender a mi hermano necesitan el permiso del tribuno de la plebe dijo Publio con ira contenida y con algo muy infrecuente en él con miedo ¿ha dado permiso Tiberio Sempronio o Graco para que prendan a mi hermano o ha tenido Lucio tiempo suficiente para refugiarse en casa? pero el mensajero callaba y no respondía por Júpiter óptimo máximo ¡respóndeme! ¿ha dado orden Graco de que prendan a mi hermano? el mensajero sabía que no podía permanecer callado más tiempo tragó saliva inspiró fuerte empezó a hablar 100 la orden de Graco Roma 15 de abril de 184 antes de Cristo entre la plaza del Comitium y el Foro hora sexta Lucio Cornelio Escipión salía de la plaza del Comitium arropado por una docena de amigos fieles a su causa la idea era conseguir llegar a la Domus de la familia al sur del Foro antes de que le prendieran la sentencia había sido de prisión los años estaban por determinar pero en el Tulianum las profundas mazmorras de Roma era más fácil entrar que salir y los que al fin salían duraban ya poco después de haber sido consumidos por el hambre la humedad y la oscuridad Cayo Lelio había ido a buscar a su hermano antes de que empezara el juicio y Lucio Emilio había dejado el Comitium justo antes de la sentencia para por otra ruta preparar la casa de los Escipiones para que se le recibiera allí con suficientes hombres para resguardarle de los triunviros o los legionarios que Catón y Graco pudieran enviar a por él Lucio Cornelio Escipión avanzaba a paso rápido casi corriendo en dirección al Arquiletum la multitud que se había congregado por todo el centro de Roma al saberse que se estaba juzgando de nuevo a uno de los Escipiones se hacía a un lado los legionarios aún no reaccionaban todo era muy confuso en el centro de la plaza del Comitium Catón se levantó de su asiento ante la inactividad de Graco y se puso a su lado tienes que ordenar a los triunviros que prendan al acusado no me corrijo al ya condenado hay un tribunal una sentencia y un condenado y estás permitiendo que el condenado se escabulla por las calles de Roma tienes que ejercer tu autoridad y ordenar que le prendan antes de que se refugie en su casa se ha ido hacia el Arquiletum hay que impedir que cruce el foro tenemos centenares de legionarios podemos apresarlo allí pero has de dar la orden maldito seas por Hércules eres el tribuno de la plebe y has de dar esta maldita orden eres el tribuno de la plebe representas al pueblo y el pueblo ha de ver que su representante está de acuerdo con el juicio y con la sentencia o habrá una guerra civil Graco y sólo tú serás responsable Graco escuchaba a Catón sentado en su sella con la boca cerrada la mirada perdida y respirando rápidamente el censor de Roma seguramente llevaba razón pero el juicio había sido tan rápido que Graco no había sentido que hubiera tenido suficiente tiempo como para prepararse para dar esa orden encarcelar a uno de los escipiones al victorioso general de la campaña de Asia al hermano de Africanus pero las pruebas habían quedado sin contestación Lucio Cornelio como en el pasado tozudo igual que su hermano no había explicado dónde fue a parar el dinero que pagó Antíoco y no habían presentado ninguna otra copia en alguna nueva tablilla de las cuentas de la campaña de Asia que el propio Publio destrozara en el Senado el tribunal había condenado ya al acusado debía hacerse lo que pedía Catón y no obstante en lo más profundo de su ser sentía que aquello podía conducir a algo aún peor que el hecho de que un cónsul hubiera malversado fondos al final de una campaña pero por otro lado no se podía enviar un engañoso mensaje de debilidad de un Senado y de un Tribunado de la plebe que permitiría que cualquier futuro cónsul hiciera lo mismo en próximas campañas Catón seguía exigiendo que se diera la orden de prender a Lucio Cornelio Graco miró hacia el Arquiletum veía como la muchedumbre se movía de forma que se abría un pequeño pasillo que desaparecía nada más pasar Lucio Cornelio a Graco le temblaban los labios pero su mente mantenía su firmeza y miró a los triunviros que esperaban una orden suya Tiberio Sempronio Graco se levantó despacio y un par de pasos de forma que Catón quedó a un lado casi a su espalda y sin mirarle hizo un leve gesto de asentimiento con la cabeza mirando al oficial que dirigía los triunvirus del Comitium y al Primus Pilos al centurión de mayor rango de una de las legiones Urbanae la que ya estaba estacionada en el interior de la ciudad ese leve movimiento de cabeza del tribuno de la plebe fue suficiente Catón suspiró aliviado y los altos oficiales de la policía de la ciudad y de la milicia urbana partieron raudos a cumplir la orden recibida Lucio Cornelio Escipión llegó al lado norte del foro y entró en él sin dilación le llamó la atención que allí había mucha menos gente por el contrario estaba atestado de legionarios los soldados de momento no se acercaban a ellos pero Lucio andaba despacio y respirando casi entrecortadamente la tensión se podía rasgar con una daga no desenfundéis dijo Lucio a los hombres que le acompañaban entre ellos estaba Marco el veterano próximos Lictor que sirviera también a su hermano en Zama y luego a él mismo en Magnesia no era hombre que se arredrara por estar rodeado de enemigos no desenfundéis insistió Lucio lo último que necesitamos ahora es una provocación de pronto desde el Arquiletum llegaron más legionarios y triunviros corriendo han dado la orden dijo Marco a Lucio Lucio lo sintió repetidas veces mientras seguían caminando para cruzar el foro estaban a la altura del templo de Jano desde allí se veía ya el templo de Venus el último edificio importante por el que tenían que pasar antes de girar y enfilar por el Vicus Tuscus para llegar a su casa estaban a punto de conseguirlo pero los legionarios empezaron a moverse con rapidez y se situaron en gran número cortando el foro trazando una diagonal que iba de las Taberna de Huéteres al templo de Venus para terminar en las Taberna en Novae cruzar aquella línea se le antojaba a Lucio una tarea imposible había al menos doscientos legionarios en cuatro largas hileras Lucio miró hacia atrás podrían retroceder cruzar el resto del foro en paralelo a las Taberna de Huéteres y salir por el Aequimelium luego ya se vería pero justo detrás de ellos un centenar de nuevos triunviros acababa de tomar posiciones el grupo de Lucio apenas eran veinte hombres a una orden de los oficiales tanto legionarios como triunviros desenfundaron los gladios los hombres de Lucio respondieron con el mismo gesto el foro se vaciaba de gente todo el mundo corría hacia sus casas los ciudadanos del Comitium favorables a los estipiones eran disuadidos a entrar en el foro por centenares de legionarios de las legiones Urbanae que habían cortado todos los accesos el Primus Pilus que había recibido la orden de apresar al condenado se adelantó a sus hombres y desde las proximidades del Templo de Venus lanzó su petición al puñado de hombres que rodeaba a Lucio Cornelio tenemos orden de prender a Lucio Cornelio Escipión condenado por el tribunal en causa extraordinaria entregad al condenado y no se derramará sangre resistid y moriréis todos Lucio miraba a su alrededor sus hombres dirigidos por Marco estaban apostados a sus espaldas y a ambos lados estaban allí dispuestos a todo pero eran muy pocos tenían muchos más y muy buenos pero estaban en Etruria a días de viaje de allí no tenemos ni una posibilidad dijo Lucio a Marco no no lo tenemos confirmó el veterano oficial a Lucio le corroía la rabia y que esa misma rabia le embotaba la mente lo sensato era entregarse pero si lo hacía le encarcelarían y si le encarcelaban temía lo que pudiera hacer su hermano igual sería más prudente dejarse matar allí mismo pero entonces era seguro que su hermano aún reaccionaría peor quizá una vez en prisión Publio pudiera negociar algún tipo de acuerdo para sacarle de la cárcel entregarnos al condenado de inmediato o ordenaré a mis hombres que vayan a prenderlo el primo Spilus insistía desde lejos en la confianza de verse apoyado por centenares de hombres cuando al condenado a Lucio Cornelio Estipión sólo le apoyaba una veintena de hombres Lucio se sentía como un maldito ingenuo no tendría que haberse presentado al nuevo juicio habría tenido que salir de la ciudad eso era seguro pero entonces debería de haberse llevado consigo a toda la familia porque Catón sin duda los habría usado como rehenes todo había sido tan rápido ahí era donde Catón y su maldito perro faldero Graco les habían ganado la partida habían actuado con inusitada rapidez en un momento inesperado y aprovechando la ausencia de Publio y ahora hiciera lo que hiciera y reaccionara como reaccionara Publio llegaría tarde a todo arrojad las armas dijo Lucio a Marco primero en voz baja y luego ante la inacción de los veteranos repitió la orden en voz alta y clara para que resonara en todo el foro y la oyeran también los legionarios que se estaban acercando arrojad todos las armas por Hércules arrojad las armas Marco se volvió hacia sus hombres y repitió la misma orden al tiempo que él mismo dejaba su espada en el suelo ya habéis oído al general arrojad las armas los veteranos arregañadientes pero disciplinados dejaron sus espadas en el suelo la taga se las guardaban porque nunca se sabía el gesto fue suficiente los legionarios detuvieron su avance el primo Spirus sonreía satisfecho aquel día Catón le estaría agradecido por los servicios prestados su carrera política empezaría a despegar pronto Lucio se dirigió a Marco por última vez dile a mi hermano que se tome tiempo que no se deje avasallar que nada ni nadie le haga tomar decisiones apresuradas dile que estaré bien dile y suspiró no encontraba las palabras dile que se tome tiempo y estrechó la mano de Marco miró a los veteranos con aprecio dio media vuelta y solo desarmado y condenado se dirigió hacia los legionarios que lo rodearon y lo escoltaron en dirección a la prisión de Roma 101 el regreso de Publio el foro de Roma 15 de abril de 184 antes de Cristo hora séptima Catón se mantenía en el centro del comitium no era cónsul pero sí censor de Roma y como un general en medio de la batalla estaba dispuesto a dirigir sus tropas con la connivencia del pretor urbano sus tropas eran las legiones Urbanae y por la colaboración de Graco tribuno de la plebe también disponía de los triunviros las demás legiones no contaban estaban demasiado lejos de allí en Hispania en el norte de Italia en Sicilia o Cerdeña en mil sitios pero no en Roma este era un nuevo concepto de batalla para la ciudad que empezaba a dominar el mundo una guerra que se libraba entre sus calles empedradas algunas y cubiertas de polvo y barro las que más y daba igual que en el pomerium no se pudiera esgrimir armas Catón con la adyacencia del resto de autoridades había hecho que legionarios y triunviros entraran armados como en algunas de las últimas y más tensas reuniones del senado igual que armados habían ido muchas veces los propios senadores a escondidas a las últimas reuniones en la curia hostilia durante el último decenio y Catón se movía a gusto seguro de sí mismo en medio de aquel tumulto por fin estaba desbaratando el omnipotente poder de los escipiones uno iba camino de la cárcel y el otro el más temible cabalgaba hacia Roma al frente de un regimiento de veteranos de viejas campañas los mensajeros que tenía apostados por el camino de Etruria ya le habían comunicado que escipión regresaba a Roma enardecido herido furioso Catón no tenía miedo todo estaba calculado incluso la desaforada reacción del llamado africanos ¿y el pueblo? Catón esbozó una de sus tímidas sonrisas el pueblo como no podía ser de otra forma desenvainadas las espadas y con las legiones urbanae patrullando las calles se había escondido en sus casas se trataba de los veteranos de escipión contra las legiones urbanae y los triunvíos las tropas urbanas eran veinte veces más numerosas era una lucha desigual era el tipo de lucha que más le gustaba se les ha visto a menos de veinte estadios de Roma anunció uno de los decuriones que comandaba una de las turmae que Catón había dispuesto alrededor de las murallas ¿qué hacemos? son más de quinientos jinetes Catón frunció el ceño eran tantos jinetes como los que disponían las legiones urbanae y el censor sabía que los caballeros de africanos serían mucho más experimentados y mortíferos en campo abierto cualquier encuentro entre los dos grupos de soldados a caballo sería favorable a Estipión en la ciudad por el contrario tenía miles de legionarios a sus órdenes dejadlos entrar en la ciudad dejad todas las puertas abiertas que entre por donde quiera pero que entre y en voz baja para sí mismo continuó hablando de poco sirve una caballería entre las estrechas calles de Roma será dentro donde libremos el combate será esta misma noche necesitaremos antorchas hora octava al aproximarse a la ciudad Publio Lelio y Silano descubrieron varias turmae apostadas frente a la puerta capena ¿qué hacemos? preguntó Lelio al general que escudriñaba el horizonte de la tarde en busca de la mejor forma para entrar en la ciudad tendrán todas las puertas vigiladas añadió Silano Publio asintió pero enseguida empezó a tomar decisiones la puerta fontus dijo el general es la puerta más próxima a la cárcel comentó Lelio que intuía cuál era la prioridad de Publio exacto confirmó Escipión nos situaremos frente a la cárcel e impediremos que puedan llegar hasta allí con mi hermano y el que se interponga entre nosotros y la cárcel lo lamentará ese es el plan Lelio y Silano asintieron los tres arruzaron con los talones a sus monturas y las bestias piafaron primero y como un resorte relinchando partieron al galope hacia el norte de la ciudad los quinientos jinetes le seguían a pocos metros de distancia desde lo alto de las murallas decenas de legionarios observaban con sorpresa la nube de polvo de aquel ejército de veteranos 102 las dudas de graco entre el foro y el comitium de roma 15 de abril de 184 antes de cristo hora nona ¿es todo esto realmente necesario? preguntaba graco nervioso paseando de un lado a otro frente a un satisfecho catón próximos a ellos se encontraban lucio porcio quinto petilio y espurino es necesario cumplir las leyes tribuno graco respondió catón con sosiego mientras observaba los movimientos de tropas desplazándose desde el comitium hacia la cárcel había ordenado reforzar las posiciones en las proximidades del tulianum le acababan de informar de que escipión estaba frente a la puerta fontus y no quería sorpresas es necesario cumplir las leyes graco repitió tú como tribuno de la plebe debe saber eso mejor que nadie las leyes no estipulan prisión necesariamente en un caso como el que hemos juzgado podría bastar con que se les obligara a restituir una importante cantidad de dinero al estado eso sería ejemplo suficiente un buen mensaje para futuros cónsules catón levantó la mano en un gesto de desdén graco a veces me confundes en ocasiones pareces firme y al momento te vuelves blando la ley no conoce de flexibilidad graco cayó por unos momentos sí ese era catón terco e inflexible igual que lo fue en sus combates en hispania donde apenas negoció con nadie en eso los estipiones eran mucho más hábiles no dudaban en negociar con el enemigo cuando eso podía ahorrar esfuerzos o bajas entre las propias tropas catón en contraposición a los estipiones era implacable y más aún ante los propios estipiones graco pensó en contra argumentar que pubio cornelio nunca aceptaría la autoridad del tribunal que en causa extraordinaria había juzgado a su hermano pero se lo pensó dos veces y cayó estaba harto de todo aquello si catón y estipión se querían matar entre sí que lo hicieran de una vez quizás y al final roma descansaría no dijo más dio media vuelta y enfiló el camino hacia el foro acompañado por un pequeño grupo de esclavos y viejos colegas de la campaña de Asia vas a dejar que se marque así preguntó quinto petilio a catón el sensor de roma observaba como graco se alejaba y se encogió de hombros aquí no ayuda mejor que se vaya a su casa ahí no molestará añadió lucio porcio pero espurino no parecía satisfecho y se acercó a catón para hablarle al oído ya te dije que graco al final en el momento culminante flaquearía catón se separó de espurino y le respondió en voz alta de forma que petilio y lucio porcio le oyeran también quería que sus fieles estuvieran tranquilos graco no será ningún problema ya he tomado las medidas que os anuncié los dos senadores y el cónsul se miraron con cierta sorpresa no hubo más preguntas el tono de catón no dejaba lugar a dudas fuera lo que fuera ya estaba en marcha 103 camino de la cárcel frente al tulianum 15 de abril de 184 antes de cristo hora décima nadie se interpuso publio publio lelio y silano y el resto de veteranos pudieron entrar al galope por la puerta fontus al norte de la ciudad las turmae de las legiones de la ciudad le seguían pero sin acercarse demasiado los caballeros de escipión tuvieron que ponerse en fila de a cuatro para poder pasar por la puerta y luego para avanzar por las calles que les llevaban hacia la cárcel puertas y ventanas estaban cerradas y no se veía un alma en la calle que no fuera un legionario de las legiones urbanae pero de nuevo sin intervenir todo iba bien aunque sabían que estaban entrando armados en el pomerium sagrado del centro de roma pero para todos ellos su acción estaba justificada había empezado catón queriendo encarcelar al hermano del general y allí estaban también los legionarios de la ciudad armados hasta los dientes demasiado fácil dijo lelio al ver que nadie se interponía en su camino silano asintió pero publio no hizo ningún gesto los caballos avanzaban al paso el ruido de los cascos de los 500 jinetes era lo único que se escuchaba rebotando en las paredes de las casas que se levantaban a ambos lados el cacerón que daba acceso al tulianum quedó a la vista custodiado por un grupo de legionarios las mazmorras de roma eran grandes pero subterráneas sólo se veía un pequeño edificio de piedra que era su acceso directo el resto quedaba sumergido en las malolientes entrañas de la ciudad a oscuras sin luz lleno de humedad y de tiempo perdido por hombres olvidados juzgados en causas que ya nadie recordaba era un mal sitio para entrar del que muy pocos salían con vida y del que ninguno que hubiera estado quería hablar por hércules por hércules ahí están dijo publio señalando hacia adelante un centenar no más dos trescientos cuatrocientos seiscientos legionarios avanzando en formación manípulo a manípulo hacia el tulianum que ahora quedaba entre los veteranos a caballo de publio y los manípulos de la legión que se aproximaban publio abrió entonces la boca pero no dijo nada silano puso palabras al silencio del general llevan a lucio delante con el primus pilus publio sin decir nada a nadie azuzó el caballo y echó a galopar lelio reaccionó con rapidez silano quédate aquí con los hombres envíanos una docena de jinetes de refuerzo pero retena al resto y partió para seguir la estela del caballo de publio graso el primus pilus de la primera legión vio a uno de los jinetes que descendían por la calle avanzar al galope contra ellos fue entonces cuando lamentó haber transigido con la petición del apresado lucio cornelio que había solicitado poder despedirse de su familia antes de ingresar en prisión eso les había retrasado un par de horas ahora que veía a los jinetes de los veteranos de los estipiones frente a él ya no estaba seguro si todo no habría sido una estratagema del preso para ganar tiempo en todo caso ya no se podía deshacer lo hecho esperad que nadie arroje un pilum gritó graso a los legionarios de los primeros manípulos y luego en tono más neutro se dirigió a sus oficiales veremos primero que quieren antes de atacar los oficiales asintieron aquello parecía prudente especialmente cuando al instante todos reconocieron la inconfundible figura de Publio Cornelio Escipión africanus ante ellos los que más palidecieron fueron el pequeño grupo de triunviros que por orden de graco custodiaban al condenado ese hombre que lleváis allí esposado es Lucio Cornelio Escipión mi hermano dijo Publio con seriedad sin gritar firme desde lo alto de su caballo nadie se atrevía a responder hasta que el primus pilus tomó la iniciativa sea quien sea ha sido condenado por un tribunal y tenemos la orden de encarcelarlo Publio bajó de su caballo en ese momento llegaron junto a él Lelio y la docena de jinetes que había enviado Silano de avanzadilla para que escoltaran al general Publio dio las riendas de su caballo a uno de los veteranos y avanzó despacio hacia el primus pilus si hubiera mirado a su hermano se habría dado cuenta de que éste negaba con la cabeza Publio se detuvo a tres pasos escasos de craso escúchame legionario dijo Publio con voz grave casi siniestra si quieres seguir vivo antes de que caiga la noche entrega a mí a mi hermano ahora mismo si lo haces así olvidaré que lo prendiste olvidaré todo esto y me esforzaré por olvidar tu rostro el primus pilus tragó saliva esperaba algo parecido él no sentía afecto especial ni por estipión ni por catón y sólo quería sobrevivir y sobre todo ascender por eso su calculada respuesta era fruto de su percepción sobre quién era más fuerte en aquellas circunstancias quinientos jinetes no tenían nada que hacer contra dos legiones y todos los triunvidos de la ciudad ni siquiera el que antaño fuera el mejor general de Roma podría contra Roma misma entera tengo órdenes de encarcelar al condenado general respondió Craso quien una reacción que denotaba inteligencia y precaución dio un par de pasos atrás hizo bien porque Publio tenía la mano en la empuñadura de la espada y estaba ponderando el efecto sorpresa que tendría si atravesaba allí mismo al centurión en jefe de la primera legión pero el retroceso del primus pilus hacía que ese ataque fuera imposible tengo quinientos jinetes que no permitirán que lleguéis a la prisión con mi hermano fue entonces el primus pilus quien se movió con rapidez hasta situarse detrás de los triunvidos que custodiaban a Lucio Cornelio yo creo que sí podremos ingresar a nuestro prisionero en la cárcel general dijo el centurión y sacó de debajo de la coraza una daga que para sorpresa de todos puso de inmediato en el cuello de Lucio Cornelio Estipión apretando tanto se hizo un pequeño corte al ex consul por el que empezó a brotar un hilo de sangre si no nos dejáis pasar si no os retiráis hasta la puerta fontus ejecutaré al prisionero aquí mismo Publio Cornelio Estipión no se alteró giró el cuello despacio hacia sus hombres y levantó la mano izquierda indicando que retrocedieran su escolta obedeció al instante solo Lelio se quedó junto al general di a Silano que los hombres retrocedan hasta la puerta fontus sin discusión e id todos a la puerta carmenta allí nos veremos ordenó Publio Lelio asintió parecía sin duda lo más sensato y montó sobre su caballo y partió hacia donde estaba Silano el general se quedó en pie tenso serio firme en medio de la calle acompañado por la pequeña escolta que estaba veinte pasos por detrás de su posición escúchame primos Pilos respondió Publio con un controlado tono sereno mis hombres van a retroceder hasta la puerta fontus pero te concedo una última oportunidad puedes cumplir las órdenes que has recibido o deponer tu actitud y entregarme a mi hermano ahora si no lo haces nada habrá ya que pueda hacerme olvidar tu rostro soldado y te aseguro que al amanecer mi hermano estará libre y tú muerto el centurión no respondió nada y mantuvo el puñal afilado en el cuello de Lucio Cornelio los jinetes de Escipión se retiraban de las proximidades de la cárcel y Craso con el prisionero agarrado por la espalda y el puñal al cuello echó a andar te sacaré de la cárcel hermano te sacaré de la cárcel aunque sea lo último que haga en esta vida gritó Publio para que Lucio le pudiera oír mientras se alejaba cogido por el primer centurión de las legiones Urbanae y rodeado por los triunvidos de Graco cuida de la familia cuida de la familia gritó Lucio hasta que el puñal volvió a rasgar su cuello y el centurión le ordenó callar Publio Cornelio Escipión se hizo a un lado de la calle junto a sus hombres mientras los manípulos de la primera legión pasaban ante él gobernados por un loco vamos allá dijo y montó sobre su caballo y sus veteranos le siguieron todos trotando en dirección a la puerta Fontus Publio solo pensaba ahora en reunirse con el grueso de sus hombres y planificar el ataque contra Catón hablaba para sí mismo esto no ha hecho más que empezar solo es el principio el principio 104 una apelación desesperada domus de Tiberio sempronio Graco 15 de abril de 184 a.C. hora duodécima Graco sabía que venía una noche complicada y tensa sobre todo después de hablar con Catón pero no fue hasta que llegó una extraña visita a aquel largo y lento atardecer que comprendió que todo se había llevado más allá de los límites razonables y sin embargo ya nada podía hacerse para detener el furor de la venganza de Catón y seguramente la terrible reacción de Publio Cornelio Escipión una mujer desea verle mi amo anunció un esclavo entre confuso y nervioso Graco asumió lo de la confusión pero qué esclavo tenía miedo de una mujer el sirviente comprendió la extrañeza de su amo se aclaró la garganta y fue más preciso se ha presentado como Cornelia menor la hija pequeña de Publio Cornelio Escipión ha venido sola la acompañaba un esclavo fuerte extranjero armado pero se ha quedado a la puerta de casa la mujer ha entrado sola y espera en el vestíbulo ¿qué hacemos mi amo? Tiberio Sembronio Graco asintió y el esclavo dio media vuelta y al instante la pequeña figura de la joven Cornelia apareció en el atrio de la casa de Tiberio Sembronio Graco hacía más de 50 años que un escipión había cruzado el umbral de la casa de los Gracos por última vez hubo unos breves segundos de silencio extraño los dos se daban cuenta de que era la primera vez que estaban a solas desde que hacía años en una fiesta olvidada por todos excepto por ellos mismos se conocieran cuando aquella hermosa joven era tan solo una pequeña niña de cinco años ahora tantos años después Graco veía aquella intrépida niña que se atrevía a hablar con extraños en casa de su padre convertida en la más hermosa de las jóvenes patricias romanas lamentablemente pasados otros encuentros como el del forbo ario e intercambiadas cartas furtivas que no habían hecho sino engrandecer en Graco una desmedida curiosidad por aquella joven Cornelia seguía siendo la hija de su mayor enemigo político y no solo eso aquella noche era la hija cuyo tío había ordenado prender la muchacha como en el pasado no se anduvo por las ramas Graco no puedes permitir lo que está ocurriendo no puedes permitir que mi tío sea encarcelado como un vulgar ladrón Tiberio Sembronio Graco había pensado en ofrecer agua o algo de comer a la joven pero la muchacha no dejaba margen para trivialidades que en aquel momento solo parecían pérdidas de tiempo en eso la joven tenía razón no era una noche para ocuparse de delicadezas tu tío Cornelia ha sido condenado por un tribunal y no tanto por el dinero sino por negarse a responder a explicarse yo un tribunal extraordinario inaceptable le interrumpió Cornelia eso no ha sido un juicio ha sido una farsa un juicio que por fin ha terminado interrumpió él a su vez elevando la voz y sin arredrarse ante el empuje de la muchacha hace años tu padre y tu tío se mofaron de la justicia de Roma dejaron un juicio incompleto y ahora se ha completado tenía que hacerse y se ha hecho y por qué no ante el pueblo porque tu padre los manipuló durante el judicium populi y el senado no estaba dispuesto a otra pantomima semejante el tribunal ha escuchado a unos y otros a la acusación por un lado y a las alegaciones de tu tío por otro pero tu tío no ha sido capaz de explicar qué pasó con el dinero de la campaña de asia y tu padre destrozó las cuentas de los cuestores qué hemos de hacer por todos los dioses hemos de transmitir al resto de futuros cónsules que no han de rendir cuentas al estado que si se consigue la victoria todo da igual que pueden hacer lo que quieran con el botín de guerra que pueden despreciar la autoridad del senado y de los tribunales de roma que pueden abandonar el comitium aunque aún no se haya declarado una sentencia es eso lo que debemos permitir que piensen los futuros magistrados de roma o es que como ese catón al que tanto odia siempre augura es que ya nada de todo eso importa porque acaso tu padre haya decidido que ya no va a haber más magistrados que él tú mejor que nadie tiberio sempronio graco tú que has combatido con él sabes que eso no es cierto sí cornelia combatí con él y aprendí que es un gran militar pero un hombre que también deja que lo personal influya en sus decisiones y como lamentaba tu acercamiento hacia mí me mandó a misiones imposibles como la de negociar el paso de las legiones con el rey filipo de macedonia o situarme en la maldita ala izquierda durante la batalla de magnesia donde esperaba mi muerte segura tu padre ya no sabe trazar una línea clara entre lo personal y lo público y el juicio de hoy ha de enseñarle que esa línea existe cornelia le miraba enfurecida en parte porque algunos de los argumentos esgrimidos por graco eran ciertos pero no estaba dispuesta a rendirse por todos los dioses graco tú sabes que mi padre no va a permitir que su hermano mi tío se pudre en la cárcel y que hará lo que haga falta para sacarlo de allí tú sabes que todo esto es un plan de catón para provocarle para hacerle caer en lo que catón dice que mi padre es pues basta con que tu padre acepte el veredicto tu tío no permanecerá mucho en la cárcel en unos meses saldrá del tulianum y la paz se restituirá al tiempo que toda roma verá que ni los estipiones están por encima de la ley unos meses cornelia se dio la vuelta giró sobre sí misma miró al suelo primero luego al cielo oscuro abierto del atrio donde empezaban a dibujarse las estrellas de la noche y se volvió de nuevo hacia graco un mes en el tulianum es un año de vida mi padre no lo permitirá y muchos le apoyarán graco saca a mi tío de la cárcel o viviremos una guerra civil me estás amenazando por todos los dioses se desesperó ella es así como ha sonado y para sorpresa de graco se postró ante él y de rodillas mirando al suelo le imploró te lo ruego por piedad por roma entera y levantó un instante la mirada y fijó sus ojos en los suyos por mí te imploro que saques a mi tío de la cárcel te lo pido de rodillas ves soy la hija de Publio Cornelio Escipión el mayor general de Roma y no tengo miedo ni vergüenza de arrodillarme ante un tribuno de Roma te lo ruego por última vez haz que saquen a mi tío de la cárcel antes de que llegue mi padre a Roma antes de que mi padre cometa una locura que nos arrastre a todos Tiberio Sempronio Graco se quedó conmovido por aquel gesto no nunca pensó que un hijo o una hija de Escipión fuera capaz de arrodillarse e implorar fue en ese momento cuando comprendió la gravedad de la situación si la hija de Escipión era capaz de aquello era porque la consumía no ya el miedo sino un pánico total un pavor absoluto a la reacción de su padre que sin duda sería desmedida descomunal imprevisible pero era ya tarde para todo tarde para todo el plan de Catón estaba en marcha no puedo hacer nada empezó Graco y se agachó junto a ella bajando la voz con una rodilla en tierra intentando explicarse no tengo autoridad suficiente para liberarle solo el Senado en una votación ante el Pleno podría revertir la sentencia del Tribunal Extraordinario o una nueva causa con una nueva sentencia yo solo no puedo hacer nada Cornelia se levantó despacio y se enjugó las lágrimas con el dorso de sus manos blancas no puedo hacer más dijo ella pero mi padre sí y ten por seguro que lo hará ni Catón ni ninguno de los senadores y cónsules y pretores con los que os habéis aliado tenéis ni la más remota idea de quién es mi padre el orgullo de los escipiones parecía rezumar por cada poro de la terza piel de aquella joven Graco estaba asombrado por la capacidad de la muchacha para cambiarte el ruego total al más pétreo de los desafíos en apenas un instante mi padre regresará a Roma y sacará a mi tío de la cárcel lo que no sé ya es quién quedará vivo en Roma cuando todo esto termine ni siquiera sé si quedará alguien vivo y se dio media vuelta y se encaminó hacia el vertíbulo Graco la veía alejarse y quería decirle algo pero no tenía palabras que añadir cuando la joven se detuvo un instante y le lanzó su dardo más envenenado ese que sólo reservamos cuando nos sentimos traicionados por alguien a quien en el fondo casi sin saberlo admirábamos creía que venía a la casa de un hombre justo de un hombre con el que muchas veces no estoy de acuerdo pero con el que se podía hablar pero hoy me he dado cuenta de que he venido tan solo a la casa de un esclavo de Catón cuando llegue a la domus de mis padres me lavaré y me perfumaré para quitarme el olor a miseria y podredumbre que se respira en este atrio y tú Tiberio Sempronio Graco límpiate con aceite el cuello las muñecas y los tobillos porque las cadenas y la argolla con las que te ha atado Catón más tarde o más temprano te harán llagas que te corroerán hasta las mismísimas entrañas y se fue Tiberio Sempronio Graco en un absurdo acto reflejo se llevó la mano al cuello como si temiera tener en realidad una argolla de hierro alrededor de su cuello una vez que se dio cuenta de lo estúpido de su gesto empezó a caminar por el atrio estaba nervioso una idea rebrotó en su mente cada vez que aquella muchacha se había cruzado con él y habían hablado su propia vida había corrido peligro de muerte lo sensato sería atrincherarse en su casa y no salir en toda la noche y sin embargo salir adecuadamente escoltado y ver por sí mismo cómo estaban las calles de Roma le ayudaría a valorar cómo estaba la situación realmente era tribuno del pueblo Graco se debatía entre su miedo y su sentido del deber como disciplinado servidor de Roma besó más en su ánimo su sentido del deber sagrado a Roma y a la media hora de que Cornelia hubiera abandonado su casa ordenó a sus esclavos y al grupo de veteranos fieles que custodiaban la puerta de su casa que se armaran para salir en una improvisada patrulla nocturna que escudriñara el pálpito de la ciudad que aspiraba a gobernar el mundo en la noche más terrible a la que se veía abocada desde su fundación 105 un túnel Bitinia Asia menor primavera de 184 antes de Cristo Aníbal caminaba con tiento palpando con su mano derecha la pared recién excavada mientras que con la mano izquierda sostenía en alto una antorcha la luz de la llama iluminaba gran parte del túnel pero no se veía el final sus hombres habían hecho un buen trabajo Bajarbal habría estado orgulloso de ellos habían trabajado durante dos meses para tener aquel túnel completado Aníbal siguió caminando hasta que atisbó al final donde su vista le hacía más imaginar que ver la luminosidad del exterior esa era la salida dejó entonces la antorcha en el suelo y fue avanzando despacio para no tropezarse con los desniveles del suelo algo desigual en algunas zonas no quería llevar la antorcha hasta la boca del túnel para así evitar que alguien desde fuera pudiera observar la llama y percatarse de la existencia de aquella salida al llegar al exterior Aníbal salió con cuidado y miró alrededor no se veía a nadie sus hombres habían amontonado según sus instrucciones bastantes hierbas y maleza en torno a la salida para disimularla pero no le pareció suficiente así que reunió aún unas cuantas ramas de pino que se arrastraban a ras de suelo de algunos árboles que nadie había podado nunca y las arrancó con sus propias manos y las empleó para desde dentro del túnel tapar aún más la salida luego retornó hacia el interior en busca de la antorcha que seguía ardiendo en el frío suelo de tierra y piedras de aquel pasadizo el túnel estaba bien hecho y era largo y sólido sería una gran ayuda en caso de emergencia llevaban más de un año de sosiego en Bitinia Eumenes no se había atrevido a realizar ningún otro ataque a gran escala contra el reino de Prusias y el propio Prusias se había mostrado bastante generoso con ellos durante aquel periodo incluso les permitió realizar un funeral razonablemente digno para Majarbal pero Aníbal sabía que el rey de Bitinia no dudaría en usarle como moneda de cambio si las cosas se ponían difíciles y eso tenía que llegar a Aníbal le ponía más nervioso aquella extraña paz que un eumenes que hubiera seguido atacando por tierra no algo se tramaba en el sur Pérgamo no permanecería tanto tiempo inactiva si no era porque esperaban algo o a alguien y Aníbal intuía que la ayuda para Pérgamo sólo podía venir de un sitio pero lo realmente peculiar era que Roma tardara tanto en responder en reaccionar a la última batalla naval del Egeo donde había destrozado la flota de Pérgamo algo tendría ocupados a los senadores de Roma pero Aníbal carecía de suficiente información y su intuición no alcanzaba a pergeñar qué pudiera estar ocurriendo en el otro extremo del mundo que le estaba regalando unos meses de paz en cualquier caso tenía que hacer excavar algunos túneles más eso era una buena red de túneles que le permitieran que les permitieran escapar en caso de traición era mucho trabajo pero no había nada más en lo que emplear el tiempo y sería una forma de mantener a los hombres ocupados excavarían varios túneles más la sombra de Aníbal desapareció en una curva del pasadizo el aire quedó inmóvil silencioso oscuro en el corazón de la tierra 106 un puñal en la noche las calles de Roma 16 de abril de 184 antes de Cristo primera vigilia Graco caminaba veloz mirando a un lado y a otro de la calle Roma estaba revuelta encendida a punto de estallar con Lucio Cornelio Escipión en la cárcel cualquier cosa era posible pese a ser un poderoso tribuno de la plebe con capacidad para acusar y demandar incluso a los mismos cónsules de la república como representante del pueblo que era no vestía ninguna prenda que lo distinguiera de los demás ni tenía derecho a la escolta de ningún lector pero como la ciudad estaba en armas con seguidores de los escipiones por un lado y los fieles a Catón y el Estado por otro sin que ninguno respetara el sagrado territorio del Pomerium Graco había optado por rodearse de una pequeña guardia de viejos compañeros veteranos de la campaña de Asia que le respetaban por su heroísmo en la batalla de Magnesia y en el resto de acciones de aquella ya lejana guerra optó al fin por dejar a los esclavos en casa era una noche para profesionales de modo que eran media docena de fornidos ex legionarios los que rodeaban al tribuno mientras este cruzaba el foro en su vuelta de reconocimiento por la ciudad en cualquier otro momento aquella guardia le habría hecho sentirse completamente seguro invulnerable en la siempre peligrosa noche romana pero en medio de aquella turbulencia y con el estado de ánimo de todos impregnado de ansias de sangre del adversario político Tinerio Sempronio Graco no estaba tan convencido de que dispusiera de los suficientes hombres para asegurarse un regreso tranquilo a casa tras la agitada conversación con la joven Cornelia su mente estaba confusa como embotada estaba aplicando la ley con escrupulosidad y las explicaciones de Lucio Cornelio habían sido del todo insatisfactorias y ese absurdo empeño de los estipiones en querer mostrarse ante el pueblo como superiores al resto no le había favorecido ante los jueces de la causa extraordinaria incluso en algún sector del pueblo parecía que empezara a calar la teoría de Catón en el sentido de que los estipiones estaban tramando hacerse con el poder permanente del estado y actuar así como dictadores vitalicios pero otro amplio sector de la plebe seguía del lado de los estipiones Roma estaba dividida partida en dos como una fruta abierta por la mitad Graco se detuvo frente a las tabernae huéteres varias patrullas de triunviros cruzaban el foro en diagonal en dirección al noroeste el tribuno sabía que iban a reforzar a los soldados que custodiaban a Lucio Cornelio en previsión de que su hermano Publio reuniera suficientes hombres como para atacar la prisión con éxito y liberarlo iniciando así un enfrentamiento civil cuyo desenlace era una incógnita para todos nos desviaremos anunció Graco al reemprender la marcha con decisión sus hombres asintieron y le siguieron con las manos en las empuñaduras de sus gladios dispuestos a desenfundar a la más mínima provocación los ex legionarios comprendieron perfectamente que el tribuno no girara por el Vicus Tuscus para llegar a su casa por la ruta más corta pues justo en el Vicus Tuscus a la altura del templo de Castor se encontraba la casa de Estipión donde con toda seguridad se estaba reuniendo gran cantidad de los seguidores del clan tomar esa ruta sería un suicidio así la guardia del tribuno le siguió mientras este cruzaba el foro longitudinalmente dejando atrás el templo de Vesta la residencia del Pontifex Maximus hasta alcanzar el templo de Júpiter Stator donde se cruzaba la Nova Día ese habría sido el sitio natural para girar y alcanzar el Clibus Victoria de regreso tras el largo rodeo pero en su lugar el tribuno continuó alejándose del centro de la ciudad Graco daba grandes zancadas con determinación visto lo visto con innumerables seguidores de los estipiones armados y corriendo por todas las calles no quería regresar a casa sin asegurarse de que el plan de Catón seguía su curso así que tomó la vía tusculana que le conduciría pasando entre el monte Esquilino y el monte Kelio hasta la puerta de Caelius en las murallas orientales de la ciudad llegaron todos sudorosos por la veloz marcha que había dirigido el tribuno pero Graco dio su esfuerzo recompensado al encontrar justo lo que andaba buscando por la gran puerta oriental de Roma estaban entrando armados hasta los dientes y con cara de muy pocos amigos el grueso de las legiones urbanae por orden del pretor urbano a instancias del senado comandado por Catón con aquellas tropas el control de la ciudad quedaría sin duda alguna en manos de la república otra cosa es que los escipiones dirigidos por un Publio Cornelio rencoroso y cegado por querer liberar a su hermano pudieran plantear una lucha que los llevaría a una muerte segura pero en la que con toda probabilidad se llevarían por delante a muchos de los legionarios que estaban entrando en aquel mismo instante en las calles de la ciudad por la vía tusculana aclarada la situación Tiberio Sempronio Graco se identificó ante uno de los centuriones de las legiones urbanae y este de inmediato le aseguró que enviaría un manípulo completo para custodiar su casa o para que le siguieran en su ruta nocturna Graco agradeció la generosidad del centurión pero declinó que las tropas le acompañaran pues con su media docena de hombres tenían mucha más libertad de movimientos bastará con que envíes esos legionarios a vigilar mi casa respondió el tribuno eso parecía sensato pues si los escipiones iniciaban una guerra por su cuenta su propia casa sería uno de los primeros objetivos una vez satisfecho de que su domo se estaría resguardada Graco reemprendió la marcha y decidió cruzar la puerta de Caelius salir de la ciudad y rodear las murallas hacia el sur hasta volver a entrar a Roma por la puerta capena desde allí acompañado por sus seis hombres se dirigió a las inmediaciones del circo máximo su intención era regresar a su casa entrando en el Clibus Victoriae por el sur quizá y como luego demostraron los acontecimientos hubiera sido más sensato haber regresado apoyado por las legiones Urbanae pero Graco además de moverse con mayor libertad sin tantos legionarios siguiéndole preveía enfrentamientos y en la medida de lo posible quería evitar verse envuelto de forma directa en los mismos no por miedo nadie se planteaba algo así conociéndole sino porque él era tribuno de la plebe y representaba la autoridad del pueblo era mejor evitar tener que derramar sangre mientras ostentaba ese cargo así Graco pensó que un retorno discreto por el sur sería lo mejor su casa su hacienda sus esclavos todo estaría bien preservado por el manípulo que el centurión iba a apostar frente a su domus esos eran los pensamientos de Tiberio Sempronio Graco cuando desde las sombras de las gradas del circo máximo emergieron una decena de hombres armados que espada en mano se abalanzaron sobre ellos con furia los hombres de Graco arrojaron al suelo las antorchas que portaban y con las que se habían estado iluminando en aquella extraña noche romana para de ese modo poder defenderse de los golpes con mayor libertad tuvieron el tiempo justo de desenfundar los gladios para detener la primera andanada de mandobles certeros pero como fuera que eran más los atacantes que los defensores al momento dos de los hombres del tribuno cayeron atravesados por las gélidas espadas de aquellos sicarios Graco aún no había sido atacado como si aquellos malditos se guardaran al tribuno para el final como quien reserva la mejor pieza de fruta para el último bocado estaban junto al circo máximo y el hedor proveniente de la cloaca máxima anunciaba que ya estaban muy cerca del corazón de Roma pero les era imposible avanzar cinco de aquellos secuaces les cortaban el camino al tiempo que los otros cinco se aproximaban por detrás pero el efecto sorpresa había terminado dos de los hombres del tribuno se lanzaron contra los sicarios que les impedían el paso y los otros dos hacían lo propio con los que se acercaban por la espalda los ex legionarios eran hombres curtidos y con eficacia y precisión herían y retrocedían herían y volvían a retroceder para no perder terreno y no dejar pensar al enemigo dos de los atacantes cayeron por delante y otros dos más a sus espaldas Graco se unió a sus dos hombres de vanguardia las espadas chocaban con gran estruendo en la noche de Roma las sombras de los combatientes eran infinitas y temblorosas proyectadas por las llamas de las antorchas que se consumían en el suelo el ex legionario a la derecha de Graco lanzó un gemido que el tribuno interpretó de inmediato su defensor caía y Graco dejó de luchar contra el atacante con el que pugnaba para herir a quien acababa de matar a otro de sus hombres en ese momento el atacante que había quedado libre arremetió contra el tribuno en lo que parecía un golpe mortal el otro ex legionario de Graco se interpuso y recibió la estocada en su lugar cayendo herido de muerte Graco remató al atacante de la derecha y dio al del frente y arremetió contra el de la izquierda sus hombres buenos hombres compañeros leales del pasado habían dado su vida por él y el tribuno combatía con el odio en las venas el atacante herido se retorcía en el suelo y el que quedaba con vida dio media vuelta y huyó arropado por las sombras nocturnas Tiberio Sempronio Graco se volvió para descubrir a sus dos hombres restantes en pie sudorosos y ensangrentados pero vivos observando como los demás atacantes al fin huían los recipiones parece que han empezado ya a saldar cuentas dijo uno de los ex legionarios de Graco con sangre propia y enemiga corriendo por sus brazos mientras blandía aún la espada como asegurándose de que ya no había más enemigos que abatir Graco asintió quedaba un sicario herido allí mismo el tribuno se aproximó al atacante que se retorcía de dolor en el suelo le cogió por el pelo el cogote tirando con fuerza al levantarle el rostro quería ver de cerca la cara de uno de aquellos hombres que se habían atrevido a atentar contra la vida de un tribuno de la plebe ¿quién te envía maldito? por todos los dios estime quién te envía o te mato aquí mismo espetó Graco con vehemencia tirando del pelo hasta hacer aullar al maltrecho sicario uno más ya no importa Escipión nos envía africanos respondió entre alaridos de dolor el soldado herido Tiberio Sempronio Graco soltó el pelo del sicario y dejó que su cabeza chocara contra el suelo un nuevo gemido estuvo tentado de patearlo pero recuperó la compostura que debía a su cargo no estaban en medio de un campo de batalla o al menos no aún estaban en Roma las cosas debían hacerse de acuerdo a la ley la ley era lo único que tenían para sobrevivir a aquella noche infame sin ley ya nada distinguiría a los unos de los otros uno de sus hombres revolvía entre los cadáveres de los caídos se oyó el tintinear de monedas corriendo por el suelo el ex legionario se acercó a Graco con la palma de la mano abierta el otro soldado aproximó la luz de una antorcha ante los ojos de los tres hombres la efigie dorada del rey Antíoco esculpida sobre una docena de monedas de oro resplandecía con irritante potencia son talentos de Asia dijo el soldado que sostenía las monedas talentos como los que Antíoco habría pagado a los estipiones tras magnesia todo encajaba perfectamente los soldados respetaron el silencio tenso de Graco eran soldados fieles al tribuno pero incluso a ellos les dolía que el gran héroe de Roma se revolviera de esa forma contra la ciudad por la que tanto había luchado era triste ver en que se había convertido el legendario africanos todo encaja a tribuno dijo al fin uno de los dos supervivientes al ataque y así era sí se cierra el círculo Publio Cornelio Estipión al fin ha atacado a Roma todo encaja es cierto confirmó Graco y empezaron a caminar despacio en dirección al Clibus Victoria pero la mente del tribuno de la plebe hervía por dentro todo era tan claro tan preciso que era demasiado perfecto de pronto se dio cuenta de una cosa extraña había sido un ataque feroz brutal y no tenía ni un solo rasguño habían caído cuatro de sus hombres y los otros dos estaban heridos y en un principio los atacantes ni tan siquiera se habían dirigido a él era cierto que sus hombres se habían interpuesto para protegerle quizás fuera todo pura casualidad y estaban las monedas que más prueba quería y ya había visto en la campaña de Asia que Estipión no se andaba con tonterías cuando se trataba de eliminar enemigos pero incluso entonces africanos le hizo partícipe de las peores misiones como la negociación con Filipo o le situó en la peor de las posiciones en Magnesia pero nunca un ataque directo nada como eso como si siempre quedaran los dioses para decidir el final de lo que debía ocurrir esa noche en cambio todo había cambiado o bien Estipión había cambiado para siempre o bien algo algo no encajaba algo estaba fuera de lugar estaban las monedas sí pero los talentos de Asia circulaban por Roma y no sólo podían proceder de los Estipiones muchos soldados habían traído monedas de Asia además si Estipión hubiera tomado la decisión de darle muerte estando él en Roma ya era algo tan personal que Graco estaba seguro que Estipión mismo habría venido en persona a hundir su espada en sus entrañas mirándole a la cara Estipión podía hacer muchas cosas pero no era hombre de enviar sicarios para que otros hicieran el trabajo sucio al abrigo de la oscuridad de las calles de Roma no ese no era su estilo Tiberio Sempronio Graco se detiene un instante asiente despacio hay algo en el fondo de su mente un recuerdo traído por alguno de sus sentidos que le perturba respira con profundidad la cloaca máxima con su hedor parece apagar cualquier otro olor pero no hay algo más en el aire algo más ¿a qué huele? inquiere el tribuno sus hombres se miran sin entender bien a qué viene aquella pregunta Graco comprende que no pueden ayudarle se da media vuelta y regresa sobre sus pasos en busca de los cadáveres de los atacantes que han abatido allí permanecen entre las sombras próximas al gran edificio del circo máximo el olor y el recuerdo crecen en su mente estaba ahí todo el rato todo el tiempo desvelando el secreto de aquel ataque y en la vorágine de la lucha no se había percatado al menos no de forma consciente del mensaje sellado que encerraba aquel olor Tiberio Sempronio Graco se arrodilla sobre el primero de los cadáveres de los sicarios muertos hunde su nariz en el pecho del cadáver e inspira con profundidad aquel maldito apestaba a puerros Graco se levantó despacio las monedas podían venir de muchos sitios pero aquel olor inconfundible sólo podía adquirirse en un sitio nadie acumulaba tantos puerros en aquella ciudad y alrededores como Marco Porfio Catón recordó entonces las palabras de una obra de Plauto Altera Manu Fer Lapidem Panemostentat Altera Con una mano muestra el pan y en la otra lleva una piedra Plauto Graco giró el cuello hacia un lado y hacia otro como quien intenta rebajar la tensión que le fluye por los músculos ralentizó sus pensamientos no quería apresurar conclusiones sus hombres le observaban en la distancia algo confundidos en silencio aún miraban alrededor por si regresaban más atacantes estaban nerviosos y le sorprendía la parsimonia del tribuno pero Tiberio Sempronio Graco sabía que ya no habría más atacantes aquella noche no al menos de Estipión no Catón había querido asegurarse con aquel ataque fingido de que él Tiberio Sempronio Graco ya no dudaría en mantenerse del lado de Catón y del Senado pero a Graco no le gustaban varias cosas y empezaba a estar muy muy harto no le gustaba que le tomaran por imbécil no le gustaba que le manipularan y no le gustaba que se fingiera un ataque a un tribuno de la plebe de forma que pareciera que era obra de un prominente ciudadano cuando en realidad aquel ataque había sido instigado por el mismísimo censor de Roma no Tiberio Sempronio Graco ya estaba harto de estar en medio de los aguas entre Estipión y Catón quizá había llegado la hora de abrir un nuevo camino para Roma Estipión bien pudiera ser un enemigo para Roma pero la forma en la que Catón actuaba contra el legendario vencedor de Aníbal empezaba también a ser otro peligro para la misma Roma y por qué no decirlo para él mismo para el propio Graco Tiberio Sempronio Graco dio media vuelta y retrocedió hacia donde le esperaban sus hombres con las espadas en la mano aún tensos escrutando la noche el tribuno de la plebe pasó junto a ellos y marchando con un sosiego que los dejó fríos Graco reemprendió el camino de regreso a casa estaba tomando varias decisiones que debían transformar la historia tenía que pensar con sumo cuidado sabía que aquella noche caminaría sobre el filo de una navaja y si se equivocaba alguien blandiría esa misma navaja para cortar no ya su cuello sino el cuello de la propia Roma 107 Los dioses de Egipto Los dioses de Roma Alejandría Abril de 184 antes de Cristo El viejo médico egipcio salió de la pequeña habitación donde tenían a Gepri El rostro del anciano era suficientemente esclarecedor hasta el punto de que sus palabras resultaban innecesariamente crueles a los oídos de una desesperada Netiquerti No se puede hacer nada más que rezar a los dioses Netiquerti acurrucada junto al fuego de la chimenea enjugaba sus lágrimas con la manga de su túnica El médico seguía hablando sentado en una silla Era como si necesitara explicarse aun cuando nadie le pedía explicaciones No lo entiendo La herida ha sido limpia un corte profundo pero cicatriza bien Sin embargo las fiebres no retroceden No es normal Es como si parte de su cuerpo hubiera sanado pero otra parte no Y no lo entiendo Netiquerti clavó sus ojos en el brillo de las llamas de la hoguera Llevaba días elevando sus plegarias a Horus y Osiris a Beth y todos los dioses de Egipto implorando con todas sus fuerzas para que restituyeran la salud de su único hijo del único bien que le quedaba en su casa en su vida de lo único bueno que poseía de lo único que la ataba a aquella existencia confusa y extraña en medio de las guerras de los hombres y se lo iban a llevar también a la sangre de su sangre que sólo curaba en parte sólo en parte sangre de su sangre pero sangre romana también corría por las entrañas de su hijo Es como si parte de su cuerpo hubiera sanado pero otra parte no Su hijo era mitad egipcio pero también mitad romano Netiquerti se levantó como una yegua en celo y con la velocidad de una centella abrió la puerta y desapareció en medio de la noche En la estancia se quedó el médico a solas con la hermana de la madre del enfermo que le miraba como intentando pedir disculpas por aquel comportamiento Está muy asustada dijo la hermana de Netiquerti El médico asintió respetaba el dolor de los familiares de sus enfermos Cada uno reaccionaba de forma diferente Lo frecuente es que las madres estuvieran junto al lecho hasta el último instante pero no era la primera vez que veía a una madre huir del lugar donde yacía su esposo o como era el caso su hijo moribundo El médico había visto demasiado sufrimiento en su vida como para juzgar a nadie y se limitó a hacer un comentario práctico Regresaré al amanecer Sería una buena idea que alguien velara al enfermo para intentar bajarle la fiebre con paños húmedos La hermana de Netiquertia sintió Ella se ocuparía Estaba extrañada de que su hermana que tan valiente había sido en el pasado huyera de aquel modo extraño en medio de la noche dejando a su hijo malherido sin su atención No lo entendía pero casi nunca había comprendido las acciones de su hermana y luego siempre tenían sentido aunque quizá esa noche el miedo parecía haberla derrotado En cualquier caso no estaba enfadada sino triste Acompañó al médico a la puerta la cerró y se volvió para cuidar a Gepri Netiquerti vagaba por las calles de Alejandría en una noche nublada y sin estrellas Era primavera y el fresco de la madrugada le venía bien para enfriar su mente acalorada y embotada por el dolor No podía perder a Gepri No podía perder a su único hijo No tenía nada más Nada más Caminaba a toda velocidad casi corriendo cruzando calles casi sin mirar Afortunada porque hubiera poco tráfico de carros aquella noche sin luz sin luna sin nada más que el dolor y la preocupación Nadie la molestó porque parecía que amenazaba tormenta y en esas noches poco frecuentes en Alejandría hasta los malhechores se ocultan por miedo a los rayos y los truenos y la lluvia tan extraña como inclemente para con todos Así Metiquerti pudo llegar a casa de Casio en una hora sin tener que luchar por su vida Una vida a la que en ese momento tenía muy poco aprecio si se trataba sólo de una existencia abocada a tener que seguir viendo pasar los días sin la presencia de su hijo junto a ella Llamó a la puerta y los esclavos abrieron y se hicieron a un lado al reconocer a la mujer que su amo ya recibiera en otro tiempo y a la que daba dinero con regularidad La acompañaron al atrio donde la hicieron esperar mientras el atriense se adentraba en las estancias del interior de la casa en busca de su amo La tormenta estalló en ese momento y los vientres hinchados de las nubes desparramaron su contenido con brutalidad sobre una Alejandría que intentaba dormir ajena a los rayos y los truenos que la azotaban Casio se presentó en el atrio para recibir de nuevo a aquella mujer que siempre le sorprendía con sus reacciones incomprensibles iba a hablar pero nada más asomarse en el atrio en medio de una lluvia torrencial que lo inundaba todo vio la figura de una mujer arrodillada frente al pequeño altar de los dioses romanos que Casio había hecho construir en una de las paredes del patio allí empapada por la tormenta que descargaba sobre la ciudad imperturbable a la lluvia y al viento totalmente humillada ante aquel pequeño altar de dioses romanos Casio escuchó la voz de la mujer musicando palabras en demótico que le resultaban incomprensibles pero que por su cadencia y sus sílabas que se repetían sin fin no tenía duda alguna de que se trataba de una larga y profunda oración Casio comprendió que esa noche aquella mujer no quería ni dinero ni enviar ninguna carta a nadie de este mundo preparad toallas y algunas mantas ordenó Casio a la triense cuando termine tendrá que secarse o se morirá de frío y se mantuvo allí observándola admirado de que alguien pudiera ignorar una lluvia como aquella por el ansia de rezar a unos dioses que a fin de cuentas no eran los suyos 108 un mensaje difícil de entregar Roma 16 de abril de 184 antes de Cristo segunda vigilia aún no había amanecido de hecho faltaba aún mucho para el nuevo día Plauto miraba a un lado y a otro de la calle el Clibus Victoria estaba desierto al fondo se veía un grupo de legionarios de las legiones Urbanae apostados frente a la casa de Tiberios en Bronio Graco tribuno del pueblo Roma estaba en una calma tensa era una noche de nervios y podía convertirse en una vigilia sangrienta tras la detención y encarcelamiento de Lucio Cornelio Escipión las calles se habían vuelto más peligrosas que de costumbre uno de los triunvidos que había enviado el tribuno para escoltarle en su trayecto desde su casa en el Aventino le indicó que no se detuviera por Hércules el tribuno quiere verte enseguida no podemos hacerle esperar Plauto asintió y reinició la marcha hacía tiempo que no sentía miedo a sus sesenta y cinco años había conocido la guerra el hambre y la esclavitud pero también había gozado de ciertas comodidades y lujo tras el éxito de sus obras no tenía miedo pero sí preocupación se consideraba a sí mismo un ser débil cansado por los años en la vejez no encontraba fuerzas para la gallardía o para heroicidades seguramente y esto le atormentaba en esta etapa de su vida no se habría atrevido a interceder por Nevio como hizo en el pasado ahora cada día todo le costaba más esfuerzo incluso escribir aunque mantenía una muy notable fluidez en la redacción de sus nuevas obras que lo mantenían apegado a la vida a la vida de escritor de actor al escenario pero alejado de la vida real de la política de las nuevas guerras de la constante lucha por el poder recibió la noticia del encarcelamiento de Lucio Cornelio Estipión sin sorpresa el acoso de Catón a los Estipiones había ido en aumento en los últimos años y era conocido por todos tampoco sintió Plauto indignación eran luchas que no iban con él pero sintió algo de lástima Estipión Publio Cornelio Estipión le había ayudado en el pasado en dos ocasiones la segunda vez demasiado tarde pero al menos hubo voluntad de ayuda no podía sentirse alegre de que Catón triunfara al encarcelar al hermano de alguien que le ayudó en el pasado pero ¿qué podía hacer él? ¿Quién era él? ¿Un modesto escritor en medio de la tumultuosa confrontación por el poder en Roma entre las poderosas familias senatoriales? Él era una hormiga un ser insignificante un torrente de palabras que entretenía a Roma pero ni tenía soldados ni legiones ni apoyos políticos de hecho en su proceso de acomodamiento al poder había reducido las críticas veladas en sus obras contra el Senado reducía los diálogos y aumentaba los cántica ya no se atrevía a indisponerse contra los patricios y menos aún contra el emergente Catón un día estaba seguro Catón prohibiría el teatro aunque eso le hiciera impopular entre los romanos Plauto albergaba la esperanza de estar ya muerto cuando llegara ese triste momento en medio de toda aquella locura de acontecimientos el tribuno del pueblo Tiberio Sempronio Graco había enviado a una patrulla de triunviros para sacarle de la cama y hacerle venir a su domus en el Clibus Victoria Las puertas de la casa del tribuno del pueblo se abrieron de par en par y los legionarios que las custodiaban hicieron un pasillo por el que solo Plauto pasó los triunviros quedaron fuera las puertas se cerraron de golpe se encontró solo en un pequeño vestíbulo un esclavo salió de una puerta lateral y le señaló el atrio que se adivinaba al fondo del vestíbulo Plauto entró y allí sobre una cátedra encontró al tribuno del pueblo Tiberio Sempronio Graco no se levantó ni le ofreció nada de beber era conocido por todos que era un hombre que no se andaba con rodeos ni en el campo de batalla ni en la política te he hecho llamar porque necesito que entregues un mensaje Plauto avanzó un poco hasta quedar a cuatro pasos del tribuno ¿un mensaje? preguntó Plauto confundido estoy seguro de que el tribuno puede encontrar gente más fuerte y más veloz con la que entregar mensajes lo digo con respeto pero es que mis huesos no son los que eran y nunca fui un gran soldado el tribuno levantó la mano y Plauto cayó sabía cuando era momento de escuchar no es tan sencillo Tito Macio Plauto este mensaje ha de ser entregado allí donde no se me recibe allí donde no se recibe a nadie que lleve un mensaje mío a ti en cambio te abrirán las puertas un ave dentro dirás lo que voy a explicarte Plauto asintió aún sin entender bien y a continuación realizó la pregunta esperada ¿a quién debo entregar este mensaje? a Publio Cornelio Escipión respondió directo el tribuno Plauto se quedó en silencio quieto ponderando estaba claro el tribuno del pueblo quería comunicar con un enemigo político pues todos sabían que Graco durante todo aquel tiempo había estado al lado de Catón en su persecución y acoso constante contra los estipiones era lógico que ni Graco ni nadie enviado por el tribuno pudiera ser bienvenido en casa de los estipiones y más aún después del encarcelamiento de Lucio Cornelio y de algunas de las reyertas que habían tenido ya lugar en las calles de la ciudad entre seguidores de los estipiones y legionarios dirigidos por el Senado el tiempo de las palabras parecía haberse agotado en cuanto mencione tu nombre empezó Plauto Publio Cornelio me arrojará de su casa Graco sonrió es muy posible no he dicho que tu misión sea fácil pero antes de que me juzgues quizá debieras oír el mensaje que quiero que entregues Plauto inquinó su cabeza en señal de aceptación el tribuno fue claro y preciso y con las palabras justas condensó un mensaje en parte humillante para los estipiones en parte esperanzador un mensaje complejo un mensaje difícil de entregar peligroso de exponer delicado de explicar Plauto escuchó atento y en silencio no interrumpió al tribuno hasta que este hubo terminado Publio Cornelio no aceptará los términos de tu propuesta tribuno respondió al fin Plauto Tiberio Sempronio Graco se levantó entonces despacio de su cátedra y avanzó hacia el escritor no te he hecho venir para saber tu opinión sobre el mensaje eres sólo una herramienta no quien decide y ya sé que es un pacto complicado el que planteo si fuera algo sencillo podría haber enviado a cualquiera de los legionarios de las legiones Urbanae a mi mando o a un triunviro o a otro tribuno pero no es un mensaje sencillo Tito Macio Plauto no te he llamado para que simplemente entregues este mensaje a Publio Cornelio Estipión te he llamado para que le convenzas de que lo mejor es aceptar el pacto que le propongo eres escritor para muchos el mejor de toda Roma eres quien mejor sabe utilizar las palabras en toda la ciudad y seguramente uno de los que mejor sabe utilizar las palabras en todo el mundo sé que es muy difícil persuadir a Publio Cornelio Estipión de que acepte este pacto pero sé también que si hay alguien que puede hacerlo por todos los dioses ese alguien eres tú Tito Macio Plauto el escritor dio un paso atrás y miró al suelo supongo que no puedo negarme a ser tu herramienta a entregar este mensaje supones bien respondió Graco pero de pronto cambió el tono de su voz y con un timbre más conciliador tomando de nuevo asiento intentó implicar el alma de su interlocutor en la misión que le estaba encomendando pero piénsalo bien piensa bien en lo que he propuesto es la mejor de las salidas para lo que está ocurriendo en Roma cualquier otra opción conduce a la guerra civil a la muerte y la sangre y el terror por todas partes si desde luego nada de obras de teatro en mucho tiempo quizá para siempre todos estamos esta noche en un lado o en otro y si esto se inicia no habrá compasión para con el bando perdedor sé que has visto mucho dolor en tu vida sé que has sufrido mucho en tu vida pero no has visto aún lo peor la sangre teñirá de rojo la clovaca máxima y las riberas del tíber tendrán un fango ennegrecido por los cadáveres en descomposición pero estamos aún a tiempo de detener esto Catón está llevando a Publio Cornelio Escipión al límite por eso ha ordenado encarcelar a su hermano sabe que la reacción de Publio Cornelio será bestial mi pacto es la única salida en más de una ocasión ese hombre te ayudó en el pasado no crees que entregarle mi mensaje es la forma de devolverle parte de lo que él te dio en el pasado piénsalo Tito Macio Plauto por Hércules y por todos los dioses piénsalo bien por el bien de Roma por el bien de todos por el tuyo propio piénsalo bien pero piénsalo rápido y decide si no vas a su casa a entregar este mensaje convencido de que es lo mejor para todos será mejor que no vayas porque si detrás de tus palabras no está tu confianza no podrás persuadirle Tito Macio Plauto mírame a los ojos y dime a la cara que mi pacto no es la solución si me dices eso te dejaré marchar los triunvidos te escoltarán de regreso a tu casa pero eso sí luego cierra puertas y ventanas y tápate los oídos porque la matanza empezará en pocas horas Plauto levantó los ojos del suelo y encaró la mirada profunda y tensa del tribuno de la plebe sabía de la vehemencia con la que Tiberio Sempronio Braco defendía sus opiniones y comprendió aquella noche como el tribuno era de los pocos que podría atreverse a alzarse en el Senado y hacer oír su voz en contradicción con los planteamientos de prácticamente cualquiera de Publio Cornelio pero ¿puedes realmente cumplir con tu parte del pacto? preguntó Plauto puedo ¿incluso en contra de Catón? insistió Plauto en sus dudas contra el mismísimo Catón si es necesario si Publio Cornelio Escipión acepta mi pacto sé que tengo la fuerza la energía y los apoyos suficientes para que el Senado apruebe mi plan incluso si Catón se opone incluso entonces te prometo que conseguiré ganar la votación esa maldita última votación la ganaré Plauto te juro por todos los dioses que la ganaré Plauto apretaba los labios con fuerza era cierto que con el encarcelamiento de Lucio Cornelio Catón estaba empujando a los Escipiones a la lucha armada y que todos temían la peor de las reacciones por parte del clan y que si el propio Publio tomaba las riendas estaban al borde de una guerra civil todo eso era cierto y la guerra siempre era el peor de los mundos posibles cualquier otra cosa era mejor Plauto estaba convencido de acuerdo entregaré tu mensaje dijo y vio como Graco relajaba los músculos sea dijo el tribuno y sin ofrecer ni un vaso de agua se levantó y salió por el vestíbulo escoltado por varios legionarios Plauto no le culpó por su endeble hospitalidad aquel hombre estaba buscando la forma de evitar el mayor de los desastres no era el momento para delicadezas estaba claro que tenía que ocuparse de todo lo necesario para poder cumplir con su parte del pacto por si aunque el escritor seguía viendo lo imposible Escipión al final aceptaba el esclavo que le había recibido al principio reapareció de nuevo y le condujo a la puerta principal en pocos minutos Plauto se reencontró en el Clibus Victoriae los triunviros que le protegían se hicieron a un lado todos él incluido se pegaron a una de las paredes de una de las casas de la calle para dejar pasar a varios manípulos de las legiones Urbanae que en dirección noroeste marchaban hacia el foro ¿quién los habría hecho llamar? ¿Catón? ¿Graco? ¿Los Escipiones? En cuanto las tropas dejaron libre la calle los triunviros reiniciaron la marcha hacia el sur de regreso a la Ventino pero Plauto los detuvo No dijo con voz decidida vamos hacia el foro vamos a la domo sepudrio Cornelio Escipión Los triunviros se quedaron blancos no era el día para ir de visita a aquella casa pero tenían órdenes estrictas del tribuno de la plebe de escoltar a aquel hombre allí donde éste decidiera marchar A casa de Escipión he dicho y no esperó respuesta alguna Plauto emprendió el camino hacia el foro Los triunviros tragaron saliva y le siguieron Si le pasaba algo a aquel hombre el tribuno en persona le sacaría las entrañas con sus propias manos Eso había dicho y el tribuno era hombre de palabra Nerviosos y maldiciendo su suerte siguieron a aquel loco que los conducía a una muerte segura Tito Macio Plauto caminaba persuadido sobre lo que debía hacer Graco llevaba razón y le había convencido y a cada momento que pasaba estaba más seguro de que el mensaje que llevaba era la única salida para evitar la guerra total en las calles de Roma Sabía lo que debía hacer y tenía casi todas las palabras que debía decir pero la duda le corroía por dentro ¿Serían sus palabras suficientes para persuadir al que había sido el hombre más poderoso del mundo? No las tenía todas consigo Necesitaba un aliado ¿Pero quién? No había hombre capaz de doblegar la voluntad de Escipión No lo hubo en campo de batalla y no lo había en Roma Plauto a cada paso comprendía mejor que ni todas sus palabras juntas lograrían convencer al general de generales De súbito su mente se encendió Necesitaba un aliado pero este no podía ser un hombre 109 Un pacto de sangre Roma 16 de abril de 184 a.C. Tercera Vigilia Plauto y los triunviros ascendieron hacia el norte por el Clibus Victoriae Al cruzarse con la vía sacra giraron a la izquierda y a la altura del templo de Castor que se levantaba en la confluencia entre la vía sacra y el Vicus Tuscus justo en frente de la residencia de los Escipiones la calle estaba cortada Un centenar de hombres armados con corazas gladios y cotas de malla de las legiones impedía el paso Había viejos soldados que habían sacado sus armas oxidadas del interior de cofres olvidados en sus casas humildes de los alrededores de Roma y de las orillas del Tíber Pero se veía a jóvenes resueltos con armas relucientes que denotaban su condición de hijos de Patricios y junto con ellos se adivinaba también la figura recia de oficiales veteranos curtidos en mil batallas y nadie tenía cara de buenos amigos A la luz de las antorchas encendidas en medio de aquella noche de nervios las miradas de los que cortaban el paso eran desafiantes decididas y prontas a desenfundar espadas y arrojar lanzas a la más mínima provocación Los triunvidos que acompañaban a Plauto ralentizaron la marcha Sabían que no sería fácil acercarse a la casa del general de generales pero tampoco habían esperado una tan tremenda oposición Estos vienen a por el general Estipión por Hércules vienen a por africanos aulló una voz entre los soldados que cortaban la calle Los triunvidos se detuvieron en seco Todos quietos por Júpiter que no se mueva nadie o nos matarán a todos gritó Plauto Los triunvidos le obedecieron como si de un general se tratara Plauto tomó una de las antorchas que portaba un triunviro y se adelantó despacio hacia la turba de soldados apostada junto al templo de Castor Ante él escuchó el inconfundible sonido de las espadas desenfundándose La guerra no se olvida La vivió en el pasado y reconocía cada ruido cada mirada cada movimiento rápido y nervioso del enemigo El escritor sabía que tenía poco tiempo antes de que un exaltado le atravesara con una certera lanza no fallarían se veía muchos veteranos entre aquellos hombres Soy Tito Macio Plauto Soy amigo de Escipión Soy amigo de africanos Estos hombres me acompañan No vienen a prender a nadie Un murmullo se extendió entre los soldados Emergió entonces de entre todos ellos la silueta corpulenta de un oficial de alto rango Plauto no tardó en reconocer la figura de Cayo Lelio pero le sorprendió la frialdad de su recibimiento Si Lelio estaba tan serio es que las cosas estaban mucho peor de lo que había imaginado Dejad pasar a este hombre vociferó Lelio y empujó a varios a un lado para que se le obedeciera con celeridad y enseguida se dirigió al propio Plauto Puedes pasar pero más te vale tener un buen motivo para venir aquí esta noche porque esta noche nos vamos todos al infierno Plauto avanzó despacio otro veterano se acercó le quitó la antorcha y le palpó el cuerpo no querían dagas cerca del general aquella noche ¡No va armado! dijo y se separó del escritor los triunviros permanecían a una treintena de pasos de distancia sin saber qué hacer Lelio les aclaró las ideas y vosotros marchaos de aquí a toda velocidad antes de que ordene a mis hombres atravesaros y cortaros la cabeza miserables y decirles a vuestros amos que ni un triunvío ni un legionario de las legiones Urbanae saldrá con vida si se atreven a asomar entre el templo de Jano y el templo de Castor justo en medio se levantaba la domus de Escipión el mensaje era claro los triunviros salieron corriendo y no se detuvieron hasta alcanzar la residencia de Tiberio Sempronio Graco unos pocos mientras que otros siguieron corriendo buscando el refugio de una de las dos legiones Urbanae que según decían se estaba armando al sur de la ciudad ahora ya entre la Porta Capena y el Acua Apia al norte en el campo de Marte se estaba reagrupando la otra legión de la ciudad pero los hombres de Escipión parecían haber tomado el centro y no querían arriesgarse a intentar cruzar por entre unas calles dominadas por los veteranos de africanos que aquel maldito autor de comedia se las compusiera como pudiera la auto se encaró con Lelio esto es una locura cayó Lelio esto es la guerra escritor si no liberan al hermano del general antes del amanecer el nuevo día traerá mucha sangre no es momento para una velada de teatro sentenció cayó Lelio y añadió una pregunta ¿a qué vienes? he de hablar con el general tengo un mensaje ¿de quién? inquirió Lelio mirando hacia el fondo de la calle por encima de Plauto asegurándose de que no venían tropas de las legiones urbanae eso es cosa mía y del general sea es tu vida replicó Lelio sin dejar de mirar hacia el fondo de la calle el general está especialmente fuera de sí no está para juegos ni secretos tú mismo adelante y que los dioses te protejan nunca me has caído mal pero creo que esta noche estás equivocándote al venir aquí no es este sitio ni para escritores ni para palabras y se llevó la mano a la espada esto es lo que queda ahora esto es lo único que ese miserable de Catón entiende y con esto nos explicaremos esta noche Plauto caminó sin ser molestado entre los soldados fieles a Estipión por un estrecho pasillo que se abría ante él de la misma forma que se cerraba en cuanto el escritor acababa de pasar no no sería fácil que los legionarios de la ciudad se abrieran paso entre aquellos hombres no sin un cruento enfrentamiento y sangre mucha sangre era una noche para la sangre pero había otras sangres otras sangres Plauto apresuró el paso dejó el templo de Castor con las fuerzas de Estipión atrincheradas en mitad de la calle cruzó el Vicus Tuscus y se detuvo frente al adomos de Publio Cornelio Estipión Príncep Senatus el hombre más poderoso de Roma pero también el que más enemigos tenía el mayor de los generales de Roma a quien Roma le había arrebatado a su propio hermano para encarcelarlo en las mazmorras excavadas próximas a la curia hostilia a cada lado de la puerta había una docena de hombres veinticuatro centinelas no era un número al azar era una forma de dar a entender cómo estaban las cosas un cónsul tenía derecho a doce guardias pero un dictador era custodiado por veinticuatro lectores Publio Cornelio Estipión había sido cónsul pero no lo era en ese momento y nunca había sido dictador pero aquellos veinticuatro soldados aunque no llevaran las fastes de los lectores eran un aviso de cómo estaban radicalizándose las posturas de cada bando a cada hora que pasaba en el centro de aquellos hombres se encontraba un veterano oficial de las campañas de África y Asia Marco recordó Plauto con agilidad un próximo eslíctor un hombre de la máxima confianza de Estipión como lo era Lelio como debían ser los pocos a los que se les permitiera entrar en aquella noche de vigilia en la casa del general de generales Marco le reconoció el veterano recordaba la representación del miles gloriosos de aquel escritor en el teatro de Siracusa la recordaba con nostalgia aquellos fueron buenos días no como ahora cuando Roma traicionaba al hombre que más le había dado nunca no es noche de visitas por los dioses dijo Marco pero sin levantar la voz con firmeza pero sereno traigo un mensaje Lelio me conoce y me ha dejado pasar yo también te conozco se llevó una mano a la barbilla dices que Lelio te ha dejado pasar eso es evidente y vivo eso ya es más raro unos segundos de silencio espero aquí Marco se volvió hacia la puerta dile al príncipe Senatus que traigo un mensaje importante dile que es sobre su hermano Marco se detuvo y se volvió de nuevo hacia el escritor la mirada resumaba perplejidad impregnada de admiración aquel no era un escritor y ya está era alguien extraño que se atrevía a cruzar Roma en medio de una noche en la que se fraguaba una guerra civil con un mensaje que podía ser clave Marco pensó en preguntar como había hecho Lelio quien remitía el mensaje pero lo meditó con rapidez y decidió dejar eso al general el veterano oficial asintió un par de veces y desapareció tras la puerta alrededor Plauto sentía las miradas de sorpresa y de curiosidad de los soldados que vigilaban la residencia de los escipiones todos querían saber pero nadie osó decir palabra alguna la puerta se abrió y Marco reapareció con el rostro serio pasa y que los dioses te acompañen los dioses nos acompañen a todos esta noche Plauto entró en la vieja casa que también conocía allí veintiocho años atrás sacudió Casca su protector de antaño muy escéptico pero sin perder toda la esperanza a entrevistarse con un entonces muy joven edil de Roma para proponer una serie de obras de teatro entre las que se encontraba la asinaria su primera obra Casca retornó con la sorpresa reflejada en el rostro para anunciarle que el joven edil romano Publio Cornelio Escipión había aceptado varias obras y entre ellas la del entonces desconocido Plauto desde aquel día el escritor no pudo dejar de pensar en aquel joven edil con cierta simpatía un sentimiento no obstante salpicado siempre de desavenencias y diferencias por la forma en que Escipión como el resto de patricios a juicio de Plauto abusaban de la guerra para enriquecerse quizá Escipión menos que los otros pero un esclavo le recibió en el vestíbulo y Plauto detuvo sus pensamientos del pasado no era momento de recuerdos sino una noche para cambiar el futuro que se estaba forjando con la fuerza indómita del odio necesitaba algo tan poderoso como el odio para persuadir a alguien aún más indómito Publio Cornelio Escipión pero ¿qué hay que pueda con el odio? en el atrio de la casa de los Escipiones Plauto encontró al corazón del clan en el centro sentado en un sólido solium con el rostro serio y ojeras marcadas por las largas horas sin sueño y repletas de preocupación estaba Publio Cornelio que no dejaba de escuchar a todos pero nadie sabía exactamente cómo resolver el principal de los problemas sacar a Lucio de la cárcel con vida antes de que empezaran los combates alrededor estaba Emilia Tercia su esposa sentada en una sella a su derecha un poco hacia atrás y en pie su hijo Publio a su izquierda y tras él sentadas en pequeña sellae como su madre las dos hijas Cornelia Mayor que había acudido junto con su esposo Násica y Cornelia Menor en pie a ambos lados del general se encontraban Publio Cornelio Násica Lucio Emilio Paulo hermano de la esposa del general Tomicio Aenobarbo veterano general de la campaña de Asia y algunos otros oficiales que Plauto no supo reconocer con precisión aunque le sonaban de la campaña de África cuando coincidió con aquellas tropas en la isla de Sicilia si atacamos asesinarán a Lucio antes de que crucemos el foro dijo Publio Cornelio Escipión Násica nervioso pero algo hay que hacer le interpeló Lucio Emilio no podemos permitir que Catón meta en la cárcel a un Escipión a un excónsul victorioso y no responder a esa provocación se trata de eso intervino Domicio Aenobarbo se trata de una provocación es mejor esperar Plauto vio como Publio sentado en el centro de aquella discusión permanecía en silencio escuchando sin decir nada sus ojos le miraron directamente Plauto caminó hasta quedar frente al veterano general Publio Cornelio Escipión Príncep Senatus despegó los labios y todos callaron el general se dirigía al recién llegado dicen que traes un mensaje sobre mi hermano así es Príncep Senatus habla entonces pero ve al grano no hay tiempo para las palabras te escucho Plauto miró a su alrededor todos habían callado y todos le observaban extrañados por aquella visita intrigados por aquello que aquel escritor tuviera que decir sobre el hermano del general traigo traigo al empezar a hablar Plauto sintió que le fallaba el ánimo como en sus primeros tiempos en el teatro pero no había ya otra salida que acometer la empresa que había aceptado transmitir su mensaje y aún más importante persuadir al hombre más poderoso de Roma de que aceptara aquella propuesta traigo un mensaje sobre cómo liberar a Lucio Cornelio Escipión dijo al fin con decisión un murmullo se extendió por el atrio Plauto estaba incómodo no había empezado bien sabía que a los oídos de aquellos oficiales sus palabras sólo podían anunciar un plan para atacar la cárcel de Roma por sorpresa y sacar por la fuerza al excónsul preso y no era esta la idea tengo un pacto que proponer quien me envía se compromete a liberar a Lucio Cornelio Escipión de inmediato a cambio de unas condiciones ¿Quién te envía? Preguntó Publio interrumpiéndole Plauto temía aquella pregunta pero también sabía que era ineludible darle respuesta Me envía Tiberio Sempronio Graco Tribuno de la plebe Del murmullo se pasó de nuevo al silencio Publio que había separado su espalda del respaldo de su solium para preguntar volvió a reclinarse hacia atrás Su faz seria no parecía anticipar nada bueno pero al menos el general no gritó en su réplica Graco es un amigo de Catón y un amigo de Catón no puede proponer nada bueno para los estipiones Graco ha dado la orden de encarcelar a Lucio Plauto meditó un instante antes de continuar con su mensaje miró a ambos lados del general tanto la esposa Emilia Tercia como el hijo del general permanecían con sus ojos clavados en él pero estaba claro que no sería fácil que intervinieran en aquella conversación Graco se compromete a liberar a Lucio Cornelio Estipión si se cumplen unas condiciones repitió Plauto ¿qué condiciones? indagó Publio sin mover un solo músculo Plauto tragó saliva sabía que no podría no podría terminar de enumerar las tres condiciones son tres cosas primero que se satisfaga el pago a las arcas del estado que se exija a Lucio con relación a la campaña de Asia y en segundo lugar en segundo lugar habla de una vez por Hércules espetó Publio aún sin mover un ápice un solo músculo de su cuerpo en segundo lugar el general deberá exiliarse de Roma de inmediato decenas de imprecaciones contra Catón contra Graco y contra el mensajero emergieron de boca de Lucio Emilio de Domicio Enobarbo y del resto de oficiales presentes los hijos y la esposa del general callaban Plauto elevó su voz para hacerse oír por encima de los insultos que le llovían como una infinita andanada de lanzas mortales en medio de un campo de batalla es la única forma insisto la única forma según Graco en la que el tribuno puede persuadir al senado de que se vote una moción de liberación de Lucio Cornelio si se paga el dinero se satisface una de las exigencias que los favorables a Catón vienen reclamando desde hace años y si el general sale de Roma la teoría de la conspiración la teoría de que Publio Cornelio Estipión quiere hacerse con el poder absoluto en Roma quedará sin base con esas dos condiciones es posible aprobar esa moción de liberación en el senado y sacar al hermano del general de la cárcel sin derramamiento de sangre el exilium sería un exilium iustum sin pérdida de ciudadanía o de la patria potestas y la pérdida del connubium y el iustum matrimonium sería compensado manteniendo el vínculo familiar por la afectio maritales del ius gentium la vida seguiría igual para el general pero fuera de Roma en un lugar de su elección Plauto cayó al fin había dicho lo que tenía que decir al menos la primera parte los insultos seguían y en medio del griterío se desenvainaron algunas espadas que se esgrimían amenazantes hacia Quito Macio Plauto el escritor por su parte permanecía quieto mirando al general que sin moverse y observaba a su vez con detenimiento Plauto sabía que el general estaba pensando pero no tenía ni idea de en qué sentido iban los pensamientos de aquel hombre y eso sí le ponía nervioso no temía las espadas pues nadie se atrevería a derramar una sola gota de sangre en aquella casa sin que antes diera la orden el general pero qué pensaba Escipión de lo que se le había propuesto Publio miraba a Plauto entregado ¿por qué aquel escritor se había prestado a transmitir aquel mensaje? ¿por qué arriesgarse a hacer como estaba ocurriendo el receptor de toda la ira de sus seguidores? ¿por qué? Publio Cornelio Escipión se levantó despacio del solium enseguida los gritos se esfumaron pero las espadas aunque bajadas no se envainaron todos querían ser el primero en ensartar a aquel traidor en cuanto el general diera la orden ¿por qué? preguntó Publio Plauto le miró confundido el general se explicó mientras se acercaba con lentitud hacia el escritor ¿por qué vienes tú a traerme este mensaje? ¿por qué has aceptado? ¿te obligan? ¿temes acaso la guerra en las calles de Roma? por todos los dioses Plauto ¿por qué te metes en esto? explícame dame una razón para que no diga cualquiera de estos hombres que te maten aquí y ahora pues acabas de pedirme que me exilie de Roma de mi ciudad de mi patria a mí por todos los dioses por Júpiter óptimo máximo al mismísimo príncep senatus de Roma y me lo has pedido aquí en mi propia casa ante mi esposa y mis hijos y mis amigos dime Plauto ¿por qué estás aquí? ¿qué te mueve? Plauto optó por responder sin rodeos en el pasado me ayudaste contrataste mis obras primero y luego me ayudaste a sacar a un amigo de la cárcel es justo que más allá de nuestras diferencias te ayude yo ahora ¿y crees que con este mensaje me ayudas? espetó Publio con desprecio rodeando a su interlocutor mientras hablaban Plauto por el contrario permanecía inmóvil en el centro del atrio girando la cabeza para seguir con la mirada al general parece una locura pero es la mejor de las salidas si se quiere conseguir la liberación de Lucio Cornelio y evitar un derramamiento de sangre que sabemos cómo empezará pero no cómo ni cuándo terminará queda una condición por desvelar Plauto dijo Publio sin dejar de dar vueltas a su alrededor dijiste que Graco imponía tres condiciones ¿cuál es la tercera condición? Plauto bajó la mirada al suelo y dejó de respirar durante unos instantes no había marcha atrás el mensaje debía entregarse por completo el tribuno exige un rehén que debe quedar en Roma para asegurar al senado el cumplimiento de las dos condiciones previas este rehén será tratado con respeto y nunca encarcelado o maltratado un rehén asegurará al senado que se realizarán los pagos exigidos y que el príncep senatus nunca regresará a Roma en vida ni muerto tampoco y Publio lanzó una extraña carcajada si me exilio en vida jamás regresaré a esta ciudad ni vivo ni muerto un rehén un rehén ¿y a quién se supone que debo entregar? ¿a mi hijo primogénito? ¿cómo hacemos con los reyes a los que sometemos en lejanas regiones del mundo? supongo que ese es el pago que me pide el tribuno de la plebe ya que se me acusa siempre de querer convertirme en rey ¿es eso lo que quiere Tiberios en Boronio Graco? que entregue a mi hijo ¿y qué más debo hacer? ¿he de arrodillarme en público ante Catón y abrazarle las rodillas implorando clemencia? ¿está eso incluido en las condiciones de esto que tú te atreves a llamar pacto? Plauto ignoró todos los sarcasmos y explicitó el sentido de la demanda de Graco no la tercera condición es que entregues a tu hija menor en matrimonio al tribuno de la plebe eso bastará para que el senado interprete que hay voluntad por parte de los estipiones de cumplir el resto de condiciones Publio Cornelio Estipión se detuvo en seco eso no lo había esperado casi habría visto con mejores ojos entregar a su hijo como rehén que entregar a su hija pequeña puede que no se hablara apenas con la pequeña pero era su debilidad personal aunque no supiera hacérselo entender a la muchacha aunque ella se negara siempre a seguir sus indicaciones o sus consejos aunque ella se negara siempre a aceptar ninguno de los pretendientes que él había propuesto como apropiados pese a todo ello la pequeña Cornelia era su hija del alma la única de todos sus hijos que era como él la única que había heredado su osadía su inteligencia su capacidad para resistirlo todo y ahora le pedían que la entregara al único hombre de quien había renegado él siempre el único hombre con quien no la querría ver casada jamás eso que pides es imposible respondió Gélido al general Plauto comprendió que hasta ahí todo habría sido posible pero que Graco se había equivocado con esta última condición pero el escritor estaba también al límite de su ingenio y había llegado el momento de buscar aliados levantó la mirada y la clavó en Emilia Tercia sólo una mujer podía interceder aquí sólo una mujer podía doblegar la voluntad de Escipión esa era su gran idea pero Plauto al ver la cara abrumada y desolada de Emilia Tercia se percató de que hasta la propia esposa de Escipión estaba completamente superada por la situación su plan se desmoronaba por momentos ya no había nada que hacer y sin embargo había tenido esa intuición tan clara tan precisa tan nítida de que una mujer podría doblegar al general de generales que no podía evitar añadir a su desolación una dosis adicional de sorpresa pero no quedaba ya nada por hacer Roma ardería aquella noche y la sangre de centenares miles de ciudadanos libertos esclavos extranjeros soldados y civiles patricios y plebeyos ricos y miserables sería vertida por cada esquina de la ciudad hasta empaparlo todo con el inconfundible hedor del odio absurdo y su hermana fiel la muerte cuando de pronto la voz serena armoniosa perfecta de una joven partió la noche el odio y la guerra hiriendo a las tres pero no estaba claro si con suficiente fuerza para detener a tan brutales enemigos si mi matrimonio con el tribuno sempronio graco contribuye a liberar a mi tío y salvar a Roma de una guerra civil acepto ese matrimonio Publio se dio la vuelta y vio a su hija que se había levantado y había hablado con la serenidad y la decisión que la caracterizaban Publio iba a responder negando semejante posibilidad pero entonces al fin Emilia Tercia espoleada por la bravura de su hija se levantó también y se decidió a hablar Plauto con los ojos bien abiertos comprendía que su intuición no había sido errónea pero sí inexacta harían falta al menos dos mujeres para doblegar al general de generales quizá incluso más gente pero quizá aún se pudiera todo parece una locura pero si Cornelia está dispuesta a aceptar ese matrimonio para favorecer a la familia facilitar la liberación de Lucio y preservar la paz mi hija cuenta con mi apoyo y volvió a sentarse Cornelia sin embargo siempre desafiante siempre retadora permanecía en pie mirando fijamente a su padre Publio Cornelio se acercó despacio hacia su hija negando con la cabeza eso nunca será así respondía mientras se acercaba a ella con Tiberio Sempronio Graco nunca jamás antes cualquier cosa que permitir ese enlace y menos bajo la presión y el chantaje de tener a mi hermano encarcelado y se hizo un silencio sepulcral en el que nadie se atrevía a decir una sola palabra envuelto por todas las miradas Publio recordaba las palabras de Aníbal en Éfeso palabras que en su momento cuando las escuchó le parecieron carentes de sentido administrar con justicia el dinero de otros es fácil si se quiere lo difícil es administrar el dinero propio de forma apropiada por quinientos talentos por quinientos malditos talentos Cornelia quería responder pero le faltaba aire le costaba hasta respirar ella misma estaba confundida se había ofrecido pensando en su propia familia en el bienestar de todos más que en el suyo propio y se había ofrecido en la confianza de evitar un derramamiento brutal de sangre en donde morirían muchos y muchos de los que estaban allí pero al tiempo sentía sensaciones extrañas desconocidas en su interior había hablado con Graco aquella misma noche y no parecía que nada se hubiera conseguido y luego llegaba aquel escritor con aquel mensaje en donde Graco pedía que ella se casara con él como forma de sellar una paz entre las familias Cornelia estaba aturdida y ese embotamiento de ideas le impedía debatir con su padre como habría hecho en cualquier otro momento no tenía fuerzas para más y se sentó y cayó y miró al suelo mientras su padre seguía frente a ella negando con la cabeza y expresando con palabras rotundas que ese matrimonio no tendría lugar jamás en este momento fue la voz de su hijo la que empezó a sonar en medio de aquel atrio henchido de tensión y nervios padre soy Publio Cornelio Escipión tu hijo llevo tu nombre tengo tu sangre sé que nunca has estado orgulloso de mí y no me duele reconocer la verdad nada aquí delante de todos en esta noche que igual es la última noche para todos es una noche para verdades donde no queda sitio para las mentiras el pacto que ofrece Graco es deleznable horrible humillante todo eso es cierto pero no hay más que esa opción o la guerra y una guerra en la que moriremos todos lo superan en número en razón de 20 a 1 sé que piensas que soy un cobarde pero esta noche no me importa lo que pienses de mí eso es algo muy pequeño con relación a lo que nos jugamos todos en las próximas horas no es justo que mi tío esté en la cárcel y no es justo que se ordene tu exilio como no es justo que se presione a mi hermana para casarse con ese maldito tribuno de la plebe pero es aceptar esas condiciones o salir todos a combatir contra un enemigo imposible de vencer pero tú padre has doblegado a tantos enemigos imposibles que decidas lo que decidas todos te seguirán hacia la muerte o hacia la victoria padre todos te seguirán todos te seguiremos piensa lo que quieras de mí eso hace tiempo que ya no me importa sé que nunca estaré a la altura de lo que esperas de mí pero eso ya da igual lo único que importa ahora es que pienses bien padre que pienses bien lo que vas a hacer porque en tus manos está la vida de todos si crees que podemos ganar no lo dudes y lánzanos al combate si crees que hemos de morir luchando lánzanos también al combate y no alargues más esta espera que es más una tortura que otra cosa pero si crees que la mejor forma de luchar contra Catón y los suyos es la supervivencia del clan acepta entonces las condiciones que propone Graco Cornelia ha mostrado su predisposición a aceptar la parte que le corresponde que es la mayor junto con tu obligación de aceptar el exilio si tú marchas padre nos exiliaremos todos contigo y si decides que luchemos lucharemos todos contigo me miras y leo que en tu mente solo persiste la idea de que te habla un cobarde pero te diré una cosa no me hagas caso a mí pero sé consecuente con tus ideas siempre has pensado que Cornelia mi hermana pequeña era la más valiente de entre todos tus hijos y la más inteligente no, no digas nada sobre eso padre es así lo sé desde siempre desde que éramos niños siempre ha sido así no hablo desde el rencor ni le tengo odio a mi hermana pequeña ese no es el asunto de esta noche pero siempre has pensado que Cornelia aunque rebelde y testaruda es valiente e inteligente sea entonces no hagas caso al cobarde de tu hijo pero escucha a la valerosa hija que tienes que también acepta el pacto haz lo que quieras todos moriremos contigo o viviremos en la forma que decidas que lo hagamos no tengo más que decir la noche avanza padre el tiempo se nos acaba debemos estar ya en la última vigilia de la noche las legiones urbanae entrarán en el foro al alba el amanecer está cerca haz lo que tengas que hacer y sin esperar respuesta de ningún tipo Publio Cornelio Estipión hijo salió del atrio pasando entre todos los oficiales y veteranos de su padre y se perdió en el pasillo que conducía a su habitación donde entró se sentó en su lecho y cerró los ojos a la espera de aquello que tuviera que ocurrir fuera en el atrio de la gran domus de los estipiones Publio Cornelio Estipión padre mudo silencioso tomó de nuevo asiento en su solitario solium y rodeado por todos pero sin que nadie se atreviera a decir nada meditaba mirando al suelo con los ojos sin parpadear con un sudor familiar frío que le producía escalofríos asomando por su frente las fiebres de Hispania volvían de nuevo estaba agotado perdido derrotado muerte o victoria eso había dicho su hijo por una vez por una sola vez había hablado bien muerte o victoria no había otro camino eso o la humillación absoluta disfrazada de pacto demasiado para engullir demasiado alto el precio de la paz en realidad no era muerte o victoria sino muerte o humillación y entregar a su hija al único hombre con el que nunca querría verla casada la victoria como general sabía que era imposible cualquier opción se le antojaba insufrible intolerable imposible y no se veía otro camino estaba obligado a decidir como echaba de menos una carga con ochenta elefantes el aire envuelto en arena el bramido de las bestias el miedo de los legionarios la incertidumbre de la guerra cualquier cosa era mejor que esa soledad en la que tenía que decidir sobre el destino de su vida la supervivencia de su familia y el futuro de Roma 110 la noche más larga 16 de abril de 184 antes de Cristo cuarta vigilia patrullas de uno y otro bando se cruzaban en la noche a falta de órdenes de ataque por parte de ningún líder pues tanto Catón como Graco por un lado como Escipión por otro callaban los soldados de los unos y los otros procuraban evitarse pero la omisión de derramamiento de sangre en todos los casos resultaba imposible a veces bastaba un grito airado en ocasiones una mala mirada y decenas de gladios se desenvainaban las espadas chocaban unas contra las otras y al poco los gritos ahogados de unos y los insultos de los otros daban el lance por terminado una docena de sombras se alejaba dejando un largo reguero de sangre mientras los vencedores se quedaban en medio de la calle desafiantes esperando el amanecer Lelio estaba en una de esas patrullas en la parte sur del foro controlando que nadie se atreviera a adentrarse en el vicus tuscus cuando de pronto uno de sus hombres aulló con potencia es ese es ese cayo Lelio ordenó callar al legionario y le conminó a explicarse ese de ahí el que está con esa treintena de triunvidos junto al templo de besta es el maldito primos pilos que encarceló al hermano del general cayo Lelio se olvidó de todo y de todos en su gran domus escitión debía aún decidir qué se iba a hacer si luchara muerte contra las legiones urbanae y seguramente morir en el combate o ceder y pactar con graco pero aún no había llegado orden alguna de publio y aún era de noche y estaban ante el oficial que había despreciado a publio y encarcelado a su hermano y cayo Lelio se olvidó de todo y de todos menos de ese primus pilos graso caminaba pavoneándose como un gallo en un gallinero como el león jefe ante toda la camada como un dios supremo ante sus dioses inferiores y servidores había sido él el que había encerrado a Lucio Cornelio Estipión desafiando retando al mismísimo Publio Cornelio al mismísimo africanos y allí estaba él sabedor de que pronto recibiría todo tipo de recompensas por parte de Catón y del resto de senadores por cumplir fielmente con las órdenes recibidas órdenes que muchos se habrían negado a cumplir pero que él había ejecutado hasta las últimas consecuencias a su alrededor todos le miraban con admiración y con miedo con terror pensaba él pues él graso había doblegado al gran africanos a pocos metros de la cárcel Estipión le había ordenado que dejara libre a su hermano y él se había negado Estipión había dicho tengo 500 jinetes que no permitirán que lleguéis a la prisión con mi hermano y él había respondido si no nos dejáis pasar si no os retiráis hasta la puerta fontus ejecutaré al prisionero aquí mismo y Estipión se retiró todos le admiraban estaba tan hinchido de gloria que no tenía ojos para el enemigo y cometió el único error imperdonable infravalorar las posibilidades del oponente estaba convencido de que Estipión se rendiría al alba le superaban por 20 a 1 nadie se atrevería a atacarles nadie se olvidó de Lelio graso no vio al medio centenar de veteranos de Hispania y África que se lanzaron bajo el mando de un excónsul loco contra el templo de Vesta fue una acción rápida casi quirúrgica la sangre no se desparramó más allá del lago de Juturna y para cuando los triunvidos recibieron refuerzos desde la nova vía por el este y desde el templo de Venus desde el norte ya era demasiado tarde solo encontraron 30 cadáveres de los triunvidos y 7 veteranos de Escipión malheridos a los que no perdonaron la vida era lo único que podían hacer rematar a los enemigos uno de los legionarios de las legiones urbanaes se arrodilló ante un cadáver y llamó a su superior el centurión al mando acudió con rapidez ¿qué pasa? preguntó el oficial el legionario señalaba el cuerpo del compañero caído al tiempo que hablaba a este le falta la cabeza cayó Lelio caminaba entre los veteranos de Escipión portando en su mano derecha la cabeza de Craso no estaba claro si aquello era el principio del fin o solo el final de una pesadilla pero a Lelio le sabía a Gloria haberle arrancado de cuajo la cabeza a aquel miserable 111 Memorias de Publio Cornelio Escipión Africanus Libro Sexto Acepté para evitar la muerte de toda mi familia eso me decía a mí mismo y eso me gusta pensar aún cuando quiero engañarme porque entonces esa decisión habría estado cargada de sensatez pero en realidad otros eran mis pensamientos ahora ampliaré esto comuniqué comuniqué a Draco de nuevo a través del propio Plauto que aceptaba las condiciones que satisfaríamos el pago que el Senado reclamara sobre el dinero de la campaña de Asia que abandonaría Roma para siempre y que le entregaría a mi hija en matrimonio a cambio de la libertad de mi hermano pero que si alguna vez llegaba a mis oídos que maltrataba a mi hija regresaría para sacarle las entrañas a golpes hasta matarle no creo que Plauto trasladara mi mensaje de forma literal o quizás sí pero en cualquier caso el pacto se cerró mi humillación empezaba entonces Publio Cornelio Escipión el hombre más poderoso del mundo había caído traicionado por la Roma por la que tanto había luchado pero en el fondo de mi ser y no estoy ahora orgulloso por ello hay que ver en lo tremendamente mezquinos que nos pueden convertir la rabia y el odio en el fondo de mi alma estaba seguro de que daba igual que aceptara aquel pacto porque era del todo imposible que el ingenuo de Tiberio Sempronio Graco pudiera derrotar en el Senado al más temible de los políticos romanos amarco porcio Catón aceptaba un pacto vacío Catón derrotaría a Graco en la última votación y las lesiones Urbanae cargarían contra mis hombres entonces sólo nos quedaría defendernos y eso sí llevarnos por delante a tantos como pudiéramos 112 la votación final Roma 16 de abril de 184 antes de Cristo hora primera a instancias de Graco el paraetor Urbanus aceptó convocar al Senado de urgencia el pretor estaba a favor de las medidas sugeridas por Catón contra los estipiones pero al igual que otros muchos senadores estaba sorprendido y temeroso por la dura reacción de Publio Cornelio Estipión quien con 500 veteranos fuertemente armados en el Pomerium en el corazón de Roma podía convertir aquel amanecer en el más sangriento que hubiera visto Roma desde los tiempos de la lejana monarquía ya había habido unas cuantas decenas de muertos en diversos enfrentamientos en el foro donde había caído un primus pilos además de otros combates en varias calles adyacentes y en las puertas Carmenta y Fontus donde un centenar más de veteranos de Escipión habían intentado entrar en la ciudad pero todavía no se había desatado la locura total e incontrolada de una batalla civil en el corazón de la ciudad a gran escala aún podía evitarse lo peor pero estaba difícil muy difícil el edificio de la curia estaba completamente rodeado a su vez por centenares de legionarios hasta el punto de asemejarse más al paraetorium de una campaña militar que al lugar donde se congregaban los patres conscripti los soldados habían habilitado varios pasillos que cruzaban el comitium y el foro para facilitar el acceso al edificio de la curia a todos aquellos senadores que quisieran atender la convocatoria del pretor todos los seguidores de Catón con Lucio Porcio Espurino y Quinto Petilio al frente acudieron raudos a la convocatoria Catón no la creía necesaria pero ya sabía que había sido convocada a petición de Graco y no podía permitirse el lujo de no asistir Espurino estaba preocupado pero Catón confiado en que los sicarios hubieran hecho el trabajo según lo estipulado aún sin estar seguro pensaba que Graco revuelto ahora sí contra Estipión querría exigir medidas todavía más duras quizá incluso querría ordenar la detención del propio Publio Cornelio por interferir en el encarcelamiento de su hermano si así fuera Catón se aseguraría de que el tribuno de la plebe obtuviera todo el apoyo del Senado lo que no le gustaba tanto al censor de Roma era ver tantas caras de preocupación entre muchos senadores estaba claro que la mayoría eran unos débiles unos flojos que se asustaban por cualquier cosa ¿qué importaba que africanos tuviera un pequeño regimiento armado? si Publio Cornelio optaba por la violencia sería aplastado por las legiones Urbanae y con un poco de suerte en el fragor de la lucha se podría masacrar a toda su familia y Roma se libraría de esa condenada estirpe aquel tremendo peligro siempre latente en lo más profundo de la ciudad sería un castigo ejemplar y pasaría mucho tiempo antes de que nadie quisiera seguir la senda de Estipión para situarse por encima del resto y pavonearse ante el pueblo como el único gran salvador de Roma sí el enfrentamiento armado un par de días sangrientos como mucho eran la mejor salvaguarda de la república a ver si con un poco de suerte el encuentro con los sicarios hacía que Graco abriera esa senda Tiberio Sempronio Graco esperaba en el centro de la curia sentado en una modesta cella como temía todos los seguidores de Catón habían hecho acto de presencia también bastantes de los senadores independientes pero del grupo de patres conscripti que solían apoyar a los estipiones ahora que era cuando más falta hacían apenas si habían aparecido unos cuantos y de entre ellos ninguno de los más relevantes no estaba Publio Cornelio Estipión por supuesto que permanecía encerrado en su casa a la espera del resultado de la votación de aquella mañana ni tampoco Cayo Lelio o Silano o Lucio Emilio Paulo que debían estar junto a su líder así aún sería más difícil persuadir al senado del camino a seguir pero debía intentarlo Graco se lo repetía una y otra vez debía intentarlo aunque lo más probable es que fracasara en el intento pero al menos su conciencia estaría más limpia que la de otros cuando las calles de Roma se bañaran de sangre de ciudadanos de uno y otro bando el presidente sentado justo detrás de él pronunció las palabras acostumbradas para abrir la sesión del senado y Graco escuchó su nombre era su turno para hablar se levantó despacio era la primera vez que se iba a medir con Catón en el senado era la primera vez que alguien que no fuera uno de los escipiones o uno de los amigos íntimos de los escipiones iba a enfrentarse contra Catón Graco miró a su alrededor los ojos de todos le observaban cargados de curiosidad intrigados algunos buscando un rayo de esperanza en aquel amanecer gris había en muchas miradas el temor a la guerra civil Graco se sintió mejor había algo por donde empezar inspiró despacio en el pasado la diosa fortuna se había mostrado generosa para con él pero pese a todas las situaciones límite vividas en los últimos años el enfrentamiento de aquella mañana se le antojaba el más difícil de todos unos cuantos empezando por el propio Catón Espurino Lucio Porcio y otros más le iban a acusar de traidor pero eso no era lo importante lo esencial era que pensaría el resto gracias a todos los que habéis acudido esta fría mañana empezó con solemnidad y es que pese a estar en abril parecía que el sol había decidido esconderse hasta que Roma decidiera qué iba a hacer consigo misma Patres conscripti hemos aplicado las leyes de la ciudad y se han cumplido pero Roma se ve abocada a una dura elección y nosotros tenemos la posibilidad de decidir por qué camino queremos ir tenemos dos opciones ante nosotros la muerte o el pacto la sangre de los enemigos del estado derramada por las calles de Roma junto con la sangre de los defensores del estado o una solución donde no deban morir ni los unos ni los otros y donde los enemigos del estado estén convenientemente impedidos de atentar contra la república esto no me gusta nada cuchilleó espurino a los oídos de un catón con un profundo entrecejo plasmado en su frente el sensor levantó la mano para alejar de su mejilla el rostro ajado por los años de espurino quería escuchar lo que decía Graco aún no tenía claro de qué iba todo aquello no podía creer que después del ataque de los sicarios Graco aún hablara de pacto quería ver a dónde iba a parar todo aquel discurso el estado no puede permitir continuaba Graco que los cónsules elegidos cada año crean que pueden hacer y deshacer a su antojo que no deben rendir cuentas de sus acciones Lucio Cornelio Escipión ha sido juzgado por esto y declarado culpable por un tribunal extraordinario ha sido convenientemente encarcelado pero realmente a qué viene todo esto realmente patres conscripti decidme realmente a quién teme el senado a quién teme Roma y aquí hizo una breve pausa para que los senadores reflexionaran nadie dijo nada pero Graco estaba seguro de que todos tenían en mente el nombre que iba a pronunciar a continuación todos tememos al mismo hombre Publio Cornelio Escipión es de al que todos conocemos con el sobrenombre de Africanus el senador más veterano de todos por lo que le concedimos el título de Prince Senatus es a él al que tememos es de él de quien tememos que la república se transfigure en una injusta monarquía donde sólo él gobierne por encima de todos esa y no otra es la causa real del encono o la persistencia justa interprétese como quiera con la que el senado reinició la causa contra su hermano Lucio Cornelio Escipión hermano al que hemos encerrado para mandar un mensaje al propio africanos es así veo que algunos asienten con la cabeza sólo estoy poniendo en palabras sencillas la realidad de lo que está ocurriendo claro que están ocurriendo muchas cosas más como era previsible nuestro primero encumbrado por todos y luego temido por muchos Publio Cornelio Escipión ha reaccionado con violencia al encarcelamiento de su hermano seamos justos a ninguno de nosotros nos gustaría que se encarcelase a un familiar nuestro y menos aún si somos de la opinión de que el juicio puede a nuestros ojos no haber sido imparcial sea ese es un sentimiento irrefrenable que todos podemos compartir pero de ahí a patres conscripti de ahí a reaccionar con violencia de ahí a intentar impedir por la fuerza que los triunvidos ejecuten las órdenes recibidas de ahí a introducir en la ciudad hasta 500 veteranos fuertemente armados y dispuestos a la lucha de una cosa a otra hay una gran diferencia y esa diferencia es la que define el orgullo y la soberbia de Publio Cornelio Estipión Espurino se reclinó más sosegado en su asiento Catón se mantenía recto con el ceño fruncido algo más tranquilo también pero aún en guardia la mayoría del resto de senadores excepto el pequeño grupo de los que apoyaban a los estipiones asentían con claridad Graco continuó hablando si no dudaré un instante en calificar a Publio Cornelio Estipión como soberbio orgulloso y henchido de vanidad porque sus acciones últimas así lo corroboran nadie está por encima del estado si no está de acuerdo con el tribunal extraordinario sea que venga aquí y que aquí defienda sus opiniones pero no en su lugar viene a Roma rodeado de soldados dispuestos a sacar a su hermano de la cárcel por la fuerza dicho con otras palabras viene a Roma dispuesto a hacer valer su opinión por la fuerza de las armas y no por la fortaleza de los argumentos gracias a que los dioses nos protegen y a la prevención de los que nos gobiernan y aquí lanzó una breve mirada de reconocimiento a Catón que le devolvió el gesto con un leve cabeceo de su cabeza las legiones Urbanae oportunamente emplazadas en diferentes puntos de la ciudad han podido mantener el orden público e hizo una nueva breve pausa hasta el momento otro silencio algo más largo sí amigos senadores insisto hasta el momento porque no tardará mucho Publio Cornelio Estipión en ordenar a sus hombres que por la fuerza de las armas se abran paso hasta el Tulianum y liberen a su hermano seguramente no lo conseguirán pero son hombres rudos valerosos y que han demostrado su capacidad de combate en el pasado y frente a unos jóvenes legionarios más inexpertos sin duda harán que corran mucha sangre y gobernados por alguien que aunque vanidoso ha mostrado ser uno de los mejores generales de Roma en el pasado reciente pueden aún sorprendernos y causar aún mucho más daño dolor y sufrimiento del que ahora podemos prever y yo me pregunto porque como tribuno de la plebe una plebe que no lo olvidemos admira a este hombre que se ha rebelado contra las autoridades de Roma yo me siento en la obligación de preguntarme incluso si Publio Cornelio Estipión ha perdido ya toda razón al venir a Roma dispuesto sólo a combatir y no a debatir yo me siento en la obligación insisto como tribuno de la plebe me siento obligado a preguntarme lo siguiente ¿no hay otro camino? ¿no hay otra salida? nuevamente detuvo su discurso y paseó despacio por el centro de la gran sala algunos senadores próximos a Catón negaban con la cabeza pero Graco para su propia sorpresa observó que muchos la mayoría ni negaba ni asentía había conseguido sembrar la duda muchos de aquellos senadores no querían que las cosas llegaran al derramamiento general de sangre era Catón el que los estaba empujando tenía que explotar eso tenía que acertar en la forma en las palabras un rayo de sol entró por el amplio rectángulo de la gran puerta del senado e iluminó el centro de la sala cayendo justo a sus pies quedaba poco tiempo Estipión pronto daría la orden de atacar no podía dilatar más su anuncio yo Patres Conscripti tengo otra salida y vio como todos se inclinaban hacia delante en sus asientos y como los mayores giraban la cabeza para escuchar mejor yo Patres Conscripti he llegado a un pacto con Publio Cornelio Estipión que evitará todo derramamiento de sangre pero que al mismo tiempo desbaratará para siempre cualquier peligro de influencia política de Publio Cornelio en la vida política de Roma ¿pero qué dice por Castor y Pollux este maldito traidor? aulló Espurino levantándose desde su asiento no se puede negociar con Estipión por todos los dioses tú mismo lo has dicho Graco no se arredró y reemprendió su parlamento superponiendo con potencia su voz a las voces disonantes que surgían del entorno de un catón que le clavaba los ojos como dagas afiladas Publio Cornelio Estipión irá al exilium un exilio permanente fuera de Roma precisó Graco y las voces de los seguidores de Catón callaron confundidas mientras el resto de senadores abría las bocas con sorpresa o parpadeaban incrédulos sí empezó a explicarse Graco con rapidez Publio Cornelio Estipión se exiliará de Roma se recluirá en el sur en su villa del Iterno con la prohibición expresa de nunca jamás retornar a Roma será un exilium justum que en consecuencia no afectará a la totalidad de sus derechos privados o a su ciudadanía pero que le impedirá retornar jamás a esta ciudad o influir nunca más en la vida pública de Roma de ese modo se terminará para siempre ese temor creciente entre todos nosotros de que Publio Cornelio valiéndose del apoyo del pueblo quiera nombrarse cónsul o dictador vitalicio o como se le ha acusado en repetidas ocasiones rey de Roma no Publio Cornelio Estipión habrá desaparecido como peligro para el Estado hoy mismo antes del mediodía si esta sesión acepta esta alternativa y la votación se realiza pronto hoy mismo repito al mediodía en la hora sexta Publio Cornelio Estipión saldrá de Roma junto con todos sus veteranos para no volver nunca jamás sin enfrentamientos sin derramamiento de sangre sin violencia este es un buen pacto para Roma Marco Porcio Catón incapaz de contenerse por más tiempo se levantó de su asiento y si puede saberse querido Graco esto que tú denominas pacto ¿qué costará a Roma? ¿cuánto dinero hemos de pagar a Estipión por su digamos generosidad? ¿o es que hemos de creer que Publio Cornelio Estipión va a salir de Roma sin nada a cambio? y extendió los brazos mirando al resto de senadores para provocar que muchos insistieran en preguntar en voz alta qué obtendría Estipión a cambio pero Graco rápido antes de dar tiempo a que intervinieran otros senadores replicó con celeridad sorprendente la libertad de su hermano esa es la parte del pacto que el senado debe cumplir liberamos a su hermano y Publio Cornelio se exilia de Roma para siempre eso es chantaje respondió Catón bajando al centro del senado y encarándose ya abiertamente contra Graco el tribuno pese a que el censor de Roma se acercaba no retrocedía pero Graco no dejaba de mirar bien las manos de Catón mientras estuvieran a la vista no retrocedería pero si las ocultaba aunque solo fuera un instante entre los dobleces de su toga entonces si daría unos cuantos pasos atrás ya había tenido bastantes dagas por la noche y no quería ver más aquella mañana el censor de Roma puede llamar a este pacto como quiera pero es un pacto que evita el derramamiento de sangre y que no deja sin castigo la vanidad y el orgullo de Publio Cornelio de su hermano y de toda su familia su malversación de fondos en la campaña de Asia y sus actitudes intolerables de los últimos días o su desplante en el judicium populi del pasado todo quedará más que castigado con exilio permanente del jefe del clan de los escipiones además de que los escipiones deberán satisfacer un pago que resarza al estado de la apropiación indebida de dinero público durante la campaña de Asia cualquier nuevo cónsul sabrá que malversar en una campaña o desafiar a las autoridades de Roma le llevará como mínimo al exilio obligado tras además haber tenido que devolver el dinero robado este es un buen mensaje para las futuras generaciones de gobernantes y no me cansaré de insistir un pacto que nos permite encontrar una solución al día de hoy que evita muertes innecesarias por todos los dioses Roma debe luchar en sus fronteras no en sus entrañas Catón miró hacia las bancadas senatoriales muchos asentían incluso algunos de los suyos que eso sí en cuanto su mirada se acercaba dejaban de mover la cabeza y miraban al suelo como el niño que ha sido cazado en medio de una fechoría el censor de Roma veía que los senadores flojos débiles dubitativos estaban dispuestos a pactar con Escipión a instancias de Graco cobardes cobardes y miserables todos todos el tribuno veía por su parte no sin cierta perplejidad que su planteamiento estaba siendo bienvenido entre muchos de los patres conscripti Graco había pensado en hacer referencia al hecho desconocido para algunos de los senadores que aún dudaban que ese tipo de exilio era similar a la pena de ostracismo que se practicaba en algunas ciudades griegas cuando un ciudadano era demasiado popular y se incurría en el peligro de que éste se impusiera sobre el resto pero igual de rápido que le sobrevino la idea la desechó pues Catón aprovecharía que se trataba de una costumbre griega para desautorizarla por extranjerizante y contraria a las costumbres de los antepasados de Roma no era mejor hablar sólo de exilium algo contemplado en el ordenamiento jurídico romano Marco Porcio Catón no estaba dispuesto a darse por vencido se daba cuenta de que a la mayoría de senadores aquel pacto les parecía bien claro que quedaba un aspecto clave en todo acuerdo que se cumpliera por ambas partes y para eso hacían falta garantías aquí iba a morder y aquí iba a destrozar a Tiberio Sempronio Graco para siempre veo que los patres conscripti de Roma contrariamente a lo que yo aconsejaría se muestran proclives a aceptar un pacto tan insólito como el que el tribuno nos propone pero pregunto yo ahora es mi turno para preguntar ahora añadió con cierto tono irónico que puso a Graco de inmediato en guardia pregunto yo Tiberio Sempronio Graco si nosotros el senado damos hoy orden de liberar a Lucio Cornelio Estipión cómo sabemos que Publio su hermano corresponderá cumpliendo su parte del pacto Graco iba a decir algo pero Catón levantó su mano derecha y prosiguió con una nueva pregunta y más importante aún incluso suponiendo que Publio Cornelio Estipión saliera esta misma mañana de Roma llevándose consigo a su familia a la que pondría a buen recaudo como sé yo cómo podemos saber todos nosotros aquí presentes que a los pocos días ese nuevo amigo tuyo Publio Cornelio Estipión no levantará en armas Italia entera y se pondrá al frente de un ejército de veteranos de todas sus campañas pasadas y asediará Roma hasta rendirnos por hambre o por la fuerza de las armas sé que movidos por la bondad que existe en el corazón de todo buen senador romano muchos de vosotros os habéis dejado conmover por las palabras de Graco y que queréis evitar que mueran ciudadanos romanos pero pregunto yo ¿no será mejor que mueran ahora unos pocos centenares de legionarios de las legiones Urbanae y los 500 veteranos de guerra de Estipión a que nos veamos abocados a una guerra civil de grandes dimensiones en donde toda Roma será asediada y en donde muchos de los que ahora con vuestras buenas intenciones queréis pactar ¿seáis también pasto de los buitres? Pensad bien lo que vais a votar porque no votáis solo sobre el futuro del Estado sino que votáis sobre la vida de cada uno de vosotros y de pronto como movido por un resorte invisible Catón se revolvió hacia Graco para asestarle la estocada final no con una daga como había temido el tribuno sino con su mejor arma con punzantes palabras que despedazaban siempre a sus contrincantes políticos ¿o es que acaso ese pacto incluye algún rehén de la familia de los escipiones? pero Catón no esperó respuesta porque estaba seguro de que no la había y resuelto entre las aclamaciones de Espurino Quinto Petilio Lucio Marcio y otros de los más fieles senadores fue caminando de regreso a su asiento para saborear como tantas otras veces la miel dulce de la victoria política la voz de Graco por inesperada le hizo detenerse de golpe y darse la vuelta de nuevo para encarar al tribuno no sé si es un rehén o no precisó Graco pero este pacto incluye que Publio Cornelio Escipión tendrá que entregar en matrimonio a su hija pequeña con un senador aquí presente yo me he propuesto para ser ese senador todos sabéis que Publio Cornelio Escipión me tiene como uno de sus mayores enemigos políticos pero no he cedido en ese punto sin ese matrimonio no hay liberación de su hermano incluso si acepta el exilium el pacto incluye tres cosas por su parte pago a las arcas del estado exilio y entregar a su hija menor por la nuestra solo una liberar a su hermano Escipión nunca atacará Roma ni hará nada que pueda poner en peligro la vida de su hija todos sabéis que Escipión adora a su hija pequeña por mi parte yo tenía otros planes para mi vida pero si esto ayuda a Roma y si el senado así lo acuerda estoy dispuesto a desposarme con la hija menor de Escipión liberar a su hermano y ser testigo de cómo Publio Cornelio abandona Roma para siempre y sin derramamiento de sangre ni ahora ni en el futuro en una sola cosa estamos de acuerdo el censor de Roma y yo en todo pacto debe haber un rehén y este también lo incluye y antes de que Catón pudiera reaccionar Graco se dirigió al presidente del senado en voz alta potente soberana exijo una votación sobre mi propuesta quiero saber si el senado quiere luchar a muerte contra Escipión o ver cómo se exilia dejando detrás a su hija en prenda de cumplimiento permanente de su pacto con Roma y exijo esa votación ahora mismo el presidente no pudo negarse a la petición del tribuno miraba a Catón pero por primera vez en la vida parecía que al senador Marco Porcio Catón le faltaban las palabras Tiberio Sempronio Graco tribuno de Roma ganó aquella votación por un estrecho margen pero la ganó Marco Porcio Catón se quedó sentado en su banco de la curia hostilia con la mirada vacía y la boca cerrada apretando tanto los labios que se convirtieron en una fina línea blanquecina sin sangre ni color ninguno de los suyos se atrevió a decirle nada a acercarse tan siquiera y susurrarle unas palabras de apoyo todos iban saliendo en silencio uno a uno primero los seguidores de los estipiones luego Graco rodeado de decenas de senadores admirados de que hubiera conseguido doblegar al invencible censor en el senado de Roma y al fin los propios seguidores de Catón fueron abandonando también la sala salió salió al fin el presidente y ya no quedó nadie sólo él Marco Porcio Catón sentado entre la penumbra de sombras alargadas de la curia Catón no daba crédito no podía creerse lo que había ocurrido lo había tocado con la punta de los dedos lo había rozado el triunfo completo y absoluto sobre los estipiones ahora mismo podían estar las legiones Urbanae haciendo su trabajo y la sangre de los estipiones estaría regando las calles de Roma y todo habría por fin de una maldita vez para siempre habría terminado y sin embargo sin embargo eso no había ocurrido había sido derrotado y había sido derrotado de la forma más vil obscena y humillante que nunca hubiera podido imaginar Catón cerró los ojos y sacudía la cabeza enfurecido sin gritar la agonía de su rabia sin fin engulléndola masticándola con dentelladas de odio y miseria había sido derrotado por Cornelia menor había sido derrotado en el senado por una maldita mujer libro séptimo el crepúsculo el crepúsculo de los generales año 184 antes de cristo año 570 desde la fundación de Roma Etiem si omnibus tecum viventibus silentium libur indixerit venien quisini ofensa sine gratia iuricent aun cuando tus contemporáneos te silencien por envidia otros vendrán que sin favor ni pasiones te harán justicia séneca epístula y adluquilium 79 17 113 memorias de Publio Cornelio Escipión africanus libro séptimo aquí en el sur el tiempo parece casi haberse detenido no hay nada que hacer la enfermedad me consume cada día un poco más tengo que guardar días enteros en cama la relación con Emilia está rota traer a Arete al exilio no ha ayudado pero me siento débil y no he querido renunciar a los pocos placeres que aún me quedan tampoco he podido hacer mucho para recomponer mi relación con mis hijos Cornelia Mayor viene con regularidad y demuestra tierna lo que agradezco sobremanera es uno de mis pocos alivios pero mi hijo sigue instante y yo continúo sin saber encontrar las palabras adecuadas para romper este muro que nos separa desde Magnesia desde mucho antes y lo peor de todo la pequeña Cornelia a la que debo la vida no sólo mía eso es poco importante sino la vida de todos sus hermanos de Emilia de toda nuestra familia se ha tenido que quedar en Roma rehén de un pacto que aborrezco casada con un hombre al que he intentado destruir con todas mis fuerzas sí es posible que haya cometido errores y que haya sido soberbio pero padezco penalidades suficientes y dispongo de suficientes días para torturarme con la consecuencia de mis equivocaciones tras la batalla de Zama siempre pensé que tendría un futuro feliz la vida es misteriosa los dioses caprichosos y nosotros inconstantes todo se puede perder con pequeñas acciones que se van acumulando hasta levantar una montaña de errores que nos envuelven y nos atrapan como una telaraña de fracaso así me siento en este interminable exilio a veces cuando la fiebre arrecia con fuerza y siento la muerte acercarse me siento feliz no le veo sentido a seguir viviendo así solo el hecho de haber tomado la decisión de escribir estas memorias ha podido dar algo de contenido a estos últimos días por eso me afano con diligencia ante esta tarea queda poco por relatar pero importante el exilio tuvo una gran ventaja inesperada pero positiva en medio de tanta penuria como suele ocurrir es cuando descubres si dispones o no de verdaderos amigos e incluso allí donde todo parece roto ves que germinan semillas de esperanza y el caso es que el destierro empezó de forma horrible aceleré mi obligada partida de Roma una vez que liberaron a mi hermano no ya solo para cumplir con el breve plazo de horas que se me daba para salir sino también para no tener que ser testigo de la forzada boda de la pequeña Cornelia con Graco en aquellos días lo único que quería hacer era abandonar la ciudad para la que había luchado toda mi vida y hacerlo lo antes posible no resistía ser víctima de lo que yo entendía era la mayor traición que Roma hubiera hecho nunca para con uno de sus generales que hubiera hecho que hubiera hecho la